Florentina Rosnowski, hija de Abel Rosnowski, el varón de Chicago, es una niña a quien a pesar de tener un padre que le puede dar todo, es educada para buscar y lograr sus metas. Heredera de la fortaleza y el carácter de su padre, ella misma hace frente a su realidad, dotada de principalmente su inteligencia y sagacidad de ver el mundo. Jeffrey Archer. La hija prodiga. Prólogo. Presidenta de los Estados Unidos, replicó ella. Puedo idear maneras más satisfactorias de arruinarme, dijo su padre mientras se quitaba las gafas de lectura que cabalgaban sobre la punta de su nariz y miraba a su hija por encima del borde superior del periódico. No seas frívolo, papá. El presidente Roosevelt nos demostró que no puede haber vocación más grande que la del servicio público. Lo único que demostró Roosevelt. Empezó su padre, pero luego se interrumpió y volvió al periódico, dándose cuenta de que su observación sería juzgada como una ligereza por parte de su hija. Como si adivinase lo que pasaba por la mente de su padre, ella continuó. Me doy cuenta de que para mí no tendría sentido el perseguir esa ambición si no pudiera contar con tu apoyo. Mi sexo ya será bastante inconveniente, por no hablar de la desventaja de un origen polaco. El periódico que servía de barrera entre padre e hija se abatió bruscamente. No vayas a decir nada en contra de los polacos, advirtió. A lo largo de la historia hemos demostrado que somos una raza con honor, que jamás faltó a una palabra dada. Mi padre, que era varón. Sí, ya sé, lo mismo que mi abuelo, pero ahora no está aquí para ayudarme a ser presidenta. Una pena, por cuanto habría sido, sin duda, un gran dirigente de nuestra nación, suspiró él. Pues, ¿por qué no iba a serlo su nieta? No veo ningún motivo, contestó él, sin dejar de contemplar los ojos color gris acero de su hija única. Así, pues, papá, vas a ayudarme. Sin tu respaldo financiero no tengo ninguna oportunidad de éxito. Su padre titubeó antes de contestar, se colocó de nuevo las gafas sobre la punta de la nariz y dobló despacio el periódico, que era el Tribune de Chicago. Voy a hacer un trato contigo, querida. Al fin y al cabo, la política consiste en eso. Si los resultados de las primarias de New Hampshire resultan satisfactorios, te respaldaré a fondo. De lo contrario, me prometerás abandonar esa idea. ¿Cómo defines tú la palabra satisfactorios? Fue la inmediata respuesta. Una vez más el hombre vaciló, mientras sopesaba sus palabras. Si ganas las primarias, o consigues más del 30% de los votos, estaré a tu lado hasta llegar a la sala de la convención, aunque eso signifique mi ruina. La muchacha respiró tranquila por primera vez desde el principio de la conversación. Gracias, papá. No podría pedir más. Desde luego que no, replicó él. Ahora me permites que me entere de cómo los cachorros pudieron perder el séptimo encuentro de la Liga contra los Tigres. Sin duda porque eran el equipo más flojo, como demuestra el resultado de 9 a 3. Usted, señorita, a lo mejor cree que sabe algo de política, pero puedo asegurarle que desconoce por completo el béisbol, dijo el hombre. Luego, al ver que su esposa entraba en la habitación, volvió hacia ella su busto macizo. Dice nuestra hija que quiere llegar a ser presidenta de los Estados Unidos. ¿Qué te parece? La muchacha se volvió con rapidez hacia ella, impaciente por escuchar la contestación. Voy a darte mi opinión, dijo su madre. Creo que debía estar acostada desde hace horas, y que tú tienes la culpa por haberla desvelado. Sí, supongo que tienes razón. A la cama, pequeña. Replicó el marido. Ella se acercó a su padre, le besó en la mejilla y susurró. Gracias, papá. La mirada del hombre permaneció fija en aquella niña de 11 años hasta que ésta hubo salido de la habitación. Observó que cerraba los dedos de la mano derecha en apretado puñito, como hacía siempre que estaba furiosa o decidida. Sospechó que en aquel momento estaba ambas cosas a la vez, pero comprendía que era inútil tratar de explicarle a su mujer que su hija única no era una persona corriente. Hacía tiempo que había abandonado toda tentativa de interesar a su mujer en sus propias ambiciones. Al menos, celebraba que no lograse frenarlas de su hija. Dedicó su atención otra vez a los cachorros de Chicago, lo cual le hizo admitir que también en dicho asunto su hija tenía seguramente razón. Durante los 22 años siguientes, Florentina Rosnovsky jamás aludió a aquella conversación, pero cuando por fin lo hizo, dio por supuesto que su padre mantendría la palabra dada. Al fin y al cabo, no eran los polacos una raza con honor, que jamás retiraba su palabra. El pasado. 1934 a 1968. 1. No fue un parto fácil, aunque para Abel y Zapia Rosnovsky nada resultaba fácil jamás, y ambos estaban resignados a ello, cada uno a su manera. Abel quería un hijo, un heredero varón que algún día presidiera el grupo varón. Abel confiaba en que, para cuando el muchacho estuviese preparado para hacerse cargo, su apellido estaría a la altura de los Riz, y los Stadler, y la varón sería la principal cadena hotelera del mundo. Paseó arriba y abajo por el desangelado pasillo del hospital de San Lucas, en espera de escuchar el primer bajido, al transcurrir las horas su leve cojera iba haciéndose cada vez más pronunciada. De vez en cuando volvía del revés la pulsera de plata que rodeaba su muñeca y contemplaba fijamente el apellido grabado en ella con límpidos caracteres. Volvía una vez más sobre sus pasos cuando vio que salía a su encuentro el Dr. Dodek. —¡Felicidades, señor Rosnovsky! —exclamó éste. —¡Gracias! —contestó Abel, expectante. —¡Tiene usted una hija preciosa! —dijo el médico cuando llegó a su lado. —¡Gracias! —repitió Abel con voz tranquila, procurando no mostrar su decepción. Luego se hizo conducir por el obstetra a un pequeño cuarto situado al extremo contrario del pasillo. A través del cristal de una mirilla, Abel pudo contemplar una serie de pequeños rostros arrugados. El médico señaló a su primogénita. A diferencia de los demás recién nacidos, ésta exhibía un puño firmemente cerrado. Abel había leído en alguna parte que los bebés no realizaban ese gesto sino al cabo de tres semanas por lo menos, y sonrió con orgullo. La madre y la hija permanecieron en San Lucas seis días más, y recibieron la visita de Abel todas las mañanas, una vez servido el último desayuno en el hotel, y todas las tardes, después de que el último huésped hubiese abandonado el comedor. La cama metálica de Zapia estaba rodeada de telegramas, ramos de flores y tarjetas de felicitación, que eran entonces el último grito de la moda, en demostración de que otras personas también se congratulaban del nacimiento. El séptimo día, la madre y la hija todavía sin nombre, Abel solo había considerado seis nombres masculinos, regresaron a casa. El día que su hija cumplió la segunda semana de vida la llamaron Florentina, igual que la hermana de Abel. Cuando la niña quedó instalada en su cuarto recién decorado de los altos de la casa, Abel solía pasarse muchas horas contemplándola. Mientras velaba su sueño y asistía a su despertar, se decía que era necesario seguir trabajando, y cada vez más duro, para asegurar el porvenir de la criatura. Había decidido que Florentina iba a tener unos comienzos en la vida mejores que los suyos. Ella no conocería la suciedad ni las privaciones de la infancia de su padre, ni la humillación del inmigrante recién llegado a la costa oriental de América, sin más bienes que unos cuantos rublos en billetes sin valor, cosidos en la chaqueta del único traje. Iba a ocuparse de que Florentina pudiera estudiar la carrera de que él carecía. Aunque por su parte no tenía motivos para echarla en falta, Franklin Delano Roosevelt ocupaba la Casa Blanca y el pequeño grupo hotelero de Abel, parecía capaz de sobrevivir a la Gran Depresión. América se había portado bien con ese inmigrante. Durante aquellas guardias junto a la cuna de su hija, en el piso de arriba, rememoraba el pasado y soñaba un futuro para la niña. A la llegada a los Estados Unidos, encontró su primer empleo en una pequeña carnicería del Bajo Eastside de Nueva York, y trabajó allí durante dos largos años, hasta que logró cubrir una vacante de meritorio en el Hotel Plaza. Desde su primer día de trabajo, el viejo mayordomo Sammy le trató como si fuese la más ínfima forma de vida. A los cuatro años, hasta un tratante de esclavo se habría asombrado al ver la cantidad de trabajo y de horas extraordinarias que había realizado aquella forma ínfima de vida para alcanzar la inaudita categoría de ayudante de Sammy y jefe del salón principal. Durante aquellos primeros años, Abel pasaba cinco tardes a la semana tragando libros en la Universidad de Columbia, y después de servir las cenas y levantar las mesas continuaba con los estudios hasta altas horas de la noche. Sus rivales se preguntaban cuándo dormía. Abel no estaba muy seguro de que sus nuevos conocimientos fuesen a serle de alguna utilidad, mientras atendía las mesas del salón principal del Hotel Plaza. Acudió a despejar esta incógnita honorondo texano, el señor Davis Leroy, quien había observado a Abel durante una semana, mientras éste atendía solícitamente a los clientes. El señor Leroy era propietario de 11 hoteles y ofreció a Abel el cargo de director adjunto del principal de ellos, el Richmond Continental de Chicago, con la exclusiva misión de dirigir los restaurantes del mismo. Abel retornó al presente cuando Florentina se dio la vuelta y empezó a golpear el lateral de la cuna. Le ofreció un dedo, que la niña agarró como si fuese un cable de salvación, y empezca a morderlo con sus todavía imaginarios dientes. Cuando Abel llegó a Chicago halló que el Richmond Continental estaba en muy mala situación. No tardó mucho en descubrir el porqué. El gerente, Desmond Pacey, falseaba la contabilidad y, a lo que pudo averiguar Abel, seguramente venía haciéndolo desde por lo menos 30 años. El nuevo director adjunto utilizó los primeros seis meses en reunir pruebas contra Pacey, y cuando lo tuvo bien cogido presentó a su patrono un expediente que contenía todos los hechos. Al enterarse de lo que ocurría a sus espaldas, Davis Leroy echó inmediatamente a Pacey y colocó en su lugar al nuevo hombre de confianza. Abel se sintió impulsado por ello a trabajar todavía más duro, y se convenció a tal punto de que sería capaz de sacar del marasmo a la cadena Richmond, que cuando la hermana mayor de Leroy puso a la venta su 25% de las acciones de la compañía, Abel se empeñó hasta las pestañas para poder comprarlas. Davis Leroy se conmovió al ver la fe de su joven gerente en el porvenir de la compañía, y se lo pagó nombrándole director general de la cadena. A partir de entonces se convirtieron en socios, relación profesional que llegó a ser el fundamento de una sincera amistad. Abel habría sido el primero en hacerse cargo de que le resultaba muy difícil a un texano aceptar a un polaco como igual. Se había sentido seguro por primera vez desde que se estableció en Estados Unidos, hasta que descubrió que los texanos eran una camarilla tanto o más orgullosa que los polacos. Abel aún no había llegado a aceptar lo que ocurrió. Si Davis hubiera confiado en él, si le hubiera puesto al corriente de las dificultades financieras del grupo. Quien no tenía problemas durante la Gran Depresión, quizás habrían ideado algo entre los dos. Davis Leroy tenía 62 años cuando el banco puso en su conocimiento que el valor de los hoteles ya no cubría la cuantía del riesgo, y le exigió otras garantías antes de librar los fondos necesarios para pagar la nómina del mes. En respuesta al ultimátum del banco, Davis Leroy cenó tranquilamente con su hija y luego se retiró a la suite presidencial del piso 17º, provisto de dos botellas de whisky. Poco después abrió la ventana y se lanzó al vacío. Abel nunca olvidaría la escena, en la esquina de la avenida Michigan, a las 4 de la madrugada, cuando le llamaron para que identificase unos restos reconocibles solo por la chaqueta que su mentor llevaba la noche anterior. El teniente encargado del caso observó que había sido el séptimo suicidio en lo que llevaban del día en Chicago. Aunque cómo iba el policía a saber cuánto había hecho Davis por Abel, ni los propósitos de agradecimiento que se había formado este para el futuro. En un testamento redactado con precipitación, Davis legó el 75% restante de las acciones de la cadena Richmond a su director general, y en una carta a Abel le advertía de que, si bien las acciones no valían nada, quizá la posesión del 100% de las acciones le facilitaría la negociación de un nuevo aplazamiento con el banco. Florentina abrió los ojos y empezó a berrear. Abel la tomó en brazos con cariño y lamentó enseguida su decisión, al tocar las nalgas mojadas. Le cambió los pañales con rapidez, sin olvidarse de secar a la niña antes de colocarle el nuevo triángulo de ropa, y atendiendo a que los grandes imperdibles no pudieran rozar siquiera su cuerpo en ningún momento, cualquier niñera habría calificado con sobresaliente la habilidad con que lo hizo. Florentina cerró los ojos y se durmió sobre el hombro de su padre. Meona desagradecida, murmuró este, y la besó amorosamente en la mejilla. Después del entierro de Davis Leroy, Abel visitó a los banqueros del consorcio Richmond en Boston, Kane y Cabot, e imploró a uno de los directores que no sacase a subasta los once hoteles. Intentaba convencer al banco de que, con un poco de respaldo, a su tiempo lograría convertir los números rojos en negros. Pero aquel hombre cortés y frío que se sentaba detrás del lujoso escritorio directoral no se dejó conmover. Tengo el deber de defender los intereses del banco, fue su invariable excusa. Abel jamás olvidó la humillación de tener que suplicar a un hombre de su misma edad llamándole Señor, para salir, al fin y al cabo, con las manos vacías. Era preciso que ese hombre tuviese el alma de una calculadora para no hacerse cargo de que su decisión afectaba a un gran número de personas. Abel se prometió a sí mismo por centésima vez que algún día el señor William Kane, alias el engreído, se las pagaría todas juntas. Aquella noche Abel regresó a Chicago convencido de que sus asuntos no podían ir peor. Salió de su error al hallar que no quedaba piedra sobre piedra del Richmond Continental, destruido por un incendio que según la policía había sido provocado por el propio Abel. Efectivamente el incendio resultó provocado, pero por Desmond Pacey, que había querido vengarse. Como le detuvieron confesó enseguida su crimen y su móvil, que no era otro sino la ruina de Abel. En cuyo empeño Pacey estuvo a punto de tener éxito, solo que Abel se salvó gracias al seguro, mientras todavía se preguntaba si no habría sido mejor para él quedarse en el campo de prisioneros de guerra rusos de donde había escapado antes de emigrar a América. Pero luego la suerte cambió definitivamente de signo, cuando un capitalista desconocido, que según dedujo Abel debió ser el señor David Maxton, de los hoteles Stevens, compró la cadena Richmond y restableció a Abel en su anterior empleo de director general, ofreciéndole así la oportunidad de demostrar que era capaz de sanear el consorcio y hacer que rindiese beneficios. Abel recordaba también cómo había vuelto a ver a Zapia, aquella muchacha decidida a la que conociera a bordo del barco que los llevaba a América. Entonces se había sentido muy poco dueño de sí mismo, a diferencia de la segunda vez, cuando volvieron a verse y él descubrió que era camarera en el Stevens. Desde entonces habían transcurrido dos años, y aunque la recién rebautizada cadena Varón no consiguió obtener beneficios en 1933, las pérdidas se limitaron a sólo 23.000 dólares, principalmente gracias a las fiestas del Centenario de Chicago, cuando más de un millón de turistas visitaron la ciudad para asistir a la Feria Mundial. Una vez condenado Paisy por incendiario, Abel no tardaría en recibir el dinero del seguro, lo cual le permitiría reconstruir el hotel de Chicago. Aprovechaba la espera para inspeccionar los otros 10 hoteles del consorcio. Despidió a los miembros del personal que mostraban inclinaciones pecuniarias parecidas a las de Desmond Paisy, y los reemplazó por hombres sacados de las largas colas de parados que tanto abundaban entonces en Estados Unidos. Zapia empezaba a incomodarse por los continuos viajes de Abel desde Charleston hasta Mobile y desde Houston hasta Memphis, en largas giras de inspección de sus hoteles sureños. Pero Abel se daba cuenta de que no podía cumplir su parte del trato con el desconocido capitalista quedándose en casa, por mucho que adorase a su niña. Le habían concedido 10 años para devolver el préstamo, si tenía éxito, una cláusula del contrato le concedía una opción de compra sobre el 60% restante de las acciones de la compañía, al precio de otros 3 millones de dólares. Zapia daba gracias a Dios todas las noches por lo que ya habían obtenido, y le suplicaba a Abel que se lo tomase con un poco más de calma. Pero él había jurado no detenerse hasta haber cumplido aquel objetivo. — Tu cena está lista, clamó Zapia a plena voz. Abel fingió no haberlo oído, para seguir contemplando a su hija dormida. — No me has oído. La cena está lista. — ¿Cómo? — No, cariño, lo siento. Ahora voy. Contrariado, Abel se puso en pie para reunirse en la mesa con su mujer. El edredón rojo de Florentina estaba caído en el suelo, al lado de la cuna. Abel recogió el gran cobertor de plumas y lo puso de nuevo, cuidadosamente, sobre la sábana que cubría a su hija. No iba a consentir que ella pasara frío. La niña sonrió en sueños. Quizá soñaba por primera vez, se preguntó al tiempo de apagar la luz. 2. El bautizo de Florentina iba a ser una ocasión recordada por todos los presentes, excepto por la misma Florentina, que durmió durante toda la ceremonia. Después de ésta, que tuvo lugar en la Catedral del Santo Nombre, en North Ougasi, los invitados se encaminaron al Hotel Stevens. Abel alquiló un salón del hotel e invitó a más de 100 personas para celebrar el acto. Su amigo más íntimo, Jort Novak, un compatriota polaco que ocupaba la litera superior a la suya durante el viaje desde Europa, fue el camo padrino, mientras que Janina, una de las primas de Zapia, hizo el oficio de madrina. Los invitados devoraron un banquete de diez platos al estilo tradicional polaco, sin que faltasen los piroji y los bigous, mientras Abel ocupaba la cabecera y recibía en nombre de su hija los regalos, entre los cuales figuró un sonajero de plata, bonos de la deuda, un ejemplar de Hakal Berifini, el mejor de todos, una hermosa sortija antigua con una esmeralda, del desconocido benefactor de Abel. Este se limitó a desear que el donante hubiera disfrutado tanto, con regalarla, como más tarde disfrutó su hija al verse dueña de ella. Para coronar la ocasión, Abel le regaló a su hija un gran oso de peluche con los ojos colorados. Se parece a Franklin Delano Roosevelt, comentó George, alzando el oso para que todos lo vieran. Eso merece un segundo bautizo. FDR. Abel levantó su copa y brindó. A su salud, señor presidente. Al oso nunca le gustó el nombre. La fiesta terminó sobre las tres de la madrugada, y Abel tuvo que requisar una carretilla de la lavandería del hotel para poder llevarse a casa los regalos. George agitó la mano como despedida mientras Abel enfilaba la avenida North Michigan empujando la carretilla. El feliz padre se puso a silbar una canción mientras recordaba todos los momentos de aquella fiesta maravillosa. Cuando el señor presidente se cayó por tercera vez de la carretilla, aquel se dio cuenta de que sus pasos por Lake Shore Drive abajo no debían ir muy derechos. Recogió el oso y volvió a dejarlo en medio de los demás regalos, y cuando se disponía a reanudar con mejor rumbo su camino, sintió una mano que se posaba en su hombro. Abel se volvió de un salto, dispuesto a dar la vida frente a quien quiera que tratase de robar las primeras posesiones de Florentina. Al levantar los ojos vio el semblante de un joven policía. ¿Querrá usted explicarme por qué lleva una carretilla de lavandería del Hotel Stevens por la avenida Michigan a las 3 de la madrugada? Sí, agente, replicó Abel. Pues empecemos por el contenido de estos paquetes. Uno es Franklin Delano Roosevelt, los demás no sé. El policía detuvo inmediatamente a Abel como sospechoso de robo. Mientras la destinataria de los regalos dormía tranquilamente bajo su edredón rojo en la pequeña habitación del ático de Rigg Street, su padre pasaba la noche insomne sobre un viejo colchón de crin, en una celda de la comisaría. Por la mañana, George se presentó en el juzgado para respaldar con su declaración el relato de Abel. Al día siguiente, Abel le compró un Buick marrón de cuatro puertas a Peter Sosnkovsky, que tenía un comercio de coches de segunda mano en el barrio polaco. Abel empezaba a cansarse de tener que dejar Chicago y a su querida Florentina cada dos días, pues temía perderse sus primeros pasos, su primera palabra o su primer lo que fuese. Desde su nacimiento había vigilado la rutina diaria para evitar que oyese el idioma polaco en casa, había decidido que hablase sin el menor de G polaco que pudiese ponerla en evidencia socialmente. Durante largo tiempo esperó a escuchar su primera palabra, con la esperanza de que fuese papá, mientras Zapia temía que fuese algún vocablo polaco, revelador de que ella no hablaba en inglés a su primogénita cuando estaban a solas. «Mi hija es una norteamericana, y por consiguiente debe hablar en inglés», le explicaba Abel a Zapia. Demasiado a menudo los polacos siguen hablando en su propia lengua, con lo que aseguran que sus hijos hayan de pasarse toda la vida en el rincón noroeste de Chicago, que les llamen estúpidos polacos, y que se rían de ellos todos los que les conocen. Excepto aquellos de nuestros paisanos que aún guardan un poco de fidelidad al imperio polaco, se defendía Zapia. «El imperio polaco». «¿Pero en qué siglo vives tú, Zapia?» «En el siglo XX». Replicaba ella, alzando un poco la voz. Junto con Dick Tracy y los feimas fanis, no es cierto. Esa actitud no cuadra a quien tiene por máxima ambición la de regresar a Varsovia como primer embajador polaco. «Te dije que no volvieras a mencionar eso, Zapia». «Jamás». Zapia, cuyo inglés seguía siendo irremediablemente chapurreado, no replicó, pero se quejó luego a sus primas y siguió hablando en polaco, aunque solo cuando no estaba en casa Abel. No la impresionaba el hecho tan reiterado por Abel, de que la cifra de negocios de la General Motor superase al presupuesto nacional de Polonia. Hacia 1935, Abel se convenció de que América había doblado el cabo y de que la depresión era cosa superada, por lo que juzgó llegado el momento de construir el nuevo Chicago Barón en el solar del antiguo Richmond Continental. Se hizo con un arquitecto y empezó a pasar cada vez más tiempo en la ciudad del viento y menos en sus giras, pues había decidido que el nuevo hotel iba a ser el mejor del Medio Oeste. El Chicago Barón quedó terminado en mayo de 1936, y fue inaugurado por el alcalde demócrata Edward J. Kelly. Los dos senadores por Illinois asistieron a la fiesta, perfectamente conscientes de la creciente influencia de Abel. Aparenta como un millón de dólares, comentó J. Hamilton Lewis, el más veterano de los representantes. «No anda usted muy equivocado», dijo Abel mientras admiraba las alas espesamente alfombradas, los altos techos estucados y la decoración en diferentes tonos de verde claro. El detalle final había sido la gran B de color verde oscuro, en relieve, que lo adornaba todo, desde las toallas en los cuartos de baño hasta la bandera que ondeaba en la cúspide del rascacielos de cuarenta y dos pisos. «Este hotel ya lleva el sello del éxito», dijo J. Hamilton Lewis en su discurso ante los dos mil invitados. «¿Por qué, amigos míos, es el hombre, y no el edificio, quien será conocido siempre como el varón de Chicago?» La ovación que siguió a estas palabras complació mucho a Abel, quien se sonrió con disimulo. Aquella frase le había sido facilitada al redactor de los discursos del senador, al comienzo de aquella misma semana, por el encargado de relaciones públicas de Abel. Este empezaba a sentirse a sus anchas entre los grandes negociantes y los altos cargos de la política. Zapia, en cambio, no se había adaptado al cambio de fortuna de su marido, y se mantenía en un segundo plano incierto. Se excedió un poco en el consumo de champaña y finalmente se retiró antes de que sirvieran la cena, balbuciendo una excusa acerca de ir a ver si Florentina seguía dormida. Abel acompañó a su ruborizada esposa hasta la puerta giratoria, en actitud de silenciosa irritación. Aquella escalada de éxito no la entendía Zapia, ni le interesaba, por lo que prefería ignorar el nuevo mundo de Abel, pero se daba cuenta, por supuesto, de hasta qué punto le contrariaba con ello. Mientras él la instalaba en un coche, no pudo evitar el decir. No tengas prisa en volver a casa. Desde luego que no, replicó él al tiempo que se volvía, como si hablase con la puerta, a la que dio un empujón tan fuerte que aún la hizo dar tres vueltas más después de haberla cruzado. Cuando regresó a la recepción del hotel encontró al concejal Henry Osborne, que le esperaba. Este debe ser el punto culminante de su vida, observó el concejal. El punto culminante. Apenas he cumplido los treinta, contestó Abel. Advirtió el destello de una cámara en el instante de rodear con el brazo al político, que era un tipo alto, moreno y bien parecido. Abel sonrió en dirección al fotógrafo, disfrutando de los honores de la celebridad, y dijo en voz lo bastante alta para que pudieran oírle los circunstantes. Voy a erigir hoteles varón por todo el planeta. Quiero ser para América lo que César Riz fue para Europa. Quédese conmigo, Henry, y le gustará la marcha, el concejal y Abel entraron juntos en el salón comedor, y cuando se vieron lejos de oídos indiscretos Abel agregó, si dispone de un momento mañana, Henry, quiero que almuerce conmigo. He de hablarle de un asunto. Con mucho gusto, Abel. Un simple concejal siempre está disponible para el varón de Chicago. Ambos soltaron la carcajada, aunque ninguno de los dos creyó que el comentario fuese particularmente chistoso. Aquella resultó ser otra noche larga para Abel. Cuando regresó a casa se encaminó derecho al dormitorio para invitados, a fin de no despertar a Zapia, o, al menos, esta fue la explicación que le dio la mañana siguiente. Cuando Abel entró en la cocina para desayunar en compañía de Zapia, Florentina estaba en su silla alta, muy entretenida en embadurnarse la cara de papilla y en mordisquear todo lo que alcanzaba en sus manos, aunque no fuese comestible. La besó en la frente, único lugar de su persona a donde aún no había llegado la papilla de cereales, y ocupó su lugar ante un plato de tortas de harina con jarabe de arce. Cuando terminó, Abel se puso en pie y le comunicó a Zapia que pensaba almorzar con Henry Osborne. No me gusta ese individuo, dijo Zapia con énfasis. Tampoco es que sea santo de mi devoción, replicó Abel. Pero no hay que olvidar que su cargo en el ayuntamiento le permite hacernos muchos favores. Y mucho daño también. Que eso no te quite el sueño. Puedo encargarme perfectamente del concejal Osborne, concluyó Abel, después de lo cual rozó con los labios la mejilla de su mujer y se volvió para salir. Presitonta, dijo una voz, y sus dos progenitores se volvieron para mirar a Florentina, quien gesticulaba en dirección al suelo, donde yacía Franklin Delano Roosevelt, ya de ocho meses, con su peludo rostro vuelto hacia abajo. Abel se echó a reír, recogió el queridísimo osito de peluche y lo devolvió al lugar que Florentina le reservaba a su lado, en la silla alta. Presidente, silabeo Abel con firmeza. Presitonta, insistió Florentina. Abel rió de nuevo y palmeó la cabeza de Franklin Delano Roosevelt. Así pues, FDR era responsable, no solo del New Deal, sino también de la primera manifestación política de Florentina. Cuando Abel salió de su casa, el chofer ya estaba esperándole con el Cadillac. El estilo de Abel como conductor había empeorado a medida que sus coches mejoraban. Cuando se compró el Cadillac, George le aconsejó que contratase un chofer. Aquella mañana le dijo que condujera despacio mientras se acercaban a la Costa de Oro. Abel alzó la mirada para contemplar los refulgentes cristales del Chicago Barón, y se maravilló al considerar que en ningún otro lugar del mundo un hombre podía llegar tan lejos en tan poco tiempo. Lo que unos chinos se habrían alegrado de culminar en diez generaciones, él lo había conseguido en menos de quince años. Se apeó de un salto, sin esperar a que el chofer diese la vuelta para abrirle, entró a paso rápido en el hotel y tomó el ascensor directo a la planta 42, donde pasó la mañana ocupado con todos los problemas que suscitaba el nuevo hotel, uno de los ascensores de los huéspedes no funcionaba bien, dos camareros se habían peleado a cuchilladas en la cocina, y George los había despedido en el acto, sin esperar siquiera a la llegada de Abel. La lista de enseres rotos después de la inauguración era sospechosamente larga, Abel tendría que vigilar, por si alguien del personal se llevaba cosas apuntándolas como rotas. Jamás dejaba al azar detalle alguno en ninguno de sus hoteles, desde el nombre de los ocupantes de la suite presidencial hasta el precio de los ocho mil panecillos frescos que el servicio de aprovisionamiento necesitaba cada semana. Así transcurrió la mañana entre consultas, problemas y decisiones, y no hizo alto hasta que la secretaria introdujo en su despacho al concejal Osborne. Buenos días, varón, saludó Henry, condescendiente, aludiendo al título familiar de los Rosnovsky. Durante los años juveniles de Abel, en los días de su aprendizaje en el Plaza de Nueva York, aquel título le había sido arrojado a la cara como burla despreciativa. Luego, en el Richmond Continental, se hicieron bromas sobre el mismo a espaldas del director adjunto. Más tarde, todo el mundo pronunciaba aquel apelativo como muestra de respeto. Buenos días, señor concejal, dijo Abel con una mirada de reojo al reloj de sobremesa, eran la una y cinco. Vamos a almorzar. Abel condujo a Henry al adyacente comedor privado. Para un observador que no los conociese, Henry Osborne difícilmente habría parecido un amigo bien elegido para Abel. Educado en Chout, y luego en Harvard, como solía recordarle a Abel, hizo luego el servicio como teniente de la infantería de Marina, durante la Gran Guerra. Con su metro 80 de estatura y su abundante cabello negro un poco mezclado de gris, parecía mucho más joven de lo que, según su historial, debía ser. Los dos hombres se habían conocido a consecuencia del incendio del antiguo Richmond Continental. En aquellos tiempos Henry era empleado de la aseguradora Great Western, que tenía desde siempre las pólizas del consorcio Richmond. Abel quedó muy sorprendido cuando Henry le sugirió que un pequeño pago en metálico agilizaría mucho el trámite de los papeles en la oficina central. En aquellos días, Abel no tenía ni siquiera para un pequeño pago en metálico, sin embargo el trámite del seguro llegó a buen término, pues también Henry confiaba en el porvenir de Abel. Así se enteró Abel, por primera vez, de que los hombres podían comprarse. Para cuando Henry Osborne fue elegido concejal de la Junta Metropolitana de Chicago, Abel ya podía permitirse pequeños pagos en metálico, y la licencia de construcción para el nuevo varón pasó por los despachos municipales como si calzase patines de ruedas. Más adelante, cuando Henry anunció su candidatura para la Cámara de Representantes de los Estados Unidos por el Distrito IX de Illinois, Abel estuvo entre los primeros que contribuyeron con un sustancioso cheque a la financiación de la campaña. Aunque Abel no se fiaba mucho del carácter de su nuevo aliado, comprendía que un político dócil podía ser de gran utilidad para el grupo varón. Tomó precauciones para que ninguno de los pequeños pagos en metálico, no le gustaba llamarlos sobornos, ni siquiera en el pensamiento, quedase reflejado en libro alguno, y consideró que podía dar por terminado el trato tan pronto como le interesara. El comedor estaba decorado en verde de suaves matices, lo mismo que el resto del hotel, pero no exhibía en ningún lugar la B en relieve. El mobiliario era decimonónico y todo el de roble, y colgaban de las paredes numerosos cuadros de la misma época, en su mayoría importados. Cuando se cerraban las puertas, uno podía imaginarse en un mundo diferente, muy lejos del ritmo frenético de un moderno hotel. Abel ocupó la cabecera de una mesa de estilo, con capacidad sobrada para ocho comensales, pero que aquel día estaba puesta solo para dos. Es como un pedazo de la vieja Inglaterra, comentó Henry mientras contemplaba la habitación. Por no hablar de Polonia, replicó Abel. Un camarero de uniforme sirvió salmón ahumado, mientras otro llenaba las copas con un bus y a Ardziabli. Henry contempló su plato atiborrado de manjares. Ahora veo por qué ha engordado usted tanto. Barón. Abel frunció el ceño y cambió prontamente de conversación. ¿Irá usted al partido de los cachorros de mañana? ¿Para qué? Han perdido más encuentros en casa que el partido republicano. Aunque mi ausencia no disuadirá al tribune de pintar el partido como una batalla tremendamente igualada, sin relación alguna con el resultado, y de afirmar que, si las circunstancias les hubiesen favorecido, los cachorros habrían obtenido una memorable victoria. Abel soltó la carcajada. Una cosa sí es segura, continuó Henry. En el campo de Rigley no verá usted nunca un partido nocturno. Esa horrible novedad de jugar bajo los focos jamás se implantará en Chicago. Eso fue lo que usted dijo de la cerveza en lata el año pasado. Esta vez fue Henry quien frunció el ceño. No creo que me haya invitado a almorzar para charlar sobre béisbol o latas de cerveza, Abel. ¿En qué pequeño plan puedo colaborar esta vez? Muy sencillo. Quiero pedirle consejos sobre qué hacer con William Kane. Henry pareció atragantarse. Tendré que hablar con el chef, no deberían quedar espinas en el salmón ahumado, se dijo Abel antes de continuar. Una vez, Henry, me contó usted con abundantes detalles lo ocurrido cuando su camino se cruzó con el del señor Kane, y cómo él acabó estafándole dinero. Pues a mí, Kane me hizo algo mucho peor. Durante la gran depresión le apretó las tuercas a Davis Leroy, mi socio e íntimo amigo, con lo que fue el causante directo del suicidio del héroe. Más aún, Kane me negó toda clase de ayuda cuando quise hacerme cargo de la dirección de los hoteles y sanear la situación financiera del consorcio. ¿Quién le respaldó a usted finalmente? Preguntó Henry. Un capitalista privado del Continental Trust. Su gerente no ha querido dar más detalles, pero siempre he sospechado que fue David Maxton. ¿El propietario del Hotel Stevens? Él mismo. ¿Por qué cree que fue él? Cuando celebré mi boda en el Stevens, y lo mismo el bautizo de Florentina, la factura fue pagada por mi protector. No creo que eso demuestre nada. De acuerdo, pero estoy seguro de que fue Maxton, porque en cierta ocasión éste me ofreció la oportunidad de dirigir el Stevens. Yo le contesté que estaba más interesado en hallar un respaldo financiero para el consorcio Richmond, y antes de una semana, su banco en Chicago libraba el dinero de alguien cuya identidad no podían revelar, porque habría sido contrario a los intereses de su actividad habitual. Eso sí es más convincente. Pero cuénteme lo que ha pensando para William Kane, dijo Henry, jugando con la copa de vino y pendiente de las palabras de Abel. Una cosa que no le robará demasiado tiempo, Henry, y que puede interesarle financieramente, y también en el plano personal, si tiene usted de Kane la misma elevada, opinión que yo. Le escucho, contestó Henry, sin alzar la mirada de su copa. Quiero apoderarme de un porcentaje sustancial de las acciones del banco de Kane en Boston. No le será fácil, dijo Henry. La mayor parte de las acciones pertenecen a un fideicomiso familiar y no pueden ser vendidas sin su autorización personal. Parece usted muy bien informado, dijo Abel. ¿Es de dominio público? Contestó Henry. Abel no le creyó. Así pues, empecemos por averiguar los nombres de todos y cada uno de los accionistas de Kane y Cabot, para ver si alguien está dispuesto a desprenderse de su participación a un precio bastante superior a la cotización oficial. Abel observó cómo se encendían los ojos de Henry, mientras éste empezaba a comprender lo que podía ganar en aquella operación trabajando para los dos bandos al mismo tiempo. Si él se entera, la lucha será dura. No tiene por qué enterarse, dijo Abel. Y aunque así fuese, siempre le llevaríamos dos jugadas de ventaja. Le parece que podrá usted ocuparse del trabajo. Puedo intentarlo. ¿En qué ha pensando usted? Abel entendió que Henry trataba de averiguar lo que podría cobrar, pero él aún no había terminado. El primer día de cada mes quiero un informe escrito, con una relación de las participaciones de Kane en todas sus empresas, así como de sus operaciones comerciales y el máximo de detalles de su vida privada que logre usted obtener. Quiero todo lo que pueda averiguarse, aunque parezca muy trivial. Repito que no será fácil, dijo Henry. Mil dólares al mes facilitarían la tarea. Mil quinientos serían suficientes, sin duda, replicó Henry. Serán mil al mes durante los primeros seis meses. Si se porta usted bien, entonces aumentaré la cifra a mil quinientos. Hecho, dijo Henry. Bien, dijo Abel, y echó mano a la cartera que llevaba en el bolsillo interior de la americana, para sacar un cheque ya extendido al portador por importe de mil dólares. Henry examinó el cheque. ¿Estaba usted muy seguro de que yo aceptaría todas sus proposiciones, no? No del todo, contestó Abel, después de lo cual sacó otro cheque de la cartera y se lo mostró a Henry. Estaba extendido por importe de mil quinientos dólares. Si trae usted alguna buena noticia dentro de los primeros seis meses, solo habrá perdido tres mil dólares. Los dos hombres se echaron a reír. Pasemos a otro tema más agradable, dijo Abel. ¿Cree que vamos a ganar? ¿Quiénes, los cachorros? No, las elecciones. Por supuesto. Landon recibirá una paliza. El girasol de Kansas no tiene probabilidades frente a FDR, comentó Henry. Como ha recordado el mismo presidente, esa flor es amarilla, tiene el corazón negro, sirve para comida y siempre muere antes de noviembre. Abel río de nuevo. ¿Y usted personalmente, cómo va? No hay problema. El escaño siempre ha estado en manos de los demócratas. Lo difícil era ganar la nominación, no las elecciones. Espero verle convertido en congresista, Henry. Puede estar seguro de que así será, Abel, y yo espero poder servirle a usted, lo mismo que a mis demás representados. Abel le miró con ironía. Bastante mejor que a los demás, o en eso confío al menos, comentó mientras le servían un filete casi tan grande como el plato y una copa de cote de Bohn 1929. Pasaron el resto del almuerzo discutiendo la lesión de Gabi Hartnett, las cuatro medallas de oro ganadas por Jesse Owens en las Olimpiadas de Berlín, y la posibilidad de que Hitler invadiese Polonia. Jamás, aseguró Henry, y empezó a extenderse acerca del valor demostrado por los polacos en Mons, durante la Gran Guerra. Abel no hizo ningún comentario sobre el hecho real, o sea que ningún regimiento polaco había intervenido en la acción de Mons. A las 2 y 37 minutos, Abel retornaba a su despacho para ocuparse de los problemas de la suite presidencial y de los ocho mil panecillos frescos. Aquella noche no regresó a casa hasta pasadas las nueve, por lo que Florentina ya estaba acostada. Pero se despertó tan pronto como su padre entró en el cuarto, y le sonrió. Presitonta. 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 Abel sonrió. Yo no. Tú quizá, pero yo no. Tomó a su hija en brazos para besarla en la mejilla, y se sentó con ella, mientras la niña repetía una y otra vez la única palabra de su vocabulario. 3. En noviembre de 1936, Henry Osborne ganó su escaño en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos por el Distrito Noveno de Illinois. Su mayoría fue algo más reducida que la de su predecesor, hecho que sólo podía atribuirse a su indolencia, puesto que Roosevelt había arrasado en todos los estados excepto Vermont y Men, y en el Congreso los republicanos habían quedado reducidos a 17 senadores y 103 diputados. No obstante, lo único que le importaba a Abel era que su hombre ya tenía escaño en la Cámara, enseguida le ofreció la presidencia de la Comisión de Planificación del Consorcio Varón que Henry aceptó agradecido. Abel canalizaba todas sus energías hacia la construcción de más y más hoteles, con la ayuda del congresista Osborne, cuya influencia, por lo visto, alcanzaba a facilitar licencias dondequiera que al varón se le ocurriese edificar. Abel siempre pagaba estos favoreces a Henry con billetes usados. No sabía lo que hacía Henry con el dinero, aunque parte del mismo, evidentemente, iba a parar a las manos apropiadas, por lo que no deseaba enterarse de más detalles. Aunque sus relaciones con Zapia se deterioraban cada vez más, Abel todavía deseaba tener un hijo y empezó a preocuparse al ver que su mujer no quedaba embarazada. Al principio le echó la culpa a Zapia, quien deseaba también otra criatura, pero luego ella le convenció para que visitase al médico. Abel pasó por la humillación de saber que tenía bajo el recuento del espermograma, cosa que el médico atribuyó a las privaciones de su vida pasada. Luego le dijo que seguramente no volvería a ser padre. A partir de ese momento la cuestión quedó terminada, y Abel concentró todo su afecto y sus esperanzas en Florentina, que crecía como las matas del campo. En la vida de Abel solo había otra cosa que prosperase tanto, y esa otra cosa era el grupo varón. Siempre estaba construyendo un hotel nuevo en el norte, y otro en el sur, al tiempo que modernizaba y rentabilizaba los hoteles antiguos de la cadena. A los cuatro años, Florentina fue por primera vez a la guardería. El primer día, ella se empeñó en que Abel y Franklin Delano Roosevelt debían acompañarla. La mayoría de las demás niñas venían acompañadas por mujeres que, según averiguó luego Abel con sorpresa, no siempre eran sus madres, sino niñeras y en un caso, en que le rectificaron amablemente, una institutriz. Aquella misma noche le dijo a Zapia que deseaba confiar a Florentina a los cuidados de una de esas personas especialmente cualificadas. —¿Para qué? —inquirió Zapia, alarmada. —¿Para qué ninguna de las que asisten a esa escuela empiece con ventaja sobre nuestra niña? Me parece un despilfarro estúpido. ¿Acaso una persona extraña puede darle algo más que yo? Abel no contestó, pero a la mañana siguiente hizo que insertaran anuncios en el Tribune de Chicago, el New York Times y el Times de Londres solicitando candidatas al empleo de institutriz, y expresando claramente las condiciones ofrecidas. Se recibieron cientos de respuestas, procedentes de todas partes del país, y de mujeres con magníficas referencias que deseaban trabajar para el presidente del consorcio varón. Llegaron cartas de centros femeninos de enseñanza superior como Radcliffe, Basar y Smith, incluso hubo una del Reformatorio Federal de Mujeres en Old Arshan, West Virginia. Pero la que más le intrigó fue la de una mujer que, obviamente, no tenía ni la menor idea de quién fuese el varón de Chicago. The Old Rectary. Machadam. Hertfordshire. 12 de septiembre de 1938. Muy señor mío. En respuesta a su anuncio inserto en la sección de personal, en la página titular del Times de esta fecha, me someto a su consideración para el cargo de institutriz de su hija. Tengo 32 años de edad y soy la sexta hija del muy reverendo L.H. Tred Gold, soltera, de la parroquia de Machadam, en el Hertfordshire. Soy actualmente maestra de la escuela primaria local y ayudo a mi padre en sus tareas como párroco rural. Estudié latín, griego, francés e inglés en el Cheltenham-Ladies Collegue como preparación para mis estudios superiores, los cuales seguí interna en el New Nam Collegue de la Universidad de Cambridge. Al término de los mismos obtuve sobresaliente en las tres asignaturas del tríptico de idiomas modernos, aunque no poseo la licenciatura en letras por esta universidad ya que sus estatutos no admiten la concesión de dicho título a las mujeres. Quedo a su disposición para una entrevista en cualquier momento, pues celebraría tener la oportunidad de trabajar en el Nuevo Mundo, y tengo el honor de ponerme a sus órdenes. Su ya atentísima. W. Treadgold. A Abel le costó creer que existiese una institución llamada Cheltenham-Ladies Collegue, e incluso en lugar llamado Machadam, y por supuesto desconfiaba de los estudios terminados con sobresalientes pero sin licenciatura. Hizo una llamada a Washington a través de su secretaria. Cuando al fin consiguió hablar con la persona deseada, leyó la misiva en voz alta. La respuesta de Washington confirmó que la carta podía ser verídica en todos sus puntos, no había motivos para poner en duda su credibilidad. ¿Está usted segura de que existe realmente un establecimiento llamado Cheltenham-Ladies Collegue? Segurísima, señor Rosnovsky, ya que yo misma estudié allí, replicó la secretaria de la Embajada Británica. Aquella noche Abel leyó de nuevo la carta, esta vez a su mujer Zapia. ¿Qué te parece? Le preguntó, aunque ya había tomado su decisión. No me gusta su tono, dijo Zapia, sin alzar los ojos de la revista que estaba leyendo. Si hemos de contratar a alguien, ¿por qué no puede ser una norteamericana? Piensa en lo ventajoso que sería para Florentina el tener una institutriz inglesa. Además, podría hacerte compañía, añadió tras una breve pausa. Esta vez, Zapia se alzó la mirada. ¿Para qué? ¿Te parece necesario que me eduque a mí también? Abel no contestó. A la mañana siguiente, envió un telegrama a Machadam para ofrecer el empleo de institutriz a Mr. Edgold. Tres semanas más tarde, cuando fue a buscar a la señorita, que llegaba con el 20th Century Limited a la estación de la Salle Street, Abel supo enseguida que su decisión había sido acertada. A solas en el andén, erguida entre tres maletas de diferentes tamaños y antigüedades, no podía ser otra sino Mr. Edgold. Era alta, delgada y de actitud algo autoritaria, con el moño que culminaba su cabeza, sobrepasaba en cinco centímetros la estatura de su patrono. En cambio, Zapia recibió a Mr. Edgold como una intrusa que venía a disputarle su papel materno. Cuando la acompañó a la habitación de su hija, Florentina no aparecía por ninguna parte. Dos ojos desconfiados vigilaban debajo de la cama. Mr. Edgold fue la primera en descubrir a la niña, y se arrodilló. Me temo que no voy a servirte de mucha ayuda si te quedas ahí, niña. Soy demasiado grande para vivir debajo de una cama. Florentina se echó a reír y salió a gatas. ¿Qué voz tan rara tienes? dijo. ¿De dónde vienes? De Inglaterra, dijo Mr. Edgold, sentándose en la cama al lado de la pequeña. ¿Dónde está eso? Como a una semana de viaje. Sí, pero está muy lejos. Eso depende de cómo hayas viajado durante esa semana. ¿De cuántas maneras podría yo recorrer una distancia tan larga? Se te ocurren a ti tres maneras diferentes. Florentina frunció el ceño. Pues yo iría en bicicleta desde mi casa hasta llegar al final de América, y allí tomaría un. Ninguna de las dos se dio cuenta de que Zapia había salido de la habitación. A los pocos días, Florentina había hecho de Mr. Edgold el hermano y la hermana que ella jamás llegaría a tener. Era capaz de pasarse horas escuchando a su nueva compañera. Abel contemplaba con orgullo como aquella solterona madura, no se daba cuenta de que tenía su misma edad, 32 años, transmitía a su hija de cuatro años una serie de conocimientos que a él mismo le hubiera gustado poseer. Una mañana, Abel le preguntó a George los nombres de las seis esposas de Enrique VIII, y dijo que si no lo sabía, más valía encargar al Cheltenham la diez colega otras dos institutrices, porque de lo contrario pronto Florentina sabría más que ellos. Zapia no quiso saber nada de Enrique VIII ni de sus mujeres, pues aún estaba convencida de que hubiera sido mejor educar a Florentina de acuerdo con las sencillas tradiciones polacas. Pero ya había desistido de poder persuadir a su marido en aquella cuestión. Zapia organizó su rutina diaria de manera que evitase el tropezar con la institutriz en toda la jornada. En cuanto a la rutina diaria de Mistred Gold, participaba de la disciplina de la Guardia Real tanto como de las enseñanzas de María Montessori. Florentina despertaba a las siete de la mañana, y con la espalda recta, sin poder tocar nunca el respaldo de la silla, recibía instrucción sobre compostura y comportamiento en la mesa hasta que terminaba el desayuno. Entre las siete y media y las ocho menos cuarto, Mistred Gold seleccionaba dos o tres temas del Tribune de Chicago, leía los artículos en voz alta y los comentaba con ella, y una hora más tarde le preguntaba de nuevo sobre las mismas cuestiones. A Florentina le interesaron enseguida las actividades del presidente, quizá porque se llamaba igual que su osito. La señorita Stred Gold se vio en la necesidad de dedicar buena parte de su tiempo libre a estudiar el extraño sistema norteamericano de gobierno, a fin de no dejar sin contestación ninguna posible pregunta de su pupila. De nueve a doce, Florentina y FDR asistían a la guardería, donde se dedicaban a las actividades más normales de su coetáneos. Cuando Mistred Gold iba a buscarla, era fácil adivinar si Florentina había elegido aquel día las tizas de colores, la pasta blanca y las tijeras, o la pintura con los dedos. Toda sesión de juegos escolares concluía con el inmediato regreso a casa para bañarse y cambiarse de ropa, no sin expresivas muestras de disgusto. Por la tarde, Mistred Gold y Florentina salían de excursión, cuidadosamente planeada por la primera durante la mañana, sin decirle nada a la niña. Florentina siempre trataba de sonsacarle a su institutriz el programa vespertino. ¿Qué hacemos hoy? ¿A dónde iremos? Preguntaba. Ten paciencia, niña. Podremos ir aunque llueva. El tiempo lo dirá. Pero si no podemos, has de saber que yo siempre tengo un plan de emergencia. ¿Qué es un plan de emergencia? Preguntó Florentina, sorprendida. Lo que necesitas tener cuando fallan todas las demás cosas que habías previsto, explicó Mistred Gold. Aquellas expediciones de las tardes incluían paseos por el parque, visitas al zoológico, y a veces un viaje en tranvía, que era un placer extraordinario para Florentina. Mistred Gold aprovechaba el tiempo para impartir a su pupila unas primeras palabras de francés, lo que le proporcionó el agradable descubrimiento de que la niña tenía facilidad para los idiomas. De vuelta a casa le tocaba pasar media hora con mamá antes del té, y luego otro baño antes de acostarse, hora que para Florentina correspondía a las siete de la tarde. Entonces Mistred Gold leía unas líneas de la Biblia o de Mark Twain, aunque según dijo Mistred Gold en un momento de supuesta frivolidad, no era fácil que los americanos supieran en qué consistía la diferencia, tras lo cual apagaba la luz de la habitación y aguardaba a que su pupila y FDR estuvieran dormidos. Este plan diario se cumplía férreamente, salvo en raras ocasiones como los cumpleaños y fiestas nacionales, en que Mistred Gold permitía que Florentina la acompañase al cine United Artists, en West Randolph Street, para ver películas tales como Blancanieves y Los Siete e Inanitos. Aunque nunca sin que Mistred Gold hubiese visto previamente la película, a fin de controlar que no fuese inadecuada para la criatura confiada a sus cuidados. Walt Disney contaba con su aprobación, lo mismo que Laurence Olivier en el papel de Heathcliff perseguido por Merle o Uberan, esta película fue a verla tres veces, sacrificando otras tantas tardes libres de los jueves y 20 centavos cada vez. Logró convencerse a sí misma de que el filme valía los 60 centavos, al fin y al cabo, Cumbres Borrascosas era una obra clásica. Mistred Gold jamás le prohibió a Florentina preguntar sobre temas tales como los nazis, el New Deal o incluso que era un John Ron, aunque naturalmente a veces no entendiera las respuestas. Pronto la niña descubrió que su madre muchas veces no estaba en condiciones de satisfacer su curiosidad, e incluso la propia Mistred Gold, en ocasiones, se dirigía a su habitación con una excusa y consultaba la enciclopedia británica, a fin de poder dar una contestación correcta. A los cinco años Florentina ingresó en el parvulario de la Girls Latin School de Chicago, al cabo de una semana la adelantaron un curso, porque sabía muchas más cosas que sus condiscípulas. Todo en su mundo le parecía maravilloso. Tenía a mamá y a papá, a Mistred Gold y a Franklin Delano Roosevelt. Hasta donde alcanzaba su horizonte, podía conseguir cuanto se le antojase. Solo las mejores familias, como las llamaba Abel, enviaban sus niñas a la Latin School, y no fue sin cierta sorpresa que Mistred Gold recibió varias educadas negativas de parte de las amigas de Florentina, al querer devolver invitaciones de ir a tomar el té. Las mejores amigas, Mary Hill y Susie Jacobson, acudían con regularidad, pero los padres de otras niñas solían excusarlas con flojos pretextos, y pronto Mistred Gold comprendió que, si bien el varón de Chicago había sabido romper las cadenas de la pobreza, en cambio aún no había roto las barreras que le vedaban algunas de las mejores casas de la ciudad. Zapiano servía de gran ayuda, puesto que no hacía nada por conocer a las familias de las compañeras de su hija, por no hablar de formar parte de las innumerables mesas de caridad, juntas hospitalarias o clubes a que la mayoría de las demás madres, por lo visto, pertenecían. Mistred Gold hizo cuanto pudo por solucionarlo, pero como a los ojos de muchos padres ella no era más que una sirvienta, no le fue fácil. Rezaba en secreto para que Florentina no se enterase nunca de aquellos prejuicios, mas no pudo ser. Florentina pasó con facilidad el primer curso, manteniéndose con soltura al nivel de las demás, solo su estatura recordaba que era un año más joven. Abel estaba demasiado empeñado en la construcción de su imperio para ponerse a reflexionar sobre su propia categoría social u otros problemas con que estuviese enfrentándose la señorita Treadgold. El consorcio iba en constante progresión y en 1938 Abel podía contemplar con optimismo la perspectiva de retornar a su benefactor el capital prestado. Más aún, Abel preveía unos beneficios de 250.000 dólares para dicho año, pese a su importante programa de construcciones. Su verdadera preocupación no estaba en el parvulario ni en los hoteles, sino a 8.000 kilómetros de distancia, en su querida tierra natal. Sus peores aprensiones se vieron realizadas el 1 de septiembre de 1939, cuando Hitler entró en Polonia. Dos días más tarde, Gran Bretaña declaraba la guerra a Alemania. Con el estallido de otra guerra, Abel consideró seriamente la posibilidad de dejar el mando del consorcio varón en manos de George, que se había revelado como un fiel y eficaz segundo de a bordo, mientras él se embarcaba con rumbo a Londres, para unirse al ejército polaco en el exilio. George y Zapia lograron disuadirle tras largas discusiones, por lo que él optó por recaudar fondos para enviar el dinero a la Cruz Roja Británica, al mismo tiempo procuraba influir en los políticos demócratas para que el país entrase en la contienda a favor de los británicos. Una mañana, Florentina oyó que su padre decía. FDR necesita cuantos amigos pueda reunir a su alrededor. Hacia el último trimestre de 1939 Abel, con ayuda de un pequeño préstamo del First City Bank de Chicago, se convirtió en accionista único, al 100% del grupo varón. En el informe anual anticipó para 1940 unos beneficios de más de medio millón de dólares. Franklin Delano Roosevelt, el de los ojos colorados y la cara velluda de color castaño, se separaba pocas veces de Florentina, incluso cuando ésta pasó al segundo grado de la escuela. Mistred Gold consideró que tal vez había llegado la hora de que FDR se quedase en casa. En circunstancias normales, lo habría ordenado, aunque hubiese costado algunas lágrimas, y el asunto habría quedado resuelto. Sin embargo, y en contra de su propio parecer, dejó que la niña se saliera con la suya. Tal decisión resultó ser uno de los escasos errores de Mistred Gold. Todos los lunes, los chicos de la Latin School se reunían con las niñas para la clase de francés, a cargo de la profesora de idiomas modernos Mademoiselle Mettinet. Para todos era una primera y difícil introducción en aquella lengua, excepto para Florentina. Mientras la clase repetía con la Mademoiselle palabras tales como voucher, boulanchi y epicier, Florentina empezó, más por aburrimiento que por desafío, una conversación en francés con FDR. Su vecino, un chico alto y más bien aragán llamado Edward Winchester, que parecía incapaz de entender la diferencia entre Leila, se inclinó hacia Florentina y le ordenó que dejara de significarse. Ella se ruborizó. Solo intentaba explicarle a FDR la diferencia entre el masculino y el femenino. De veras. Dijo Edward. Bien, pues voy a enseñarte la diferencia, señorita sábelo todo. Y en un acceso de furor, agarró a FDR y, haciendo acopio de todas sus fuerzas, le arrancó un brazo. Florentina se quedó clavada en su asiento por la sorpresa, mientras Edward sacaba el tintero del pupitre y volcaba el contenido sobre la cabeza del oso. Mademoiselle Mettinet, que jamás había estado de acuerdo con lo de tener a los chicos en la misma clase que las chicas, corrió hacia el fondo del recinto, pero ya era demasiado tarde. FDR estaba azul brillante de pies a cabeza, sentado en el suelo, en medio de un círculo de borra procedente de su brazo arrancado. Florentina recobró a su mutilado amigo, y sus lágrimas diluyeron el charco de tinta. Mademoiselle Mettinet se llevó a Edward al despacho del jefe de estudios, después de ordenar a los demás niños que guardase en silencio hasta su regreso. Florentina se arrastró a gatas por el suelo en un desesperado intento de recobrar la borra perdida por FDR. Una niña rubia con quien Florentina no había simpatizado nunca se inclinó hacia ella y bufó. Te está bien empleado, estúpida polaca. La clase celebró la observación, y varias voces empezaron a cantar a coro. Estúpida polaca. Estúpida polaca. Estúpida polaca. Florentina abrazó a FDR y se limitó a esperar que regresara pronto Mademoiselle Mettinet. Pareció que transcurrían horas, aunque solo fueran escasos minutos hasta que reapareció la maestra de francés, seguida de un Edward apropiadamente cabizbajo. Los cánticos cesaron tan pronto como Mademoiselle Mettinet entró en la clase, pero Florentina ni siquiera se atrevía a levantar la vista. En medio de un silencio forzado, Edward avanzó hacia Florentina y se disculpó en voz tan fuerte como poco sincera. Luego volvió a su asiento, mirando con una sonrisa desafiante a sus compañeros de clase. Aquella tarde, cuando Mistred Gold fue a buscar a su pupila, le fue imposible dejar de observar el rostro de la niña, encendido de llanto, su cabeza inclinada y el color azul de FDR, así como su único brazo. Antes de llegar a casa, Mistred Gold le había sonsacado a Florentina toda la historia. Más tarde le dio su cena favorita de hamburguesa y helado, dos manjares que normalmente desaprobaba, y la acostó temprano, con la esperanza de que se durmiese enseguida. Después de perder media hora con el jabón y el cepillo, intentando limpiar el oso ya irremisiblemente manchado, Mistred Gold se dio por vencida. Al depositar el animal, todavía húmedo, al lado de Florentina, se oyó una vocecita debajo del cobertor. Gracias, Mistred Gold. FDR necesita cuantos amigos pueda reunir a su alrededor. Poco después de las 10, cuando regresó a casa Abel, se había acostumbrado a volver tarde casi todas las noches, Mistred Gold solicitó una entrevista privada. La petición sorprendió a Abel. La introdujo enseguida en su despacho, durante los 18 meses que llevaba a su servicio, Mistred Gold siempre había participado al señor Rosnovsky los acontecimientos de la semana los domingos por la mañana, mientras Florentina y su madre asistían a misa en la Catedral del Santo Nombre. Los informes de Mistred Gold siempre eran claros y exactos, si predominaba en ellos alguna tendencia era la de subestimar los progresos de la niña. ¿Cuál es el problema, Mistred Gold? Preguntó Abel tratando de disimular su preocupación. Atribuía aquella ruptura de la rutina acostumbrada a la posible dimisión de la institutriz. Sin pérdida de tiempo ésta le relató lo ocurrido en la escuela aquella mañana. El rostro de Abel fue poniéndose cada vez más rojo, y estaba purpúreo cuando Mistred Gold llegó al final de su narración. Intolerable. Fue lo primero que dijo. Hay que sacar a Florentina de allí, inmediatamente. Mañana por la mañana iré personalmente a ver a la señorita Allen para decirle lo que opino de ella y de su escuela. Estoy seguro de que aprobará usted mi decisión, Mistred Gold. No, señor. No la apruebo, fue la tajante respuesta. ¿Cómo ha dicho, por favor? Dijo Abel, sin dar crédito a sus oídos. Digo que la culpa es tanto de usted como de los padres de Edward Winchester. Mía. ¿Por qué? Inquirió Abel. Usted debió enseñarle a su familia, hace tiempo, lo que significa el ser polaco, y cómo enfrentarse a las dificultades que ello pueda ocasionarle. Debió explicarle el arraigado prejuicio de los americanos contra los polacos, prejuicio que en mi opinión es tan censurable como el de los ingleses contra los irlandeses, y no anda muy lejos del bárbaro comportamiento de los nazis contra los judíos. Abel guardó silencio. Hacía tiempo que nadie le decía, frente a frente, que estaba equivocado en algo. ¿Tiene algo más que decir? Preguntó cuándo hubo logrado recobrarse. Sí, señor Rosnovsky. Si saca usted a su hija de la escuela Girls Latin, presentaré mi renuncia inmediatamente. Si echa usted a correr la primera vez que la niña se enfrenta a un problema, como podré enseñarle yo a desenvolverse en la vida. Cuando veo que mi propio país está en guerra por habernos empeñado en creer que Hitler era un hombre razonable, aunque algo mal aconsejado, no se me puede exigir que consienta un error idéntico en el caso de Florentina. Se me romperá el corazón si he de dejarla, porque la quiero más que si fuese hija mía, pero no puedo aprobar que se le oculte la realidad solo porque usted tiene bastante dinero para evitarle la verdad durante un par de años más. Debo rogarle que disculpe mi franqueza, señor Rosnovsky, pues me parece que me he excedido. Pero no puedo condenar los prejuicios de otras personas, y consentir al mismo tiempo los de usted. Abel se arrellanó en su asiento antes de contestar. Usted ha nacido para embajadora, Mr. Gold, no para institutriz. Tiene razón, por supuesto. ¿Qué me aconseja que hagamos? Mr. Gold, que seguía en pie, nunca se habría atrevido a sentarse en presencia de su patrono, a no ser mientras estuviese en compañía de Florentina, titubeó un instante. Durante un mes, la niña debería levantarse media hora más temprano y familiarizarse con la historia de Polonia. Debe saber que Polonia es una gran nación, y por qué se atrevieron los polacos a desafiar el poderío de Alemania cuando no podían confiar en alcanzar la victoria por sí solos. Así ella podrá enfrentarse con conocimiento de causa, no desde la ignorancia, a los que se burlen de sus antepasados. Abel la contempló de hito en hito. Ahora entiendo lo que quiso decir George Bernard Show cuando afirmó que era preciso conocer a una institutriz inglesa para saber por qué es grande Gran Bretaña. Ambos rieron. Me extraña que no tenga usted otras ambiciones en su vida, Mr. Gold, dijo Abel, dándose cuenta enseguida de que aquellas palabras podían parecer ofensivas. Pero en todo caso Mr. Gold no se consideró ofendida. Mi padre tuvo seis hijas. Él deseaba un chico, pero no pudo ser. ¿Qué ha sido de las otras cinco? Todas se han casado, contestó ella sin amargura. ¿Y usted? Él me dijo una vez que yo había nacido para maestra y que todo está escrito en los planes del Señor, de manera que tal vez tendría discípulos destinados a un gran porvenir. Esperemos que así sea, Mr. Gold. A Abel le habría gustado llamarla por su nombre, pero ni siquiera sabía cuál era. Ella siempre firmaba W. Treadgold, de un modo que desalentaba más averiguaciones. Con una sonrisa, le preguntó. ¿Tomaría usted una copa conmigo, Mr. Gold? Gracias, señor Rosnowski. Sería muy agradable tomar un poco de Jerez. Abel sirvió un Jerez seco, y un whisky bien medido para sí mismo. ¿Cómo ha quedado FDR? Mutilado para toda la vida, me temo, aunque eso hará que la niña le quiera más todavía. He decidido que FDR permanezca en casa en adelante y salga solo bajo mi vigilancia. Me parece oír a Eleanor Roosevelt hablando del presidente. Mr. Gold río de nuevo y tomó un sorbo de Jerez. ¿Me permite otra sugerencia en relación con Florentina? Desde luego, dijo Abel disponiéndose a escuchar la recomendación de Mr. Gold. Para cuando terminaron la segunda copa, Abel había dado ya su consentimiento. Bien, dijo Mr. Gold. Entonces, con su permiso, me pondré a ello en la primera oportunidad. Desde luego, repitió Abel. Naturalmente, en lo que se refiere a esas sesiones de las mañanas, quizá no me sea posible durante un mes seguido sin interrupción. Mr. Gold quiso intervenir, pero Abel continuó, tal vez tenga entrevistas que no puedan aplazarse con tan poca anticipación, como usted sin duda comprenderá. Usted procederá como juzgue mejor, señor Rosnovsky, y si considera que hay algo más importante que el porvenir de su hija, estoy segura de que ella lo comprenderá. Abel se dio por vencido. Canceló todos sus compromisos fuera de Chicago durante un mes y se levantó media hora más temprano todas las mañanas. Incluso Zapia consideró acertada la idea de Mr. Gold. El primer día, Abel empezó por contarle a Florentina cómo él había nacido en los bosques de Polonia y fue adoptado por una familia trashumante, y cómo luego conoció a un gran varón que se lo llevó a su castillo de Slounam, junto la frontera ruso-polaca. Me trataba como a un hijo, explicó Abel. Días más tarde, Abel fue revelándole a su hija cómo se reunió con él, en el castillo, su hermana Florentina, de quien había heredado la niña su nombre, y cómo había descubierto que el varón era su padre verdadero. Ya lo sé. Ya sé cómo lo descubriste. Exclamó Florentina. ¿Cómo vas a saberlo tú, pequeña? Él solo tenía un pezón, dijo Florentina. Eso fue, eso fue. Te he visto en el baño, papá. Tú solo tienes una tetilla, con que eras hijo suyo. Todos los chicos de la escuela tienen dos. Abel y Mr. Gold se quedaron mirando a la niña, boquiabiertos, mientras ella proseguía, pero, si yo soy hija tuya, ¿cómo es que tengo dos? ¿Por qué solo se hereda de padre a hijo, y casi nunca recae la herencia en las hijas? No es justo. Yo quiero tener solo una. Abel soltó la carcajada. Bien. Cuando tú tengas un hijo, a lo mejor solo tiene una. Es hora de que te hagas la trenza y te prepares para ir a la escuela, intervino Mr. Gold. Pero sí estábamos en lo más emocionante. ¿Obedece, niña? Florentina dejó de mala gana a su padre y se encaminó al cuarto de baño. ¿Qué pasará mañana, Mr. Gold? Preguntó mientras iban ya de camino hacia la escuela. No lo sé, niña. Pero, como dijo una vez el señor Asquiz, esperar para ver. Estaba el señor Asquiz en ese castillo con papá. En los días sucesivos, Abel contó su vida en el campo de concentración, prisionero de los rusos, y cómo había contraído allí su cojera. A continuación le repitió a su hija las historias que el varón le había contado durante el cautiverio, más de 20 años atrás. Florentina escuchó la historia del legendario héroe polaco Tadeusz Kaczkiuszko y de todos los demás grandes personajes hasta la época moderna, mientras Mr. Gold punteaba el mapa de Europa que había colgado en la pared del dormitorio. Finalmente le explicó a su hija cómo había pasado a su propiedad la pulsera de plata que llevaba en la muñeca. ¿Qué dice aquí? Preguntó Florentina al ver los pequeños caracteres grabados. A ver si sabes leerlo, pequeña, dijo Abel. Varón Abel Rosnovski, deletreó ella. Pero si es tu nombre. Insistió. Y era también el de mi padre. Al cabo de pocos días más, Florentina estaba en disposición de contestar a todas las preguntas de su padre, aunque Abel no siempre lograba responder a todas las de ella. En la escuela, Florentina esperó un día tras otro a que Edward Winchester se enfrentase otra vez con ella. Pero por lo visto, él había olvidado el incidente, y una vez incluso se ofreció a compartir con ella una manzana. Sin embargo, no todos en la clase habían olvidado, en particular una de sus compañeras, una niña gorda y más bien retrasada, se divertía murmurando las palabras estúpida polaca, a sus espaldas, pero de manera que ella pudiese oírlas. Florentina no se vengó enseguida, sino que esperó varias semanas. En una ocasión en que aquella niña quedó la última de la clase en un ejercicio de historia, mientras Florentina quedaba la primera, la otra se apresuró a anunciar. Por lo menos yo no soy una polaca. Edward Winchester frunció el ceño, pero no faltaron algunas risitas en la clase. Florentina aguardó a que el silencio fuese completo, antes de hablar. Es verdad. No eres una polaca, sino americana de tercera generación, con cien años de historia. En cambio mi familia tiene mil años, y por eso tú tienes cero en historia y yo soy la primera. Nadie de la clase volvió a mencionar jamás la cuestión. Cuando Mistred Gold oyó el relato, durante el camino de regreso a casa, sonrió. Se lo contaremos a papá esta noche. Preguntó Florentina. No, cariño. La vanidad nunca ha sido una virtud, hay ocasiones en que es mejor callar. La niña de seis años asintió, pensativa, antes de preguntar. ¿Cree que un polaco podría llegar a ser presidente de los Estados Unidos? Sin duda, siempre que los americanos lleguen a superar su prejuicio. Aún siendo católico. Eso pronto dejará de tener importancia, y espero vivir para verlo. ¿Y si fuese una mujer? Agregó Florentina. Eso tardará un poco más en llegar, niña. Aquella noche, Mistred Gold informó al señor Rosnovsky de que sus lecciones habían valido la pena. ¿Y cuándo llevará usted a cabo la segunda parte de su plan, Mistred Gold? Preguntó Abel. Mañana, contestó ella, con una sonrisa. A las tres y media de la tarde siguiente, Mistred Gold aguardaba en la esquina a la salida de su pupila. Florentina cruzó charlando el portal de la escuela, y luego recorrieron varias manzanas antes de que la niña se diese cuenta de que no seguían el camino acostumbrado. ¿A dónde vamos, Mistred Gold? Paciencia, niña, que todo se sabrá. Mistred Gold sonreía mientras Florentina se dedicaba a contarle lo bien que le había salido un ejercicio de inglés aquella mañana. El monólogo continuó hasta que llegaron a Manahaman y Street, donde Mistred Gold empezó a prestar más interés a los números de las casas que a los éxitos, reales o imaginarios, de Florentina. Finalmente se detuvieron frente a una puerta recién pintada de rojo, que llevaba el número 218. Mistred Gold llamó dos veces con sus nudillos enguantados, mientras Florentina permanecía a su lado, silenciosa por primera vez desde que saliera de la escuela. Al poco la puerta se abrió dejando ver a un hombre que vestía jersey gris y vaqueros azules. He venido por lo de su anuncio en el Sun Times, anunció Mistred Gold antes de que el hombre tuviese ocasión de hablar. Ah, sí. Contestó él. Quieren pasar. Mistred Gold entró en la casa, seguida de Florentina, que no salía de su sorpresa. Fueron conducidas por un pasillo lleno de fotografías y rosetones de colores, y salieron por la puerta del fondo a un patio. Florentina los vio enseguida. Estaban en una cesta, al fondo del patio, y corrió hacia ellos. Eran seis cachorros amarillos de raza labrador, acurrucados junto a su madre. Uno de ellos abandonó el calor de la camada y salió cojeando de la cesta al encuentro de Florentina. Este cachorro cojea, dijo Florentina, al tiempo que tomaba el animalito en brazos e inspeccionaba su pata. Me temo que sí, admitió el criador. Pero los otros cinco son perfectamente sanos y pueden ustedes elegir. ¿Qué pasará si nadie se queda con ella? Supongo. El criador titubeó. Habrá que sacrificarla. Florentina miró a Mistred Gold con expresión implorante mientras abrazaba con fuerza a la perrita, muy ocupada en lamerle la cara. Quiero esta, dijo Florentina con decisión, aunque temerosa de la reacción de Mistred Gold. Mistred Gold abrió su bolso y preguntó. ¿Cuánto le debo? Nada, señora. Celebro que esta haya encontrado una buena casa. Gracias, dijo Florentina, muchas gracias. La perrita no dejó de mover la cola durante todo el camino a su nuevo hogar, lo que no se movió, para mayor sorpresa de Mistred Gold, fue la lengua de Florentina. Esta no se separó de su cachorro hasta que se vieron todas en la seguridad de la cocina de su casa. Zapia y Mistred Gold miraban mientras la perrita labrador cojeaba por el suelo hacia un cuenco de leche caliente. Me recuerda a papá, dijo Florentina. No seas impertinente, niña, la reprendió Mistred Gold. Zapia disimuló una sonrisa. Bien, Florentina, ¿cómo vas a llamarla? Eleanor. 4. La primera vez que Florentina presentó su candidatura a la presidencia fue en 1940, a la edad de seis años. La maestra del segundo curso, la señorita Evans, decidió celebrar unas elecciones ficticias, los chicos fueron invitados a participar, y Edward Winchester, a quien Florentina todavía no había perdonado del todo el haber derramado la tinta azul sobre su osito, se presentaba en el papel del supuesto Wendell Wilkie. Florentina representaba, naturalmente, a FDR. Se combinó en que cada candidato dirigiría un discurso de cinco minutos a los restantes 27 miembros de las dos clases reunidas. Mistred Gold no quiso influir sobre Florentina, pero hubo de escuchar su discurso 31 veces, o fueron 32, como le contaba al señor Rosnovsky la mañana del domingo anterior al gran día de las elecciones. Todos los días, Florentina leía en voz alta las columnas de política del Tribune de Chicago, en presencia de Mistred Gold, en busca de datos que añadir a su alocución. Kate Smith, por lo visto, había cantado Dios bendiga a América, en todas partes, y el índice Dow Jones había pasado por primera vez de 150, fuera lo que fuese, ello parecía favorecer al aspirante a la reelección. Florentina leyó también las noticias sobre la guerra en Europa y sobre la botadura del acorazado de 36.000 toneladas USS Washington, el primer buque de guerra que construía Estados Unidos desde hacía 19 años. ¿Por qué hemos construido un acorazado, si el presidente prometió que el pueblo americano no tendría que ir a la guerra? Supongo que habrá interesado a nuestra propia defensa, sugirió Mistred Gold, sin dejar de hacer calcetines de punto para los muchachos, allá en su país. Por si los alemanes decidieran atacarnos. No se atreverán, dijo Florentina. El día que Trotsky fue asesinado en México con un piolet, Mistred Gold le ocultó el periódico a su pupila. Otra mañana se vio en la imposibilidad de explicar qué eran medias de nylon y por qué se habían vendido en ocho horas los primeros 72.000 pares, pese a que las tiendas habían limitado las ventas a dos pares por cliente. Mistred Gold, que solía enfundar sus piernas en medias de hilo de Escocia de color beige, de un tono llamado con optimismo tentación, consideró el artículo con las cejas fruncidas. Estoy convencida de que no llevaré nunca medias de nylon, declaró, y en efecto, no las uso jamás. Cuando llegó el día de las elecciones, Florentina tenía la cabeza atiborrada de datos y números, algunos de los cuales no entendía, pero que le comunicaban la seguridad de ganar. Lo único que le preocupaba todavía era que Edward fuese más alto que ella. Florentina creía que ello era una ventaja decisiva, pues había leído que 27 de los 32 presidentes de los Estados Unidos habían sido más altos que sus rivales. Los dos adversarios utilizaron una moneda de cinco centavos, recién acuñada con el perfil de Jefferson, para decidir el turno oratorio. Florentina ganó y eligió hablar primero, error que no volvió a cometer nunca más en su vida. Su diminuta figura se dispuso a situarse frente a la clase, teniendo presente la última advertencia de Mistred Gold, camina derecha, niña, no vayas a parecer un signo de interrogación. Tiesa como un palo, se hirguió en el centro del estrado frente al pupitre de la señorita Evans, y aguardó el permiso para hablar. Las primeras frases le salieron atropelladas. Explicó su política para asegurar la estabilidad hacendística del país, y prometió que los Estados Unidos no intervendrían en la guerra. Ni un solo americano debe morir a causa de que las naciones de Europa no sepan vivir en paz entre sí, declaró, repitiendo de memoria. Mary Hill inició un aplauso, pero Florentina no hizo caso y siguió hablando, al tiempo que tiraba nerviosamente de su vestido con las manos sudorosas. Por último soltó las frases finales en una larga tirada, y regresó a su puesto entre aplausos y sonrisas. Edward Winchester se puso en pie para actuar a continuación, y algunos de los chicos de su clase le ovacionaron mientras se dirigía hacia la pizarra. Por primera vez se daba cuenta Florentina de que algunos de los votos estaban decididos incluso antes de comenzar los discursos. Se limitó a desear que la misma regla funcionase también a favor de ella. Edward les explicó a sus compañeros que ser vencedor en fútbol era lo mismo que serlo para el país, y que en cualquier caso, Wilkie representaba todas aquellas cosas en que los padres de todos ellos creían, ya que apoyar a FDR suponía el riesgo de perderlo todo. Por tanto, iban a votar en contra de las preferencias de sus padres y madres. Esta frase suscitó una ruidosa ovación, lo que le indujo a repetirla. Al final de su discurso Edward también recogió aplausos y sonrisas, pero Florentina supo convencerse de que no habían sido tan ruidosos ni tan generalizados como los que recibiera ella. Cuando Edward hubo regresado a su asiento, la señorita Evans felicitó a los dos candidatos y pidió a los 27 votantes que arrancasen de su blacks una hoja en blanco para escribir en ella el apellido de Edward o el de Florentina, según a quien prefiriesen para presidente. Las plumas se untaron con impaciencia en los tinteros y rasguearon sobre el papel. Los boletos de voto fueron tratados con papel secante, doblados y entregados a la señorita Evans. Cuando la maestra hubo recogido el último procedió a desdoblar los pequeños rectángulos de papel y a formar con ellos, ante sí, dos montones distintos. La operación parecía durar horas, y toda la clase permaneció silenciosa durante el recuento, que era de por sí un acontecimiento extraordinario. Cuando Miss Evans hubo desplegado todas las papeletas, recontó de nuevo los 27 votos poco a poco y con gran cuidado, hasta persuadirse de que cuadraba el resultado. El resultado de la elección en broma, Florentina contuvo el aliento, para la presidencia de los Estados Unidos es de 13 votos para Edward Winchester, Florentina estuvo a punto de lanzar un grito de júbilo, había ganado, y 12 votos para Florentina Rosnovsky. Dos votantes dejaron sus papeletas en blanco, que es lo que se llama abstención. Florentina no podía creerlo. Por consiguiente, proclamó que el nuevo presidente es Edward Winchester, en representación de Wendell Wilkie. Fue la única votación que perdió FDR aquel año, pero Florentina no pudo contener su decepción y corrió a esconderse en el vestuario de las chicas para que nadie la viese llorar. Cuando salió, halló que Mary Hill y Susie Jacobson la esperaban. No importa, dijo Florentina, tratando de aparentar valentía ante el resultado adverso. Al menos estoy segura de que vosotras me apoyasteis. No pudimos. ¿Cómo que no pudisteis? exclamó Florentina, incrédula. No queríamos que la señorita Evans viese que no sabíamos escribir tu apellido, explicó Mary. Durante el regreso a casa, y después de escuchar el relato como siete veces, Mr. Edgold le preguntó con franqueza a la niña si había aprendido algo del incidente. Claro que sí. Aseguró Florentina con énfasis. Voy a casarme con un hombre que tenga un apellido muy fácil. Abel se echó a reír cuando oyó la anécdota aquella noche, y durante la cena se la repitió a Henry Osborne. Ten cuidado con ella, Henry, porque no tardará mucho en disputarte el escaño. Aún faltan quince años por lo menos para que sea elegible, para entonces, estaré dispuesto a cederle la representación. Has hecho algo para convencer a la Comisión de Relaciones Internacionales de que debemos intervenir en esta guerra. FDR no hará nada hasta que se conozca el resultado de las elecciones. Eso lo sabe todo el mundo, incluso Hitler. En tal caso, recemos para que Inglaterra no ceda antes de que lleguemos nosotros, porque América tendrá que esperar a noviembre para confirmar a FDR en la presidencia. Durante aquel año, Abel contrató arquitectos para dos nuevos hoteles en Washington y San Francisco, e inició su primer proyecto en el Canadá, el Montreal Barón. Aunque sus pensamientos nunca andaban muy lejos de los intereses del consorcio, había una cosa más en su mente. Deseaba estar en Europa, y no para construir hoteles. Poco antes de las vacaciones de Navidad, Florentina recibió su primera azotaina. Años más tarde, ésta se asociaba siempre en sus recuerdos con la nieve. Sus compañeros de clase decidieron levantar un gran monigote de nieve, y todos se comprometieron a llevar alguna cosa para decorarlo. Por último el muñeco de nieve quedó con un par de pasas por ojos, una zanahoria por nariz, unas patatas por orejas, y lució además un par de guantes viejos de jardinero, un puro, y un sombrero que fue la aportación de Florentina. El último día de clase todos los padres fueron invitados a contemplar el muñeco de nieve, y el sombrero mereció muchos comentarios. Florentina estaba radiante de orgullo, hasta que llegaron sus padres. Zapia soltó la carcajada, pero a Abel no le hizo gracia ver su mejor sombrero de seda en la cabeza de aquel alegre monigote de nieve. Una vez hubieron regresado a casa, Florentina fue conducida al despacho de su padre y escuchó una larga filípica sobre la irresponsabilidad que representaba el tomar cosas ajenas. Luego Abel la dobló sobre sus rodillas y le dio tres fuertes azotes con el lomo de un cepillo. Aquella noche de sábado no la olvidaría ella jamás. Aquella mañana de domingo la recordaría siempre Estados Unidos, el sol naciente se alzó sobre Pearl Harbor en alas de una flota aérea enemiga y destruyó la armada norteamericana, pulverizando virtualmente la base y dando muerte a 2.403 americanos. Los Estados Unidos declararon la guerra al Japón al día siguiente, y a Alemania tres días más tarde. Abel convocó enseguida a George para anunciarle que pensaba alistarse en las fuerzas americanas que embarcaban rumbo a Europa. George protestó, Zapia suplicó y Florentina lloró. Mr. Edbold no se atrevió a opinar. Abel recordó que le quedaba un asunto que arreglar antes de salir de América, e hizo llamar a Henry. ¿Ha visto esa gacetilla del Wall Street Journal, Henry? Con todas esas noticias sobre lo de Pearl Harbor, a poco se me pasa por alto. Se refiere a la fusión del Esther con Kane y Cabot, que predije en mi informe del mes pasado. Sí, tengo ya lodos los detalles, dijo Henry, pasándole el expediente a Abel. Supuse que me llamaba por este asunto. Abel ojeó la documentación hasta dar con el artículo buscado, que había sido subrayado en rojo por Henry. Leyó dos veces el suelto y empezó a tamborilear con los dedos sobre el escritorio. Kane ha cometido su primer error. Puede que tenga usted razón, me parece, replicó Henry. Se está ganando usted sus 1.500 dólares al mes, Henry. Pienso que ha llegado la hora de que sean 2.000. ¿Por qué? Por el artículo séptimo de los estatutos del nuevo banco. Ante todo, ¿cómo permitió que se incluyera esa cláusula? Preguntó Abel. Para protegerse a sí mismo. Es evidente que al señor Kane no se le ha ocurrido pensar que alguien pueda estar buscando su ruina, pero al canjear sus acciones de Kane y Cabot por la equivalencia en acciones de la Lester, pierde el control de un banco y no consigue el control del otro, ya que lo de Lester es mucho más grande. Así que solo posee el 8% de las acciones de la nueva empresa, y por eso insistió en incluir una cláusula que le permite vetar durante tres meses cualquier transacción, incluyendo el nombramiento de un nuevo presidente. Con lo que no tenemos más que hacernos con un 8% de los títulos de la Lester, y utilizar contra él su propia cláusula especial, como y cuando nos convenga, Abel hizo una pausa. No creo que sea fácil. Justo, y por eso le he solicitado un aumento. Abel descubrió que lo de alistarse en las fuerzas armadas le resultaba mucho más difícil de lo que había imaginado. El ejército no se anduvo con contemplaciones a la hora de juzgar su agudeza visual, su peso, su corazón y el estado general de su salud. Le fue preciso remover influencias para que le destinaran como furriel en el quinto ejército a las órdenes del general Mark Clark, que embarcaba con rumbo a África. Abel atrapó aquella oportunidad de participar en la guerra e ingresó en la Academia de Oficiales. Hasta que desapareció de Rigg Street no comprendió Mistred Gold cuánto iba Florentina a echar en falta a su padre. Trató de convencer a la niña de que la guerra no iba a durar mucho, pero le faltaba la fe en sus propias palabras. Mistred Gold había leído demasiados libros de historia. Abel salió de la Academia con el grado de comandante, más delgado y rejuvenecido de aspecto, pero a Florentina no le gustó ver a su padre de uniforme, pues no ignoraba que todos los que vestían uniforme eran enviados lejos de Chicago y, a lo que parecía, no regresaban nunca. En febrero Abel se despidió de todos y salió de Nueva York en la motonave Boring One. Florentina, que solo tenía siete años, pensó de veras que la despedida era para siempre, mientras su madre le aseguraba que papá regresaría enseguida. Lo mismo que Mistred Gold, Zapia no creía lo que estaba diciendo, y esta vez tampoco lo creyó Florentina. Cuando ingresó en el cuarto curso, Florentina fue nombrada secretaria de su clase, lo que suponía llevar una minuta de las reuniones semanales del curso. Mientras leía en voz alta sus informes al resto de los componentes del cuarto curso, nadie hacía demasiado caso, en cambio Abel, en medio del calor y la polvareda de Argelia, saboreaba entre la risa y el llanto cada línea de los ingenuos escritos de su hija, como si fuese el más reciente éxito literario. La última afición de Florentina, fervientemente aprobada por Mistred Gold, era el escultismo, que le permitía lucir un uniforme muy parecido al de su padre. No solo le agradaba vestir el prestigioso atuendo marrón, sino que además descubrió pronto que daba opción a decorar las mangas con insignias de diferentes colores por servicios que iban desde ayudar en las cocinas hasta recoger sellos usados. Florentina ganó tantas insignias en tan poco tiempo, que Mistred Gold apenas daba abasto a coserlas y buscar sitio para otra más. El arte de hacer nudos, la cocina, la gimnasia, la cría de animales, las manualidades, los sellos, el excursionismo, se turnaron en rápida sucesión. Sería más fácil si tuviera ocho brazos como un pulpo, comentaba Mistred Gold, pero obtuvo la revancha definitiva cuando su pupila ganó una insignia en labores de aguja y hubo de coserse ella misma el pequeño triángulo amarillo. Cuando Florentina ingresó en el quinto curso, que reunía a chicos y chicas para la mayoría de las clases, fue nombrado presidente del curso Edward Winchester, principalmente gracias a sus éxitos en el terreno deportivo, mientras Florentina quedaba otra vez como secretaria pese a merecer mejores notas que todos los demás, incluyendo al mismo Edward. Sus únicos reveses ocurrieron, en geometría, donde quedó segunda, y en actividades artísticas. Mistred Gold se recreaba leyendo una y otra vez las evaluaciones de Florentina, y le regocijaban sobre todo los comentarios de los profesores de arte, quizás si Florentina procurase depositar la pintura sobre el papel, en vez de esparcirla por los alrededores, habría esperanzas de que llegase a ser mejor artista que pintora y decoradora de paredes. Pero la frase que Mistred Gold prefería citar cuando la interrogaban acerca de los éxitos escolares de Florentina era la de su profesora de trabajos domésticos, esta alumna debe acostumbrarse a no llorar cuando queda segunda. A medida que pasaban los meses, Florentina se dio cuenta de que muchos de sus compañeros tenían a sus padres en la guerra, y así supo que su hogar no era el único que había vivido una separación. Mistred Gold matriculó a Florentina en cursos de ballet y piano para que no le quedase un momento de ocio. Incluso le permitió que llevase a Eleanor como mascota para el grupo escultista, pero la perrita labrador fue devuelta a casa por su cojera. Florentina pensó que ojalá hicieran lo mismo con su padre. Cuando llegaron las vacaciones de verano, Mistred Gold, con la aprobación de Zapia, extendió las exploraciones a Nueva York y Washington, pese a las limitaciones que la guerra imponía a los viajes. Zapia aprovechaba las ausencias de su hija para asistir a reuniones benéficas a favor de los soldados polacos que regresaban del frente. Florentina quedó encantada con su primer viaje a Nueva York, aunque tuvo que dejar en casa a Eleanor estaban los rascacielos, los grandes almacenes, y multitudes jamás vistas, pero a pesar de todos esos atractivos, lo que de veras quería ver era Washington. El viaje a Washington supuso la primera vez que Florentina tomaba un avión, y lo mismo Mistred Gold, y mientras el aparato seguía el curso del río Potomac rumbo al aeropuerto nacional de Washington, Florentina admiró desde la ventanilla la Casa Blanca, el Washington Monumento, el Lincoln Memorial y el Jefferson Building, entonces aún sin terminar. Preguntó si sería un monumento, o un memorial, y le pidió a Mistred Gold que le explicase la diferencia. Ella titubeó y dijo que tendría que mirar ambas palabras en el diccionario Webster's cuando regresaran a Chicago, pues no estaba segura de que tuviesen diferente significado. Por primera vez descubrí a Florentina que Mistred Gold no lo sabía todo. Es igual que en las fotografías, dijo mientras contemplaba el Capitolio. Pues qué esperabas. Dijo Mistred Gold. Henry Osborne les había organizado una visita especial a la Casa Blanca y una oportunidad de asistir a sesiones del Senado y de la Cámara de Representantes. Cuando se vio en la Galería del Senado y vio a los senadores que se alzaban tras sus pupitres para hablar, Florentina quedó como hipnotizada. Mistred Gold tuvo que llevársela a rastras como a un chico que no quiere abandonar un partido de fútbol, pero no pudo impedir que le hiciera a Henry Osborne infinidad de preguntas. Este quedó sorprendido por la extensión de los conocimientos de aquella niña de nueve años, aunque fuese la hija del Barón de Chicago. Florentina y Mistred Gold pernoctaron en el Hotel Willard. Su padre aún no había construido el Barón de Washington, aunque el congresista Osborne les aseguró que la cosa ya estaba cociéndose. En realidad, agregó, ya tenían los terrenos en el bote. ¿Qué significa en el bote, señor Osborne? Como no recibiera contestación satisfactoria ni de Henry Osborne ni de Mistred Gold, Florentina decidió consultar también el diccionario Webster's. Aquella noche la señorita Tred Gold acostó a la niña en una gran cama del hotel y salió de la habitación convencida de que después de tan larga jornada su pupila se quedaría dormida enseguida. Florentina dejó pasar algunos minutos y luego encendió de nuevo la luz, después de lo cual sacó de debajo de la almohada su guía de la Casa Blanca. Un FDR vestido de negro la contemplaba desde la portada. Bajo su nombre decía una leyenda en gruesos caracteres, no puede haber vocación superior a la del servicio público. Leyó dos veces el folleto, pero fue la última página la que más atrajo su atención. Empezó a aprendérsela de memoria y cayó dormida poco después de la una, sin acordarse de apagar la luz. Durante el vuelo de regreso Florentina siguió estudiando con atención aquella última página, mientras Miss Tred Gold se enteraba de los altibajos de la guerra en las páginas del Times Herald de Washington. Italia estaba al borde de la rendición mientras que los alemanes, por lo visto, aún creían en la victoria. Entre Washington y Chicago, Florentina no interrumpió ni una sola vez la lectura de Miss Tred Gold, hasta que ésta, al verla tan callada, se preguntó si estaría demasiado fatigada por el viaje. Una vez en casa permitió que se acostase enseguida, aunque no sin haberle escrito unas líneas de agradecimiento al congresista Osborne. Cuando Miss Tred Gold fue a apagar la luz, Florentina todavía estaba estudiando la guía de la Casa Blanca. Eran exactamente las diez y media cuando Miss Tred Gold bajó a la cocina para hacerse una taza de chocolate antes de acostarse, como tenía por costumbre. Al regreso escuchó algo parecido a una letanía. Caminando de puntillas, se acercó a la puerta de la habitación de Florentina y contuvo la respiración. Lo que oyó fue un murmullo sostenido. Primero, Washington, segundo, Adams, tercero, Jefferson, cuarto, Madison, y así recitaba, sin equivocarse, la lista de los presidentes. Trigésimo primero, Hubar, trigésimo segundo, FDR, trigésimo tercero, desconocido, trigésimo cuarto, desconocido, trigésimo quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, cuadragésimo, cuadragésimo primero, desconocidos, cuadragésimo segundo. Hubo un instante de silencio, y luego añadió, primero, Washington, segundo, Adams, tercero, Jefferson. Mistred Gold continuó de puntillas hasta su habitación y después de acostarse permaneció un rato mirando al techo, mientras se le enfriaba su taza de chocolate, que ni siquiera había probado, y recordaba las palabras de su padre. Tú has nacido para maestra, pero todo está escrito en los planes del Señor, quizás alguno de tus discípulos esté destinado a un gran porvenir. Presidenta de los Estados Unidos, Florentina Rosnovsky. No, pensó Mistred Gold. Florentina tenía razón. Tendría que casarse con alguien que tuviese un apellido más fácil. La mañana siguiente, al levantarse, Florentina saludó a Mistred Gold con un bonjour y desapareció en el cuarto de baño. Después de dar de comer a Eleanor, que ahora ya casi comía más que ella, Florentina leyó en el tribuna de Chicago que FDR y Churchill habían conferenciado acerca de la rendición incondicional de Italia, y le dijo alegremente a su madre que ello significaba el pronto regreso de papá. Zapia replicó que ojalá tuviese razón y le comentó a Mistred Gold el excelente aspecto que, según le parecía, presentaba Florentina. ¿Te ha gustado Washington, querida? Mucho, mamá. Creo que viviré allí algún día. ¿Cómo, Florentina? ¿Qué harías tú en Washington? Florentina alzó los ojos y vio que Mistred Gold la miraba fijamente. Titubeó unos segundos, y luego se volvió hacia su madre. ¿Qué sé yo? Lo que pasa es que Washington es una ciudad muy bonita. Querría pasarme la mermelada, por favor, Mistred Gold. 5. Florentina no podía saber cuántas de sus cartas semanales recibía su padre, pues había que mandarlas a un depósito de Nueva York, donde las censuraban antes de reespedirlas al lugar donde estuviese estacionado el comandante Rosnovsky en cada momento. Las respuestas llegaban con irregularidad, unas veces Florentina recibía hasta tres cartas la misma semana, y otras no recibía una sola palabra en varios meses. Cuando pasaba todo un mes sin recibir carta, empezaba a creer que su padre había muerto en acción de guerra. Mistred Gold le explicaba que ello no era posible, porque el ejército siempre avisaba mediante un telegrama a los familiares cuando se producía una baja o desaparición. Todas las mañanas, Florentina era la primera en correr escaleras abajo para buscar en el correo la letra de su padre o el temido telegrama. En las cartas de su padre, a veces hallaba algunas palabras tachadas con tinta negra. Intentaba leerlas a contraluz sobre la mesa del desayuno, pero era imposible descifrarlas. Mistred Gold le dijo que aquello se hacía por la seguridad de su padre, ya que inadvertidamente podía haber escrito algo que sirviera de información al enemigo, en el caso de que la carta fuese a parar a sus manos. ¿Qué puede importarles a los alemanes el que yo haya quedado segunda en geometría? Preguntó Florentina. Mistred Gold no hizo caso de la pregunta, y le dijo si ya había comido bastante. Me gustaría tomar otro bocado de tostada. Di una porción, niña. Bocado es lo que se pone en la boca de los caballos. Cada seis meses la señorita Tread Gold se llevaba a su pupila, en compañía de Eleanor, a Monroe Street, allí la niña ocupaba una silla alta, y la perra un cajón colocado junto a ella, para sonreír frente al disparo de un flash. Así el comandante Rosnovsky podía seguir el crecimiento de su hija y de la perra labradora a través de las fotos. No sea que cuando vuelva a casa ni siquiera conozca a su única hija, ¿no te parece? Explicaba. Al dorso de la foto, Florentina especificaba su propia edad, y la de Eleanor en años equivalentes de vida canina, en una carta aparte añadía los detalles de su progreso en la escuela, de cuánto le gustaban el tenis y la natación en verano, así como el baloncesto y el rugby en invierno, y de cómo tenía la librería llena de viejas cajas de puros donde guardaba las mariposas cazadas con una maravillosa red que mamá le había regalado por Navidad. Agregaba que Mistred Gold cloroformizaba cuidadosamente a las mariposas antes de atravesarlas con el alfiler e identificarlas por su nombre científico en latín. También le decía que su madre se había integrado en varias asociaciones benéficas y empezaba a interesarse por la liga femenina polaca, que criaban hortalizas en el jardín y que tanto a ella como a Eleanor les disgustaba la escasez de carne, que ella prefería el pan con mantequilla dulce mientras a Eleanor le gustaban más los bizcochos crujientes. Y siempre terminaba todas las cartas con la misma frase, por favor, vuelve a casa mañana. Avanzaba el año 1944 y la guerra seguía. Florentina se mantenía al corriente de los avances aliados a través del Tribune y escuchando en la radio las informaciones de Edward Murrow desde Londres. Eisenhower era su ídolo, pero albergaba una secreta admiración hacia el general George Patton, porque se le antojaba que tenía cierto parecido con su padre. El día 6 de junio dio comienzo la invasión de Europa Occidental. Florentina imaginaba a su padre en la cabeza de playa y no entendía cómo le sería posible sobrevivir. Acompañó a los aliados en su avance por Europa, utilizando el mapa que Miss Treadgold había colgado en la pared para lo de las lecciones sobre historia de Polonia. Empezaba a creer que la guerra estaba a punto de terminar, y que su padre volvería muy pronto a casa. Adoptó la costumbre de esperar sentada en la escalera de su casa, por el lado de Rigg Street, en compañía de Eleanor, mirando hora tras hora hacia la esquina del bloque. Pero las horas se convirtieron en días, y los días en semanas, lo único que vino a distraer la vigilancia de Florentina fue el hecho de que las dos convenciones presidenciales se celebrasen en Chicago durante las vacaciones de verano, lo que le proporcionó la oportunidad de ver en persona a su héroe político. En junio los republicanos eligieron a su candidato Thomas Dewey, y en julio los demócratas depositaron de nuevo su confianza en Roosevelt. El congresista Osborne hizo entrar a Florentina en el anfiteatro para que oyese el discurso de aceptación del presidente ante la convención. Ella se sorprendió al comprobar que, cada vez que veía al congresista Osborne, éste se presentaba acompañado de una mujer distinta. Se hizo el propósito de interrogar a Mistred Gold al respecto, seguro que había alguna explicación. Después de la alocución del candidato, Florentina hizo cola con los que deseaban estrecharle la mano al presidente, pero estaba tan nerviosa que bajó los ojos cuando él pasó, conducido en su silla de ruedas. Fue el día más emocionante de su vida, y durante el camino de regreso le confió al congresista Osborne su interés hacia la política. Él se cayó la observación de que, pese a la guerra, ni una sola mujer tenía escaño en el Senado, y solo dos en el Congreso. En noviembre Florentina le escribió a su padre para comunicarle una cosa que, según creía ella, no habría llegado a sus oídos, FDR acababa de ser reelegido por cuarta vez. Esperó la respuesta durante meses. Y entonces llegó el telegrama. Mistred Gold no pudo separar la misiva del correo antes de que la niña observase el pequeño sobre de color pardo. La institutriz entregó enseguida el telegrama a la señora Rosnovsky, que estaba en su salón. Florentina, temblorosa, la había seguido colgada de su falda y acompañada de Eleanor a un paso de distancia. Zapia rompió el sobre con dedos nerviosos, leyó el mensaje y rompió a llorar en sollozos histéricos. «No, no!» gritó Florentina. «No puede ser, mamá. Dime que solo ha desaparecido». Al ver que su madre no era capaz de articular palabra, le arrebató el telegrama y lo leyó. Decía. «Mi guerra terminó, regreso cuando antes». «Cariños, Abel». Florentina exhaló un grito de alegría y se abalanzó por detrás sobre Mistred Gold, que cayó sentada en un sillón donde normalmente no habría querido descansar jamás. Eleanor, como dándose cuenta de que estaban suspendidas todas las normas, saltó también sobre el sillón y se puso a lamerlas, mientras Zapia se echaba a reír a carcajadas. Mistred Gold no consiguió persuadir a Florentina de que cuanto antes, podía significar bastante tiempo, puesto que el ejército aplicaba rígidas reglas para decidir la prioridad en los licenciamientos, regresaban más pronto a casa a los que hubieran servido más tiempo, o los heridos en combate. Florentina seguía optimista, pero las semanas pasaron lentamente. Una tarde que regresaba a casa con otra insignia del grupo escultista, esta vez por el curso de socorrismo, vio luz encendida en una ventanita que no se iluminaba desde hacía más de tres años. Al instante olvidó sus hazañas como salvavidas y se plantó corriendo delante de su casa, cuya puerta casi echó abajo antes de que pudiese acudir Mistred Gold a abrirla. Corrió escaleras arriba, hacia el despacho de su padre, y allí estaba él, enfrascado en una conversación con su madre. La niña le echó los brazos al cuello y no quiso separarse de él, hasta que éste la apartó un poco para contemplar mejor a su hija de 11 años. Estás mucho más bonita que en las fotografías. ¿Y tú estás sano y salvo, papá? Sí, y no pienso irme nunca más. Eso. No te irás sin mí, exclamó Florentina, abrazándole otra vez. Durante los días siguientes agobió a su padre con incesantes ruegos de que le narrase cosas de la guerra. ¿Había visto al general Eisenhower? No. ¿Al general Patton? Sí, durante unos diez minutos. ¿Al general Bradley? Sí. ¿Había visto alemanes? No, pero en una ocasión acudió en socorro de una patrulla que había caído en una emboscada del enemigo, cerca de Reima Hagan. ¿Y qué pasó? Basta, basta, jovencita. Eres peor que un sargento de instrucción. El regreso de su padre emocionó tanto a Florentina que aquella noche se fue a la cama una hora más tarde y aún así no consiguió dormir. Mr. Edgold le repetía que había tenido mucha suerte de que su padre no regresara mutilado o desfigurado, como les ocurrió a muchos padres de sus compañeros de clase. Cuando Florentina se enteró de que el padre de Edward Winchester había perdido un brazo en un lugar llamado Bastón, trató de explicarle, lo mejor que pudo, que lo sentía. Abel retornó enseguida a la rutina de su trabajo. El primer día que entró en el varón no le conoció nadie, había perdido tantos kilos y estaba tan delgado que el encargado le detuvo para preguntarle a dónde iba. La primera decisión de Abel fue pedir cinco trajes nuevos a Brox Brothers, porque los de antes de la guerra no le servían. Por lo que dedujo de los informes que le fueron presentados, George Novak había mantenido firme el rumbo del consorcio en su ausencia, si bien no había emprendido grandes innovaciones. Fue también George quien puso en su conocimiento que Henry Osborne había sido reelegido por quinta vez para el Congreso. Ordenó a su secretaria que le comunicara con Washington. Felicidades, Henry. Considérese elegido para nuestro Consejo de Administración. Gracias, Abel. Le alegrará saber que he comprado un 6% de las acciones del Esther, mientras usted andaba por ahí guisando recetas gastronómicas sobre el hornillo de petróleo para nuestros jerifaltes militares. Bien hecho, Henry. ¿Qué posibilidad hay de que logremos apoderarnos de ese mágico 8%? Una posibilidad muy buena, contestó Henry. Peter Parfit, que aspiraba a ser el director del Alester antes de que hiciese acto de presencia a Kane, ha perdido su poltrona en la junta y no le tiene mucho cariño a Kane, precisamente. Ha dado a entender muy claramente que está dispuesto a desprenderse de su 2%. Pues entonces, ¿qué nos detiene? ¿Qué pide un millón de dólares por sus títulos? Estoy seguro de que ha averiguado qué son sus acciones cuánto necesitamos para derribar a Kane, y que no hay muchos accionistas más a quienes podamos dirigirnos. Pero un millón representa mucho más que el margen del 10% sobre la cotización que usted me autorizó. Abel estudió las cifras que Henry le presentaba. Ofrezcale 750.000, decidió. En la siguiente reunión con Abel, George hizo referencia a sumas mucho más modestas. Le concedí a Henry un préstamo en tu ausencia, y aún no ha devuelto el dinero, confesó. Un préstamo. Según la descripción de Henry, no la mía. ¿Quién engaña a quién? ¿Cuánto es? Preguntó Abel. 5.000 dólares. Lo siento, Abel. Olvídalo. Si ha sido tu único error en estos tres años, me consideraré un hombre afortunado. ¿En qué crees que gasta Henry el dinero? En vino, música y mujeres. No tiene nada de original nuestro congresista. Por otra parte, se rumorea por los bares de Chicago que pierde bastante en el juego. Pues sí que nos ha salido buena pieza el miembro más reciente de nuestro consejo de administración. Vigílale, y avísame si la situación empeora. George asintió. Y ahora, hablemos de planes de expansión. Cuando Washington inyecta en el sistema económico 300 millones de dólares al día, hemos de prepararnos para un alza como jamás se habrá visto antes en América. Por tanto, hay que construir hoteles varón en Europa, donde los solares son baratos y la mayoría de la población, por ahora, solo piensa en sobrevivir. Empecemos en Londres. Por el amor de Dios, Abel. Si está arrasada. Tanto mejor para edificar, mi querido amigo. Miss Treadgoldi, esta tarde pienso asistir a un desfile de modas a beneficio de la Orquesta Sinfónica de Chicago, y quizá no regrese antes de la hora de acostar a Florentina, anunció Zapia. Muy bien, señora Rosnovsky, replicó la señorita Treadgoldi. A mí me gustaría ir, dijo Florentina. Ambas mujeres se quedaron mirando a la niña, sorprendidas. Pero si faltan dos días para tus exámenes, dijo Zapia, en la convicción de que Miss Treadgoldi desaprobaría por completo que Florentina asistiese a un acto tan frívolo como un desfile de modas. ¿Qué te tocaba esta tarde? Historia de Europa, dijo Miss Treadgoldi sin titubear. Desde Carlomagno hasta el concilio de Trento. A Zapia le entristecía que su hija no pudiese participar en actividades femeninas y se viese tratada como un varón, para compensar la decepción sufrida por su marido al no poder engendrar un hijo. Entonces, será mejor que lo dejemos para otra ocasión, dijo. Le hubiese gustado romper la norma, pero temía que, si se enteraba a Abel, ella misma y Florentina pagarían luego las consecuencias. Sin embargo, aquella vez Miss Treadgoldi le reservaba una sorpresa. No sé si estoy de acuerdo con usted, señora Rosnovsky, dijo. Podría ser una ocasión ideal para introducir a la niña en el mundo de la moda, o por mejor decir en la vida social, y volviéndose hacia Florentina, agregó, no creo que una pausa en los estudios a tan pocos días de los exámenes vaya a perjudicarte. Zapia contempló a Miss Treadgoldi con un respeto insospechado momentos antes. Quizá le gustaría acompañarnos. Sugirió, y por primera vez vio cómo se ruborizaba Miss Treadgoldi. No, gracias. No me es posible, titubeó. He de escribir algunas cartas, eso es, y me había reservado la tarde para hacerlo. Aquella tarde era Zapia quien aguardaba junto a la salida de la escuela. Su vestido rosa contrastaba mucho con el severo azul marino habitual en Miss Treadgoldi, y Florentina pensó que su madre iba muy elegante. El camino hasta la casa de moda se le hizo interminable, y cuando hubieron llegado le costó mucho permanecer quieta en su asiento, y eso que estaban en primera fila. Le hubiese gustado tocar con las manos a aquellas altaneras maniquíes que desfilaban con elegancia por la pasarela brillantemente iluminada. Mientras giraban y se desplegaban las faldas plisadas y se abatían las ceñidas chaquetillas poniendo al descubierto deslumbrantes escotes, mientras bellas sofisticadas y ensombreradas de seda hacían flotar tules de pálidos colores y se alejaban luego en silencio hacia emporios desconocidos ocultos tras una cortina de terciopelo rojo, Florentina permaneció como en trance. Cuando la última modelo se despidió con un giro completo para indicar el final del desfile, un fotógrafo de prensa le pidió permiso a Zapia para hacerle una fotografía. Mientras el hombre instalaba su trípode, Florentina se apresuró a susurrar. Para salir chic, has de echarte el sombrero un poco más adelante, mamá. La madre obedeció a la hija por primera vez. Aquella noche, al acostar a Florentina, Mr. Edgold le preguntó si le había gustado la experiencia. «¡Oh, sí!» exclamó Florentina. No sabía que los vestidos pudieran favorecerla aún a tanto. Mr. Edgold sonrió con algo de melancolía. «¿Sabe que recaudaron más de 8000 dólares para la orquesta sinfónica de Chicago? Incluso a papá le habría impresionado, si hubiera estado allí. Así lo creo», dijo Mr. Edgold. «Algún día tú también habrás de decidir cómo emplear tu fortuna en beneficio de los demás. Nacer adinerado no siempre es un destino fácil». Al día siguiente, Mr. Edgold le mostró a Florentina la fotografía de su madre en el Women's Wear Daily, bajo el titular la VAREO con acento Nessa Rosnovsky visita el mundo de la moda en Chicago. «¿Cuándo podré asistir a otro desfile de modas?», preguntó Florentina. «No será sin haber estudiado a Carlomagno y el concilio de Trento. Me pregunto cómo iría vestido Carlomagno para la coronación como emperador del Sacro Imperio Romano», dijo Florentina. Aquella noche, encerrada en su habitación y con la única luz de una linterna, alargó el dobladillo de su falda escolar y la estrechó cinco centímetros en la cintura. Florentina estaba ya en el último curso del grado medio, y Abel confiaba en que obtendría la codiciada matrícula de honor para el grado superior. Florentina no ignoraba que su padre tenía medios económicos para hacerla pasar al grado superior aunque no ganase la beca, pero ella tenía proyectos para el dinero que ahorraría cada año si lograse merecer la enseñanza gratuita. Aquel año había estudiado mucho, pero no había manera de saber cómo había quedado en el examen final, ya que se habían presentado 122 niños de Illinois pero solo se concedían cuatro matrículas de honor. Mr. Gold le había advertido a Florentina que tardaría por lo menos un mes en saber los resultados. La paciencia es una virtud, le recordaba Mr. Gold, y añadía con fingido espanto que se vería obligada a regresar a Inglaterra en el primer barco si Florentina no quedaba entre los tres primeros. No diga tonterías, Mr. Gold. Seré la primera, replicó Florentina muy segura de sí misma, pero a medida que pasaban los días del mes comenzó a arrepentirse de su jactancia, y durante un largo paseo le confesó a Eleanor que en uno de los problemas de geometría quizás había escrito coseno queriendo decir seno, y creando así un triángulo imposible. A lo mejor quedó segunda, aventuró una mañana, a la hora del desayuno. Entonces, me emplearé en casa del niño que haya quedado primero, replicó Mr. Gold, imperturbable. Abelson reía cuando alzó la mirada de su periódico matutino. Si ganas una beca, me habrás ahorrado mil dólares al año, o dos mil si quedas la primera, dijo. Sí, papá, y tengo planes para ese caso. Ah, sí, jovencita. Y puedo saber en qué consisten. Si gano la beca quiero que inviertas el dinero en acciones del grupo varón hasta que yo cumpla 21 años, y si quedo la primera quiero que hagas lo mismo para Mr. Gold. No, por Dios. Exclamó la aludida, incorporándose en toda su estatura. Eso no sería nada correcto. Le ruego que disculpe el atrevimiento de Florentina, señor Rosnovsky. No es atrevimiento, papá. Si quedo la primera, la mitad del mérito corresponde a Mr. Gold. La mitad o más, por lo que estoy de acuerdo con tu petición, dijo Abel, doblando cuidadosamente el periódico. Pero con una condición. ¿Cuál? Preguntó Florentina. ¿Cuánto dinero tienes en tu cuenta de ahorro, jovencita? 312 dólares, fue la inmediata respuesta. Pues bien, si no quedas entre los cuatro primeros, tendrás que contribuir con tus 312 dólares al pago de la matrícula que no habrá sabido ahorrarme. Florentina titubeó. Abel esperaba la respuesta, y Mr. Gold no hizo ningún comentario. De acuerdo, dijo por fin Florentina. No he apostado jamás en mi vida, y espero que mi querido padre no llegue a enterarse jamás de esto, dijo Mr. Gold. Usted no arriesga nada, Mr. Gold. Desde luego que sí, señor Rosnovsky. Si la niña es capaz de apostar sus únicos 312 dólares a favor de lo que yo haya podido trabajar con ella, entonces yo estoy obligada a corresponder y a contribuir con otros 320 dólares a su educación, si no llega a obtener la beca. ¡Bravo! exclamó Florentina, abrazando a su institutriz. El tonto y su dinero no van juntos mucho tiempo, sentenció la señorita Treadgold. Lo acepto, dijo Abel, puesto que ya he perdido. ¿Qué quieres decir con eso, papá? Preguntó Florentina. Abel desplegó el periódico y les mostró un pequeño titular que decía, la hija del varón de Chicago, primera de su promoción. Usted lo sabía desde el principio, señor Rosnovsky. En efecto, Mr. Gold, pero usted ha llevado mejor la partida. Florentina. Florentina no cabía en sí de júbilo, y durante sus últimos días en el grado medio fue la heroína de la clase. Incluso Edward Winchester la felicitó. Vamos a tomar un trago para celebrarlo, sugirió. ¿Cómo? Yo no he bebido nunca, dijo Florentina. Alguna vez tenía que ser la primera, contestó Edward, y la condujo a una pequeña clase de la sección de los chicos. Una vez dentro, cerró la puerta con llave, no vayan a pillarnos aquí, explicó. Florentina le contempló entre admirada e incrédula mientras Edward levantaba la tapa de su pupitre y sacaba una botella de cerveza, que abrió con una moneda. Vertió el líquido marrón y desbravado en dos vasos sucios que también guardaba en el pupitre, y le ofreció uno de ellos a Florentina. Salud. Brindó Edward. ¿Qué significa todo eso? Preguntó Florentina. Tu calla y bebe, dijo él, pero Florentina aguardó a que él tomara un trago, antes de atreverse a absorber el líquido a su vez. Edward rebuscó en el bolsillo de su americana y extrajo un paquete arrugado de cigarrillos Lucky Strike. Florentina no daba crédito a sus ojos, lo único que sabía de cigarrillos era el anuncio que oía por la radio, Lucky Strike significa buen tabaco. Sí, Lucky Strike es lo mismo que buen tabaco, y que tenía la virtud de enfurecer a Mr. Edgold. Sin decir nada, Edward sacó un cigarrillo del paquete, se lo puso entre los labios, lo encendió y echó una bocanada de humo, exhalándolo despreocupadamente en medio de la habitación. Florentina siguió mirando como hipnotizada mientras él sacaba otro cigarrillo y se lo colocaba entre los labios a ella. Ni siquiera hizo un gesto cuando él encendió otra cerilla y la aplicó al extremo de su cigarrillo, permaneció quieta, como si temiera que el fuego prendiese en sus cabellos. Aspira el humo, tonta, dijo él, por lo que inhaló muy deprisa tres o cuatro veces, y luego empezó a toser. «Puedes quitártelo de la boca, ¿sabes?» Se burló él. «Claro que lo sé», dijo ella con precipitación, tomando el cigarrillo con un ademán que le había visto a Jan Harlow en Saratoga. «Bueno», dijo Edward, y tomó un gran trago de su cerveza. «Bueno», dijo Florentina, imitándole. Durante algunos minutos repitió los gestos de Edward y alternaron chupadas a los cigarrillos y sorbos de cerveza. «Estupendo, ¿no?», comentó Edward. «Estupendo», replicó Florentina. «Repetimos». «No, gracias», tosió Florentina. «Pero está muy bueno». «Hace varias semanas que fumo y bebo», anunció Edward. «Sí, ya lo veo», dijo Florentina. Sonó un timbre en el corredor, y Edward guardó rápidamente en su pupitre la cerveza, el paquete de cigarrillos y las dos colillas, antes de abrir la puerta. Florentina regresó lentamente a su clase. Sentía náuseas y mareo, que empeoraron cuando llegó a casa, una hora más tarde. No se daba cuenta de que le olía el aliento a Lucky Strike, Mistred Gold no hizo ningún comentario y la metió enseguida en la cama. Florentina despertó a la mañana siguiente encontrándose muy mal y con el pecho y el rostro llenos de erupción. Cuando se vio en el espejo rompió a llorar. «Varicela», le explicó Mistred Gold a Zapia. «Varicela», confirmó el médico poco después. Cuando el doctor dio por concluida la visita, Mistred Gold condujo a Abel a la habitación de Florentina. «¿Qué me pasa?», preguntó esta, asustada. «Ni idea», mintió su padre. «A mí me parece como una de las plagas de Egipto». «¿Qué opina usted, Mistred Gold?» «Sólo una vez he visto una cosa parecida. Era un hombre de la parroquia de mi padre, que fumaba». «Pero no es ese el caso, naturalmente». Abel besó a su hija en la mejilla, y ambos visitantes salieron de la habitación. «Cree que habrá colado». Preguntó Abel cuando se vieron en su despacho. «No puedo estar segura, señor Rosnovsky, pero apostaría un dólar a que Florentina no volverá a fumar». Abel sacó la cartera del bolsillo interior de la chaqueta, y extrajo un billete de un dólar, pero luego volvió a guardarlo. «Me parece que no, Mistred Gold. Ya hemos visto lo que ocurre cuando ha puesto contra usted». En cierta ocasión, la directora del Colegio de Florentina había comentado que ciertos acontecimientos históricos causan una impresión tan fuerte que más tarde todo el mundo recuerda con exactitud dónde estaba y qué hacía en el momento en que recibió la noticia. A las 4 horas 45 minutos de la tarde del 12 de abril de 1945, Abel discutía con el representante de un producto llamado Pepsi-Cola, que trataba de introducir esa bebida en los hoteles Barón. Zapia compraba en los almacenes Marshall Fields, y Mistred Gold acababa de salir del cine United Artists, donde había visto por tercera vez a Humphrey Bogart en Casablanca. Florentina estaba en su habitación buscando en el Webster's la palabra «Tineillar», que aún no estaba recogida en el diccionario cuando Franklin de Roosevelt falleció en Worm Springs, Georgia. De todos los homenajes al difunto presidente que Florentina leyó durante los días siguientes, el que iba a recordar toda su vida fue el del Post de Nueva York. Decía sencillamente. Washington, 19 de abril. Relación de fallecidos recientes de los cuerpos de las Fuerzas Armadas, con mención del familiar más allegado. Ejército, Marina. Roosevelt, Franklin Delano, comandante en jefe. Esposa, señora Anna Eleanor Roosevelt, Casablanca. 6. Al ingresar en el grado superior de la Girls Latin, Florentina hubo de emprender su segundo viaje a Nueva York, pues el único establecimiento proveedor del uniforme oficial de la escuela era Marshall Fields de Chicago, pero los zapatos tenían que ser de Abarth Cranby y Fitch, de Nueva York. Abel bufó con desprecio y dijo que aquello era esnovismo al revés, y de la peor especie. No obstante, como tenía que desplazarse a Nueva York para inspeccionar el nuevo varón recién inaugurado allí, consintió como favor especial en acompañar a Miss Treadgold y a su hija de 11 años en la expedición a Madison a Banu. Durante mucho tiempo Abel opinó que Nueva York era la única gran metrópoli del mundo que no contaba con un hotel de primera categoría. Admiraba el Plaza, el Pierre y el Carlyle, pero consideraba que ninguno de estos tres resistía la comparación con el Claridgex de Londres, el George V de París o el Daniel y de Venecia, que eran los prototipos a cuyo nivel deseaba elevar el New York varón. Florentina se daba cuenta de que su papá cada vez pasaba más tiempo en Nueva York, y la entristecía el que fuese cosa del pasado, por lo visto, el afecto entre su padre y su madre. Las disputas eran ahora tan frecuentes que alguna vez se preguntó si ella tendría la culpa por algún motivo. Una vez Miss Treadgold hubo comprado todos los artículos de la lista que se podían hallar en Marshall Fields, tres jerseys, azul marino, tres faldas, azul marino, cuatro blusas, blancas, seis pantalones, azul marino, seis pares de calcetines, gris claro, y un vestido de seda, azul marino con cuello y puños blancos, emprendió la preparación del viaje a Nueva York. El tren condujo a Florentina y Miss Treadgold hasta la estación Gran Central, y una vez en Nueva York se encaminaron directamente a Abercrombie y Fitch, donde eligieron dos pares de zapatos de estilo inglés, con cordones, de color marrón. Zapatos hechos con sensatez, proclamaba Miss Treadgold. El que lleva unos Abercrombie no andará por la vida con los pies planos. Luego se dirigieron a la quinta avenida. La señorita Treadgold había avanzado ya un buen trecho cuando se dio cuenta de que iba sola. Al volver se vio que Florentina estaba con la nariz pegada en la luna del escaparate de Elizabeth Arden. Volvió con prontitud sobre sus pasos para reunirse con ella. «Diez matices de lápiz labial para la mujer elegante», decía el rótulo del escaparate. «Yo prefiero el rojo Carmín», sugirió Florentina. «El reglamento de la escuela está muy claro», replicó Miss Treadgold con autoridad. «Ni lápiz labial, ni laca de uñas, ni joyas excepto el reloj y un anillo». Florentina abandonó a desgana el rojo Carmín y se unió a su institutriz en el recorrido por la quinta avenida con dirección al Hotel Plaza, en cuyo patio de las palmeras les esperaba su padre para tomar el té. Abel no había resistido la tentación de regresar al hotel donde pasara su aprendizaje de camarero, y aunque no reconoció a nadie sino al viejo Sammy, jefe del gran salón de Roble, los demás sí supieron enseguida quién era. Después de unos dulces de almendra y helado para Florentina, café solo para Abel y té con limón y bocadillo vegetariano para Miss Treadgold, Abel regresó al trabajo. Miss Treadgold consultó su guía de Nueva York y se llevó a Florentina a la cúpula del Empire State Building. Cuando el ascensor llegó al piso 102 Florentina sintió bastante vértigo, y ambas se echaron a reír al comprobar que se había alzado la niebla del Istribar, por lo que no se veía más allá del rascacielos Chrysler. Miss Treadgold consultó de nuevo su lista y decidió que la mejor manera de pasar el tiempo sería visitar el Metropolitan Museum. El señor Francis Henry Taylor, su director, acababa de comprar una gran tela de Pablo Picasso. El cuadro resultó ser un oleo de una mujer que tenía dos cabezas y un pecho saliéndole del hombro. ¿A usted le gusta esto? Preguntó Florentina. No mucho, replicó Miss Treadgold. Sospecho que cuando iba a la escuela mereció notas parecidas a las tuyas en arte. A Florentina, cuando viajaba, le gustaba visitar los hoteles de su padre. Pasaba buenos ratos recorriéndolos para tomar nota de cualquier fallo visible. Como le decía a Miss Treadgold, tenían que vigilar su inversión. Aquella noche, mientras cenaban en la parrilla del New York Barón, Florentina le dijo a su padre que no le habían gustado los puestos de venta del hotel. ¿Qué tienen de malo? Preguntó Abel, que seguía la conversación como ausente, sin hacer caso de las respuestas. Nada en realidad, excepto que les falta ambiente en comparación con los comercios de verdad, como las tiendas de la quinta avenida. Abel Garabateó una anotación al dorso de la minuta, centro comercial falto de ambiente, y siguió llenando el papel de dibujos antes de anunciar. No regreso a Chicago con vosotras mañana, Florentina. Por una vez, Florentina guardó silencio. Han surgido problemas con el hotel de aquí, y he de quedarme para vigilar que no se me desmanden, recitó, como si hubiera estado ensayando la excusa. Florentina tomó la mano de su padre. Procura venir mañana. Eleanor y yo siempre te echamos en falta. De vuelta en Chicago, Miss Treadgold empezó a preparar a Florentina para el grado superior. Dedicaban dos horas cada día al estudio de un tema distinto, aunque Florentina podía elegir si prefería trabajar por la mañana o por la tarde, excepto los jueves, en que la sesión de estudio era matutina por ser la tarde libre de Miss Treadgold. Todos los jueves salía de la casa a las dos en punto y no regresaba hasta las siete. Jamás decía a dónde iba, y Florentina nunca tuvo valor para preguntárselo. Pero, a medida que transcurrían las vacaciones, su curiosidad acerca del empleo del tiempo libre por parte de Miss Treadgold aumentó, hasta que decidió enterarse por sí misma. Un jueves, tras dedicar la mañana al estudio del latín y tomar un ligero almuerzo juntas en la cocina, Miss Treadgold se despidió de Florentina y se retiró a su habitación. A las dos en punto abría la puerta principal y echaba a andar calle abajo llevando una gran bolsa de lona. Florentina la espiaba desde la ventana de su dormitorio. Cuando Miss Treadgold dobló la esquina de Rigg Street, Florentina se precipitó a salir y echó a correr hasta la esquina. Al asomarse vio que su educadora estaba en la parada del autobús, apenas a diez metros de distancia. El corazón le latía con fuerza, creyendo que no podría seguir a Miss Treadgold más lejos. Al poco rato apareció el autobús y se detuvo en la parada. La niña estaba a punto de volverse a su casa, cuando se dio cuenta de que Miss Treadgold desaparecía en la escalera de caracol del autobús, que era de dos pisos. Sin pensarlo dos veces, Florentina corrió y alcanzó de un salto la plataforma del vehículo, para dirigirse luego rápidamente a la delantera del mismo. Cuando el cobrador le preguntó a dónde iba, Florentina comprendió de súbito que no tenía ni la menor idea de cuál era su destino. ¿Dónde termina la línea? Preguntó. En el centro de negocios, el loop, replicó el cobrador, considerándola con desconfianza. Un billete para el loop, entonces, decidió ella. Serán quince centavos, dijo el empleado. Florentina rebuscó en los bolsillos de su chaqueta y descubrió que sólo llevaba diez centavos. ¿Hasta dónde puedo ir con diez centavos? Ara Eiland School, fue la respuesta. Florentina se desprendió de su dinero con la esperanza de que Miss Treadgold llegase a su destino antes de que ella tuviese que bajar, y sin detenerse a pensar en cómo iba a realizar el viaje de regreso. Procuró permanecer oculta tras el respaldo de su asiento y se asomó con precaución a cada parada del autobús. Pero había contado ya doce paradas cuando el vehículo recorría Lake Front, más allá de la Universidad de Chicago, y Miss Treadgold seguía sin aparecer. Tu parada es la siguiente, le dijo el cobrador con severidad. Cuando el coche se detuvo en la calle 71, Florentina se consideró derrotada. Saltó de mala gana al empedrado, pues ahora se acordaba del largo camino de regreso, y decidió que la semana siguiente iría provista del dinero necesario para el trayecto de ida y vuelta. Contrariada, siguió con la vista el autobús, y entonces reparó en que éste, después de recorrer algo más de 100 metros, paraba otra vez en la misma calle. Una silueta, que no podía ser otra sino la de Miss Treadgold descendió del vehículo. Andaba con aire de saber perfectamente a dónde iba, y desapareció enseguida por una boca calle. Florentina corrió tanto como pudo, pero cuando llegó a la esquina, jadeando, no se veía ni rastro de Miss Treadgold. Enfiló despacio la calle preguntándose dónde se habría metido su institutriz. Quizás en una de aquellas casas, o en otra calle lateral. Florentina decidió seguir hasta el final de aquella y, si no localizaba a su presa, volver a casa. Estaba a punto de volver sobre sus pasos cuando se fijó en un vado que daba acceso a una gran verja de hierro forjado, coronada de letras doradas que decían, South Shore Country Club. Ni por un momento se le ocurrió a Florentina pensar que Miss Treadgold pudiera estar allí, pero se acercó a la verja por curiosidad. ¿Qué quieres? Dijo un guarda de uniforme que estaba al otro lado. Busco a mi institutriz, dijo débilmente Florentina. ¿Cómo se llama? Miss Treadgold, contestó ella con decisión. Acaba de entrar en el local del club, dijo el guarda señalando un edificio de estilo victoriano que se alzaba, rodeado de árboles, sobre una pequeña elevación, a unos 400 metros de distancia. Sin más palabras, Florentina se aventuró a entrar, viéndose obligada por numerosos carteles de respeta del césped, a seguir el sendero. Como no apartaba la vista del edificio del club, tuvo tiempo de saltar y esconderse detrás de un árbol cuando vio aparecer a Miss Treadgold. Le había costado reconocer a aquella dama ataviada con unos pantalones de tweed, a cuadros rojos y amarillos, un grueso suéter de lana y fuertes zapatos deportivos de color marrón, que llevaba con desenvoltura una bolsa de palos golf colgada del hombro. Florentina contemplaba con asombro a su institutriz. La señorita Treadgold anduvo hasta el primer ti, donde se desprendió de la bolsa y sacó una bola, que depositó a sus pies sobre la pequeña seta. Luego eligió uno de los palos de la bolsa y, después de dar algunos golpes de práctica en el aire, se cuadró en posición, apuntó a la bola y de un vigoroso golpe la envió a la mitad del recorrido, en terreno bueno. Florentina no daba crédito a sus ojos. Tenía deseos de aplaudir, pero prefirió correr para ocultarse tras otro árbol, mientras Miss Treadgold se acercaba por la calle. Con su segundo golpe, la jugadora se situó a solo unos 20 metros del green. Florentina se dirigió hacia un grupo de árboles que flanqueaba el recorrido para ver cómo Miss Treadgold colocaba la bola en el green, de un solo golpe, y luego la metía en el hoyo con dos golpes cortos. No le cupo ninguna duda de que Miss Treadgold llevaba bastante tiempo practicando el juego. Miss Treadgold sacó del bolsillo una pequeña tarjeta blanca, en la que hizo una anotación antes de iniciar el segundo recorrido. Al hacerlo lanzó una ojeada hacia el segundo green, que estaba a la izquierda del lugar donde se había escondido Florentina. Una vez más Miss Treadgold se puso en posición, apuntó a la pelota y la golpeó, pero esta vez el tiro fue algo corto y la bola cayó a solo unos 15 metros del escondite de Florentina. Esta miró hacia los árboles, pero no había modo de escalarlos como no fuese gato. Contuvo el aliento y se acurrucó detrás del tronco más ancho, pero sin poder evitarlo siguió observando a la institutriz mientras ésta consideraba la situación de su bola. Miss Treadgold murmuró algo inaudible y eligió un palo. Florentina aprovechó el golpe para exhalar el aliento. La bola subió muy alta y después de una trayectoria perfecta quedó de nuevo en buen terreno. Florentina vio cómo Miss Treadgold devolvía el palo a la bolsa. Debí golpear con el brazo más recto la primera vez, y no nos habríamos visto aquí. Florentina creyó que Miss Treadgold estaba censurándose otra vez a sí misma, y permaneció agachada detrás del árbol. Sal de ahí, niña. Florentina obedeció, sin decir palabra. Miss Treadgold sacó otra bola del bolsillo y la depositó a sus pies, eligió un palo y lo puso en manos de su pupila. Intenta golpear la bola en esa dirección, dijo, señalando una bandera que estaba a unos 100 metros de distancia. Florentina sujetó el palo con torpeza y luego asestó varios golpes, cada uno de los cuales levantó lo que Miss Treadgold llamaba terrones. Al fin consiguió que la bola avanzase 20 metros hacia la calle. Estaba radiante de satisfacción. Veo que la tarde va a ser larga, suspiró Miss Treadgold con resignación. Lo siento. ¿Podrá usted perdonarme? Dijo Florentina. Por seguirme, sí. Lo que no puedo perdonar es el nivel de tu golf. Tendremos que empezar por lo más elemental, ya que, según parece, en adelante no voy a tener libres las tardes de los jueves, ahora que has descubierto el único vicio que me legó mi padre. Miss Treadgold se dedicó a enseñar a jugar al golf a la niña, con la misma energía y constancia que si se tratase del latino el griego. Para el final del verano, las tardes favoritas de Florentina eran las de los jueves. El grado superior era muy distinto del grado medio. Había un maestro distinto para cada asignatura, y no una maestra para todo excepto la gimnasia. Las alumnas tenían que desplazarse de un aula a otra entre clase y clase, y para muchas de las actividades se reunían con la sección de los chicos. Las asignaturas favoritas de Florentina eran las actualidades, el latín, el francés y el inglés, aunque también aguardaba con mucha impaciencia las clases de biología, que tenían lugar dos veces a la semana, porque le proporcionaban ocasión de contemplar bajo el microscopio la colección de bichos de la escuela. Insectos, niña. Debes llamar a esas pequeñas criaturas por su nombre correcto de insectos, insistía Miss Treadgold. En realidad son nemátodos, Miss Treadgold. Por otra parte seguía vivo el interés de Florentina hacia las modas, y observó que la de los vestidos cortos, motivada por las forzosas economías de la guerra, había sido abandonada rápidamente. Ahora las faldas casi volvían a barrer el suelo. Ella misma no podía hacer grandes experimentos, pues el uniforme de la escuela permanecía invariable año tras año, por lo visto, el departamento de ropa juvenil de Marshall Fields no contribuía mucho a la revista Vogue. No obstante, estudiaba en la biblioteca todas las revistas relativas al asunto, y daba la lata a su madre para que la llevase a más desfiles. En cuanto a Miss Treadgold, que jamás había permitido que un hombre pudiera verle las rodillas la nueva moda sólo había venido a darle la razón. Hacia el final del primer curso de Florentina en el grado superior, la profesora de idiomas decidió organizar una representación de Juana de Arco en francés. Como Florentina era la única alumna capaz de pensar directamente en dicho idioma, le correspondió el papel de doncella de Orleans. Los ensayos en la antigua guardería ocuparon muchas horas, actuando Miss Treadgold en todos los demás papeles de la obra, así como en funciones de traspunte y apuntador. Incluso cuando Florentina se hubo aprendido el papel a la perfección, Miss Treadgold siguió asistiendo puntualmente a sus monólogos. «Sólo el Papa y yo concedemos audiencias a una sola persona», le decía a Florentina en el instante que sonó el teléfono. «Es para ti», agregó Miss Treadgold. A Florentina le encantaba recibir llamadas telefónicas, aunque tal costumbre no merecía la aprobación de Miss Treadgold. «Hola, soy Edward. Necesito tu ayuda». «¿Cómo? No me digas que no sabes leer. ¿No es eso, tonta? Ocurre que me han dado el papel del delfín y me falla la pronunciación de algunas palabras». Florentina contuvo la risa. «Pues asómate por aquí hacia las cinco y media, y podrás tomar parte en los ensayos cada día». Aunque debo advertirte que Miss Treadgold ha hecho muy bien el papel de delfín hasta ahora. Edward se presentó todas las tardes a las cinco y media, y aunque a veces Miss Treadgold fruncía el ceño cuando ese muchacho, recaía en su acento americano, el día del ensayo general quedó más o menos presentable. La noche de la función propiamente dicha, Miss Treadgold indicó a Florentina y a Edward que de ninguna manera mirasen al público tratando de descubrir a sus padres, ya que en tal caso los espectadores no se creerían los personajes que representaban. «Sería una falta de profesionalidad», opinó Miss Treadgold, y le recordó a Florentina que en cierta ocasión, el señor Noel Coward abandonó una representación de Romeo y Julieta por considerar que el señor John Gilwood estaba mirándome fijamente durante un monólogo. Florentina quedó convencida, aunque no tenía ni la menor idea de quiénes eran los señores John Gilwood y Noel Coward. Cuando se levantó el telón, Florentina no miró ni una sola vez más allá de las candilejas. Miss Treadgold juzgó que había realizado un esfuerzo muy loable, en particular, durante el entreacto le comentó a la madre de Florentina la escena en que la doncella queda a solas en medio del escenario y dialoga con las voces interiores. «Conmovedora», fue la descripción de Miss Treadgold. Indiscutiblemente conmovedora. Cuando al fin cayó el telón, Florentina recibió un aplauso atronador, incluso de parte de quienes no habían seguido del todo el texto dicho en francés. Edward saludó manteniéndose un paso atrás, satisfecho por haber superado la prueba sin demasiadas equivocaciones. Radiante de emoción, Florentina se quitó el maquillaje, que era su primera experiencia con el lápiz labial y los polvos, se puso el uniforme escolar y corrió a reunirse con su madre y Miss Treadgold, que estaban tomando un café en el comedor de la escuela junto con los demás padres. Algunos, entre ellos el jefe de estudios de la sección de los chicos, se acercaron a felicitarla por su actuación. Una interpretación notable, para una chica de su edad, le dijo a la señora Rosnowski. Aunque, bien mirado, solamente tiene un par de años menos que Juana de Arco cuando ésta desafió todo el poder de la nobleza francesa. Juana de Arco no tuvo que aprender las frases escritas por otra persona en un idioma extranjero, replicó Zapia, satisfecha de su propio ingenio. Florentina no oyó las palabras de su madre, pues su mirada exploraba el comedor atestado de gente, en busca de su padre. ¿Dónde está papá? Preguntó. No ha podido venir esta noche. Pero sí lo había prometido. Protestó Florentina. Lo prometió. Los ojos se le llenaron de lágrimas, al comprender de pronto por qué le había dicho Miss Treadgold que no mirase más allá de las candilejas. No olvides, niña, que tu padre es un hombre muy ocupado. Ha de regir un pequeño imperio. Lo mismo que Santa Juana, dijo Florentina. Al acostarse aquella noche, y cuando Miss Treadgold fue a apagar la luz, le preguntó. Papá ya no quiere a mamá, ¿verdad? La franqueza de la pregunta desarmó a Miss Treadgold, quien guardó silencio unos instantes y luego replicó. De una cosa estoy segura, niña, y es que los dos te quieren a ti. Entonces, ¿por qué no viene a casa papá? Eso no puedo explicarlo, pero cualesquiera que sean sus razones, nosotras hemos de comportarnos de una manera comprensiva, como personas adultas, dijo Miss Treadgold, apartando un mechón de cabello que había caído sobre la frente de Florentina. Esta se sintió muy poco adulta y se preguntó si Juana de Arco se habría sentido tan desgraciada cuando perdió su querida Francia. Mientras Miss Treadgold cerraba la puerta en silencio, Florentina metió la mano bajo la cama para tocar la tranquilizadora y húmeda nariz de Eleanor. Al menos, te tengo a ti, susurró. Eleanor salió de su escondite para subirse a la cama, donde se instaló al lado de Florentina y mirando hacia la puerta, podía ocurrir que fuese necesaria una pronta retirada en dirección a su cesta de la cocina, si volvía a aparecer Miss Treadgold. Durante aquellas vacaciones de verano, Florentina no vio a su padre, y dejó de creer la explicación de que era su creciente imperio hotelero lo que le impedía acudir a Chicago. Cuando hablaba de él a su madre, Zapia contestaba a menudo con amargura. Además, por fragmentos de conversaciones telefónicas Florentina averiguó que andaba en consultas con abogados. Todos los días Florentina se llevaba a Eleanor de paseo por Michigan a Banu, con la esperanza de ver pasar el coche de su padre. Un miércoles decidió alterar la rutina y pasar por la acera occidental de la avenida, para contemplar los escaparates que dictaban la moda en la Ciudad del Viento. Eleanor se alegró de poder visitar las magníficas farolas que recientemente habían instalado para ella, a intervalos de unos 20 metros. Florentina acababa de comprarse un traje de novia y un vestido de baile con su asignación de 5 dólares a la semana, y estaba codiciando un elegante vestido de noche que costaba 500 dólares, expuesto en el escaparate de Martha Weddard en la esquina con Oak Street, cuando vio a su padre a través del reflejo en el cristal. Llena de júbilo, se volvió y pudo ver que había salido de Spaulding's, al otro lado de la calle. Sin pensarlo ni un segundo, ni mirar a ningún lado, se lanzó a cruzar gritando el nombre de su padre. Un taxi frenó en seco al tiempo que el conductor daba un violento golpe de volante, apenas tuvo tiempo de advertir sino el paso fugaz de una falda azul y un fuerte golpe cuando el parachoques hizo impacto. La columna de coches hizo alto entre estridentes chirridos y el taxista vio a un hombre corpulento que corría hacia el centro de la calzada, seguido de un guardia. Instantes después, Abel y el taxista se reunían en medio de la calle, contemplando aturdidos el cuerpo sin vida. «Está muerta», dijo el policía, al tiempo que meneaba la cabeza y se sacaba la libreta del bolsillo superior. Abel, tembloroso, cayó de rodillas y alzó los ojos hacia el guardia. «Lo peor es que ha sido culpa mía». «No, papá, ha sido mía la culpa», dijo Florentina. «No debí lanzarme a la calzada sin mirar. Mi precipitación ha matado a Eleanor». El taxista que había atropellado al animal explicó que no había tenido más remedio, que para no atropellar a la niña tuvo que arrollar a la perra. Abel asintió, tomó del brazo a su hija y se la llevó hacia la acera, impidiéndole que se volviese a mirar el cuerpo aplastado de Eleanor después de obligarla a subir en su coche, regresó a donde estaba el policía. «Me llamo Abel Rosno. Sé quién es usted, señor. Querrá usted encargarse de todo, agente». «Sí, señor», dijo el guardia sin alzar los ojos de su libreta de notas. Abel se volvió hacia su chofer y le ordenó que se dirigiese al varón. Llevó de la mano a su hija mientras se abrían paso por el abarrotado corredor del hotel en dirección al ascensor reservado, que los llevó directamente al piso. 42. Cuando se abrieron las puertas fueron recibidos por George. Este quiso saludar a su ahijada con una chanza polaca, pero se contuvo al ver la expresión de su rostro. «Llama a Mistred Gold y dile que venga enseguida, George». «Cómo no», replicó George, y desapareció en su despacho. Abel tomó asiento y escuchó sin interrumpir varias remembranzas acerca de Eleanor hizo servirte y bocadillos, pero Florentina solo pudo tomar un sorbo de leche. Luego cambió de tema inopinadamente. «¿Por qué no vienes nunca a casa, papá?» Pregunto. Abel se sirvió otra taza de té, derramando un poco de líquido sobre la bandeja. «Muchas veces he querido ir a casa, y sentí mucho no poder asistir a tu Juana de Arco, pero el caso es que tu madre y yo vamos a divorciarnos». «Oh, no. Tiene que haber otra solución, papá. Es culpa mía, pequeña. No he sido un buen esposo, y...» Florentina le echó los brazos al cuello. «¿Significa eso que no te veré más?» «No. He convenido con tu madre que vivirás en Chicago durante el curso, y pasarás el resto del tiempo conmigo en Nueva York. Naturalmente, puedes hablar conmigo por teléfono siempre que quieras». Florentina guardó silencio mientras Abel le acariciaba el cabello con cariño. Pasó un rato hasta que llamaron a la puerta y entró Mr. Edgold, rozando la alfombra con su larga falda mientras se apresuraba al encuentro de Florentina. «¿Me hará usted el favor de acompañarla a casa, Mr. Edgold?» «Desde luego, señor Rosnowski, Florentina todavía tenía el rostro surcado de lágrimas. Ven conmigo, niña», e inclinándose hacia ella, le susurró al oído, «Procura no hacer demostración de tus sentimientos». Y aquella niña de doce años besó a su padre en la frente, tomó la mano de Mr. Edgold y salió. Cuando se cerró la puerta, Abel, que no había sido educado por Mr. Edgold, se dejó caer en su asiento y lloró a solas. 7. Fue al comienzo de su segundo curso en el grado superior cuando Florentina empezó a reparar en Pitueling. Éste ocupaba un rincón del aula de música y tocaba al piano el último éxito de Broadway, «Almost like being in love». Desafinaba un poco, pero Florentina atribuyó esta circunstancia al piano. Pit no hizo caso cuando ella pasó por su lado, ni tampoco cuando dio media vuelta y volvió a pasar. Al ver que se pasaba con indiferencia la mano por su rubio y ondulado cabello, y seguía tocando el piano, ella se alejó y fingió que no se había fijado en él. Al día siguiente, a la hora del almuerzo, se había enterado ya de que él estaba dos cursos por encima de ella, de dónde vivía, y de que era segundo capitán del equipo de rugby y presidente de su clase. Supó además que tenía casi 17 años. Su amiga Susy Jacobson la advirtió de que otras habían seguido sin éxito el mismo camino. «Te aseguro que yo tengo una cosa irresistible que ofrecer», replicó Florentina. Aquella tarde se sentó a redactar la que imaginaba era su primera carta de amor. Después de pensarlo mucho, eligió una tinta granate y una letra inclinada y picuda. «Querido Pit. Desde el instante en que te vi, supe que eras una persona especial. Creo que tocas muy bien el piano. ¿Te gustaría venir a casa para escuchar algunos de mis discos? Muy sinceramente. Florentina, Rosnovsky. Florentina aprovechó la hora del recreo para aventurarse por el pasillo, imaginando que todos podían verla mientras buscaba la taquilla de Pitueling en los vestuarios. Cuando la hubo encontrado, comprobó el nombre y la numeración. Era la número 42, según se leía en la chapa de la parte superior, y le pareció buen presagio. Abrió la taquilla, depositó la carta sobre un libro de matemáticas para que no dejase de reparar en ella, y regresó a su clase, con las palmas de las manos empapadas en sudor. A partir de este instante revisó hora tras hora su propia taquilla, por si habían dejado en ella la contestación, pero no había nada. Al cabo de una semana había empezado ya a desesperar, cuando tropezó con Pit, que estaba sentado en la escalera de la capilla peinándose. ¿Qué atrevido?, pensó ella, pues infringía dos normas de la escuela al mismo tiempo. Florentina decidió que aquella era la ocasión para averiguar si él había recibido su invitación. Se acercó, decidida, pero cuando se hallaba como a un metro de distancia deseó desvanecerse en una nube de polvo, pues no sabía qué decirle. Permaneció inmóvil como un cordero bajo la mirada de una serpiente, pero él acudió en su socorro al decir. — ¡Ey! ¡Ey! consiguió articular ella. — ¿Encontraste mi carta? — ¿Tu carta? — Sí, te escribí el lunes pasado invitándote a escuchar discos en mi casa. Tengo Noche de Paz, y casi todos los últimos éxitos de Bing y Crosby. Le has oído en Navidades Blancas. — Dijo, jugando su mejor carta. — ¡Ah! ¿Fuiste tú la que escribió la carta? — Dijo. — Sí, y estuve en tu partido contra Francis Parker la semana pasada. — Estuviste fantástico. — ¿Con quién juegas el siguiente? — Está en el calendario de la escuela, contestó, guardándose el peine en un bolsillo interior y mirando por encima del hombro de ella. Estaré en las gradas. — Seguro, dijo él, en el instante en que una rubia alta, del último curso y que llevaba unos calcetines blancos que a Florentina no le parecieron reglamentarios, se precipitaba hacia Pitt y le preguntaba si había esperado mucho rato. — No, solo un par de minutos, replicó Pitt, y le rodeó la cintura antes de volverse hacia Florentina. Me parece que tendrás que ponerte en la cola. — Quizá te llegue tu oportunidad, agregó con una carcajada. — Dicho sea de paso, opino que Bing Crosby es un pelma. — Prefiero a Vicks Viderbeck. — Cuando se alejaron, Florentina oyó que le decía a la rubia. — Esa es la chica que me dejó aquella nota, la rubia se volvió a medias y se echó a reír, seguramente es virgen todavía, añadió Pitt. Florentina se encaminó al vestuario de las chicas y se escondió hasta que todos se hubieron marchado, temerosa de que se burlasen de ella cuando la historia empezase a circular. Aquella noche no durmió, y la mañana siguiente se dedicó a escrutar los rostros de sus compañeras, por si veía indicios de risa disimulada o miradas irónicas, finalmente se atrevió a sincerarse con Susie Jacobson, para averiguar si había corrido la noticia. Cuando Florentina concluyó su relato, Susie soltó la carcajada. — No serás la única, dijo Susie. Florentina se sintió mucho mejor cuando Susie le hubo aclarado lo bajo que estaba su lugar en la cola. Ello le dio valor para preguntarle a Susie si sabía que era ser virgen. — No estoy segura, dijo Susie. — ¿Por qué lo preguntas? ¿Por qué Pitt dijo que yo seguramente lo era? Entonces, supongo que yo lo seré también. Una vez escuché a Mary Alice Beckman, diciendo que era cuando un chico hace el amor contigo y nueve meses más tarde tienes un niño. Como lo que nos explicó la señorita Horton acerca de los elefantes, solo que ellos tardan dos años. Me pregunto cómo será. De acuerdo con las muchas revistas que Mary Alice tiene guardadas en su taquilla, es algo maravilloso. ¿Conoces a alguna que lo haya probado? Margie McCormick dice que ella tiene experiencia. Esa dirá cualquier cosa, y además, si lo ha probado, ¿cómo es que no ha tenido un niño? Dice que tomo precauciones, sean las que sean. Si es algo así como tener el periodo, no creo que valga la pena, dijo Florentina. Desde luego, asintió Susie. A mí me vino ayer. ¿Crees que los hombres tienen el mismo problema? ¿Qué va? Dijo Florentina. Ellos siempre llevan ventaja en todo. Por lo visto nosotras tenemos el periodo y los niños, mientras ellos tienen que afeitarse y hacer el servicio militar, pero he de preguntar a Miss Treadgold acerca de todo esto. Quizá no sepa. Miss Treadgold lo sabe todo, replicó Florentina con mucha seguridad. Aquella tarde, al verse interrogada por una confusa Florentina, Miss Treadgold no titubeó en sentarse con ella y explicarle todo el proceso de la reproducción, sin omitir detalle, y poniéndola en guardia contra las consecuencias de una excesiva impaciencia por experimentar. Florentina escuchó a Miss Treadgold en silencio hasta que hubo terminado, y luego preguntó. Pues entonces, ¿por qué arman tanto jaleo con todo este asunto? La sociedad moderna y su moral relajada plantean muchas tentaciones a las chicas. Pero recuerda siempre que cada cual ha de tomar su propia decisión en cuanto a lo que piensan de nosotras los demás y, cosa más importante todavía, en cuanto a lo que una piensa de sí misma. Al día siguiente, Florentina le dijo a Susy con gran autoridad. Lo sabe todo sobre eso del embarazo y tener hijos. ¿Significa eso que has decidido permanecer virgen? Preguntó Susy. Ah, sí. Dijo Florentina. Miss Treadgold todavía lo es. ¿Y qué es eso de las precauciones? No son necesarias, si permaneces virgen, explicó Florentina, y se dedicó a participarle sus recién adquiridos conocimientos. En todo aquel año solo hubo otro acontecimiento importante para Florentina, y fue su confirmación. Aunque oficialmente recibía la preparación del padre O'Reilly, un sacerdote joven de la Catedral del Santo Nombre, Miss Treadgold hizo abstracción de las doctrinas de la Iglesia Anglicana, aprendidas en su juventud, a fin de estudiar el catecismo que exigía la católica romana para la confirmación. Así, Florentina fue concienzudamente preparada, sin dejar lugar a dudas sobre las obligaciones que le imponía el nuevo sacramento. El arzobispo católico de Chicago lo administró con la asistencia del padre O'Reilly, y tanto Abel como Zapia asistieron a la ceremonia. Como ya habían formalizado su divorcio, ocuparon bancos separados. Florentina llevaba un sencillo vestido blanco de cuello alto, con la falda un par de pulgadas por debajo de la rodilla. Lo había confeccionado ella misma, con un poco de ayuda, mientras dormía, por parte de Miss Treadgold. El figurín original salió de un vestido que llevaba la princesa Elizabeth en una fotografía de Paris Match. Miss Treadgold había cepillado el largo cabello moreno de Florentina hasta sacarle brillo, e incluso permitió que lo llevara suelto sobre los hombros. Aunque solo tenía trece años, la joven confirmanda estaba deslumbrante. «Es guapa mi ahijada», comentó George, vecino de banco de Abel. «Ya lo sé», dijo Abel. «No, lo digo en serio», continuó George. «No tardará mucho en presentarse una procesión de hombres para llamar a las puertas de la BARO con acentonía y presentar sus peticiones de mano. No me importa con quien se case, mientras sea feliz». Terminada la ceremonia, la familia celebró un banquete en las habitaciones privadas de Abel en el varón. Florentina recibió regalos de sus familiares y amistades, incluyendo un bello ejemplar de la Biblia de Doha y encuadernado en cuero, regalo de Miss Treadgold. Pero el obsequio más preciado fue el que su padre había guardado hasta que ella tuviera edad suficiente para comprender su valor, el anillo antiguo que con ocasión de su bautizo le regalara a Florentina el desconocido que había confiado en su padre y respaldado el consorcio varón. «He de escribirle para agradecérselo», dijo Florentina. «No podrás, querida, porque no sé con seguridad quién es. Hace tiempo que cumplí mi parte del acuerdo, por lo que ahora seguramente no tendré ocasión de descubrir su identidad verdadera». Ella se puso la joya en el anular de la mano izquierda y pasó el resto del día contemplando una y otra vez los reflejos de la pequeña esmeralda. «8. ¿A quién votará usted en las próximas elecciones presidenciales, señora?», dijo el joven elegante. «No votaré», dijo Miss Treadgold, sin detenerse. «Debo anotar un no sabe». Preguntó el hombre, apretando el paso para prolongar el diálogo. «Por supuesto que no. Yo no he dado a entender tal cosa», replicó Miss Treadgold. «Quiere decir que no desea declarar sus preferencias. No tengo inconveniente en declarar mis preferencias, joven, pero siendo así que yo procedo de Machadam, en Inglaterra, no es probable que las mismas favorezcan al señor Truman ni al señor Dewey». El entrevistador de la empresa Gallup se dio por vencido, mientras Florentina le observaba muy atenta, pues había leído en alguna parte que los resultados de tales encuestas empezaban a ser tomados muy en serio por los principales dirigentes políticos. Corría el año 1948 y Estados Unidos estaba en medio de otra campaña electoral. A diferencia de los Juegos Olímpicos, la carrera hacia la Casa Blanca se celebraba cada cuatro años hubiese guerra o paz. Florentina guardaba lealtad a los demócratas, pero no veía claro que el presidente Truman consiguiera seguir en la Casa Blanca después de dos años de tanta impopularidad. El candidato republicano, Thomas Eduy, llevaba una ventaja de más del 8% en la última encuesta Gallup, y su victoria parecía segura. Florentina había seguido al detalle las dos últimas campañas, y se alegró mucho cuando Margaret Chase Smith derrotó a tres oponentes masculinos proclamándose candidata republicana al Senado por Men. Por primera vez el pueblo norteamericano pudo seguir las elecciones a través de la televisión. Abel había instalado en Rigg Street, pocos meses antes de irse, un receptor marca RCA, pero durante el curso Mistred Gold no permitía que Florentina estuviese más de una hora al día frente a esa nueva máquina devoradora. Jamás podrá sustituir a la palabra escrita, declaraba, y añadía. Estoy de acuerdo con el profesor Chester L. Dowse, de Harvard, frente a las cámaras se tomará más de una decisión precipitada, para lamentarla más tarde. Aunque no coincidía por completo con las opiniones de Mistred Gold en aquella época, Florentina elegía con buen criterio la hora concedida, prefiriendo siempre el noticiario de la CBS, durante el cual Douglas Edwards hacía el resumen diario de la campaña, al popular programa de Ed Sullivan, Toast of the Town, que era la presentación de un invitado célebre. Con esto aún le quedaba tiempo para escuchar a Edmuro a través de la radio. Después de sus emisiones desde Londres durante la guerra, ella, como tantos otros millones de americanos, tenía una fe total en sus palabras, cuya escucha era como algo obligado. Durante las vacaciones de verano Florentina sentó sus reales en la oficina central para la campaña del congresista Osborne. Allí, junto con otros muchos voluntarios de muy diversa edad y habilidad, llenó sobres con un mensaje de su representante en el Congreso, añadiendo un adhesivo que decía en letras gruesas, Osborne reelección. Seguidamente, ella y un muchacho pálido y flaco que jamás emitía opinión alguna lamían la solapa de cada sobre y después de cerrarlo formaban pilas clasificadas por distritos, a fin de ser repartidos a mano por otro voluntario. Al término de cada jornada tenía la lengua y los labios llenos de engrudo y regresaba a casa sedienta y mareada. Un jueves, la recepcionista encargada de las consultas telefónicas le pidió a Florentina que hiciera de suplente mientras ella salía a almorzar. Con mucho gusto, contestó Florentina, tremendamente excitada, y ocupó el asiento antes de que el muchacho pudiera ofrecerse. No hay ningún problema, explicó la recepcionista. «Tú di oficina del congresista Osborne, y si hay algo que no sepas, consulta el manual de la campaña». «Está todo ahí», añadió, señalando un libro grueso que estaba al lado del teléfono. «Ya me las arreglaré», dijo Florentina. Sentada en tan alto asiento, miró fijamente el teléfono deseando que sonara. No tuvo que esperar mucho. El primer consultante fue un hombre que deseaba saber dónde votaba. La pregunta le pareció un poco rara a Florentina. «En el colegio electoral», replicó con cierta impertinencia. «Eso ya lo sé, pava estúpida», fue la contestación. «¿Pero cuál es mi colegio electoral?» Florentina quedó unos momentos sin habla, y luego le preguntó con mucha educación dónde vivía. En el distrito séptimo. Florentina ojeó la guía. «Le toca votar en la iglesia de San Crisóstomo, en Dearborn Street. ¿Dónde cae eso?» Florentina estudió el plano. La iglesia está situada a cinco manzanas de la orilla del lago, y quince manzanas al norte de la zona comercial del Loop. La comunicación se cortó y el teléfono volvió a sonar al instante. «¿Es ahí la oficina central de Osborne?» «Sí, señor». «Bien, pues dígale a ese bastardo Aragán que no pienso votarle, ni aunque fuese el único candidato sobre la Tierra». Colgaron otra vez, y Florentina se sintió más enferma que después de todo un día de lamer sobres. Dejó que sonara tres veces el timbre para reunir el valor suficiente antes de descolgar. «Hola», dijo, nerviosa. «Aquí la oficina central del congresista Osborne. Al habla la señorita Rosnowski. Hola, querida. Me llamo Daisy Bishop, y necesitaré un coche, el día de las elecciones, para llevar a mi marido hasta el colegio electoral, ya que perdió las dos piernas en la pasada guerra». «Oh. Lo siento», dijo Florentina. «No se preocupe, señorita. No queremos dejar de apoyar a ese maravilloso señor Roosevelt». «¿Pero si el señor Roosevelt a...» «No, claro, desde luego que no querrán. Me permite que tome nota de su teléfono y domicilio». «Señor y señora Bishop, 653 West Buena Street, ma 4-4816. Les llamaremos la mañana de la fecha de las elecciones, para comunicarles a qué hora pasará el coche a recogerles». «Gracias por apoyar la candidatura demócrata, señora Bishop», dijo Florentina. «Siempre lo hacemos, querida. Adiós y buena suerte». «Adiós», respondió Florentina, después de lo cual respiró hondo y se sintió un poco mejor. Anotó un 2, entre paréntesis a continuación del apellido Bishop y guardó la tarjeta en un archivo titulado «Locomoción para el día de las elecciones». Luego aguardó a la siguiente llamada. Pasaron algunos minutos antes de que volviera a sonar el teléfono, y Florentina ya había recobrado su seguridad en sí misma. «Buenos días. ¿Es ahí la oficina de Osborne?» «Sí, señor. Me llamo Melvin Crudic y deseo conocer la postura del congresista Osborne acerca del plan Marshall». «¿Qué plan ha dicho?» Preguntó Florentina. «El plan Marshall», repitió la voz con autoridad. Florentina pasó frenéticamente las hojas del manual de la campaña, que según le habían asegurado contenía la solución a todos los problemas. «¿Está usted ahí todavía?» Ladró la voz. «Sí, señor», dijo Florentina. «Procuro que reciba usted una información completa y detallada sobre las opiniones del señor Osborne. Tenga la amabilidad de esperar un momento». Al fin Florentina localizó la referencia del plan Marshall y leyó las palabras de Henry Osborne al respecto. «¿Me oye, señor?» «Sí», replicó la voz, y Florentina empezó a leer en voz alta, «el congresista Osborne es partidario del plan Marshall». Hubo un largo silencio. «Sí, ya sé que lo es», dijo la voz al otro lado del hilo. Florentina empezó a sentirse débil. «Sí, es partidario del plan», repitió. «¿Y se puede saber por qué?» Dijo la voz. «¿Por qué beneficiará a todos los residentes de su distrito?», contestó Florentina con firmeza y bastante satisfecha de sí misma. «Explíqueme usted, por favor, en qué puede ayudar al distrito noveno de Illinois el que América entregue 6.000 millones de dólares a Europa». Florentina sintió la frente bañada en sudor. «Señorita, ¿puede comunicar a su jefe que debido a la incompetencia personal de usted, en esta ocasión voy a votar la candidatura republicana?» Florentina colgó el teléfono y estaba a punto de salir corriendo hacia la puerta, cuando regresó de su almuerzo la recepcionista. Florentina no supo si contárselo o no. «Ha habido algo interesante», dijo la muchacha al tiempo que ocupaba de nuevo su lugar. «¿O ha sido la combinación habitual de chiflados, pervertidos y lunáticos que no encuentran nada mejor que hacer durante la hora de la comida?» «Nada de particular», dijo Florentina con nerviosismo, «excepto que he perdido el voto de un tal señor Crudic, me parece». «Otra vez Mel el loco». ¿Qué ha sido?» «El Comité de Actividades Antinorteamericanas, el Plan Marsal o los Barrios Bajos de Chicago». Florentina se alegró de poder volver a lamer sobres. El día de las elecciones Florentina se presentó en el cuartel general de la campaña a las 8 de la mañana, y pasó la jornada telefoneando a los electores demócratas para comprobar si habían votado. «No olvidéis que nadie ha llegado nunca a la Casa Blanca sin haber ganado en Illinois», había dicho Henry Osborne en su arenga final a sus voluntarios. Florentina se sintió muy orgullosa por contribuir a la elección de un presidente, y no se tomó un descanso en todo el día. Mr. Edbold fue a buscarla a las 8 de la noche. Pero, aunque había trabajado 12 horas sin interrupción, no dejó de hablar durante todo el camino de regreso. «¿Cree que ganará el señor Truman?» Preguntó al fin. «Sólo si obtiene más del 50% de los votos emitidos», dijo Mr. Edbold. «Falso», contestó Florentina. «En los Estados Unidos es posible ganar unas elecciones presidenciales por mayoría de votos de los colegios electorales, incluso habiendo obtenido el oponente mayoría de votos en el plebiscito, y seguidamente le dio a Mr. Edbold una breve lección sobre el funcionamiento del sistema político americano. Tal cosa jamás habría ocurrido si el difunto Jorge III hubiese sabido al menos dónde estaba América», comentó Mr. Edbold. «En cuanto a mí, cada día me doy cuenta de que pronto dejarás de necesitarme, niña». Fue la primera vez que Florentina hubo de darse cuenta de que Mr. Edbold no viviría con ella el resto de su vida. Cuando llegaron a casa, Florentina se dejó caer en el viejo sillón de su padre para ver los primeros resultados, pero estaba tan cansada que se quedó dormida frente a la chimenea. Lo mismo que la mayoría de América, se durmió en la creencia de que las elecciones habían sido ganadas por Thomas Dewey. La mañana siguiente, al despertar, Florentina corrió escaleras abajo para apoderarse del Tribune. Sus temores se confirmaron, «Duey derrota a Truman», decía el titular. Se necesitó media hora de boletines radiofónicos y la confirmación de su madre para convencer a Florentina de que Truman regresaba a la Casa Blanca. El jefe de la redacción de noche de Tribune había tomado a las 11 la decisión de insertar un titular que iba a hundirle para el resto de sus días. Al menos acertó al predecir que Henry Osborne iba a ser reelegido por sexta vez para el Congreso. Al día siguiente Florentina regresaba al Girls Latin, la tutora la llamó y dejó bien claro que las elecciones eran cosa pasada, y que había llegado el momento de sentarse y estudiar en serio. Mr. Edbold abundó en la misma idea, y Florentina se dispuso a trabajar para sus exámenes con el mismo entusiasmo que lo hiciera a favor del presidente Truman. Durante el curso ingresó en el equipo de hockey de preuniversitario, donde jugó como lateral derecha sin destacar, y en una ocasión incluso logró meterse en el tercer equipo de tenis de la escuela. Al llegar el verano y a punto de concluir las clases, los alumnos recibieron un comunicado recordándoles que si deseaban presentarse para el comité de estudiantes debían enviar sus nombres al director de la sección de los chicos el primer lunes del nuevo curso académico. Entre ambas secciones elegían a seis representantes para el comité, y no se recordaba ningún año en que tales representantes no procediesen todos del curso duodécimo. No obstante, muchas de las compañeras de Florentina sugirieron que debía presentar su candidatura. Edward Winchester, que desde hacía años había renunciado a ganar en algo a Florentina, excepto echando pulsos, se ofreció para ayudarla. Quienquiera que me ayude debe poseer talento, buen aspecto, popularidad y carisma, le provocó ella. Por una vez estoy de acuerdo contigo, dijo Edward. Cualquier loco que se apunte a semejante causa necesitará todas las ventajas imaginables para compensar el inconveniente de tener una candidata tonta, fea, antipática y aburrida. En cuyo caso, quizás sería mejor para mí esperar al año que viene. De ninguna manera, dijo Edward. No veo posibilidad de mejora en tan poco tiempo. De todos modos, quiero que entres en el comité este año. ¿Por qué? Porque si eres la primera alumna de un décimo grado que consigue la elección, tienes todas las posibilidades de ser presidenta del comité el año próximo. ¿Realmente has pensando en todo, no es así? ¿Apostaría todo el contenido de Miucha a que tú también lo habías pensando? Tal vez. Dijo Florentina, pensativa. ¿Tal vez qué? Tal vez me decida a presentarme para el comité de estudiantes un año más pronto. Durante las vacaciones de verano, que Florentina pasó en el New York Barón con su padre, observó que la mayoría de los grandes almacenes tenían ahora secciones de confección para señoras, y le extrañó no encontrar más tiendas especializadas únicamente en ropa. Pasó horas en comercios de lujo como Best, Sax y Bombit Teller, donde se compró su primer vestido de noche sin tirantes, y se dedicó a observar el comportamiento de la clientela y a comparar sus preferencias con las de las compradoras en almacenes como Bloomingdale's, Oldman y Maisie. A la hora de la cena hacía partícipe a su padre de los conocimientos adquiridos durante la jornada. Abel, impresionado por la velocidad de asimilación de nuevos hechos por parte de Florentina, empezó a explicarle con cierto detalle el funcionamiento del consorcio Barón. Hacia el final de las vacaciones tuvo la satisfacción de observar que había aprendido mucho acerca de control de acciones, balances financieros, reservas por anticipado, la ley de empleo de 1940 e incluso el coste de 8.000 panecillos frescos. Advirtió a George que su puesto de gerente del grupo peligraba con vistas a un futuro no demasiado lejano. «No creo que sea mi puesto el que ella busca, Abel». «No». Preguntó Abel. «No, sino el tuyo», replicó George. El último día, Abel condujo a Florentina al aeropuerto y le regaló una cámara polaroid que hacía fotos en blanco y negro. «Es magnífica, papá. ¿No te parece que voy a dar el golpe en la escuela?» «Es un soborno», dijo Abel. «Un soborno». «Sí. George me ha contado que quiere ser presidente del grupo Barón. Por ahora me conformo con el comité de estudiantes», dijo Florentina. Abel soltó la risa. «De momento conformate con entrar en ese comité», dijo, después de lo cual besó a su hija en la mejilla y agitó la mano en despedida mientras ella subía por la escalerilla del avión. «He decidido presentarme». «Bien», dijo Edward. «He preparado una lista de alumnos de las dos secciones. Tienes que puntear los nombres de aquellos cuyo apoyo te parezca seguro, y marcar con una cruz los que no te lo parezcan. Así yo podré trabajar a los inseguros y reforzar la convicción de tus partidarios». «Muy profesional». «¿Cuántos candidatos se presentan?». «Hasta ahora, quince para las seis plazas. A cuatro de los candidatos no tienes ninguna posibilidad de ganarles, pero de todos modos las probabilidades están igualadas. He pensando que te gustaría saber qué Pitueling está entre los candidatos». «Ese reptil». dijo Florentina. «Ah. Creí que estabas perdidamente enamorada de él. No seas ridículo, Edward. Es un bobo. Veamos esas listas de alumnos». Las elecciones iban a celebrarse al final de la segunda semana del curso, de manera que los aspirantes solo dispondrían de unos diez días para amarrar los votos. Muchas de las amigas de Florentina se pasaron por Rigue Street para prometerle su apoyo. Tuvo la sorpresa de hallar partidarios donde menos lo esperaba, mientras otras compañeras a quienes creía amigas le dijeron a Edward que jamás votarían a favor de ella. Florentina comentó esta cuestión con Mr. Edgold, quien le advirtió que siempre que compite uno por un cargo que promete privilegios o beneficios, serán los coetáneos quienes menos deseen su éxito en tal ambición. No hay que temer a los de más edad ni a los más jóvenes, pues esos no ven en uno a un rival. Todos los candidatos tenían que escribir un pequeño mensaje electoral para explicar las razones por las que deseaban entrar en el comité de estudiantes. El de Florentina fue leído por Abel, que se negó a añadir ni quitar nada, así como por Mr. Edgold, quien se limitó a corregir la gramática. La votación se celebró durante todo el viernes de la segunda semana del curso, y el resultado sería anunciado por el director ante los reunidos el lunes siguiente por la mañana. Fue un fin de semana terrible para Florentina, y Mr. Edgold lo pasó diciendo, «Tranquilízate, niña». Incluso Edward, que jugaba un partido de tenis con ella el domingo por la tarde y ganó por 6 a 0, 6 a 0 sin sudar apenas la camiseta, comentó. «No se necesita ser un Jack Cramer para darse cuenta de que te falta concentración, niña». «¡Ay!» «¡Calla, Edward! No me importa nada salir elegida para el comité o no». El lunes por la mañana Florentina despertó a las 5 y a las 6 ya estaba vestida y lista para el desayuno. Leyó el periódico tres veces de cabo a rabo. Mr. Edgold no dijo una sola palabra hasta que llegó la hora de ir a la escuela. «Recuerda, cariño, que Lincoln perdió más elecciones de las que ganó, y sin embargo llegó a ser presidente». «Sí, pero yo preferiría ganar la primera vez», dijo Florentina. A las 9, el paraninfo ya estaba repleto. Las oraciones de la mañana y los anuncios del director parecían eternizarse. Florentina no quitaba los ojos del suelo. «Y ahora voy a leer los resultados de las elecciones para el comité de estudiantes», dijo el director. Los candidatos eran 15, de los cuales han resultado elegidos para el comité los seis siguientes, primero, y presidente, Hasson Morton con 109 votos, segundo, Cathy Long con 87 votos, tercero, Roger Dingall con 85 votos, cuarto, Eddie Bell con 81 votos, quinto, Jonathan Lloyd, con 79 votos. El director se interrumpió para carraspear, y los reunidos guardaron silencio. Sexto, Florentina Rosnovsky con 76 votos. No obtiene representación Pitueling, con 75 votos. La primera reunión del nuevo comité se celebrará hoy en mi despacho, a las 10 y media. Se levanta la sesión. Florentina, loca de alegría, rodeó con los brazos a Edward. «No lo olvides, el año que viene, presidenta». En la primera reunión de aquella mañana Florentina, como miembro más joven, fue nombrada secretaria. «Así aprenderás, por clasificarte la última», rió el nuevo presidente Hasson Morton. «Otra vez a escribir notas que nadie lee», pensó Florentina. «Pero al menos esta vez podré escribirlas a máquina, y el año que viene quizás sea presidenta». Contempló a aquel muchacho, cuyo rostro delgado y sensible y cuyos modales aparentemente tímidos le habían ganado tantos votos. «Ahora, los privilegios», continuó Hasson con énfasis, sin darse cuenta de aquella observación. «El presidente tiene derecho a llevar coche, y un día a la semana las chicas pueden llevar falda de color pastel, y los chicos, mocasines en lugar de zapatos estilo inglés. Los miembros del comité tienen permiso de salida para gestiones de la escuela, y pueden poner puntos de penalización a los alumnos que violen el reglamento. Así que para eso he luchado tanto», pensó Florentina, «para llevar falda de color pastel y poner puntos de penalización». Aquella tarde, cuando regresó a casa, Florentina le contó a Miss Treadgold con todo detalle lo sucedido. Mientras le repetía los resultados completos y le explicaba sus nuevas responsabilidades, estaba radiante de orgullo. «¿Quién es ese pobre Peter Welling, que por solo un voto no resultó elegido?» Preguntó Miss Treadgold. «¿Le está bien empleado?», dijo Florentina. «¿Sabe qué le dije a ese reptil cuando me lo encontré por el pasillo?» «¿Cómo voy a saberlo?», replicó Miss Treadgold con prevención. «Le dije, me parece que tendrás que ponerte a la cola. Quizá te llegue tu oportunidad», recordó con una carcajada. «Eso ha sido indigno de ti, Florentina, y de mí, por supuesto. No quiero que vuelvas a hacer una cosa así jamás. En la hora del triunfo no hay que despreciar al rival, sino mostrar magnanimidad». Miss Treadgold se puso en pie y se retiró a su habitación. Al día siguiente, durante la hora del almuerzo, Jason Morton se sentó a su lado. «Ahora que estás en el comité, nos veremos muy a menudo», dijo sonriendo. Florentina no correspondió a la sonrisa, pues Jason tenía la misma reputación que Pete Twelling entre las alumnas de la Girls Latin, y estaba decidida a no hacer el ridículo por segunda vez. Durante el almuerzo discutieron los problemas del viaje de la orquesta escolar a Boston y qué hacer con los chicos que habían sido sorprendidos fumando. Los miembros del comité disponían de una gama de castigos, pero muy limitada, y el más terrorífico que podían imponer era obligar a estudiar en la biblioteca todo el sábado por la mañana. Jason le explicó a Florentina que no podían denunciar a los fumadores al director, pues ello supondría sin duda la expulsión de los denunciados. Esto planteaba un dilema a los miembros del comité, pues la reclusión el sábado por la mañana no asustaba a nadie, y al mismo tiempo nadie creía que pudiera ser denunciado al director. «Si toleramos que sigan fumando, pronto careceremos por completo de autoridad», dijo Jason. «Sería preciso que hiciéramos algo para reafirmar nuestras atribuciones desde el principio». Florentina estuvo de acuerdo, pero la siguiente pregunta de su interlocutor la sorprendió. «¿Hace un partido de tenis el sábado por la tarde?» Florentina lo pensó unos momentos antes de contestar. «Sí», dijo, procurando aparentar indiferencia, pues acababa de recordar que Jason era el capitán del equipo de tenis, y que ella tenía un revés muy deficiente. «Bien, pues pasaré a recogerte a las tres». «De acuerdo». «De acuerdo», contestó Florentina, procurando todavía no parecer demasiado interesada. «Esta falda de tenis te queda demasiado corta», dijo Mr. Gold. «Ya lo sé, pero es la del año pasado y resulta que he crecido», contestó Florentina. «¿Con quién vas a jugar?» Con Jason Morton. «Desde luego no puedes ir al tenis con un joven llevando una falda como esta. Pues será esta, o tendré que ir desnuda», replicó Florentina. «No seas respondona, niña. Dejaré que la lleves por esta vez, pero el lunes por la tarde sin falta compraremos otro equipo». Sonó el timbre de la entrada. «Me parece que ya está aquí», dijo Mr. Gold. Florentina cogió la raqueta y corrió hacia la puerta. «No corras, niña. Deja que el joven espere un poco. No querrás que sepa lo que sientes por él, no». Florentina se ruborizó y se detuvo a sujetarse el largo cabello oscuro con una cinta, luego se dirigió despacio hacia la entrada. «Hola, Jason», dijo adoptando de nuevo el tono de indiferencia en su voz. «No quieres pasar. Jason, que vestía un elegante equipo de tenis que parecía comprado aquella misma mañana, no le quitaba ojo a Florentina». «Vaya falda», comentó, y parecía a punto de agregar algo más cuando vio a Mr. Gold, que salía de la habitación. Hasta aquel momento no se había dado cuenta de la buena figura que tenía Florentina, y al ver a Mr. Gold supo quién le había impedido advertirlo antes. «Es la del año pasado, me temo», dijo Florentina, mirándose sus esbeltas piernas. «Horrible, no». «¿Qué va? A mí me parece muy bonita. Vamos, he reservado una pista para las tres y media, y como nos retrasemos un minuto nos la quitarán. Cielos. Es tuyo». Dijo Florentina al tiempo que cerraba la puerta. «Sí, ¿no te parece fantástico? Si se me permite dar mi opinión, creo que ha visto tiempos mejores». «¿Tú crees?» Dijo Hasson. «A mí me parece muy chulo. Si supiera lo que significa esa palabra, a lo mejor te daría la razón». «Diga, señor», continuó burlonamente, «espera que me suba en esa máquina, o he de ayudar a empujarla. Es un auténtico Packard de antes de la guerra». «Entonces tenía merecido un honroso entierro», dijo Florentina mientras ocupaba el asiento delantero, dándose cuenta de pronto de que enseñaba buena parte de las piernas. «¿Alguien te enseñó cómo hacer avanzar ese pedazo de metal?» Dijo con voz dulce. «No precisamente», replicó Hasson. «¿Cómo?» Preguntó ella, incrédula. «Tengo entendido que conducir es cuestión de sentido común, en esencia». Florentina accionó la manecilla de la puerta y la entreabrió como si fuese a apearse. Hasson le puso la mano sobre el muslo. «No seas tonta, Tina. Mi padre me enseñó y hace casi un año que conduzco». Florentina se ruborizó, cerró la puerta, y tuvo que confesarse que él conducía bastante bien, según demostró en el camino al club de tenis, aunque el coche hacía bastante ruido y saltaba sobre los baches. El partido fue desesperado para Florentina. Hizo tremendos esfuerzos por ganar algún juego, mientras Hasson procuraba perderlo. Sin saber cómo, Hasson consiguió ganar por solo 6 a 2, 6 a 1. «Me hace falta una Coca-Cola», dijo él cuando hubo terminado el encuentro. «A mí me hace falta un entrenador», dijo Florentina. Él se echó a reír y la tomó de la mano cuando salieron de la pista. Aunque le daba calor, ella lo consintió hasta que se hallaron en la cantina del club. Él pidió una Coca-Cola y bebieron en un rincón de la cantina. Cuando la hubieron terminado, la llevó a casa. Una vez llegados a Rigg Street, Hasson se inclinó y la besó en los labios. Florentina, más bien sorprendida, no correspondió. «¿Por qué no vienes conmigo al cine esta noche, a verla del United Artists?», dijo él. «Bueno, yo normalmente». «Sí, me gustaría», dijo Florentina. «Bien, pues pasaré a las 7». Florentina siguió con la mirada el coche que se alejaba con estrépito, y trató de idear alguna razón que convenciera a su madre para que la dejara salir aquella noche. Encontró a Mistred Gold en la cocina preparando un té. «Ha sido bueno el partido, niña». Pregunto. «Para él no, supongo. Por cierto, que me ha propuesto llevarme a...» Titubeó, al Orchestra Hall, para el concierto de esta noche, de manera que no voy a cenar. «Qué bien», dijo Mistred Gold. «Procura regresar antes de las 11, para que tu madre no se preocupe». Florentina corrió escaleras arriba, se sentó al borde de la cama y empezó a pensar en lo que podría ponerse aquella noche, en lo estropeado que tenía el cabello, y en si podría robarle un poco de maquillaje a su madre. Luego se contempló en el espejo, preguntándose cómo haría para que sus pechos pareciesen más grandes, sin necesidad de andar toda la noche conteniendo la respiración. A las 7 se presentó Hasson, vestido con un suéter muy ancho de color rojo y pantalones khaki. Mistred Gold le recibió. «¿Cómo está usted, joven?» «¿Cómo está usted, señora?» «¿Quiere pasar al salón?» «Gracias», dijo Hasson. «¿Qué tal el concierto a donde lleva a Florentina?» «¿El concierto?» «Sí, decía que quién es el intérprete», dijo Mistred Gold. El periódico de hoy traía una buena crítica de la tercera de Beethoven. «Ah, sí, la tercera de Beethoven», dijo Hasson en el instante en que Florentina hacía su aparición en la escalera. Ambos, Mistred Gold y Hasson, se quedaron atónitos, el uno complacido y la otra contrariada. Florentina llevaba un vestido verde que le llegaba justo debajo de la rodilla y revelaba unas medias de puro nylon con costura. Bajó con inseguridad las escaleras sobre sus zapatos de tacón alto que hacían parecer aún más largas sus piernas. Sus pequeños pechos parecían más grandes de lo normal, y llevaba suelto el largo cabello oscuro, al estilo de Jennifer Jones, lo que la hacía parecer bastante mayor que sus quince años verdaderos. La única pieza de su atuendo que Mistred Gold no podía censurar era el reloj, que ella misma le regalara a Florentina con ocasión de su décimo tercer cumpleaños. «Vámonos, o llegaremos tarde», dijo Florentina, procurando evitar toda conversación con Mistred Gold. «Claro», dijo Hasson. Florentina no se volvió, no fuese a quedar convertida en una estatua de sal. «No olvide que ella debe regresar a casa antes de las once, joven», ordenó Mistred Gold. «Claro», repitió Hasson mientras cerraba la puerta principal. «¿De dónde la habéis sacado?» «Mistred Gold». «Sí. Parece sacada de una novela victoriana. No olvide que ella debe regresar a casa antes de las once, joven», la imitó al tiempo que abría la puerta del coche. «No seas malo», dijo ella, sonriendo con coquetería. Al llegar al cine hubieron de ponerse en la cola largo rato, para lo cual Florentina se situó entre Hasson y la pared, por temor a que alguien la reconociese. Cuando entraron, Hasson la condujo enseguida a la fila de atrás, con aire de haber estado allí antes. Ocupó su asiento y no empezó a tranquilizarse hasta que apagaron las luces, pero no por mucho tiempo. Hasson se inclinó hacia ella, le rodeó los hombros con el brazo y se puso a besarla. A ella empezó a agradarle la sensación cuando él la obligó a entreabrir los labios y sus lenguas entraron en contacto. Luego se separaron para contemplar los títulos de crédito que iban apareciendo en la pantalla. A Florentina le gustaba Gene Kelly. Hasson se acercó de nuevo y oprimió su boca con la suya. Sus labios se entreabrieron. Casi enseguida sintió una mano sobre su seno. Intentó apartarla, pero lo mismo que en el tenis, la muñeca de él era demasiado fuerte para Florentina. Al cabo de unos segundos se apartó un poco para poder respirar, y vio un breve plano de la Estatua de la Libertad antes de que Hasson volviese a la carga con la otra mano para acariciar el otro seno. Esta vez ella consiguió apartarla, aunque solo unos momentos. Contrariado, él sacó un paquete de camal y encendió un cigarrillo. Florentina apenas podía creer en lo que estaba ocurriendo. Después de echar un par de bocanadas, él aplastó el cigarrillo y deslizó la mano entre las piernas. Presa de pánico ella frenó el avance por el procedimiento de apretar con fuerza los muslos. «Oh, vamos», dijo Hasson. «No seas tan estrecha, o acabarás como Mr. Edgold», y se inclinó para besarla otra vez. «Por favor, Hasson, déjame ver la película. No seas tonta. Nadie va al cine para ver la película», le puso otra vez la mano en la pierna. «No me digas que nunca lo hiciste antes. Vaya. Si tienes casi 16 años. Es que te has propuesto ser la virgen de más edad de Chicago». Florentina se puso en pie de un salto y se abrió paso en dirección a la salida, tropezando con varios pares de pies antes de llegar al pasillo. Sin alisarse siquiera el vestido, salió del local a toda prisa, una vez en la calle quiso correr, pero los zapatos de tacón alto de su madre apenas la dejaban caminar, por lo que prefirió quitárselos y correr descalza, aún destrozando las medias. Cuando llegó a la entrada de su casa trató de componer un poco su aspecto y abrigó esperanzas de poder alcanzar su habitación sin tropezar con Mr. Edgold, pero no hubo suerte. La puerta de la habitación de Mr. Edgold estaba abierta de par en par, y cuando Florentina pasó de puntillas, se oyó la pregunta. «¿Terminó pronto el concierto, querida?» «Sí». «No». «Quiero decir que no me encontraba bien», dijo Florentina, y corrió a su habitación antes de que Mr. Edgold pudiese preguntar nada más. Cuando se metió en la cama aún estaba temblando. La mañana siguiente despertó temprano, y aunque todavía estaba furiosa con Hasson, no dejó de parecerle divertido lo ocurrido. Decidió volver al cine, pero sola, para ver aquella película. Aunque le gustaba Gene Kelly, era la primera vez que había visto realmente a su héroe en la pantalla, y no olvidaba lo delgado y vulnerable que le había parecido. Al día siguiente, durante la reunión del comité de estudiantes, Florentina no se atrevió a mirar a Hasson mientras éste declaraba con voz firme y tranquila que algunos muchachos de los cursos superiores, y que no eran miembros del comité, se presentaban vestidos de una manera desaliñada. Luego agregó que el próximo que fuese sorprendido fumando sería denunciado al director, pues de lo contrario quedaría mermada su propia autoridad como presidente. Todos asintieron, excepto Florentina. Bien. Voy a poner un aviso en el tablero de anuncios, a ese efecto. Tan pronto como terminó la reunión, Florentina regresó a su clase sin dar tiempo a que nadie le hablase. Estuvo ocupada con los trabajos escolares hasta muy tarde, y no pensó en regresar a Rig Street hasta las seis. Cuando llegó a la puerta principal de la escuela había empezado a llover, por lo que esperó al resguardo del pórtico que escampase la tormenta. Mientras estaba allí pasó Hasson con una chica del duodécimo curso, vio que subían en el coche de él, y se mordió los labios. La lluvia arreciaba, por lo que decidió volver al aula y pasar a máquina el acta de la reunión. Mientras volvía vio que un pequeño grupo leía en el tablero de anuncios la nota en que el comité reiteraba su postura en cuanto a la falta de pulcritud en el atuendo y el vicio de fumar. Florentina invirtió como una hora en poner al día el acta de la reunión del comité, en parte porque no podía dejar de pensar una y otra vez en la hipocresía de Hasson. Cuando acabó de escribir a máquina la lluvia había cesado, cubrió la máquina con su funda y guardó lo escrito en el cajón. Mientras se dirigía por el pasillo hacia la salida le pareció oír un ruido procedente del vestuario de los chicos. Después de las siete de la tarde nadie, excepto los miembros del comité, podía permanecer en la escuela si no disponía de un permiso especial, así que retrocedió para ver quién era. Cuando estaba a escasos metros de los vestuarios, vio por la rendija inferior de la puerta que apagaban la luz. Acercándose, abrió la puerta y encendió la luz. Florentina tardó unos segundos en poder divisar con claridad la silueta que permanecía de pie en un rincón e intentaba ocultar un cigarrillo a su espalda, aún sabiendo que ella debía haberlo visto. «¡Pitt!» exclamó, sorprendida. «¡Vaya, señorita comisaria, esta vez sí que me has atrapado bien! Dos faltas graves el mismo día, permanecer en la escuela después de la hora, y fumar. Adiós mi oportunidad de ir a Harvard», dijo Pitueling mientras aplastaba el cigarrillo en las losas del suelo. Aquel gesto evocó el del presidente del comité aplastando su cigarrillo, la noche anterior, en un cine a oscuras. «Hasson Morton piensa ir a Harvard, ¿no es así?» «Sí, pero ¿qué tiene que ver eso con él?» dijo Pit. «Nadie le impedirá ganar su beca. Acabo de recordar que no se permite la entrada de chicas en el vestuario de los chicos, en ningún momento». «Sí, pero tú eres miembro de él. Buenas noches, Pit». Florentina empezaba a recrearse en su nueva autoridad, y se tomaba muy en serio sus obligaciones y responsabilidades como miembro del comité de estudiantes, a tal punto, que según avanzaba el curso Miss Treadgold temió que ello perjudicase los estudios. No comentó la cuestión con la señora Rosnovsky, pues se consideraba obligada a tratar primero de solucionarla. esperaba que la actitud de Florentina no fuese más que una fase de entusiasmo adolescente mal dirigido. Pero el rápido cambio de Florentina así que se vio provista de una partícula de autoridad sorprendió a la propia Miss Treadgold, pese a su experiencia en esa clase de problemas. Hacia el segundo trimestre Miss Treadgold advirtió que el problema se agravaba todavía más, al punto de escapar a todo control. Florentina se tomaba demasiado en serio a sí misma, no a su trabajo. La evaluación parcial disto de ser buena, en comparación con sus calificaciones habitualmente altas, y la tutora de Florentina insinuó o mejor dicho dio a entender con claridad que ésta trataba con despotismo a algunas de sus compañeras y repartía puntos de penalización con demasiada soltura. Miss Treadgold no dejaba de notar que Florentina recibía menos invitaciones a tomar parte en fiestas de compañeros, y que sus antiguas amistades no frecuentaban tanto Rigg Street como antes, a excepción del leal Edward Winchester, un chico que le caía bien a Miss Treadgold. Las cosas no mejoraron durante el tercer trimestre, y Florentina empezó a contestar con evasivas cuando Miss Treadgold abordaba la cuestión de los trabajos escolares no terminados. Zapia, que compensaba la pérdida del marido aumentando 5 kilos de peso, hacía oídos de mercader. No he observado nada anormal, era su única respuesta cuando Miss Treadgold intentaba discutir el problema. La institutriz apretaba los labios, y empezó a desesperar una mañana a la hora del desayuno, cuando Florentina replicó con verdadera rudeza a la pregunta de qué pensaba hacer durante el fin de semana. Se lo haré saber cuando tenga algo que ver con usted, dijo sin apartar la mirada de las páginas de Vogue. La señora Rosnovsky no dio muestras de haberse dado cuenta, por lo que Miss Treadgold guardó un ferreo silencio, considerando que más pronto o más tarde la muchacha acabaría por encontrar la horma de su zapato. Resultó ser más pronto. 9. «No tienes ningún motivo para estar tan segura», dijo Edward. «¿Por qué no? ¿Quién puede ganarme? Llevo casi un año en el comité, y todos los demás miembros van a licenciarse», respondió Florentina, arrellanándose en uno de los sillones de crin reservados a los miembros del comité estudiantil. Edward permanecía en pie. «Sí, ya veo, pero no todo el mundo te aprecia. ¿Qué quieres decir con eso? Muchos piensan que desde que has entrado en el comité te has crecido demasiado para el número que calzas. Espero que tú no seas de esos, Edward. No, yo no. Pero pienso que si no procuras tratar más a los alumnos de los cursos inferiores, podrías salir derrotada. No seas tonto. ¿Para qué voy a molestarme en conocerlos, si ellos ya me conocen a mí?» Preguntó, mientras ojeaba algunos papeles sobre el brazo del sillón. «¿Qué pasa contigo, Florentina? No te comportabas así hace un año», dijo Edward bajando la mirada. «Si no te gusta mi manera de desempeñar mis obligaciones, anda y busca otro a quien apoyar. No se trata de tu manera de desempeñar tus obligaciones. Todo el mundo dice que has sido la mejor secretaria que se recuerda. Pero ser presidente requiere otras cualidades bastante distintas. Gracias por el consejo, Edward, pero ya verás cómo puedo sobrevivir sin nada de eso. Entonces, ¿no quieres que te ayude este año? Todavía no has captado la onda, Edward. No es que no quiera, sino que no me hace falta, sencillamente. Que tengas suerte, Florentina, y espero equivocarme. Tampoco necesito tu suerte, en la vida, algunas cosas dependen sólo de la capacidad. Florentina no le contó esta conversación a Miss Treadbold. Al final del curso, Florentina se sorprendió al descubrir que sólo había quedado primera en latín y francés, en promedio, quedó la tercera de su clase. Miss Treadbold leyó con atención la evaluación final, que confirmaba sus peores temores, pero dedujo que no valía la pena dirigirle ningún reproche a la interesada, puesto que ésta había dejado de hacer caso de los consejos, a menos que confirmase en sus propias opiniones. Una vez más, Florentina pasaba las vacaciones de verano en Nueva York con su padre, quien la puso a trabajar como auxiliar en una tienda de las galerías comerciales del hotel. Florentina se levantaba temprano todas las mañanas para ponerse el uniforme verde claro del personal meritorio. Puso todo su empeño en aprender cómo funcionaba la pequeña tienda de modas, y pronto estuvo en situación de proponerle algunas ideas a la señorita Parker, la directora, quien quedó impresionada, y no porque se tratase de la hija del varón. A medida que pasaron los días, Florentina fue adquiriendo confianza en sí misma y, consciente de la fuerza de su posición privilegiada, dejó de ponerse el uniforme e incluso empezó a mandar a las demás dependientas, aunque tuvo la precaución de no hacerlo nunca en presencia de la señorita Parker. Un viernes, mientras la señorita Parker estaba en su despacho cuadrando la caja, una auxiliar llamada Jessy Kovacs llegó diez minutos tarde. Florentina la esperaba a la entrada. «Llega usted tarde otra vez», dijo Florentina, pero Jessy no se molestó en contestar. «¿No me ha oído, señorita Kovacs?» Preguntó Florentina. «Claro que sí», replicó Jessy, colgando la gabardina. «Así pues, ¿cuál es su excusa esta vez?» «Para usted no necesito excusa». «Eso lo veremos», dijo Florentina, y empezó a dirigirse hacia el despacho de la señorita Parker. «No te molestes, niña de papá». De todas maneras estaba hasta la coronilla de ti, dijo Jessy, tras lo cual se metió en el despacho de la señorita Parker y cerró la puerta. Florentina se dedicó a fingir que arreglaba el mostrador mientras aguardaba el regreso de Jessy. Al cabo de pocos minutos la joven dependienta salía del despacho, se ponía la gabardina y abandonaba la tienda sin decir palabra. Florentina se sintió satisfecha de los resultados de su admonición. Poco después la señorita Parker salió de su despacho. «Gessy ha dicho que deja la tienda por culpa de usted». «La señorita Kovacs no será una gran pérdida», comentó Florentina. «La verdad es que no justificaba el sueldo». «Esa no es la cuestión, Florentina. Usted regresará a los estudios, y mientras tanto yo tendré que seguir llevando esta tienda. Quizá para entonces nos habremos librado de las Jessy Kovacs que, a fin de cuentas, no deberían estar aquí perdiendo el tiempo y el dinero de mi padre». «Señorita Rosnovsky, aquí se trabaja en equipo. No todo el mundo puede ser inteligente, ni brillante, ni siquiera laborioso, pero dentro de sus limitaciones cada cual hace lo que puede, sin que haya habido quejas hasta ahora. Tal vez porque mi padre se haya demasiado ocupado para controlarla a usted de cerca, señorita Parker». La aludida enrojeció visiblemente de indignación y replicó apoyándose en el mostrador. «Creo que ya es hora de que se vaya usted a otra tienda de las de su padre. Llevo casi veinte años trabajando para él, y jamás me ha hablado con tan poca consideración. Quizá sea hora de que usted se vaya a otra tienda, y mejor aún si no es de las de mi padre», replicó Florentina, tras lo cual salió del local, se encaminó directamente al ascensor privado y apretó el botón del piso 42. Una vez llegada, Florentina le dijo a la secretaria de su padre que deseaba hablar con él enseguida. «En este momento preside una reunión de la directiva, señorita Rosnovsky. Pues interrúmpale y dígale que quiero verle». La secretaria titubeó y luego llamó al señor Rosnovsky a través del intercomunicador. «Le dije que no quería ser molestado, señorita de Neroz. Disculpe, señor, pero su hija está aquí y quiere verle». Hubo una pausa. «Bien, que pase. Lo siento, papá, pero es un asunto que no puede esperar», dijo Florentina al tiempo que entraba en el salón, sintiéndose de pronto menos segura de sí misma mientras los ocho hombres que rodeaban la mesa de reuniones se ponían en pie. Abel la condujo a su propio despacho. «Bien, ¿qué es lo que no puede esperar, cariño? Se trata de la señorita Parker. Es impertinente, incompetente y estúpida», dijo Florentina, y continuó con su versión de lo ocurrido aquella mañana con Jessy Kovacs. Mientras escuchaba su relato, Abel tamborileaba con los dedos sobre el escritorio. Cuando ella hubo terminado, accionó un botón de su intercomunicador. «Por favor, dígale a la señorita Parker, de la tienda de modas, que suba enseguida». «Gracias, papá. ¿Tendrías la amabilidad de esperar aquí al lado mientras resuelvo este asunto con la señorita Parker, Florentina?» «Claro que sí, papá». Pocos minutos después, apareció la señorita Parker, todavía indignada. Abel le preguntó qué había ocurrido. Ella dio cuenta exacta del altercado y no hizo más comentarios acerca de Florentina sino que era una auxiliar competente, pero que había sido la única causante de que la señorita Kovacs abandonase la empresa después de haber estado mucho tiempo a su servicio. Abel escuchó dominando a duras penas su furor. Le dijo a la señorita Parker lo que opinaba, y que luego recibiría una carta de su puño y letra para confirmarle la decisión. «Si usted lo desea así, señor», dijo la señorita Parker, y salió. Abel llamó a su secretaria. «Por favor, señorita de Nerov, dígale a mi hija que pase». Florentina entró con aire de triunfo. «¿Le dijiste a la señorita Parker lo que te parecía, papá? Así lo hice. Le costará encontrar otro empleo. No le será necesario». «¿Cómo que no?» «No. Le he aumentado el sueldo y le he prorrogado el contrato», dijo, al tiempo que se inclinaba hacia adelante, con las dos manos bien apoyadas sobre el escritorio. «Como vuelvas a tratar así a un miembro de mi personal, te doblaré sobre mi rodilla y te daré unos azotes, y no serán unos azotitos suaves con el cepillo». Jessica Bats se ha ido por causa de tu comportamiento insufrible, y es evidente que en la tienda nadie te aprecia. Florentina se quedó mirando a su padre, incrédula, y luego rompió a llorar. «¿Y puedes ahorrarte las lágrimas para otro?», continuó Abel sin dejarse impresionar. «No he debido permitir que olvidaras que dirijo una empresa. Una semana más aquí, y me crearías un conflicto. Ahora bajarás al despacho de la señorita Parker y pedirás disculpas por tu desafortunado comportamiento, y luego te abstendrás de entrar en ninguna de mis tiendas hasta que yo decida que estás en condiciones de trabajar aquí otra vez. Y que sea la última vez que interrumpes una de mis reuniones, entendido. Pero, papá. No hay peros. Pedirás disculpas a la señorita Parker inmediatamente». Florentina salió corriendo del despacho de su padre y regresó a su habitación bañada en lágrimas. Hizo las maletas, dejó la bata verde claro tirada en el suelo del dormitorio y se fue al aeropuerto en taxi. Al enterarse de su marcha, Abel telefoneó a Miss Treadgold, quien oyó lo ocurrido consternada, pero no demasiado sorprendida. Cuando Florentina llegó a casa, su madre aún no había vuelto del balneario donde trataba de algunos kilos sobrantes. Solo Miss Treadgold estaba allí para recibirla. «Veo que has vuelto unas semanas antes». «Sí, me ha cansado de estar en Nueva York». «No mientas, niña. También usted va a meterse conmigo». Se lamentó Florentina, y corrió escaleras arriba para esconderse en su habitación. Aquel fin de semana permaneció encerrada y no salió sino para comer en la cocina a deshoras. Miss Treadgold no hizo nada para verla. El primer día de clase Florentina se puso una de sus bonitas blusas color pastel, con el cuello abierto según la nueva moda, que había comprado en Bergdorf Goodman. Sabía que iban a ser la envidia de todas las chicas de Girls Latin. Y se propuso demostrarle a todo el mundo cómo debía comportarse una futura presidenta del Comité de Estudiantes. Como las elecciones no iban a celebrarse antes de dos semanas, se puso una blusa de color diferente cada día y asumió por completo las responsabilidades de la presidencia. Incluso empezó a pensar qué modelo de coche le pediría a su padre cuando hubiese ganado las elecciones. Evitó en todo momento a Edward Winchester, que también se presentaba como candidato para el Comité, y recibió con indisimuladas risas todos los comentarios acerca de la popularidad de aquel. El lunes de la tercera semana del curso Florentina se encaminó a la reunión matutina para hacerse nombrar presidenta del Comité Estudiantil. Cuando la señorita Allen, la directora, leyó la lista, Florentina no dio crédito a sus oídos. Ni siquiera figuraba entre los seis primeros. En realidad quedó séptima, y el presidente electo fue ni más ni menos que Edward Winchester. Cuando abandonó el local nadie manifestó lamentarlo, y pasó el resto del día en un estupor silencioso, sentada al fondo de la clase. Por la tarde, de vuelta en casa, fue a la habitación de Miss Treadgold y llamó tímidamente a la puerta. Entra. Florentina entreabrió la puerta y miró a Miss Treadgold, que estaba sentada tras su escritorio, leyendo. No me han nombrado presidenta, dijo con voz tranquila. En realidad, ni siquiera he salido elegida para el Comité. Lo sé, dijo Miss Treadgold, al tiempo que cerraba su Biblia. ¿Cómo puedes saberlo? Preguntó Florentina. ¿Por qué ni yo misma te habría votado? La institutriz hizo una pausa. Pero ahora vamos a hacer borrón y cuenta nueva, niña. Florentina cruzó corriendo la habitación y rodeó con los brazos a Miss Treadgold, quien la abrazó con fuerza. Bien, ahora pongámonos a rehacer tus relaciones. Sécate las lágrimas, querida, y pongamos manos a la obra. Necesitas papel y lápiz. Florentina escribió la lista que le dictó Miss Treadgold, y no discutió ninguna de sus instrucciones. Aquella noche escribió largas cartas a su padre, a la señorita Parker, incluyéndole otra para Jessica Batts, a Edward Winchester, y por último, aunque su nombre no estaba en la lista, a Miss Treadgold. Al día siguiente se confesó con el padre O'Reilly, a primera hora de la mañana. Una vez en la escuela, Florentina ayudó a la secretaria electa a redactar las primeras actas y le enseñó los sistemas que ella misma había inventado para facilitar las tareas. Felicitó al nuevo presidente y se ofreció a ayudarle, lo mismo que al comité, siempre que hiciera falta. Pasó la semana siguiente contestando a todas las consultas que le hicieron los nuevos miembros del comité, pero sin tomar nunca la iniciativa en sus consejos. Pocos días más tarde, Edward se encontró con ella en un pasillo y le dijo que el comité había aprobado que se le mantuviesen a Florentina todos los privilegios. Miss Treadgold le aconsejó que aceptase la oferta por cortesía, pero que no la aprovechase en ningún momento. Florentina guardó todas sus blusas de Nueva York en el cajón inferior de su armario y no volvió a ponérselas. Pocos días más tarde, la directora la llamó a su despacho. Florentina temía que iba a tardar bastante en recuperar el aprecio de aquella, por más cosas que hiciera. Cuando entró en el despacho, aquella mujer diminuta e impecablemente vestida la recibió con una sonrisa amistosa y la invitó a sentarse a su lado en un cómodo sofá. Estará usted muy decepcionada por el resultado de las elecciones. Sí, señorita Allen, dijo Florentina, en la seguridad de que iba a escuchar una filípica. Por lo visto, ha aprendido usted mucho de esa experiencia, y supongo que deseará resarcirse. Demasiado tarde, señorita Allen. Al final de este curso dejó la escuela, así que ya no podré ser presidenta. Cierto, cierto. En consecuencia, hemos de buscar otras cumbres que escalar. Este año me vio, después de 25 años como directora, y confieso que casi no me ha quedado nada por conseguir. Los chicos y chicas del latín tienen un excelente palmares de ingreso en Harvard, Yale, Radcliffe y Smith, siempre hemos sido la mejor escuela de Illinois, a la altura de cualquiera de las del este. Sin embargo, hay un éxito que siempre se me ha escapado. ¿Cuál, señorita Allen? Los chicos han ganado todas las becas importantes en cada una de las prestigiosas universidades de la Ivy League al menos una vez, y tres veces en Princeton, pero hace un cuarto de siglo que las chicas no obtienen una de las más famosas. Se trata de la beca James Adams-Bolson para estudios de humanidades en Radcliffe. Me gustaría que se presentase usted para esa beca, si la ganase, me consideraría plenamente satisfecha en mi labor. Me gustaría intentarlo, dijo Florentina, pero mis últimas notas. Es verdad, replicó la directora. Pero como dijo una vez la señora Churchill, cuando Winston salió sorprendentemente derrotado en unas elecciones, esto podría ser, a fin de cuentas, una bendición disfrazada. Disfrazada de alguna manera. Ambas sonrieron. Aquella noche Florentina estudió los formularios de instancia para la beca James Adams-Bolson. Podía aspirar a ella cualquier joven estadounidense que hubiese cumplido entre 16 y 18 años antes del primero de julio. Se pedían tres ejercicios, dos, uno de latín, otro de griego y otro de temas de actualidad. Durante las semanas siguientes, Florentina y Miss Tradebold hablaron exclusivamente en latín y griego antes de los desayunos, y todos los fines de semana la señorita Allen le señalaba tres temas, que debía presentar contestados el lunes por la mañana. A medida que se acercaba el día de los exámenes, Florentina se dio cuenta de que dependían de ella las esperanzas de toda la escuela. Pasó noches en vela con Cicerón, Virgilio, Platón y Aristóteles, y todas las mañanas, después del desayuno, escribía dos folios sobre temas tan diversos como la XXII Enmienda, o la trascendencia del dominio ejercido por el presidente Truman sobre el Congreso durante la Guerra de Corea, o incluso sobre las consecuencias de la extensión de la red de televisión a escala nacional. Al término de cada jornada, Miss Tradebold revisaba el trabajo de Florentina, y añadía notas y comentarios antes de caer rendidas en sus camas, para levantarse la mañana siguiente a las seis y media y estudiar los trabajos presentados en otros exámenes anteriores para aquella beca. Lejos de ganar en seguridad, Florentina le confió a Miss Tradebold que cada día estaba más nerviosa. Los exámenes para las aspirantes a becarias estaban fijados en Radcliffe para comienzos de marzo, la víspera del día fatal, Florentina abrió el cajón inferior del armario y sacó su blusa favorita. Miss Tradebold la acompañó a la estación, y las últimas palabras que hablaron fueron en griego. La institutriz dijo. No dediques la mayor parte del tiempo a la pregunta más fácil. Cuando llegaron al andén, Florentina sintió un brazo que le rodeaba la cintura, y surgió ante sus ojos una rosa. Edward, chiflado. ¿Qué manera de hablarle al presidente del comité de estudiantes? No te molestes en volver si no ganas la beca, Bolson, dijo, y le dio un beso en la mejilla. Ninguno de los dos reparó en la sonrisa de Miss Tradebold. Florentina buscó un vagón desierto. Pocas impresiones le quedaron del viaje, pues apenas alzó los ojos de su ejemplar de la Orestíada. Cuando llegó a Boston se encontró con que había acudido a recibirla una furgoneta Ford Woody, que llevaba a otras cuantas chicas, que por lo visto habían llegado en el mismo tren que ella al recinto de Radcliffe. Durante el viaje, los esporádicos intentos de conversación educada puntuaron largos silencios llenos de tensión. Florentina se sintió aliviada cuando descubrió que la habían alojado en una residencia de Garden Street número 55, con una habitación para ella sola. Confió en poder ocultar lo nerviosa que estaba. A las seis todas las chicas se reunieron en Longfeyou Hall, donde la directora de estudios, señora Wilma Kirby Miller, explicó los detalles del examen. Mañana, señoritas, entre las nueve y las doce, escribirán ustedes el ejercicio de latín, y por la tarde, entre las tres y las seis, el de griego. Pasado mañana completarán el examen con un tema general. Sería absurdo desearles éxito, puesto que no pueden ganar todas la beca Bolson, así que me limitaré a expresar la esperanza de que, cuando hayan concluido los tres ejercicios, cada una de ustedes quede con la sensación de no poder haberlo hecho mejor. Florentina regresó a su habitación de Garden Street consciente de lo poco que sabía, y sintiéndose muy sola. Salió a la planta baja y llamó a su madre y a Mistred Gold. La madrugada siguiente despertó a las tres y leyó algunas páginas de la política de Aristóteles, pero su memoria no retenía nada. Bajó a las siete y dio varias vueltas alrededor de Radcliffe y Ard antes de dirigirse a Agassiz House para desayunar. Halló dos telegramas para ella, uno de su padre, en el que le deseaba buena suerte y la invitaba a acompañarle en un viaje por Europa durante las vacaciones de verano, y el segundo de Mistred Gold, que decía tan solo, a lo único que hemos de temer es al miedo mismo. Después de desayunar dio otra vuelta al claustro, en compañía de otras muchachas silenciosas, antes de ocupar su lugar en Longfeyou Hall. 243 jóvenes aguardaron a que el reloj diese nueve campanadas, que fue cuando los vedeles les permitieron abrir los pequeños sobres de color pardo que cada una tenía ante sí, sobre el pupitre. Florentina leyó rápidamente el cuestionario de latín, y luego lo releyó despacio para elegir las preguntas para las que se consideraba mejor preparada. A las doce sonó de nuevo el reloj y les fueron recogidos los ejercicios. Regresó a su habitación y leyó griego durante dos horas, reduciéndose a una sola tableta de jersey para almorzar. Durante la tarde, eligió tres preguntas de griego, y a las seis todavía estaba enmendando sus respuestas cuando le retiraron la hoja. Volvió agotada a su pequeña habitación en Garden Street, se dejó caer sobre la estrecha cama y no se movió hasta la hora de cenar. Durante la colación escuchó idénticas conversaciones con diferentes acentos, desde el de Philadelphia hasta el de Houston, y desde el de Detroit hasta el de Atlanta, era reconfortante observar que todas estaban tan nerviosas como ella en cuanto al resultado de los exámenes. Florentina sabía que se ofrecería una plaza en Radcliffe a casi todas las admitidas a los ejercicios, y que se concedían hasta 22 becas en total, pero sólo una de ellas podía ganar la beca James Adams-Bolson. El segundo día rompió el sobrepardo que contenía el tema general, temiéndolo peor, pero experimentó un poco de alivio al leer, que cambios cree que se habrían producido en Norteamérica si hubiese sido aprobada la vigésimo segunda enmienda antes de la presidencia de Roosevelt. Empezó a escribir con frenesí. Cuando Florentina regresó a Chicago, halló a Miss Tradebold esperándola en el andén. No te preguntaré si crees que has obtenido la beca, querida, sino si lo hiciste tan bien como esperabas. Sí, dijo Florentina después de pensarlo un poco. Si no gano una beca, será porque no soy lo bastante buena. No se puede exigir más, niña, ni yo voy a hacerlo tampoco. De modo que ha llegado el momento de anunciarte que regreso a Inglaterra en julio. ¿Cómo? exclamó Florentina, atónita. ¿Qué más puedo hacer por ti, ahora que te vas a la universidad? Me han ofrecido la dirección del Departamento de Humanidades en un colegio femenino de West Country, a partir del próximo mes de septiembre, y he aceptado. No podrías dejarme si supieras cuánto te amo. Miss Tradebold sonrió al escuchar la cita, y citó a su vez la continuación. Por lo mismo que te amo debo dejarte ahora, perdano. Florentina buscó su mano, y Miss Tradebold sonrió a aquella hermosa joven que ya hacía volver la cabeza a los hombres. Las tres semanas finales del curso no fueron fáciles para Florentina, pues estaba pendiente de los resultados del examen. Intentó convencer a Edward de que al menos él tenía la seguridad de obtener una plaza en Harvard. Tienen más campos de deportes que aulas para las clases, se burló, con que no puedes fallar. Podía, y ella lo sabía, por eso, a medida que pasaban los días, las esperanzas de ambos se convertían en temores. Le habían dicho a Florentina que los resultados del examen iban a saberse el 14 de abril. La mañana de dicho día, la directora llamó a Florentina a su despacho y la hizo tomar asiento en un rincón mientras ella llamaba a la secretaría de Radcliffe. Comunicaba, evidentemente estaba recibiendo muchas consultas. Por fin, la señorita Allen consiguió línea. Tendría la amabilidad de decirme si la alumna Florentina Rosnovsky ha conseguido una beca. Preguntó la directora. Hubo una larga pausa. Me quiere deletrear el apellido. R-O-S-N-E-O-V-E-S-K-I. Otra pausa. Florentina apretó con fuerza los puños. Luego llegó, claramente audible para ambas, la voz de la secretaria. No, siento decirle que el nombre de la señorita Rosnovsky no figura en la relación de becarias. Pero un 70% de las admitidas a la prueba tienen plaza en Radcliffe, dentro de pocos días nos pondremos en comunicación con ustedes. Ni la señorita Allen ni Florentina pudieron disimular su decepción. Cuando la segunda salió del despacho se encontró con Edward, que la esperaba. Él la rodeó con los brazos y dijo casi a voces. —He ingresado en Harvard. —¿Y tú? —¿Has ganado la Bo Olson? Al leer la contestación en el rostro de Florencia exclamó. —Lo siento. —¡Qué torpe he sido! Y la abrazó de nuevo, hasta que fluyeron las lágrimas. Hubo risitas de algunas chicas más jóvenes que pasaban. Edward la acompañó a su casa, donde cenaron en silencio ella, su madre y Mistred Gold. Dos semanas más tarde, el Día de los Padres, la señorita Allen hizo entrega del Premio de Humanidades de la Escuela a Florentina, pero no sirvió de consuelo. Su madre y Mistred Gold aplaudieron por educación. Su padre no había ido a Chicago por haberle dicho Florentina que no lo hiciera, puesto que no había nada que celebrar. Después de la presentación, la señorita Allen golpeó sobre el atril y empezó con su voz nítida y resonante. En todos mis años en Girls Latin no ha sido ningún secreto mi deseo de que alguna alumna obtuviese la beca James Adams Bolson para estudiar Humanidades en Radcliffe, Florentina bajó los ojos, contemplando el estrado de madera a sus pies, la señorita Allen continuó, «Este año estaba convencida de que teníamos a nuestra alumna más brillante en 25 años, y de que mi sueño iba a realizarse. Hace algunas semanas, llamé por teléfono a Radcliffe y me enteré de que nuestra candidata no había ganado ninguna beca. Sin embargo, hoy acabo de recibir un telegrama que, a pesar de todo, valdría la pena leer ante ustedes». Florentina se removió en su asiento, temerosa de que su padre hubiese remitido algún inoportuno telegrama de felicitación. La señorita Allen se caló las gafas de leer. La alumna Florentina Rosnovski no figura en la relación general de becarias por cuanto tenemos satisfacción informarles es ganadora beca James Adams Bolson. «Sirvanse cursar aceptación por telegrama», estalló una ovación ensordecedora de los alumnos y sus padres. La señorita Allen alzó una mano para imponer silencio, «Después de estos 25 años debí recordar que la Bolson siempre se anuncia por separado y varias fechas más tarde». Atribuidlo a la chochez de la edad, hubo unas risas de deferencia, después de lo cual la señorita Allen continuó, «De los reunidos aquí, muchos creemos que Florentina se desenvolverá en la universidad y en sociedad de tal manera que no podrá sino prestigiar esta escuela, solo me queda expresar el deseo de llegar a vivir lo suficiente para dar fe de ello». Florentina se puso en pie, mirando a su madre, mientras le corrían grandes lágrimas por las mejillas. Ninguno de los presentes se dio cuenta de que la dama sentada al lado de Zapia, muy erguida, era la que más disfrutaba con el aplauso. Abundaban por aquellos días las emociones tristes y alegres para Florentina, pero ninguna comparable a la despedida de Miss Treadgold. Durante el viaje en tren de Chicago a Nueva York, Florentina intentó expresarle su cariño y su gratitud, luego le entregó un paquete. «¿Qué es esto, niña?» Preguntó Miss Treadgold. «Las cuatro mil acciones del consorcio varón que hemos ganado durante los cuatro últimos años. Pero eso incluye las tuyas junto con las mías, querida». «No», replicó Florentina, ya que habría que sumarles el ahorro representado por la beca Bolson. Miss Treadgold no contestó. Una hora más tarde se encontraban en los muelles de Nueva York. La señorita Treadgold se disponía a embarcar, dejando que su pupila se enfrentase sola a la vida de adulta. «Pensaré en ti de cuando en cuando, querida, y espero que mi padre tenga razón en cuanto a lo de las personas destinadas a un gran porvenir», dijo. Florentina besó a Miss Treadgold en ambas mejillas y se quedó mirando mientras la institutriz enfilaba la pasarela. Cuando llegó a cubierta Miss Treadgold se volvió, agitó una vez más su mano enguantada y llamó a un mozo, que tomó sus maletas y siguió a aquella dama de severo aspecto hacia los camarotes del pasaje. No se volvió para mirar a Florentina, que permanecía como una estatua en el muelle, conteniendo las lágrimas porque sabía que Miss Treadgold hubiese desaprobado tal manifestación. Cuando Miss Treadgold llegó a su camarote, dio 50 centavos de propina al mozo y cerró la puerta con llave. Winafred Treadgold se sentó al borde de la litera y lloró inconteniblemente. 10. Florentina no se había sentido tan insegura desde su primer día de clase en la escuela Girls Latin. Cuando regresó de sus vacaciones en Europa con su padre, la esperaba un grueso sobre de papel manila procedente de Radcliffe. Contenía todos los detalles de dónde y a quién presentarse, cómo vestir, los horarios de las clases y el libro rojo, que explicaba el reglamento de Radcliffe. Florentina se sentó en la cama y estudió la información página por página, hasta que llegó al artículo 11a, cuando invite usted a un conocido a tomar el té en su habitación, la puerta deberá permanecer siempre entreabierta y los cuatro pies permanecerán en todo momento en contacto con el suelo. Florentina soltó la carcajada ante la idea de que la primera vez que hiciera el amor tuviera que ser de pie, detrás de una puerta entreabierta y con una taza de té en la mano. A medida que se aproximaba la fecha de abandonar Chicago, empezó a darse cuenta de lo mucho que se había apoyado siempre en Miss Treadgold. Llenó tres maletas grandes, incluyendo todas las ropas nuevas que había comprado durante su gira por Europa. Su madre, muy elegante con su nuevo vestido Chanel, llevó a Florentina en coche hasta la estación. Cuando subió al tren se dio cuenta, de pronto, de que era la primera vez que emprendía un viaje, corto o largo, sin que nadie fuese a recibirla en el punto de destino. Cuando llegó a Boston, la región de Nueva Inglaterra estaba bañada en un hermoso contraste otoñal de verde y pardo. Un viejo autobús escolar amarillo esperaba para transportar estudiantes al campus. Mientras el vetusto vehículo cruzaba el río Charles, Florentina se volvió para contemplar a través de la ventanilla posterior la cúpula del Capitolio Estatal, dorada por el sol. Surcaban el agua algunos veleros, y ocho estudiantes entusiastas tiraban de los remos a través de los remolinos mientras un hombre mayor iba en bicicleta por la orilla, gritando órdenes por un megáfono. Cuando el autobús se detuvo finalmente en Radcliffe, una mujer de mediana edad y atuendo académico se llevó a las novicias hacia Longfeuille Hall, lugar ya conocido de Florentina por haber pasado allí el examen de la beca Bolson. Luego les explicaron en cuáles de los colegios mayores residirían durante su primer curso, y les asignaron habitaciones. A Florentina le correspondió la número 7 en Whitman Hall. Un estudiante de segundo año la ayudó a llevar sus maletas hasta el Whitman, y luego se despidió mientras ella deshacía el equipaje. La habitación olía como si los pintores hubieran salido de ella un día antes. Era evidente que debía compartirla con otras dos chicas, pues había tres camas, tres cómodas, tres escritorios, tres sillas de escritorio, tres lámparas de escritorio, tres almohadas, tres mantas y tres juegos de sábanas, según el inventario colgado a la izquierda de la puerta, por dentro. Al no ver rastro de sus compañeras, eligió la cama más próxima a la ventana y se puso a vaciar las maletas. Estaba a punto de despachar la última cuando se abrió de golpe la puerta del cuarto y aterrizó en el mismo un gran baúl. Hola, dijo una voz que le pareció a Florentina más la de una bocina de barco que la de una recién ingresada en Radcliffe. Me llamo Bella y llaman y soy de San Francisco. Bella estrechó la mano de Florentina, quien lamentó inmediatamente haberse la tendido, mientras alzaba los ojos con una sonrisa hacia aquella giganta de casi dos metros y que debía pesar alrededor de los cien kilos. Bella parecía un contrabajo y sonaba como un trombón. Empezó a tomar medidas a la habitación. Sabía que no iban a tener una cama lo bastante grande para mí, fue lo siguiente que dijo. Ya me previno mi directora de que debí matricularme en un colegio para hombres. Florentina se echó a reír. No te reirás tanto cuando te tenga despierta toda la noche. Me muevo tanto y doy tantas vueltas, que creerás estar en la cubierta de un barco, advirtió Bella al tiempo que abría la ventana situada sobre la cama de Florentina para dejar entrar el frío aire de Boston. ¿A qué hora sirven la cena en este lugar? No he tomado una comida decente desde que salí de California. No tengo ni idea, pero viene todo en el libro rojo, dijo Florentina, y tomó el suyo que estaba junto a la cama. Empezó a pasar páginas hasta que leyó comidas, horario de, cenas, de seis y media a siete y media. Entonces, al toque de las seis y media estaré en la puerta del comedor, lista para el disparo inicial. ¿Has averiguado dónde está el gimnasio? La verdad, no, sonrió Florentina. No estaba en los primeros lugares de mi lista de urgencias para el primer día. Llamaron a la puerta, y Bella gritó. Entra. Más tarde Florentina se enteró de que no había sido un grito, sino su tono de voz normal. Entró en el cuarto una rubia de porcelana de Dresden, vestida con un elegante traje azul marino y con un peinado perfecto en el que no desentonaba ni un solo cabello. Al sonreír descubrió una hilera de dientes pequeños y perfectos. Bella le devolvió la sonrisa como si hubieran acabado de servir la cena. Me llamo Wendy Brinklow. Creo que me toca compartir la habitación con vosotras. Florentina quiso ponerla en guardia contra el apretón de manos de Bella, pero ya era demasiado tarde. Observó la mueca de Wendy. Te ha tocado dormir aquí, dijo Bella, señalando la cama restante. Por casualidad no sabrías dónde está el gimnasio. ¿Para qué se necesita un gimnasio en Radcliffe? Preguntó Wendy mientras Bella la ayudaba a entrar sus maletas. Bella y Wendy empezaron a vaciar equipajes, y Florentina se puso a revolver sus libros mientras procuraba disimular su fascinación ante las cosas que salían de las maletas de Bella. En primer lugar aparecieron unas defensas de pierna, una defensa de pecho, dos pares de abrazaderas y una máscara que Florentina intentó probarse, luego dos palos de hockey, y por último un par de guantes. Wendy tenía toda su ropa arreglada en pequeñas pilas, y estas ordenadamente guardadas en su cómoda, mientras Bella todavía no había decidido dónde guardar los palos de hockey. Acabó por arrojarlos debajo de la cama. Cuando terminaron de deshacer los equipajes, las tres jóvenes se encaminaron al comedor para la cena. La primera en llegar a la cola del autoservicio fue Bella, quien llenó su plato de carne y verduras tan colmado que hubo de sostenerlo en equilibrio sobre la palma de la mano. Florentina se sirvió lo que le pareció una cantidad normal, y Wendy no pasó de un par de cucharadas de ensaladilla. Florentina pensaba que empezaban a parecerse a los tres osos de Goldilocks. Dos de ellas pasaron luego la noche de insomnio que Bella les había prometido, y aún hubieron de pasar varias semanas antes de que Florentina o Wendy consiguieran dormir ocho horas seguidas. Años más tarde, Florentina descubrió que era capaz de conciliar el sueño en cualquier lugar, aunque fuese el restaurante de un aeropuerto atiborrado de público, y lo atribuyó a su primer curso universitario pasado en compañía de Bella. Bella fue la primera alumna novata que consiguió plaza en el equipo oficial de Radcliffe, donde jugaba como portero, y pasó un año feliz aterrorizando a quienquiera que se acercase a su zona con el propósito de marcar. Siempre estrechaba la mano de las pocas que lo conseguían. Wendy pasaba buena parte de su tiempo perseguida por los hombres que visitaban el campus, y dejándose atrapar de vez en cuando. Por otra parte, dedicaba más tiempo a leer el informe Kinsey que los apuntes de sus clases. Querida, es una obra de investigación seria, escrita por un destacado profesor, decía, abriendo unos ojos como platos. La primera obra de investigación seria de la que se haya vendido más de un millón de ejemplares, comentó Bella, tras lo cual recogió sus palos de hockey y salió. Wendy, sentada frente al único espejo existente en la habitación, empezó a repasar el maquillaje de sus labios. ¿De quién se trata esta vez? Preguntó Florentina. De nadie en particular, replicó ella. Pero Dartmouth ha enviado su equipo de tenis para enfrentarse con Harvard, y no se me ocurre manera más agradable de pasar la tarde. ¿Te vienes conmigo? No, gracias, pero me gustaría descubrir el secreto de cómo los encuentras, dijo Florentina mientras juzgaba su propio aspecto en el espejo. Hace tanto tiempo que no me solicita nadie, excepto Edward, que casi no me acuerdo. No hace falta buscar mucho, dijo Wendy. A lo mejor es que los intimidas. ¿Cómo? Preguntó Florentina, volviéndose hacia ella. Wendy guardó el lápiz labial y tomó el peine. Eres demasiado brillante e inteligente, y eso se nota. Pocos hombres pueden soportarlo. Les da miedo, y eso es perjudicial para su ego. Florentina se echó a reír. Lo digo en serio. ¿Cuántos hombres se habrían atrevido a abordar a tu querida Mistred Gold, y no hablemos de hacerle una proposición? Así pues, ¿qué me aconsejas que haga? Preguntó Florentina. Eres bastante guapa, y no conozco a nadie que sepa lucir mejor la ropa, así que hazte la tonta y dedícate a halagar el ego masculino, entonces ellos se sienten obligados a cuidar de ti. Nunca falla. Pero ¿cómo les quitas la idea de que tienen derecho a meterse contigo en la cama después de invitarte a una hamburguesa? Ah. Generalmente procuro que sean dos o tres cenas, antes de dejarles intentar nada. Y de vez en cuando digo que sí. Todo eso está muy bien, pero ¿cómo te las arreglaste la primera vez? Sabe Dios, dijo Wendy. Mi memoria no llega tan lejos. Florentina río de nuevo. Si vienes conmigo al tenis, esta tarde, a lo mejor tienes suerte. Al fin y al cabo, quedan otros cinco hombres de Dartmouth, por no mencionar a los seis de Harvard. No, no puedo, dijo Florentina sintiéndolo de veras. He de tener terminado un trabajo sobre Edipo a las seis en punto. Todo el mundo sabe cómo acabó ese, comentó Wendy sonriendo con malicia. Pese a sus diferentes aficiones, las tres chicas se hicieron inseparables. Florentina y Wendy pasaban todas las tardes de los sábados asistiendo a los partidos de hockey y de Bella. Wendy aprendió incluso a chillar matalas. Desde las gradas, aunque no sonaba muy convincente. Fue un primer curso muy agitado, y Florentina disfrutaba narrándole a su padre las anécdotas de Radcliffe, Bella y Wendy. Estudiaba mucho, ya que su tutora la señorita Rose se había apresurado a subrayar que la beca Bolson se revalidaba cada año, y que no sería bueno para el prestigio de ninguna de las dos el perderla. Al final del curso sus calificaciones fueron más que satisfactorias, además había encontrado tiempo para ingresar en la sociedad de debates y para representar a las alumnas del primer curso en el Radcliffe Democratic Club. Pero, a su modo de ver, su hazaña más gloriosa fue la derrota infligida a Bella en los terrenos del Golf Fressipa and, nada menos que por siete golpes de ventaja. Durante las vacaciones de verano de 1952, Florentina solo pudo pasar dos semanas en Nueva York con su padre, pues había solicitado ser azafata en la convención de Chicago. Tan pronto como regresó a casa de su madre, en Chicago, Florentina se lanzó de nuevo a la política. La convención del Partido Republicano se había celebrado en esa ciudad dos semanas antes, y el grande y viejo partido había formado candidatura con Dwight de Eisenhower y Richard Nixon. Florentina no veía quien pudiera ser el elegido de los demócratas para enfrentarse a Eisenhower, el mayor héroe nacional desde los tiempos de Teddy Roosevelt. Todo el mundo llevaba los emblemas de Ilaic Aic. El 21 de julio, cuando se inauguró la convención demócrata, Florentina quedó encargada de conducir hasta sus asientos en el estrado a las personalidades importantes durante aquellos cuatro días aprendió dos cosas de valor. La primera fue la importancia de las relaciones y, la segunda, la vanidad de los políticos. En dos ocasiones, durante aquellos días, había confundido los asientos de unos senadores, quienes no habrían armado más jaleos si se les hubiera conducido a la silla eléctrica. El momento más feliz de la semana ocurrió cuando un joven y bien parecido congresista por Massachusetts le preguntó en qué colegio estaba. Cuando yo estaba en Harvard solía pasar demasiado tiempo de visita en Radcliffe, comentó. Según me cuentan, ahora la cosa funciona al revés. Florentina quiso replicar algo brillante y divertido que él pudiese recordar más tarde, pero no se le ocurrió nada, y habrían de pasar muchos años antes de volver a encontrarse con John Kennedy. El gran momento de la convención fue cuando los delegados eligieron a Adley Stevenson como portaestandarte del partido. Ella le había admirado mucho cuando era gobernador de Illinois, pero no creía que un tipo tan intelectual pudiese derrotar a Eisenhower en unas elecciones. Pese a los gritos, las ovaciones y los cánticos de los días felices han vuelto, otros muchos de los presentes parecían no creerlo tampoco. Una vez terminada la convención, Florentina regresó al cuartel general de Henry Osborne, para ayudarle a defender su escaño en el Congreso. Esta vez quedó encargada de las consultas por teléfono, pero tal responsabilidad no le proporcionó muchas satisfacciones, pues hacía tiempo se había enterado de que el congresista no gozaba de la consideración de sus partidarios, y menos aún de la de sus representados. Su notoria afición a la bebida y su segundo divorcio le perjudicaban mucho entre el electorado de clase media de su distrito. Florentina le halló excesivamente despreocupado y de labia fácil, pero poco sincera en cuanto a la confianza depositada en él por sus votantes, y empezó a entender por qué el público tenía tan poca fe en sus representantes electos. Dicha fe recibió otro golpe cuando el compañero de candidatura de Eisenhower y aspirante a la vicepresidencia, Richard Nixon, se dirigió a la nación el 23 de septiembre para tratar de quitar importancia a un fondo de reptiles de 18.000 dólares, que según sus explicaciones había establecido a su favor un grupo de millonarios amigos suyos para gastos políticos necesarios, y para desenmascarar comunistas. El día de las elecciones, Florentina y sus compañeros no andaban muy entusiastas con sus dos candidatos, estado de ánimo que tuvo su eco en la votación. Eisenhower ganó por el plebiscito más numeroso de la historia norteamericana, 33.936.234 votos frente a 27.314.1992. Entre las víctimas de tal cataclismo figuró el congresista Osborne. Desencantada de la política, Florentina regresó a Radcliffe para cursar su segundo año, y dedicó todas sus energías al estudio. Bella había sido elegida capitana del equipo de hockey, la primera estudiante de segundo en recibir tal honor. Wendy aseguraba estar enamorada de un tenista de Dartmouth llamado Roger, y dada su confianza en el criterio de Florentina en materia de modas, empezó a estudiar los vestidos de novia de Vogue. Aunque ahora todas tenían habitaciones individuales en Whitman, las tres muchachas seguían viéndose con regularidad. Florentina nunca faltaba a un partido de hockey, lloviese o nevase, ambos meteoros muy frecuentes en Cambridge, y Wendy le presentó a varios hombres, sin que ninguno de ellos le pareciese a Florentina digno de una tercera o una cuarta cena. A mediados de la primavera, Florentina retornó un día a su habitación y halló a Wendy sentada en el suelo y llena de lágrimas. —¿Qué pasa? —preguntó Florentina. —¿Te han suspendido los parciales? —No. Es mucho peor que eso. —¿Qué cosa podría ser peor? —Estoy embarazada. —¿Qué? Se asombró Florentina, arrodillándose y rodeándola con un brazo. —¿Cómo puedes estar tan segura? —¿Por qué ya llevo dos faltas? —Eso no es suficiente, pero aunque ocurriese lo peor de lo peor, ya sabes que Roger quiere casarse contigo. Quizá no sea él el padre. —¡Dios mío! —exclamó Florentina. —¿Pues quién es? —Tiene que haber sido Bob, me parece. El futbolista de Princeton, ¿recuerdas que te lo presenté? Florentina no lo recordaba. Habían sido bastantes durante aquel curso, y no estaba segura de lo que se debía hacer, puesto que Wendy ni siquiera podía asegurar quién fuese el padre. Las tres amigas permanecieron reunidas hasta la madrugada, Bella demostró una delicadeza y una comprensión de las que Florentina no la hubiese creído capaz. Se decidió que si faltaba también el tercer período de Wendy, ésta tendría que visitar al Dr. McLeod, el ginecólogo de la universidad. El tercer período de Wendy tampoco se presentó, y la interesada se encaminó a la consulta del Dr. McLeod en Bradley Street acompañada por Bella y Florentina. El médico puso el embarazo en conocimiento de la encargada de curso de Wendy aquella misma tarde, lo cual dio lugar a una decisión que no sorprendió a nadie. El padre de Wendy llegó al día siguiente y agradeció a las dos amigas cuánto habían hecho por su hija, antes de llevársela a Nashville. Florentina se sintió muy desvalida y se preguntó si no debía haber hecho más. Al término del segundo año Florentina empezó a confiar en que podía obtener la preciada insignia Piveta Capa. Estaba perdiendo el interés hacia la política universitaria, la combinación de M. C. Carty y Nixon no resultaba muy estimulante, y su desencanto aumentó, además, debido a un incidente ocurrido hacia el final de las vacaciones de verano. Florentina había vuelto a trabajar con su padre en Nueva York. El incidente con Jessica Bats le había servido de lección, y Abel recibió bien la oportunidad de ponerla al frente de varias tiendas, durante las vacaciones de los encargados habituales. Un día, durante el descanso del almuerzo, intentó dar esquinazo a un hombre de edad madura, bien trajeado, que pasaba por el vestíbulo del hotel. Pero él la vio y exclamó. —Eh, Florentina. —Hola, Henry, contestó con escaso entusiasmo. Él se acercó y la tomó por ambos brazos antes de plantarle un beso en la mejilla. —Hoy es tu día de suerte, querida, dijo. —¿Por qué? —preguntó Florentina, sinceramente sorprendida. —Tenía una cita esta noche, pero me han plantado, y voy a ofrecerte la oportunidad de reemplazarla. Vete a paseo, le hubiera gustado replicar, pero Henry Osborne era uno de los directores del consorcio varón, por lo que se disponía a formular una excusa apropiada, cuando él agregó. —Tengo entradas para Cancan. Desde su llegada a Nueva York, Florentina había tratado conseguir entradas para el último éxito de Broadway, pero le dijeron que estaban vendidas con ocho semanas de anticipación. Para entonces, ella tenía que estar de vuelta en Radcliffe. —Titubeó un momento y luego dijo. —Gracias, Henry. Quedaron citados en Sardis, donde tomaron una copa antes de cruzar hacia el Schubert Theater. El espectáculo estuvo a la altura de las esperanzas de Florentina, quien comprendió que habría sido grosero no aceptar la invitación de ir a cenar después, formulada por Henry. La llevó al Rainbow Room, y allí fue donde empezaron las dificultades. Para cuando sirvieron el primer plato, él ya llevaba tres dobles de scotch, y, si bien no era el primero que le ponía la mano en la rodilla a Florentina, sí era el primero entre los amigos de su padre en hacer tal cosa. Cuando concluyó la cena, Henry había bebido tanto que apenas articulaba con claridad. En el taxi de regreso al varón, él aplastó su cigarrillo e intentó besarla. Ella se refugió en un rincón, pero eso no le hizo desistir. Florentina no sabía cómo tratar a un borracho, ni tenía idea, hasta aquel momento, de lo pesados que podían llegar a ponerse. Cuando llegaron al varón él insistió en acompañarla, y ella no supo cómo oponerse a sus asiduidades, temiendo que un altercado en público pudiera perjudicar a su padre. Una vez en el ascensor privado, él intentó besarla otra vez, y cuando llegaron a la pequeña habitación de Florentina en el piso 41, Henry entró a la fuerza tan pronto como ella abrió. Enseguida se dirigió al pequeño bar y se sirvió una buena ración de whisky. Florentina recordó, contrariada, que su padre estaba en Francia y que George se habría ido a su casa hacía horas. No estaba segura de cómo debía proceder. — ¿No cree usted que debería marcharse ya, Henry? — ¿Cómo? — preguntó Henry con su lengua estropajosa. — Antes de que haya empezado la diversión. Se acercó a ella arrastrando los pies. — Una chica ha de demostrar lo agradecida que está cuando un fulano la lleva al mejor espectáculo de la ciudad y la invita a una cena de primera. — Estoy agradecida, Henry, pero también estoy cansada y me gustaría irme a la cama. Justo lo que yo estaba pensando. Florentina sintió casi náuseas cuando se abalanzó sobre ella y le pasó las manos por la espalda, hasta detenerse en las caderas. — Henry, será mejor que se vaya antes de hacer algo de lo que pueda arrepentirse, dijo Florentina, dándose cuenta de que sus palabras sonaban un poco ridículas. — No voy a arrepentirme de nada, dijo él, mientras intentaba bajarle la cremallera de la espalda. — Ni tú tampoco. Florentina intentó quitárselo de encima de un empujón, pero él era demasiado fuerte, por lo que empezó a golpearle con los puños en ambos brazos. — No seas tan porfiada, cariño, jadeó él. — Sé que lo estás deseando en realidad, y voy a enseñarte una o dos cosas que esos estudiantes no saben. Las rodillas de Florentina cedieron y cayó sobre la alfombra. — Henry cayó sobre ella derribando la mesita del teléfono. — Eso está mejor, dijo él. — Me gusta un poco de genio. La aprisionó de nuevo, sujetándole ambos brazos sobre la cabeza con una mano, mientras la otra resbalaba muslo arriba. Haciendo acopio de todas sus fuerzas, ella liberó un brazo y abofeteó a Henry, pero mientras tanto él la sujetó tirándole de los cabellos y empezó a levantarle la falda del vestido. Esta se desgarró, y Henry gruñó con risa de veodo, al tiempo que agrandaba la rotura. — Habría sido más fácil, si hubieras empezado, por quitarte esos trapos. Florentina, indefensa, miró hacia atrás y vio un pesado jarrón de vidrio, con las rosas desparramadas, que había estado sobre la mesita del teléfono. Rodeó a Henry con el brazo libre y empezó a besarle compasión en la cara y el cuello. — Eso está mejor, dijo él, soltándole el otro brazo. Florentina alargó la mano con cautela hacia el jarrón. Cuando lo tuvo bien sujeto, dio un empujón y le descargó un golpe en la nuca con el recipiente. Su cabeza cayó inerte, y ella hubo de acudir a todas sus fuerzas para quitárselo de encima. Lo primero que pensó Florentina cuando vio el cuero cabelludo bañado en sangre fue que le había matado. En ese instante llamaron a la puerta con energía. Sorprendida, Florentina quiso incorporarse, pero le fallaban las rodillas. La puerta fue golpeada con más fuerza que antes, pero ahora se dejaba oír una voz que solo podía pertenecer a una persona. Florentina anduvo a tropezones hasta la puerta y al abrir vio que Bella ocupaba todo el espacio bajo el dintel. Tienes un aspecto horrible. ¿Por qué me encuentro horriblemente mal? replicó Florentina mientras contemplaba su vestido de Valencia haga destrozado. ¿Quién te ha hecho eso? Florentina se hizo un paso atrás y señaló hacia el cuerpo inmóvil de Henry Osborne. Ahora veo por qué estaba desconectado tu teléfono, dijo Bella inclinándose sobre el yaciente. Lleva menos de lo que merecía, me parece. Está vivo. Preguntó Florentina con voz débil. Bella se arrodilló para tomarle el pulso y replicó. Por desgracia, sí. Solo tiene un corte en el cuero cabelludo. Si le hubiera pegado yo, no viviría para contarlo. De esta manera, mañana no llevará como castigo sino un buen chichón, lo cual no es bastante para un tipejo así. Creo que voy a tirarlo por la ventana, agregó al tiempo que levantaba a Henry y se lo cargaba al hombro como si fuese un saco de patatas. No, Bella. Estamos en el piso cuarenta y uno. No se enterará hasta después de bajar los primeros cuarenta, dijo Bella, echando a andar hacia la ventana. No, no, exclamó Florentina. Bella volvió sobre sus pasos, sonriendo. Por esta vez voy a ser generosa y voy a dejarlo en el montacargas. Que la dirección del hotel se las apañe como pueda con él. Florentina no replicó mientras Bella cruzaba por delante de ella, siempre con Henry cargado al hombro. Pocos instantes más tarde, regresó triunfante, como si acabase de parar un golpe de castigo lanzado por el equipo de Basar. Le he enviado al sótano, dijo, regocijada. Florentina estaba sentada en el suelo y se tomaba un sorbo de rema y Martín. ¿Crees que alguna vez me solicitarán con romanticismo, Bella? No soy la persona indicada para esa pregunta. Nadie ha intentado violarme nunca, ni mucho menos pretenderme por lo romántico. Florentina la abrazó riendo. Gracias a Dios, llegaste en el momento oportuno. ¿Por qué has venido, y conste que no me quejo? Doña Eficiencia olvida que me alojo en el hotel esta noche porque tengo un partido en Nueva York mañana. Los diablos contra Los Ángeles. Pero si esos son equipos de hombres. Eso es lo que ellos creen, y no me interrumpas. Cuando me presenté en recepción no encontraban la reserva a mi nombre, y el recepcionista dijo que el hotel estaba completo, de modo que pensé subir para quejarme a la dirección. Dame una almohada y me alegraré de poder dormir en la bañera. Florentina sepultó la cara entre las manos. ¿Por qué lloras? No lloro, me estoy riendo, Bella. Mereces una cama de tu tamaño y la tendrás. Florentina recogió el teléfono del suelo y después de enchufar de nuevo la clavija descolgó. Diga, señorita Rosnowski. ¿Está libre esta noche la suite presidencial? Sí, señorita. Sirvase registrarla a nombre de la señorita Bella Yaman, y cárgueme a mí el importe. Dentro de un minuto ella bajará para firmar el registro. Desde luego, señorita. ¿Cómo reconoceré a la señorita Yaman? La mañana siguiente, Henry Osborne llamó para suplicarle a Florentina que no le contase a su padre lo ocurrido la noche anterior, atribuyéndolo todo a la bebida y añadiendo en tono lastimero que no podía permitirse perder su cargo en el Consejo de Administración. Mientras hablaba, Florentina se quedó mirando la mancha de sangre sobre la alfombra, y finalmente acabó por prometer, de mala gana, que no diría nada. 11. Cuando Abel regresó de París se escandalizó al enterarse de que habían encontrado a uno de sus directores borracho en un montacargas, y que había necesitado 15 puntos de sutura en la cabeza. Ahora Henry dirá que tropezó con un calientaplatos, dijo Abel abriendo un archivo privado, del que sacó una carpeta sin rotular para añadirle una nueva nota. Sería más bien una calienta braguetas, se burló George. Abel asintió. ¿Piensas tomar alguna medida con Henry? Preguntó George. Por ahora no. Puede ser útil mientras tenga relaciones en Washington. En todo caso, estoy embarcado en obras en Londres y París, y veo que ahora el Consejo de Administración quiere que busque posibilidades en Ámsterdam, Ginebra, Cannes y Edimburgo. Por no hablar de que Zapia me amenaza con llevarme a juicio si no le aumento la pensión. Quizá lo más sencillo sería quitarle la pensión a Henry, sugirió George. De momento, no, repitió Abel. Todavía tengo un motivo para precisar de él. A George no se le ocurría cuál pudiera ser. Acabaremos con ellos, dijo Bella. Su decisión de desafiar al equipo de hockey sobre hielo de Harvard a un partido de hockey sobre hierba no fue una sorpresa para nadie, excepto para el equipo de Harvard, que rechazó la invitación en términos educados y sin comentarios. Enseguida, Bella insertó un anuncio a media página en el Crimson de Harvard, que decía. Los machotes de Harvard se arrugan ante el desafío de Radcliffe. El inquieto editor de Crimson, que había visto el anuncio antes de darlo a imprenta, decidió entrevistar a Bella, con lo que ésta consiguió también la primera plana. Aparecía en ésta una foto de Bella con la máscara y las defensas, y blandiendo el stick, con un titular que decía, «Es aún más terrible cuando se quita la máscara». Bella quedó encantada con la foto y con el titular. Al cabo de la semana, Harvard ofreció enviar a Radcliffe su tercer equipo preuniversitario. Bella lo rechazó, exigiendo jugadores universitarios exclusivamente. Por último se llegó a un compromiso, y Harvard quedó en formar equipo con cuatro jugadores del titular, cuatro juveniles y tres del preuniversitario. Se eligió una fecha, y se hicieron los preparativos necesarios. Las estudiantes de Radcliffe empezaron a picarse con el desafío, y Bella se convirtió en un ídolo del campus. Más una figura que un ídolo, le explicaba a Florentina. La táctica con que Bella planteó el partido fue descrita más tarde por el Crimson de Harvard como diabólica o poco menos. Cuando el equipo de Harvard llegó con su autobús, fue recibido por 11 amazonas que llevaban los palos de hockey al hombro. Los valientes jóvenes fueron conducidos inmediatamente a almorzar. Los miembros del equipo de Harvard normalmente no bebían jamás una gota de alcohol antes de un partido, pero como todas las chicas, sin excepción, pidieron cervezas, ellos se sintieron obligados a hacerles los honores. La mayoría de los hombres agotaron tres latas cada uno antes del almuerzo, y también gustaron del excelente vino que se sirvió con la comida. A ninguno de los hombres de Harvard se le ocurrió comentar la generosidad de Radcliffe, ni preguntar si estaban infringiendo alguna norma del reglamento. Los 22 comensales pusieron punto final al agape con una copa de champaña, para brindar por los éxitos de ambos colegios. Luego los 11 hombres de Harvard fueron escoltados a su vestuario, donde les esperaba otra magnum, de champaña. Las 11 alegres señoritas les dejaron solos para que se cambiasen. Cuando el capitán del equipo de Harvard condujo a los suyos al campo, fueron recibidos por una multitud de más de 500 espectadoras, y por 11 fornidas jóvenes a quienes jamás habían visto antes. Las otras 11 señoritas, no del todo desconocidas para el capitán, estaban en las gradas luchando por mantenerse despiertas. Cuando llegaron al descanso Harvard perdía por 3 a 0, y finalmente se consideraron afortunados por perder solo 7 a 0. Aunque el Crimson de Harvard dijera que Bella era una tramposa, el Globe de Boston la describió como una mujer emprendedora. Inmediatamente, el capitán del equipo de Harvard desafió a Bella a un partido de revancha contra el equipo titular en pleno. «Es exactamente lo que yo quería desde un principio», le explicó a Florentina. Bella aceptó mediante un telegrama que solo necesitó cruzar de un lado de Cambridge Common al otro, y decía escuetamente, «Nuestro campo o el vuestro». Radcliffe tuvo que alquilar varios autocares para transportar a sus hinchas, cuyo número se vio engrosado por la decisión de Harvard de celebrar un baile por la tarde, después del partido. Florentina llevó a Bella y a otras tres jugadoras del equipo hasta el campo, cruzando el río, en su nuevo Oldsmobile modelo 1952, con el portaequipajes atiborrado de palos de hockey, defensas y calzado. Cuando llegaron no fueron recibidas por nadie del equipo de Harvard, hasta llegar al campo, donde las saludó una multitud de 3.000 espectadores incluyendo al presidente Cohnant de Harvard y al presidente Jordan de Radcliffe. Las tácticas de Bella bordearon de nuevo los límites de la ilegalidad, se vio claramente que las chicas tenían instrucciones de perseguir al contrario, y no tanto a la bola. Mediante golpes alevosos a las sensibles espinillas, consiguieron resistir contra Harvard hasta llegar al descanso sin que se inaugurase el marcador. El equipo de Radcliffe estuvo a punto de marcar en el primer minuto de la segunda parte, lo cual las inspiró a tal punto que jugaron muy por encima de sus posibilidades. Empezaba a parecer que el partido podía concluir en un empate cuando el delantero centro, hombre de estatura solo un poco inferior a la de Bella, consiguió desmarcarse y parecía en buena posición para puntuar. Había llegado al borde del área, cuando Bella salió como una fiera de su portería y lo dejó tumbado en el suelo tras cargarle con el hombro. Fue lo último que él supo del partido, pues pocos segundos más tarde se lo llevaban en camilla. Ambos árbitros habían pitado al mismo tiempo el golpe de castigo a favor de Harvard, cuando solo faltaba un minuto para el final del partido. Eligieron al extremo izquierda para el lanzamiento. Este, hombre delgado y como de un metros 70 de estatura, aguardó a que ambos equipos estuviesen alineados y, con seco golpe, envió la bola al interior derecha, que disparó directo a la defensa pectoral de Bella. La bola cayó a los pies de esta, que la despejó de una patada hacia la derecha, quedando al alcance del menudo extremo izquierda. Bella cargó contra la frágil figura y las personas sensibles de entre el público se taparon los ojos, pero esta vez Bella se había encontrado con la horma de su zapato. El extremo izquierda hizo una rápida finta lateral, que dejó a la capitana de Radcliffe sentada en el suelo con las piernas abiertas, y tomándose todo su tiempo envió la bola al fondo de la red. Sonó el silbato poniendo fin al partido y Radcliffe perdió por 1 a 0. Fue la primera vez que Florentina veía llorar a Bella, pese a que el público, puesto en pie, la despidió con una gran ovación, cuando salieron del campo. Aunque derrotada, Bella iba a obtener dos compensaciones, ser nombrada para la selección nacional de hockey sobre hierba femenino, y conocer a su futuro marido. Claude Lamant le fue presentado a Florentina durante la recepción que se celebró después del partido. Parecía aún más menudo con su elegante chaqueta azul y pantalones grises de franela. «Es un pequeño encantador, ¿no?» Comentó Bella mientras le daba unas palmaditas en la cabeza. Estupendo delantero, Florentina se sorprendió al ver que Claude no tenía nada que objetar, sino que respondía únicamente, «Bella hizo un partido magnífico, ¿verdad?» Bella y Florentina regresaron a sus habitaciones en Radcliffe para cambiarse, a fin de asistir al baile. Claude acompañó a las dos muchachas hasta el Paraninfo, que fue comparado por Bella con una feria de ganado mientras todos los hombres rodeaban a su antigua compañera de habitación. Todos querían bailar el Hitlerburg, con ella, de manera que Claude fue enviado a buscar comida y bebida suficiente para alimentar a un ejército, y que Bella despachó mientras contemplaba a su amiga, que evolucionaba por la pista de baile envuelta en un remolino de sedas de trijere. Florentina estaba bailando cuando se fijó en él, que hablaba con una muchacha en un rincón. Era un tipo como de un metro ochenta de alto, de cabello rubio y ondulado, y cuyo bronceado proclamaba que sus vacaciones de invierno no discurrían en Cambridge. Mientras ella miraba los ojos de él se volvieron hacia la pista, y sus miradas se cruzaron. Florentina se volvió enseguida y trató de escuchar lo que estaba diciéndole su compañero, algo así como que Norteamérica iba a entrar en la era de las computadoras y que él no dejaría escapar la oportunidad. Cuando terminó la pieza el locuaz bailarín la condujo otra vez al lado de Bella. Cuando Florentina se volvió advirtió que él estaba allí. «¿Has comido algo?» Preguntó él. «No», mintió. «¿Querrías acompañarme en mi mesa?» «Gracias», dijo ella, y dejó a Bella y Claude sumidos en una discusión sobre las ventajas comparativas del pase horizontal según se tratase de hockey sobre hielo o hockey sobre hierba. Durante los primeros minutos, ninguno de los dos habló. Él fue a buscar algunos platos al bufete. De pronto, ambos empezaron a hablar al mismo tiempo. Él se llamaba Scott Forbes y estudiaba historia en Harvard. Florentina había visto su nombre en las páginas de sociedad de la prensa de Boston, por lo que sabía que era heredero de las empresas familiares Forbes y uno de los partidos más solicitados de Norteamérica. Deseó que hubiese sido de otra manera. «¿Qué importa un apellido?» Se dijo a sí misma mientras procedía a comunicarle el suyo, que él no pareció reconocer. «Un bonito nombre para una mujer hermosa», dijo. «Siento que no nos hayamos conocido antes», Florentina sonrió y él añadió, «En realidad, estuve en Radcliffe hace un par de semanas, participando en aquel infame partido de hockey que perdimos por 7 a 0. Tú jugabas en ese partido. No te vi. No me extraña. Pasé la mayor parte del tiempo fuera del terreno, sintiéndome enfermo. No había bebido tanto en mi vida. Y cuando estás sobrio bella y llaman puede parecerte grande, pero si estás borracho te parece como un tanque Sherman». Florentina río y siguió escuchando a Scott, feliz, mientras éste le contaba anécdotas de Harvard, de su familia y de su vida en Boston. Durante el resto de la noche bailó siempre con el mismo hombre, y cuando terminó la fiesta él la acompañó hasta Radcliffe. «¿Puedo verte mañana?» «Claro que sí». «¿Por qué no salimos a almorzar al campo?» «Me gustaría». Florentina y Bella pasaron casi toda la noche contándose cosas de sus respectivos compañeros. «¿Crees tú que importará que proceda directamente de las páginas de la guía mundana?» «No, si es un hombre digno de ser tomado en serio», contestó Bella dándose cuenta de que los temores de Florentina eran muy fundados. «En realidad no sé si Cloud figura en ninguna guía mundana», comentó por su parte. La mañana siguiente, Scott Forbes llevó a Florentina al campo en su viejo MG. Ella se sintió más feliz que nunca en su vida. Almorzaron en un pequeño restaurante de Dedham que estaba lleno de conocidos de Scott. A Florentina le presentaron un Lobel, un Winthrop, un Cabot y otro Forbes. Se sintió aliviada al ver que se acercaba a ella, abandonando una mesa del rincón, Edward Winchester. Llevaba de la mano a una atractiva muchacha de cabello oscuro. «Menos mal que conozco a alguien aquí», se dijo Florentina. Se asombró al ver lo guapo y feliz que parecía Edward, y enseguida descubrió el por qué, cuando aquel le presentó a su novia Daniele. «Deberíais entenderos muy bien vosotras dos», dijo Edward. «¿Por qué?», preguntó Florentina, mirando a la otra con una sonrisa. «Daniele es francesa, y le he contado muchas veces que, aunque yo fuese el delfín, incluso cuando decía que eras una bruja tenías que enseñarme a pronunciar la palabra sorciere». Florentina le siguió con la mirada mientras se alejaban con las manos unidas, y Scott dijo con voz que da. «J. N. Auraís jamás pensé que J. E. Tomberaís amurude un esorciere». Florentina eligió un plato sencillo de lenguado y aprobó el muscadet elegido por él, mientras se felicitaba para sus adentros por sus conocimientos en materia de comidas y vinos. A las cuatro descubrió con sorpresa que solo quedaban ellos dos en el restaurante, cuyo chef, daba a entender con su actitud que había llegado la hora de iniciar el turno de las cenas. De regreso en Radcliffe, Scott la besó suavemente en la mejilla y prometió telefonear al día siguiente. Llamó a la hora del almuerzo para preguntarle si soportaría el asistir a un partido de hockey sobre hielo el sábado, ya que le tocaba jugar con el equipo juvenil de la universidad contra Penn, y propuso que luego cenaran juntos. Florentina aceptó procurando disimular su júbilo, pues no veía llegado el momento de volver a estar juntos. Le pareció la semana más larga de su vida. El sábado por la mañana tomó una decisión importante acerca de su fin de semana con Scott. Llenó una maleta pequeña y la guardó en el portaequipajes del coche antes de dirigirse a la pista de hielo, bastante antes de la hora fijada para el partido. Esperó a Scott sentada en las gradas. Durante un momento temió encontrarle cambiado, en cuanto a sus sentimientos hacia ella, la tercera vez que se viesen. Pero él disipó aquellos temores en un instante, cuando la saludó con la mano y cruzó la pista hacia donde estaba ella. Bella ha dicho que no hace falta que vuelva, si pierdes. A lo mejor te pido que no lo hagas, contestó él, mientras se alejaba patinando en diagonal. Presenció el partido al tiempo que se quedaba cada vez más helada. Aquella tarde Scott apenas parecía tocar el disco, pero no obstante logró hacerse estrellar varias veces contra las tablas. A ella le pareció un deporte bastante idiota, aunque decidió no decírselo. Terminado el partido, ella regresó al coche mientras él se cambiaba, luego se celebró otra recepción, y finalmente pudieron verse a solas. La llevó a lo que o ver, donde una vez más pareció que conocía a todo el mundo, esta vez ella no encontró más caras conocidas que las vistas en los ecos de sociedad. Él no se dio cuenta, pues se mostraba pendiente únicamente de ella, lo cual ayudó a Florentina a sentirse un poco más cómoda. Una vez más fueron los últimos en abandonar el local, y él la condujo a donde tenía Florentina su coche. La besó suavemente en los labios. —¿Te gustaría venir a Radcliffe mañana, para el almuerzo? —No puedo, contestó él. He de presentar un trabajo por la mañana, y no sé si podré acabar antes de las dos. —¿Podrás soportar un té en mi compañía? —Claro que sí, tonto. —¡Qué lástima! Si lo hubiera sabido, habría reservado una habitación para ti en la residencia. —¡Qué lástima! —repitió Florentina, pensando en la maleta que yacía sin abrir en el portaequipajes del coche. Al día siguiente Scott fue a recogerla poco después de las tres y la llevó a su habitación para tomar el té. Cuando él cerró la puerta ella sonrió, al recordar que aquello aún estaba prohibido en Radcliffe. Su habitación era bastante más espaciosa que la de ella, y sobre el escritorio tenía un retrato de una señora de aspecto aristocrático y algo severo, que no podía ser otra que su madre. Mientras contemplaba la habitación, Florentina se dio cuenta de que los muebles no eran los de Harvard. Después de tomar el té, escucharon al nuevo cantante ídolo de América, Elvis Presley. Luego Scott puso un disco de un sinatra ya nada delgado, cantando South of the Bourdieu, y bailaron, mientras cada uno de ellos se interrogaba sobre las intenciones del otro. Cuando se sentaron en el sofá, él la besó con delicadeza al principio, y luego con pasión. No parecía decidido a ir más lejos, y Florentina era demasiado tímida, y al mismo tiempo demasiado inexperta para ayudarle. De súbito le puso una mano sobre el pecho y se quedó como esperando la reacción de ella. Por último la mano se movió hacia el cuello del vestido e intentó desabrochar el primer botón. Florentina no intentó frenarle mientras empezaba con el segundo. Luego él se dedicó a besarle, primero el hombro y luego el pecho. Florentina le deseaba tanto que a punto estuvo de tomar la iniciativa, pero entonces él se puso en pie bruscamente y se quitó la camisa. En respuesta, ella dejó caer con rapidez el vestido y se quitó los zapatos. Ambos se encaminaron a la cama, mientras iban quitándose mutuamente, con manos torpes, las prendas que les restaban. Por un instante se quedaron mirándose antes de meterse en la cama. Con cierta sorpresa por parte de ella, el placer del amor duró sólo unos segundos. «Lo siento, he estado muy mal», dijo Florentina. «No, no, he sido yo», hizo una pausa. «Ahora no me importa confesar que ha sido la primera vez para mí. Para ti también», exclamó ella, y ambos se echaron a reír. Durante el resto de la noche yacieron el uno en brazos del otro e hicieron el amor dos veces más, cada vez con mayor placer y seguridad en sí mismos. Cuando Florentina despertó por la mañana, dolorida y más bien cansada, pero jubilosamente feliz, su instinto le dijo que pasarían juntos el resto de sus vidas. Durante el resto del trimestre siguieron viéndose todos los fines de semana, y algunas veces incluso los demás días. Aprovecharon las vacaciones de primavera para una cita secreta en Nueva York, donde Florentina vivió los tres días más felices que pudiese recordar. La ley del silencio, Candilejas y, en Broadway, al sur del Pacífico precedieron a las cenas en el Club 21, en Sardis e incluso en el salón de gala del Hotel Plaza. Por la mañana salían de compras, visitaban el friki y paseaban por el parque. La noche que regresó a su habitación Florentina llevaba los brazos cargados de regalos, que acabaron apilados al lado de la cama. La primavera fue idílica y la pasaron casi siempre en compañía. Cercano ya el final del trimestre, Scott invitó a Florentina a pasar una semana en Marvalhead durante las vacaciones, para conocer a sus padres. «Sé que te querrán mucho», dijo él, cuando la despidió al pie del tren en que regresaba a Chicago. «¿Así lo espero?», contestó ella. Florentina pasó horas contándole a su madre lo maravilloso que era Scott y cómo ella le querría mucho cuando le conociera. Zapia se alegró al ver a su hija tan feliz y aguardaba con verdadera impaciencia el momento de conocer a los padres de Scott. Rezaba porque Florentina hubiera encontrado al hombre indicado para acompañarla el resto de su vida, y que no hubiese tomado una decisión precipitada que hubiera de lamentar más tarde. Florentina eligió metros y metros de sedas de diferentes colores en Marshall Fields, y dedicó las tardes a diseñar un modelo que, estaba segura, cautivaría el corazón de la madre de Scott. La carta llegó un lunes, y Florentina reconoció enseguida la letra de Scott. Abrió el sobre llena de feliz impaciencia, pero no contenía sino una breve nota diciendo que debido a un cambio en los proyectos de la familia, se veía obligado a aplazar su visita a Mahar Valgedi. Florentina releyó una y otra vez la misiva en busca de algún significado oculto. Al recordar lo enamorados que se habían despedido, decidió telefonear a casa de él. Residencia de los señores Forbes, contestó una voz que parecía ser la del mayordomo. Con el señor Scott Forbes. Florentina oyó el temblor de su propia voz al pronunciar el nombre. ¿Quién le llama? Florentina Rosnovsky. Voy a ver si está en casa, señorita. Florentina cerró la mano con fuerza alrededor del auricular, y esperó febrilmente la tranquilizadora voz de Scott. En este momento no está en casa, señorita, pero dejaré un mensaje anunciándole su llamada. Florentina no le creyó y llamó una hora más tarde. La voz dijo. Todavía no ha regresado, señorita. Decidió esperar hasta las ocho de la tarde, a cuya hora la misma voz anunció que estaban cenando. Pues dígale que se ponga, por favor. Sí, señorita. La voz retornó instantes más tarde y dijo en tono sensiblemente menos deferente. No se le puede molestar. No lo creo. No creo que usted le haya dicho quién le llamaba. Señorita, le aseguro que yo. Entonces llegó por la línea otra voz, la de una señora, con acento de autoridad habitual. ¿Quién está al aparato? Me llamo Florentina Rosnovsky y deseaba hablar con Scott porque. Señorita Rosnovsky, Scott está cenando con su prometida y no se le puede molestar. Su prometida. Susurró Florentina, clavándose las uñas en la palma de la mano hasta que brotó la sangre. Sí, señorita Rosnovsky, y se cortó la comunicación. La noticia tardó varios segundos en hacer su efecto, luego Florentina dijo en voz alta. Dios mío. Creo que voy a morirme, y se desmayó. Al despertar vio a su madre junto a la cama. ¿Por qué? Fue la primera palabra de Florentina. ¿Por qué no era lo bastante bueno para ti, un hombre como Dios manda no permite que sea su madre quien elija la mujer con quien habrá de vivir el resto de sus días? Florentina hubo de regresar a Cambridge pero las cosas no mejoraron. No lograba concentrarse en ningún trabajo, y a menudo pasaba horas echada en la cama, llorando. Bella no halló cosa que hacer o decir, ni supo encontrar mejor táctica sino la de restarle importancia a lo acaecido, no era la clase de hombre que me gustaría tener en mi equipo. Otros hombres quisieron salir con Florentina, pero ella no aceptó a ninguno. Su madre y su padre empezaron a preocuparse, a tal punto que incluso volvieron a hablarse para discutir la cuestión. Por último y cuando Florentina estuvo a punto de suspender una asignatura, la señorita Rose le advirtió que iba a tener que trabajar mucho si aún aspiraba a ganar su emblema piveta capa. Florentina la oyó con indiferencia. Durante las vacaciones de verano se quedó en su casa, en Chicago, sin aceptar invitaciones a fiestas ni cenas. Ayudó a su madre a elegir algunos vestidos nuevos, pero no compró ninguno para sí. Leyó los detalles de la boda del año en la alta sociedad, como calificó el Globe de Boston al casamiento de Scott Forbes con Cynthia Cnoules, pero ello solo sirvió para hacerla llorar otra vez. La llegada de una invitación a la boda de Edward Winchester no arregló las cosas. Más tarde intentó quitarse a Scott de sus pensamientos por el sistema de ir a Nueva York y trabajar una cantidad inaudita de horas para su padre en el New York Barón. A medida que se aproximaba el final de las vacaciones, aumentaba su miedo a regresar a Radcliffe para el último curso. Y las cosas no mejoraban por más que su padre prodigaba consejos y su madre muestras de comprensión. Ambos empezaron a desesperar cuando vieron que no demostraba interés por los preparativos de su vigésimo primer cumpleaños. Pocos días antes de la fecha de retorno a Radcliffe, Florentina se encontró con Edward en Leixir Drive. Parecía tan desgraciado como ella misma se sentía. Le saludó agitando la mano, y sonrió. Él agitó la mano en respuesta pero sin corresponder a la sonrisa. Ambos se detuvieron y se quedaron mirándose el uno al otro, hasta que Edward cruzó la calle. «¿Cómo está Daniele?» preguntó ella. Él la miró fijamente. «¿No te has enterado? ¿Enterarme de qué?» preguntó Florentina. Él siguió mirándola, como si le costase entender sus palabras. Murió. Le tocó entonces a Florentina contemplarle con incredulidad. Estaba conduciendo a velocidad excesiva mientras estrenábamos mi nuevo Austin G. Alley, y el coche volcó. «Yo me he salvado, pero ella se mató. Dios mío!» exclamó Florentina al tiempo que le rodeaba con los brazos. «¿Qué egoísta he sido?» «No. Ya sé que has tenido tus propias penas. No es nada en comparación con lo tuyo. Volverás a Harvard. Debo hacerlo». El padre de Daniele insistió, dijo que jamás me lo perdonaría si no lo hacía. «Así que ahora tengo una razón para el trabajo. No llores, Florentina, porque si empiezo yo no podré contenerme». Florentina se estremeció. «Dios mío, qué egoísta he sido», repetía. «Ven a verme alguna vez en Harvard. Jugaremos al tenis, y me ayudarás a repasar los verbos franceses. Será como en los viejos tiempos. No sé. ¿Tú crees?» dijo ella con melancolía. 12. Cuando Florentina volvió a Radcliffe halló, a modo de bienvenida, un catálogo de cursos que, con sus 200 páginas, le llevó tres tardes a asimilar. Era para elegir una asignatura optativa, además de las de especialidad. La señorita Rose le sugirió que eligiese algo nuevo, algo de lo que supiera que quizá no tendría oportunidad de volver a estudiarlo a fondo. Como cualquier otro miembro de la universidad, Florentina se había enterado de que llegaba a Harvard el profesor Louis Gieffer Pottsy, quien daría clases durante un año como docente invitado y pronunciaría una conferencia cada semana. Desde que obtuvo el Premio Nobel de la Paz recorría el mundo recibiendo homenajes, y cuando le nombraron doctor honorario por Oxford la citación le describió como el único hombre con quien el Papa y el Presidente estaban por completo de acuerdo, después de Dios. La primera autoridad del mundo en arquitectura italiana había elegido como tema de su curso la Roma del Barroco. Ciudad del Ojo y del Cerebro, iba a ser el título de su primera conferencia. El resumen del curso, según el catálogo, era tentador, Gian Lorenzo Barnini, el artista aristócrata, y Francesco Borromini, el hijo del cantero, transformaron la ciudad eterna de los Césares y los Papas en la capital más reconocible del mundo. Requisitos previos, dominio del latín y el italiano, recomendables alemán y francés. Curso limitado a 30 alumnos. La señorita Rose no se mostró optimista en cuanto a la probabilidad de que Florentina figurase en el pequeño número de los elegidos. Me han dicho que hay cola desde la biblioteca Bidener hasta Boston Common, solo para verle. Además, todo el mundo sabe que es misógino. También lo era Julio César. Ayer por la noche, cuando estaba en el Paraninfo, no me trató como si yo fuese Cleopatra, dijo la señorita Rose. Pero le admiro por haber volado con los bombarderos durante la Segunda Guerra Mundial. Gracias a su intervención personal, al procurar que los aviones no sobrevolaran monumentos importantes, salvó la mitad de las iglesias de Italia. Bien, pues yo quiero ser de los elegidos, dijo Florentina. De veras. Dijo secamente la señorita Rose. Bien, si fracasa usted, agregó riendo, mientras escribía una nota para el profesor Ferpozzi, siempre puede apuntarse a uno de esos cursos de repaso de ciencias. Ahí por lo visto no hay limitación de plazas. Sandeces, dijo Florentina con desdén. Eso no es para mí. Voy a seducir al profesor Ferpozzi. A las ocho y media de la mañana siguiente, es decir más de una hora antes de que el profesor estuviese oficialmente visible para nadie aquel día, Florentina subía por la escalinata de mármol de la biblioteca Bidener. Una vez dentro, tomó el ascensor, cuya capacidad apenas alcanzaba para ella misma y un libro, hasta el último piso, donde los catedráticos tenían sus despachos bajo las tejas. Sin duda, una generación anterior había decidido que la ventaja de estar lejos de los estudiantes demasiado asiduos compensaba sobradamente la fatigosa ascensión por la escalera o la incomodidad de un ascensor siempre ocupado. Una vez llegada al piso superior, Florentina se halló ante una puerta de cristal deslustrado, sobre el cual habían pintado hacía poco, en caracteres de plantilla y con pintura negra, el rótulo profesor Ferpozzi. Recordó que aquel hombre se había reunido en 1945 con el presidente Kohn-Antin Múnich, y entre ambos habían decidido el sino de la arquitectura alemana, lo que había que conservar y lo que iban a arrasar. Se daba perfecta cuenta de que no debía molestarle antes de una hora, como mínimo. Dispuesta a retirarse, volvióse a medias y vio que el ascensor desaparecía, reclamado desde otro piso. Volviéndose otra vez, llamó con energía a la puerta. Dentro se oyó el estrépito de un objeto haciéndose añicos en el suelo. Madonna. Sea quien sea, que se vaya. Me ha hecho romper mi tetera favorita, dijo una voz enfurecida, cuya lengua materna sólo podía ser el italiano. Florentina reprimió el impulso de huir corriendo y dio vuelta despacio al pomo de la puerta. Asomó la cabeza y vio una habitación que, si bien alguna vez debió tener paredes, ahora aparecía cubierta de libros y periódicos desde el suelo hasta el techo, como si reemplazasen el mortero y los ladrillos. De pie en medio de aquella confusión, un personaje profesoral de edad incierta entre los 40 y los 70. Hombre alto, llevaba una vieja americana de tweed, y pantalones de franela gris que parecían comprados a un ropavejero, o heredados de su abuelo. Tenía en la mano un asa de porcelana marrón, que había pertenecido a una tetera. En el suelo, a sus pies, se veía una bolsa de té rodeada de pedazos de porcelana marrón. Esa tetera me ha acompañado durante más de 30 años, y después de la pieta era la cosa más querida para mí, joven. ¿Cómo cree que va a compensar el daño que ha hecho? No estando disponible Miguel Ángel para esculpirle otra, tendré que ir a los almacenes Woolworth y comprarla. El profesor sonrió a su pesar. ¿Qué quiere usted? Preguntó mientras recogía la bolsa de té, pero dejando en el suelo los restos de su tetera. Matricularme en su curso, replicó. No me gustan las mujeres, dijo él sin volverse a mirarla. Y menos las que me hacen romper mi tetera antes del desayuno. ¿Tendrá usted nombre? Rosnowski. Él la miró fijamente durante unos momentos, para luego sentarse a su escritorio, al tiempo que dejaba caer la bolsa de té en un cenicero. Escribió unas líneas. Rosnowski, la plaza número 30 es suya. Pero si no sabe usted qué cursos tengo aprobados, ni con qué calificaciones. Estoy bastante al tanto de sus calificaciones, dijo el entono amenazador. Para la discusión de la semana próxima, me preparará usted un trabajo sobre. Titubeó un instante, sobre una de las primeras obras de Borromini, San Carlo Alecuatro u Fontane. Buenos días, agregó, mientras Florentina escribía a toda prisa en su bloc de notas. El profesor se volvió hacia los restos de su tetera, sin prestar más atención a Florentina. Esta salió en silencio y cerró la puerta despacio. Prefirió bajar por la escalera mientras trataba de ordenar sus ideas. ¿Por qué la habría aceptado con tanta facilidad? ¿Cómo podía estar informado acerca de ella? Durante la semana siguiente pasó largas jornadas en las criptas del Museo Fag, consultando publicaciones eruditas, sacando diapositivas de las reproducciones de los planos hechos por Borromini para San Carlo, e incluso copió su larga lista de gastos para saber cuánto había costado el notable edificio. También halló tiempo para visitar la sección de porcelanas de Siriv, Cramp y Lobe. Una vez terminado el trabajo, Florentina ensayó su exposición la noche antes, hasta sentirse bastante segura del resultado. Seguridad que se evaporó tan pronto como llegó al aula del profesor Ferpozzi. Estaba llena de alumnos expectantes, y cuando comprobó la lista expuesta en el tablero vio con horror que ella era la única estudiante no licenciada, no alumna de Bellas Artes, y además la única mujer del curso. En el estrado habían instalado un proyector frente a una gran pantalla blanca. «Ah. Tenemos aquí a la destrozona», dijo el profesor, mientras Florentina ocupaba el único asiento libre en primera fila. «A quienes no conozcan todavía a la señorita Rosnovski, debo advertirles que no la inviten a tomar el té en casa», se sonrió de su propio comentario y golpeó la pipa sobre una esquina del pupitre, que era la señal para que comenzara la clase. «La señorita Rosnovski va a presentarnos una disertación sobre el oratorio di San Filippo Neri, de Borromini, empezó con gran seguridad, el corazón le dio un vuelco a Florentina. No, no», sonrió por segunda vez. «Me equivoco, se trataba de la iglesia de San Carlo, si la memoria no me engaña». Durante veinte minutos, Florentina leyó su trabajo, mostró las diapositivas y contestó a preguntas. Ferpozzi, emboscado detrás de su pipa, apenas se manifestó, salvo para corregir algún que otro error de pronunciación en materia de numismática romana del siglo XVII. Cuando Florentina regresó a su asiento, él meneó la cabeza en sentido afirmativo, como abismado en sus pensamientos, y luego declaró. «Excelente presentación de la obra de un genio». Ella se tranquilizó por primera vez en lo que llevaban del día, cuando Ferpozzi se puso en pie bruscamente. «Queda para mí, ahora, el penoso deber de mostrarles el contraste, y quiero que todos absolutamente tomen apuntes a fin de preparar una discusión en pleno la semana que viene». Ferpozzi se encaminó hacia el proyector y montó la primera diapositiva. En la pantalla instalada detrás del pupitre apareció un rascacielos. Consternada, Florentina se quedó mirando lo que era una fotografía del Chicago Barón, tomada diez años antes, y destacando sobre un bloque bajo de viviendas elegantes de Michigan Habanú. Se hizo en el aula un silencio extraño, y uno o dos estudiantes se volvieron para observar la reacción de Florentina. «Bárbaro, no es cierto». Dijo Ferpozzi con aquella sonrisa suya. «Y no me refiero solo al edificio», que no es más que un ejemplar de autogratificación plutocrática desprovisto de valor alguno, sino al efecto que dicho edificio produce sobre la ciudad que lo rodea. Observen cómo la torre rompe el sentido de simetría y equilibrio del ojo humano, a fin de conseguir que nos fijemos en ese edificio y no en ningún otro, introdujo otra diapositiva en la máquina, esta vez apareció el San Francisco Barón. «Algo mejor», declaró, mirando hacia la oscuridad del aula, donde los presentes permanecían pendientes de sus palabras. «Pero solo porque, desde el terremoto del año 1906, las ordenanzas municipales de San Francisco no permiten que ningún edificio tenga más de 20 pisos de altura. «Vayámonos al extranjero, ahora», continuó mientras se volvía de nuevo hacia la pantalla. En esta apareció el Cairo Barón, la fachada encristalada mostraba en reflejo el caos y la pobreza de los barrios de barracas que se amontonaban a lo lejos. ¿Quién puede censurar a los nativos que respalden la ocasional revolución, cuando se alza en medio de ellos semejante monumento al becerro de oro, mientras ellos han de vegetar en chozas de adobe, a donde ni siquiera llega la electricidad? Inexorable, el profesor mostró diapositivas de los Barón de Londres, Johannesburgo y París, antes de terminar. Espero su opinión crítica sobre todas estas monstruosidades la semana que viene. Tienen algún valor arquitectónico. Se justifican por alguna razón financiera. Los verán nuestros nietos, y en caso afirmativo, ¿por qué? Buenos días. Todos desfilaron del aula, menos Florentina, que se puso a abrir el envoltorio de color pardo que tenía al lado. «Le he traído un regalo de despedida», dijo, poniéndose en pie con una tetera de terracota en las manos. Justo en el instante en que Ferpot si abría las suyas, ella soltó la tetera, que se hizo añicos en el suelo a los pies de ambos. Él se quedó contemplando los pedazos. «No merecía yo menos», dijo, con una sonrisa. «Lo de antes ha sido indigno de un hombre de su prestigio», dijo ella, decidida a no dejarse nada en el tintero. «Absolutamente cierto», dijo él. «Pero yo necesitaba averiguar si tenía usted agallas, muchas mujeres no las tienen, sabe. No creerá que su posición le autoriza». Le cortó la palabra con un gesto de despedida. «La semana que viene leeré su defensa del imperio de su padre, joven. Lo haré con interés y espero que encuentre fallos en mi argumentación». «Supone que voy a volver», dijo ella. «Ah, sí. Señorita Rosnowski, si es usted la mitad de la mujer que mis colegas dicen, la semana que viene tendré una batalla entre manos». Florentina salió conteniéndose para no dar un portazo. Durante siete días habló con profesores de arquitectura, con los urbanistas de Boston y con expertos internacionales en ecología urbana. Telefoneó a su padre, a su madre y a George Novak, para llegar finalmente, muy a su pesar, a la conclusión de que, pese a las diferentes excusas de todos los responsables, el profesor Verpotsi no había exagerado. Terminado el plazo regresó al piso alto de la biblioteca y buscó asiento en el fondo del aula, temerosa de las aportaciones de sus compañeros. El profesor Verpotsi la miró fijamente mientras ella se dejaba caer en su asiento. Luego vació la pipa en un cenicero y se dirigió a la clase. «Dejarán ustedes sus trabajos sobre mi pupitre cuando termine la lección de hoy, que versará sobre la influencia de la obra de Borromini en las iglesias europeas, durante los cien años siguientes al de su muerte». Seguidamente, Verpotsi pronunció una lección tan vigorosa e ilustrada, que tuvo a los treinta alumnos pendientes de cada una de sus palabras. Cuando terminó, eligió a un muchacho de cabello color arena, que se sentaba en la primera fila, para que redactase el trabajo de la semana siguiente, acerca del primer encuentro de Borromini con Barnini. Una vez más Florentina se quedó sentada mientras desfilaban los demás estudiantes y dejaban sus escritos sobre el pupitre de Verpotsi. Cuando quedaron a solas, ella le entregó un envoltorio de papel pardo. Él lo deshizo y halló una magnífica tetera viceroy, de porcelana ahuesada, procedente de las manufacturas Royal Ustar y fechada en 1912. «Magnífica», dijo él. «Y seguirá siéndolo mientras nadie la deje caer al suelo», ambos rieron. «Gracias, joven. Gracias a usted, por ahorrarme otra humillación», dijo Florentina. Su admirable contención, poco frecuente en una mujer, demostraba con claridad que ello era innecesario. Espero que me perdone, pero habría sido igualmente censurable no tratar de influir en la persona que algún día controlará el mayor imperio hotelero del mundo, hasta aquel momento, tal idea no había cruzado jamás por la mente de Florentina. Sírvase asegurarle a su padre que yo siempre me alojo en un varón, dondequiera que me lleven mis viajes. Las habitaciones, la comida y el servicio vienen a ser los mejores, entre todas las grandes cadenas hoteleras. Quiero decir que, una vez se haya uno dentro del hotel, no hay queja. No deje usted de aprenderse la vida del hijo del cantero tan bien como yo conozco la del constructor de imperios de Slounam. La condición de inmigrantes es cosa que siempre estaré orgulloso de tener en común con el señor padre de usted. «Buenos días, señorita». Florentina dejó el ático de la Bidener tristemente consciente de que apenas conocía el funcionamiento interno del imperio de su padre. Durante aquel curso apretó mucho en los estudios de idiomas, pero tampoco faltó nunca a las lecciones de los martes por la tarde del profesor Ferpotsi, cuyas palabras escuchaba con gran atención, sentada sobre una pila de libros. Fue el presidente Cohnant quien observó una noche, durante una cena, que era lástima que su erudito colega no hubiese conocido treinta años antes una amistad como la que por aquellos días le ofrecía Florentina. El día de la graduación tenía en Radcliffe una celebración colorista. Padres orgullosos y vestidos con sus mejores ropas alternaban con los profesores tocados con mucetas rojas, purpúreas o de otros colores, según sus grados académicos. Los catedráticos paseaban, semejantes a un sínodo de obispos, informando a los visitantes de lo bien que se habían portado sus vástagos, en lo que a veces se permitían, por consideración, algunas licencias. En el caso de Florentina no había necesidad de exagerar, puesto que se había graduado summa cum laude, y anteriormente había sido elegida piveta capa. El día era de fiesta, pero también de melancolía para Florentina y Bella, que iban a vivir en extremos opuestos de Norteamérica, la una en Nueva York y la otra en San Francisco. Bella pidió la mano de Claude el 28 de febrero del año correspondiente a su tercer curso de estudios. No quise esperar al año bisiesto, explicó, y se casaron en la capilla Houghton de Harvard durante las vacaciones de primavera. Claude insistió en pedir amor, respeto y obediencia, que Bella prometió guardar. Florentina comprendió lo felices que serían ambos, cuando Claude le dijo durante la recepción de las recién graduadas. Verdad que está hermosa Bella. Florentina sonrió y se volvió hacia Bella, que estaba lamentándose de que Wendy no pudiera acompañarles. Aunque la verdad es que jamás estudió ni un solo día, agregó Bella con feroz sonrisa. Florentina no ha podido trabajar más duro en su último año, y francamente no creo que sus éxitos hayan sorprendido a nadie, decía la señorita Rose. Estoy seguro de que le debe a usted buena parte de ellos, señorita Rose, replicó Abel. No, no. Intentaba convencer a Florentina de que regresase a Cambridge y preparase una tesis para el doctorado, a fin de ingresar en el cuerpo docente, pero creo que ella tiene otros planes. Por supuesto, los tenemos, dijo Abel. Florentina debe pasar a formar parte de la directiva del Consorcio Varón, para encargarse especialmente de los establecimientos comerciales en régimen de arriendo que tienen mis hoteles. Durante los últimos años han crecido de una manera un tanto descontrolada, y temo que no me he ocupado bastante de ellos. Eso no me lo habías dicho, Florentina, rugió Bella. Tú siempre decías que... Chitón, Bella, la interrumpió Florentina, poniéndole el dedo sobre los labios. ¿Qué es eso, joven? Ahora resulta que tienes secretos para con tu padre. Ahora no es momento ni lugar, papá. Vamos, no seas tan misteriosa. Dijo Edward. Son las Naciones Unidas, o la General Motors, quienes no pueden sobrevivir sin tu colaboración. Debo confesar que, después de haber obtenido las calificaciones más elevadas que puede conceder esta universidad, nos encantaría saber a qué finalidad piensa aplicarlas, intervino la señorita Rose. Chica de conjunto, a lo mejor, terció Claudio. Esa es la que más se ha acercado, dijo Florentina. Todos rieron, excepto la madre de Florentina. Bien, si no encuentras empleo en Nueva York, siempre puedes venir a trabajar en San Francisco, dijo Bella. Recordaré esa oferta, dijo alegremente Florentina. Para mayor alivio por su parte, la discusión acerca de su porvenir no pudo continuar, porque estaba a punto de empezar la ceremonia de la graduación. La alocución de rigor fue pronunciada por George Kennan, ex embajador norteamericano en Rusia. Fue recibida con entusiasmo, a Florentina le gustó sobre todo la cita de Bismarck que puso fin al discurso, dejemos unas cuantas tareas para nuestros descendientes. Algún día, esa alocución la pronunciarás tú, dijo Edward mientras pasaban por Trae y Centennial Hall. Y dígame, señor, ¿cuál será el tema elegido? Los problemas de ser la primera mujer presidenta. Florentina soltó la carcajada. ¿Todavía crees eso, verdad? Y tú también, aunque siempre me toque a mí recordártelo. Edward había acompañado a Florentina durante todo el año, y sus amistades creían que estaban a punto de anunciar su compromiso. Pero Edward sabía que ello no podría ser jamás. Pensaba que aquella mujer siempre sería inalcanzable para él. Estaban predestinados a ser íntimos amigos, pero nunca enamorados. Después de recoger sus escasas pertenencias y despedirse de su madre, Florentina comprobó que no se le olvidaba nada en la habitación y se sentó al borde de la cama para meditar sobre sus años en Radcliffe. Todo se resumía en llegar con tres maletas e irse con seis y un título de licenciada en filosofía y letras. Un banderín carmesí del equipo de hockey, regalo de Scott, era lo único que quedaba en la pared. Florentina descolgó el banderín, lo contempló durante unos momentos y luego lo arrojó a una papelera. Sentada en el compartimiento trasero del coche, al lado de su padre, vio alejarse el campus por última vez. Querría conducir un poco más despacio. Dijo dirigiéndose al chofer. Desde luego, señorita. Florentina se volvió y miró por la ventanilla trasera hasta que las agujas de Cambridge desaparecieron detrás de los árboles. Atrás quedaba todo su pasado. 13. El chofer detuvo el Rolls Royce ante los semáforos de Arlington Street, al oeste del parque. Mientras esperaban la luz verde, Florentina charlaba con su padre sobre el próximo viaje a Europa. En el preciso instante en que cambiaban los semáforos, otro Rolls pasó frente a ellos, doblando en procedencia de Commonwealth Zabanu. Otro recién graduado iba en el compartimiento posterior, sumido en conversación con su madre. A veces pienso si no habría sido mejor que hubiera sido a Yale, Richard, dijo ella. La madre de Richard contempló a su hijo, satisfecha. Poseía ya el fino aspecto aristocrático que, más de 20 años atrás, ella había hallado tan atractivo en su padre. Y ahora representaba a la quinta generación de la familia que se graduaba por Harvard. ¿Por qué a Yale? Preguntó él, sacando suavemente a su madre de sus reminiscencias. Tal vez hubiera sido más saludable para ti alejarte del ambiente introvertido de Boston. Que no te oiga papá decir eso. Tal idea le parecería una verdadera traición. Pero es necesario que vuelvas a la Harvard Business School, Richard. Sin duda habrá otras escuelas de administración de empresas. Quiero ser banquero como papá. Y si he de seguir sus pasos, Yale no sirve ni para atarle los cordones de los zapatos a Harvard, dijo él burlonamente. Poco después el Rolls se detuvo frente a un caserón de Bea Conhill. La puerta principal se abrió y apareció un mayordomo. «Nos queda una hora, poco más o menos, antes de que empiecen a llegar los invitados», dijo Richard después de consultar su reloj. «Voy a cambiarme enseguida. Quizá podríamos reunimos un poco antes de las siete y media en el salón occidental, mamá». Ella pensó que incluso hablaba como su padre. Richard subió la escalera de dos en dos, en muchas otras casas habría sido capaz de subir de tres en tres. Su madre le siguió a paso más reposado, aunque sin apoyar la mano en la barandilla ni un instante. El mayordomo le siguió con la mirada antes de regresar a la despensa. Estaba invitado a la cena el primo de la señora Kane, señor Henry Cabotlodge, en consecuencia, era preciso controlar que escaleras abajo anduviese todo perfecto. Bajo la ducha, Richard se sonrió al recordar las preocupaciones de su madre. Él siempre quiso licenciarse en Harvard y superar los éxitos de su padre. No veía llegado el momento de ingresar en la escuela mercantil superior, el otoño siguiente, aunque también estaba impaciente por llevarse a Mary Bigalow a las Barbados aquel verano. Había conocido a Mary en los locales de ensayo de la agrupación musical, y más tarde ambos fueron invitados a ingresar en el cuarteto de cuerdas de la universidad. Aquella descarada joven dama de Basar tocaba el violín mucho mejor que él su violonchelo. Cuando finalmente logró llevársela con sus serenatas a la cama, descubrió que también a Mary tocaba con mejor afinación, pese a sus protestas de inexperiencia. Desde aquellos días supo además que ella era muy ixa y tabal. Richard pasó por unos instantes los grifos a fría, antes de saltar de la ducha, secarse y ponerse el smoking. Se contempló en el espejo, chaqueta cruzada. Richard se figuró que sería el único en ostentar la última moda aquella noche, lo cual podía carecer de importancia si uno pasaba del metro ochenta de estatura y era delgado y moreno. En cierta ocasión Mary le había dicho que él quedaba bien con cualquier cosa, desde las defensas de jugador de rugby hasta la bata que se ponía al levantarse de la cama por las mañanas. Bajó al salón occidental para esperar a su madre. Cuando ésta hizo su aparición, el mayordomo le sirvió una copa. Cielos. Pero es que vuelven a estar de moda los trajes cruzados. Se sorprendió ella. Desde luego que sí. Es el último grito, mamá. No puedo creerlo. Pero sí recuerdo que. El mayordomo carraspeó y ambos se volvieron. El honorable Henry Cabot Lodge, anunció aquel. Henry, dijo la madre de Richard. Kate, querida, replicó el recién llegado antes de besarla en la mejilla. Kate se sonrió, su primo llevaba chaqueta de smoking cruzada. Richard se sonrió porque se le notaban los veinte años de antigüedad. Richard y Mary Bigalow volvieron de las barbados casi tanto estados como los indígenas. Hicieron escala en Nueva York para cenar con los padres de Richard, quienes aprobaron sin reservas su elección. Al fin y al cabo, se trataba de la sobrina nieta de Alan Lloyd, sucesor del abuelo de Richard en la presidencia del banco familiar. Tan pronto como regresó a la Casa Roja, la residencia bostoniana de Beacon Hill, Richard se dispuso a preparar en serio su ingreso en la Escuela de Administración de Empresas. Todo el mundo le había advertido que era la carrera más difícil de la universidad y la que tenía el porcentaje más alto de fallidos, pero, aún así, cuando empezó el curso se sorprendió al comprobar el poco tiempo que le quedaba para otros intereses. Mary empezó a desesperar cuando vio que él abandonaba su puesto en el cuarteto de cuerdas y no consentía en verla sino los fines de semana. Al final del primer curso ella propuso que pasaran las vacaciones otra vez en las barbados, y sufrió una decepción cuando él dijo que se quedaría en Boston para seguir estudiando. Cuando Richard regresó para el último curso, estaba decidido a quedar entre los primeros de su clase, sino el primero, y su padre le advirtió que no cejara en el esfuerzo antes de haber pasado los exámenes hasta la última asignatura. Añadió que si no quedaba en el 10% de los mejores, no hacía falta que solicitase empleo en su banco, no quería que nadie pudiera acusarle de nepotismo. Durante las Navidades, Richard se reunió con sus padres en Nueva York, pero solo estuvo allí tres días, para luego regresar a Boston. Su madre empezó a preocuparse por el esfuerzo a que estaba sometiéndose, pero el padre de Richard observó que él mismo solo iba a durar otros seis meses más, y que luego podría descansar durante el resto de su vida. Kate se reservó su opinión, pues en 25 años jamás había visto que descansar a su marido. Por Pascua, Richard llamó a su madre para decirle que deseaba quedarse en Boston durante las breves vacaciones de primavera, pero ella logró convencerle de que asistiera al cumpleaños de su padre. Él asintió, aunque añadiendo que tendría que regresar a Harvard la mañana siguiente. Richard llegó a la residencia familiar de la calle 68 este poco después de las 4 de la tarde del día del cumpleaños de su padre. Fue recibido por su madre y por sus dos hermanas, Virginia y Lucy. Su madre le halló nervioso y fatigado, y deseó que pasaran pronto los exámenes. Richard sabía que su padre no rompería su acostumbrado horario en el banco por el cumpleaños de nadie, por lo que no llegaría sino poco después de las 7. ¿Qué has comprado para el cumpleaños de papá? Preguntó Virginia. He esperado a escuchar vuestro consejo, dijo Richard, adulador, pues había olvidado comprar ningún regalo. Eso es lo que se llama dejar las cosas para el último momento, dijo Lucy. Yo tengo su regalo desde hace tres semanas. Yo sé de una cosa que le hace falta, intervino su madre. Un par de guantes. Los que lleva están viejísimos. Cuero azul oscuro, sin dibujo, río Richard. Ahora mismo me voy a Bloomingdales para elegir un par. Enfiló Lexington a Banu abajo, adaptándose al ritmo de la ciudad. Estaba impaciente por trabajar con su padre en otoño, y esperaba que, salvo imprevistos en los últimos meses, conseguiría clasificarse dentro del 10% superior exigido. Emularía la carrera de su padre y llegaría a ser presidente del banco. Sonrió al pensarlo. Empujó las puertas de Bloomingdales, subió unos escalones y le preguntó a un botones dónde podía encontrar unos guantes. Mientras se abría paso entre la multitud que atestaba los almacenes, miró su reloj. Le sobraría tiempo para cambiarse para la cena, antes de que llegase su padre. Miró a las dos jóvenes que atendían el mostrador de los guantes, y sonrió. Correspondió a la sonrisa la que él no quería. La sonriente se acercó con presteza. Era una rubia con cara de muñeca, un poco demasiado pintada y con la blusa desabrochada un botón más abajo de lo que seguramente exigía la uniformidad de Bloomingdales. Richard no pudo por menos de admirar tal atrevimiento. Sobre el pecho izquierdo llevaba prendida una pequeña tarjeta que decía Maisie Bates. —¿En qué puedo servirle, señor? —Sí, dijo Richard, mirando de reojo hacia la otra, la morena. —Necesito un par de guantes azul oscuro, de cuero, sin dibujo, añadió sin mirar a la rubia ni por un instante. Maisie eligió un par y se lo probó a Richard, alisando el cuero dedo por dedo, luego le alzó ambas manos para que juzgara. Si no le quedan bien puedo probarle otro par. —No estos están bien. —Cobra a usted o la otra señorita. Dijo él. —Puedo atenderle yo misma. —Rayos. Dijo Richard entre dientes. Salió de mala gana, decidido a regresar al día siguiente. Hasta aquella misma tarde creía que el amor a primera vista era una leyenda ridícula, apropiada únicamente para las lectoras de revistas del corazón. Su padre quedó muy contento con aquel regalo tan sensato, según dijo cuando aludió a los guantes durante la cena, y aún más contento con los progresos de Richard en la escuela. —Si quedas en el 10% de los mejores, tendré mucho gusto en ofrecerte un puesto de meritorio en el banco, dijo por milésima vez. Virginia y Lucy sonrieron con malicia. —¿Y si Richard queda el primero de su promoción, qué harás, papá? —Nombrarle presidente. —preguntó Lucy. —No seas frívola, hija mía. Si Richard llega alguna vez a presidente, será porque haya merecido tal posición tras muchos años de trabajo constante y duro, se volvió hacia su hijo. —Bien, ¿cuándo vuelves a Harvard? Richard estaba a punto de decir mañana, pero lo que dijo fue. Supongo que mañana. Eso está bien, fue el único comentario de su padre. Al día siguiente Richard volvió, no a Harvard sino a Bloomingdale's, donde se encaminó rectamente hacia el mostrador de los guantes. Maisie corrió a atenderle, sin darle oportunidad de hacerlo a la otra chica, y él no pudo hacer otra cosa sino comprar otro par de guantes y regresar a casa. La mañana siguiente Richard volvió a Bloomingdale's por tercera vez y se entretuvo mirando corbatas en el mostrador vecino, hasta que vio a Maisie ocupada atendiendo a un cliente, y a la otra chica desocupada. Entonces se encaminó al mostrador, confiado, para que le atendieran. Con no poco horror por su parte, Maisie abandonó a su cliente dejándole con la palabra en la boca, y se acercó a él mientras la otra chica la reemplazaba. —¿Otro par de guantes? Preguntó la rubia con una risita. —Sí, sí, dijo él débilmente. Richard salió de Bloomingdale's con otro par de guantes de cuero azul oscuro, sin dibujo. Al día siguiente le dijo a su padre que estaba todavía en Nueva York porque tenía que reunir algunos datos sobre Wall Street para un trabajo. Tan pronto como su padre salió en dirección al banco, él corrió a Bloomingdale's. Esta vez tenía un plan para conseguir dirigirse a la otra vendedora. Cuando se encaminó al mostrador de los guantes, estaba preparado para que Maisie corriera hacia él, pero fue la otra muchacha quien le interpeló. —Buenos días, señor. —Eh. —Buenos días, dijo Richard, quedándose de pronto sin saber qué decir. —¿En qué puedo servirle? —No, quiero decir, sí. Querría un par de guantes, agregó en tono poco convincente. —Sí, señor. Le gustarían de cuero azul oscuro. Estoy segura de que tendremos su talla, a menos que se hayan agotado. Richard leyó su nombre en la tarjeta de la solapa, Jesse Kovacs. Ella le pasó los guantes y se los probó. No eran de su talla. Se probó otro par, mirando hacia Maisie, quien le dirigió una sonrisa invitadora. Correspondió con una mueca nerviosa. La señorita Kovacs le entregó otro par de guantes, esta vez le sentaron perfectamente. —Creo que son los que estaba buscando, dijo Jesse. —En realidad, no, replicó Richard. Jesse bajó la voz y dijo. —Voy a sustituir a Maisie. —¿Quieres salir con ella? —Estoy segura de que aceptará. —No, no, dijo Richard. —Usted no lo ha comprendido, no quiero salir con ella sino con usted. Jesse pareció totalmente sorprendida. —¿Querrá cenar conmigo esta noche? —Sí, dijo ella con timidez. —Voy a buscarla a su casa. —No. —Quedemos en el restaurante. —¿A dónde le gustaría ir? —Jesse no respondió. —Le parece bien a Jens en la esquina de la 73 con la tercera. —Propuso Richard. —Muy bien, se limitó a decir Jesse. —Alrededor de las 8, de acuerdo. —Alrededor de las 8, contestó Jesse. Richard salió de Bloomingdales con lo que había ido a buscar, que no era un par de guantes. Richard no podía recordar cuándo había pasado todo un día pensando en una mujer, pero desde el instante en que Jesse dijo sí, él no pudo pensar en otra cosa. La madre de Richard se alegró cuando éste dijo que iba a pasar otro día en Nueva York, y se preguntó si estaría en la ciudad Mary Bigalow. Y se convenció de que sí estaba al pasar frente al cuarto de baño y oír que Richard cantaba una vez tuve un amor secreto. Richard dedicó una atención excepcional al problema de cómo vestir aquella noche. Rechazó la idea de ponerse traje, y acabó eligiendo una americana de color azul marino y pantalones de franela gris. Luego se contempló en el espejo más rato que de costumbre. Demasiado hijo de papá, se dijo, pero de momento no se podía hacer gran cosa al respecto. Dejó su casa de la calle 68 poco antes de las 7, para no tener que explicarle a su padre por qué estaba todavía en la ciudad. Aquella tarde el tiempo estaba seco y despejado, llegó a Jens poco después de las 7 y media, y pidió un Budweiser. A cada instante consultaba su reloj, cuya minutera subía lentamente hacia las 8. Y cuando pasó la hora convenida lo hizo cada segundo, preguntándose si iba a sufrir una decepción cuando volviese a verla. No hubo tal. Apareció en la entrada radiante, con un sencillo vestido azul que él supuso adquirido en Bloomingdales, aunque cualquier mujer habría visto que era un Ben Sacarmán. Ella recorrió el local con la vista y cuando divisó a Richard echó a andar hacia él. Siento llegar tarde. Empezó. No importa. Lo importante es que has venido. Pensaste que no lo haría. No estaba seguro, dijo Richard, sonriendo. Se miraron mutuamente unos momentos. Lo siento, no recuerdo tu nombre, dijo, no queriendo admitir que lo había visto en Bloomingdales todos los días. Ella titubeó. Jessica Bats. Y el tuyo. Richard Kane, dijo, ofreciéndole la mano. Ella le tendió la suya, y Richard sintió deseos de no soltarla. ¿Y qué haces cuando no estás comprando guantes en Bloomingdales? Pregunté Jesse. Estudió en la Escuela de Administración de Empresas, en Harvard. Me extraña que no te hayan enseñado allí que la mayoría de las personas solo tienen dos manos. El río, disfrutando anticipadamente al darse cuenta de que la noche no iba a ser memorable solo por su belleza. Nos sentamos. Nos sentamos. Sugirió Richard al tiempo que la tomaba del brazo y la conducía hasta su mesa. Jesse empezó a estudiar la minuta anunciada en la pizarra. Salisbury Steak. Preguntó ella. Una hamburguesa con otro nombre, dijo Richard. Ella se echó a reír, y a él le sorprendió que hubiese captado con tanta rapidez la improvisada cita, luego se sintió culpable, pues según avanzaba la noche resultó que ella había visto más teatro, leído más novelas e incluso asistido a más conciertos que él. Por primera vez en su vida lamentó su dedicación demasiado exclusiva al estudio. ¿Vives en Nueva York? Preguntó él. Sí, dijo ella, sorbiendo el tercer café que Richard había permitido servir. Con mis padres. ¿En qué parte de la ciudad? En la calle 57 Este, contestó Jesse. Pues vayamos paseando, dijo él, tomándola de la mano. Jesse sonrió en señal de asentimiento y recorrieron la ciudad en zigzag. Para prolongar el paseo, Richard se detuvo a mirar escaparates, que normalmente habría pasado de largo. Los conocimientos de Jesse en materia de modas y de administración de una tienda eran enciclopédicos. Richard se entristeció al pensar que había tenido que dejar los estudios a los 16 años para trabajar en el Hotel Barón, antes de ingresar en Bloomingdales. Tardaron casi una hora en recorrer las 16 manzanas. Cuando llegaron a la calle 57, Jesse se detuvo frente a un viejo edificio de apartamentos. Aquí es donde viven mis padres, dijo ella. Él retuvo su mano. Confío en que querrás verme mañana, dijo Richard. Está bien, contestó Jesse, sin aparentar un gran entusiasmo. Mañana. Preguntó Richard con inseguridad. Mañana. Repitió Jesse. ¿Por qué no vamos a Blue Angel y vemos a Vaavisort? La tomó otra vez de la mano. Es un poco más romántico que a Jens. Jesse parecía titubear, como si la petición le ocasionase un problema. No si tú no quieres, agregó él. Me gustará, dijo ella en su susurro. He de cenar con mi padre, de modo que te parece que te recoja alrededor de las 10. No, no, dijo Jesse. Nos encontraremos allí. Está solo a dos manzanas. A las 10, pues, se adelantó él y la besó en la mejilla, advirtiendo por primera vez un suave perfume. Buenas noches, Jesse, dijo mientras echaba a andar. Richard empezó a silbar el concierto para violonchelo de Dvorak, y cuando llegó a casa iba por el final del primer movimiento. Había pasado la mejor noche de su vida, y se durmió pensando en Jesse, no en Galbraith ni en Friedman. La mañana siguiente acompañó a su padre a Wall Street y pasó la jornada en la biblioteca del Yernal. Por la tarde, durante la cena, le dijo a su padre que había hecho un estudio sobre especulaciones de aparcamiento a la baja, más tarde temió haber hablado con excesivo entusiasmo. Después de la cena subió a su habitación, y poco antes de las 10 se deslizaba por la puerta principal, después de tomar toda clase de precauciones para no ser visto. Llegado al Blue Ángel, reservó mesa y retornó al vestíbulo para esperar a Jesse. Sintió que su corazón latía con fuerza, y se preguntó por qué no le había ocurrido ello jamás con Mary Bigalow. Cuando llegó Jesse, la besó en la mejilla y la condujo a la sala. Flotaba en el aire la voz de Bobby Short, me has dicho la verdad o no soy más que otra mentira. Cuando entraron Richard y Jesse, Short levantó la mano. Richard se sorprendió correspondiendo al saludo, pese a que sólo había visto al artista una vez antes, y no se lo habían presentado. Ocuparon una mesa en el centro del local, donde con cierto asombro de Richard, ella eligió asiento de espaldas al piano. Richard pidió una botella de siable y le preguntó a Jesse cómo había pasado el día. — Richard, ¿hay algo que debo? — Hola, Richard. El interpelado se volvió. Junto a la mesa estaba otro hombre vestido con americana azul y pantalón gris de franela. — Hola, Esteve. — Os presentaré, Jesse Kovats, Esteve Mellan. Esteve y yo fuimos juntos a Harvard. — ¿Has visto a los yankees últimamente? — Preguntó Esteve. — No, dijo Richard. — Yo solo sigo a los ganadores. — Lo mismo que hacéis en Harvard. Juega tan mal que merecía haber estado en Yale, y siguieron charlando así durante un par de minutos, sin que Jesse tratase de interrumpirles. — Ah. — Por fin llega, dijo Esteve volviéndose hacia la puerta. — Hasta la vista, Richard. — Tanto gusto, Jesse. — Durante la noche, Richard le contó a Jesse sus proyectos de quedarse en Nueva York y trabajar en Lester, el banco de su padre. Ella le escuchó con tanta atención, que no le quedó sino desear no haberla aburrido demasiado. Lo pasó aún mejor que la noche anterior, y cuando salieron saludó a Baa Bissort como si se conocieran de toda la vida. — Llegados a casa de Jesse, la besó en los labios por primera vez. Ella correspondió un momento, pero luego dijo buenas noches, y desapareció en el viejo edificio de apartamentos. La mañana siguiente regresó a Boston. Tan pronto como llegó a la Casa Roja telefoneó a Jesse, estaría libre para asistir a un concierto el viernes. Ella contestó que lo estaba, y por primera vez Richard se dedicó a cruzar fechas en un calendario. Avanzada la semana recibió una llamada de Mary, y procuró explicarle con la mayor consideración posible por qué no podían verse más. El fin de semana llegó, y fue memorable. La filarmónica de Nueva York, el vampiro de Dusseldorf. Jesse incluso pareció pasarlo bien con los New York Knicks. Richard regresó de muy mala gana a Harvard aquel domingo por la noche. Los cuatro meses siguientes iban a constar de semanas interminables y fines de semana efímeros. Todos los días llamaba a Jesse por teléfono, y apenas hubo fin de semana que pasaran separados. Richard empezó a temer los lunes. Un lunes por la mañana, durante una lección sobre el hundimiento financiero de 1929, Richard descubrió que no lograba concentrarse. ¿Cómo iba a explicarle a su padre que se había enamorado de una chica que trabajaba detrás de los guantes, pañuelos y gorros de lana de un mostrador de bloomingdales? El propio Richard no lograba entender que una chica tan brillante y atractiva tuviese tan pocas ambiciones. Si Jesse hubiese tenido las mismas oportunidades que él. Escribió su nombre en la cabecera de sus apuntes. A su padre no le quedaría más remedio que acostumbrarse. Contempló lo que había escrito, Jesse Kane. Aquel fin de semana, cuando Richard regresó a Nueva York, le explicó a su madre que necesitaba salir porque se le habían acabado las hojas de afeitar. Su madre le sugirió que usara las de su padre. No, no, prefiero salir, dijo Richard. Necesito las mías, además no usamos la misma marca. Esto le pareció raro a Kate Kane, pues sabía que no era verdad. Richard pasó a la carrera las ocho manzanas hasta llegar a Bloomingdales, pues los almacenes estaban a punto de cerrar. Cuando llegó al mostrador de los guantes no vio a Jesse en parte alguna. Maisie estaba en un rincón, puliéndose las uñas. ¿Está Jesse? Preguntó él, sin aliento. No, se ha ido a casa, hace apenas unos minutos. No puede estar lejos. Oiga. Pero usted no es. Richard había salido corriendo en dirección a Lexington Abanú. Buscó el rostro de Jesse entre la multitud que se apresuraba a regresar a sus casas. Estaba a punto de desistir cuando atisbó la mancha de color rojo, era un pañuelo que le había regalado él. Ella iba por la otra acera en dirección a la quinta avenida. Su casa estaba en la dirección opuesta, sintiéndose algo culpable, decidió seguirla. Cuando llegó a Screeners, en la calle 48, se detuvo al ver que ella entraba en la librería. Si quería leer algo, no podía llevárselo de Bloomingdales. Estaba intrigado. Espió a través del escaparate mientras Jesse hablaba con el vendedor, este se alejó unos momentos y luego regresó con dos libros. Pudo incluso distinguir los títulos, la sociedad opulenta, de John Kenneth Galbraith, y Rusia por dentro, de John Gunther. Jesse firmó la factura, otra sorpresa para Richard, y salió, mientras él se ocultaba detrás de la esquina. ¿Quién será ella? Dijo Richard en voz alta al observar que volvía sobre sus pasos y entraba en Vendels. El portero la saludó con deferencia y como dando muestras de conocerla. Una vez más Richard despió a través del cristal, para ver a Jesse rodeada de vendedoras diligentes que la trataban con atenciones nada rutinarias. Una señora de edad apareció con un paquete que, por lo visto, era lo que Jesse había ido a buscar. Lo abrió, poniendo de manifiesto un vestido de noche rojo, de falda larga. Jesse sonrió y asintió mientras la vendedora guardaba el vestido en una caja marrón y blanca. Luego los labios de Jesse formaron las palabras muchas gracias, después de lo cual se volvió y se encaminó a la salida sin firmar siquiera la compra. Estuvo a punto de tropezar con Richard, pues salió a toda prisa del establecimiento para meterse en un taxi. Él se apoderó de otro taxi, que una señora anciana ya había considerado suyo, y le ordenó al conductor que siguiera al taxi de Jesse. Como en las películas, no. Comentó el taxista, pero Richard no respondió. Cuando el taxi pasó de largo la pequeña casa de apartamentos donde solían despedirse, empezó a encontrarse mal. El primer taxi continuó unos 100 metros más y se detuvo frente a un edificio nuevo, de apartamentos de lujo, con portero de uniforme y todo, quien se precipitó a abrir la puerta para Jesse. Asombrado y furioso, Richard saltó de su vehículo y se dispuso a entrar donde ella acababa de desaparecer. — Son 95 centavos, jefe, dijo una voz a sus espaldas. — ¡Ah! — Lo siento, exclamó Richard, después de lo cual rebuscó en sus bolsillos y le tendió un billete al taxista, despreocupándose del cambio. — Gracias, amigo, dijo el conductor, con el billete de 5 dólares bien agarrado en la mano. — ¿Alguien estará contento hoy, eso seguro? — Richard cruzó corriendo la entrada del edificio y logró alcanzar a Jesse cuando ésta entraba en el ascensor. Ella se quedó mirándole, pero no dijo nada. — ¿Quién eres tú? — inquirió Richard mientras se cerraba la puerta del ascensor. Los otros dos ocupantes del mismo se dedicaron a mirar al aire con estudiada indiferencia, al tiempo que el ascensor alcanzaba el segundo piso. — Richard, balbució ella. — Iba a explicártelo todo esta noche, pero me fue imposible encontrar el momento apropiado. — Pues ahora me lo contarás, dijo él, saliendo del ascensor con ella y siguiéndola hasta uno de los apartamentos. — Mira que hacerme bailar casi tres meses, contándome un montón de mentiras. — Bien, pues ha llegado la hora de la verdad. Cuando ella abrió la puerta, él se adelantó bruscamente. Mientras él echaba una ojeada al apartamento, ella se quedó en el recibidor con aire desvalido. Había una sala de grandes dimensiones, con una estupenda alfombra oriental y un magnífico escritorio de estilo georgiano. Frente a un hermoso reloj de péndulo, una mesita exhibía un jarrón de anémonas frescas. La habitación era impresionante, incluso para lo que Richard estaba acostumbrado a ver en su casa. — Bonito piso te has buscado, para no ser más que una vendedora, dijo, incisivo. — Me pregunto cuál de tus amantes paga todo esto. Jesse se adelantó un paso y le abofeteó con tanta fuerza, que le escoció la mano. — ¿Cómo te atreves? — Dijo. — Fuera de mi casa. Al mismo tiempo que decía estas palabras, se echó a llorar. Richard la tomó entre sus brazos. — Dios mío. — Lo siento, dijo. — He dicho una cosa horrible. — He dicho una cosa horrible. — Perdóname, por favor. Es que te quiero tanto y creía conocerte tan bien, y ahora me doy cuenta de que no sé nada de ti. Yo también te quiero, Richard, y siento haberte pegado. Yo no quería engañarte, pero te juro que no hay otro hombre, le tocó la mejilla. — Me lo he ganado, dijo él, y la besó enseguida. El uno en brazos del otro cayeron en el sofá y permanecieron un rato casi inmóviles. Él le acarició con suavidad el cabello hasta que cesaron las lágrimas. Jesse deslizó sus dedos entre los dos botones superiores de la camisa de Richard. — ¿Quieres dormir conmigo? — Preguntó en voz baja. — No, replicó él. — Quiero estar contigo, despierto toda la noche. Sin decir más, se desvistieron e hicieron el amor, con ternura y timidez al principio, y temerosos de hacer daño, intentando desesperadamente gustar. Al fin la cabeza de ella descansó sobre el hombro de él, y hablaron. — Te quiero, dijo Richard. Te quiero desde el primer momento en que te vi. — ¿Quieres casarte conmigo? — Porque no me importa nada quién seas ni lo que haces, pero sé que he de pasar el resto de mi vida contigo. — Yo también quiero casarme contigo, Richard, pero antes debo contarte la verdad. — Cubrió su cuerpo desnudo con la chaqueta de Richard, mientras él guardaba completo silencio, en espera de sus palabras. — Me llamo Florentina Rosnowski, empezó, y luego se lo contó todo acerca de ella misma. Florentina explicó por qué había adoptado el nombre de Jessica Bats, quería ser tratada como una vendedora cualquiera mientras aprendía el oficio, y no como la hija del varón de Chicago. — Richard no dijo nada durante su revelación, y siguió en silencio cuando ella hubo terminado. — ¿Ya has dejado de quererme, ahora que sabes quién soy? — Preguntó ella. — Querida, dijo Richard en voz muy baja. — Mi padre odia al tuyo. — ¿Qué estás diciendo? — Que la única vez que se mencionó el nombre de tu padre en presencia del mío, éste se salió de sus casillas y aseguró que la única finalidad de tu padre en la vida parecía ser arruinar a la familia Kane. — ¿Cómo? — ¿Por qué? — Preguntó Florentina, asustada. — Jamás he oído hablar de tu padre. — ¿Cómo es que se conocen? — Debes estar en un error. — Ojalá fuese así, dijo Richard, tras lo cual le repitió lo poco que su madre le había contado una vez acerca de aquella querella entre los dos hombres. — ¡Oh, Dios mío! — Él debe ser el Judas, al que se refería mi padre cuando explicaba por qué cambió de banco después de veinticinco años, dijo ella. — ¿Qué vamos a hacer? — Decirles la verdad, dijo Richard. — Que nos conocimos inocentemente, que nos enamoramos y que ahora vamos a casarnos. — Y que nada de lo que hagan nos detendrá. — Esperemos un par de semanas, dijo Florentina. — ¿Por qué? — Dijo Richard. — ¿Acaso crees que tu padre podrá quitarte de la cabeza la idea de casarte conmigo? — No, Richard, replicó ella, descansando de nuevo la cabeza en el hombro de él. — Jamás, cariño. Pero veamos si podemos hallar el modo de darles la noticia de una manera suave, en vez de presentarles un feita campli. — A lo mejor no se enfadarán tanto como crees, al fin y al cabo, tú mismo has dicho que ese problema con el grupo Richmundo ocurrió hace más de veinte años. Siguen tan enfadados como el primer día, te lo aseguro. Mi padre se enfurecería si nos viese juntos, por no hablar de casarnos. Razón de más para pensarlo un poco antes de soltarles la noticia. Eso nos dará tiempo de buscar la mejor manera de hacerlo. Él la besó otra vez. — Te quiero, Jessie. Florentina. — También a eso tendré que acostumbrarme, comentó él. Para empezar, Richard dedicó una tarde a la semana a investigar la disputa entre los padres de ambos, al poco esto se convirtió en una obsesión que incluso llegó a perjudicar su asistencia a clase. El intento del varón de Chicago por expulsar al padre de Richard de su propio consejo de administración habría constituido un buen caso a estudiar en la Harvard Business School. Cuántas más cosas descubría, más se daba cuenta Richard de que su padre y el de Florentina eran dos rivales formidables. La madre de Richard le habló de la disputa como si durante años hubiese tenido necesidad de contárselo a alguien. — ¿Por qué te interesa tanto el señor Rosnovsky? Le pregunto. Me tropecé con su nombre mientras ojeaba unos números atrasados del Wall Street Journal, lo cual era verdad, y al mismo tiempo mentira, pensó. Florentina solicitó un día de permiso en Bloomingdale's y se fue en avión a Chicago para contarle a su madre lo ocurrido. Cuando insistió en que le contara lo que supiera de la querella, su madre estuvo hablando durante casi una hora sin interrupción. Florentina esperaba que hubiese exagerado un poco, pero bastaron algunas preguntas, cautelosamente formuladas durante la cena con George Novak, para convencerse de que por desgracia no era así. Cada fin de semana, los dos enamorados se comunicaban los resultados de sus averiguaciones y redactaban así el catálogo del odio. — Parece tan mezquino todo esto, dijo Florentina. — ¿Por qué no se reúnen un día y lo discuten? — Creo que en realidad están hechos para entenderse. — Estoy de acuerdo, dijo Richard. — Pero ¿quién de nosotros se atreverá a decírselo? — Nosotros dos tendremos que hacerlo, tarde o temprano. Mientras transcurrían las semanas, la actitud de Richard no podía ser más atenta y amable. Aunque intentaba distraer los pensamientos de Florentina con regulares asistencias al teatro, a conciertos de la Filarmónica de Nueva York y paseos por el parque, para que olvidase el tarde o temprano, sus conversaciones siempre volvían al tema de sus padres. Incluso durante un concierto de violonchelo que Richard le dio a Florentina en el piso de ella, la notó ausente pensando en su padre. — ¿Cómo podía ser tan obstinado? Cuando la sonata de Brahms hubo terminado, Richard dejó a un lado el arco y contempló los ojos grises de Florentina. — Pronto tendremos que hablar con ellos, dijo al tiempo que la tomaba en sus brazos. — Lo sé. Lo que pasa es que no quiero darle un disgusto. — Comprendo. Ella bajó los ojos. — Papá regresa de Washington el viernes próximo. — Entonces, ¿qué sea el viernes próximo? Aquella noche, mientras se alejaba el coche de Richard, Florentina le siguió con la mirada preguntándose si tendría valor para mantener su resolución. El viernes, Richard se saltó la clase de la mañana y se dirigió a Nueva York para pasar el resto de la jornada con Florentina. Dedicaron la tarde a ensayar lo que cada uno de ellos diría cuando se enfrentase a sus padres. A las siete, ambos salieron del apartamento de Florentina en la calle 57. Anduvieron sin decir palabra. Cuando llegaron a Parcaban hubieron de detenerse ante un semáforo. — ¿Quieres casarte conmigo? La pregunta llegó inesperadamente para Florentina, que estaba armándose de valor para hablar con su padre. Una lágrima resbaló por su mejilla, lágrima que a ella le pareció inoportuna en el que debía ser el instante más feliz de su vida. Richard sacó un anillo de una cajita roja, era un zafiro montado entre brillantes. Se lo puso en el anular de la mano izquierda, e intentó contener las lágrimas a besos. Luego se separaron, mirándose durante unos segundos, y entonces él dio media vuelta y echó a andar. Habían convenido reunirse otra vez en el apartamento, una vez pasado el apuro. Ella contempló el anillo nuevo en su dedo, al lado del antiguo que era su recuerdo favorito del pasado. Mientras recorría Parcabanú, Richard iba ensayando las frases que había ordenado cuidadosamente en su memoria, y se vio en la calle 68 mucho antes de haber concluido el ensayo. Encontró a su padre tomándose su habitual teachers con soda antes de cambiarse para la cena. Su madre se quejaba de que su hermana no comía lo suficiente. Creo que Virginia se ha propuesto ser lo más delgado de Nueva York. Richard sintió deseos de echarse a reír. — Hola, Richard, te esperábamos más temprano. — Sí, dijo Richard. He tenido que ver a una persona antes de regresar a casa. — ¿A quién? Preguntó su madre sin mayor interés. — A la mujer con la que voy a casarme. Ambos le miraron con extrañeza, desde luego no era la frase inicial tan detalladamente prevista por Richard. Su padre fue el primero en reponerse. — ¿No crees que todavía eres demasiado joven? Estoy seguro de que tú y Mary podéis esperar un poco más. No es Mary la persona con quien quiero casarme. — No es Mary. Se asombró su madre. — No, dijo Richard. Se llama Florentina Rosnowski. Kate Kane palideció. — La hija de Abel Rosnowski. Dijo William Kane sin expresión. — Sí, papá. Contestó Richard con firmeza. — ¿Qué clase de broma es esa, Richard? — No, papá. Nos conocimos en circunstancias poco corrientes y nos enamoramos sin saber, ninguno de los dos, que existía un malentendido entre nuestros padres. — Un malentendido. — Un malentendido. Repitió. — Pero no te das cuenta de que ese advenedizo inmigrante polaco se ha pasado casi toda la vida intentando ejarme de mi propio consejo de administración, y que una vez estuvo a punto de conseguirlo. — Y tú dices que eso es un malentendido. — Richard, no volverás a ver jamás a la hija de ese granuja si alguna vez quieres sentarte en el consejo de la banca Lester. — ¿Lo has pensando bien? — Sí, papá, lo he pensando y eso no va a modificar mi decisión. He encontrado a la mujer con quien quiero pasar el resto de mis días, y estoy orgulloso de que ella haya aceptado convertirse en mi esposa. — Te ha engañado y te ha liado para así poderme quitar por fin el banco, entre ella y su padre. — Es que no te das cuenta del plan. — Ni siquiera tú mismo eres capaz de creer una cosa tan absurda, papá. — Absurda. — Una vez me acusó de ser el responsable de la muerte de su socio Davis Leroy, cuando yo. — Papá, Florentina desconocía las circunstancias de vuestra querella cuando nos conocimos. — ¿Cómo puede ser tan irracional? — Te ha dicho que está embarazada para obligarte a contraer matrimonio. — Eso es indigno de ti, papá. — Desde que nos conocimos, Florentina jamás me ha insistido lo más mínimo, al contrario, Richard se volvió hacia su madre. — ¿Por qué no tratáis de conocerla, y así comprenderéis cómo ocurrió todo? — Katie va a responder cuando el padre de Richard rugió. — No. — Jamás. Y volviéndose hacia su mujer, le dijo que saliera y los dejara a solas. Richard vio que su madre salía llorando. — Ahora escúchame, Richard. Si te casas con la hija de Rosnowski, no te daré ni un centavo. Como muchas generaciones de nuestra familia, papá, has caído en el error de creer que todo se compra con dinero. — Tu hijo no está en venta. — Pero si podías casarte con Mary Bigalow, una chica tan respetable, y de nuestro mismo ambiente. Richard profirió una carcajada. — Un ser tan maravilloso como Florentina no lo reemplaza el mejor vástago de nuestros amigos brahmanes. — No juntes en la misma frase a nuestra tradición familiar con esos estúpidos polacos. Jamás pensé escuchar tan patéticos prejuicios en una persona normalmente ecuánime como tú, papá. William Kane avanzó un paso hacia su hijo, pero Richard no hizo ademán de retroceder. Su padre se detuvo y exclamó. — Vete. Has dejado de ser miembro de mi familia. — Jamás. Richard salió de la habitación. Al cruzar el recibidor vio que su madre, agobiada, se apoyaba en la barandilla de la escalera. Se acercó a ella y la tomó en brazos. Ella susurró. — Yo nunca dejaré de quererte, y se apartó cuando oyó los pasos de su marido en el corredor. Richard cerró despacio a sus espaldas, viéndose otra vez en la calle 68. Su único pensamiento fue cómo le habría ido a Florentina en aquel trance. Llamó un taxi y, sin volverse ni una sola vez, dio las señas del apartamento de Florentina. Jamás se había sentido tan libre en toda su vida. Cuando llegó a la calle 47 preguntó al conserje si había regresado Florentina. La respuesta fue negativa, de manera que decidió esperar bajo el toldo de la entrada, cada vez más temeroso de que la retuvieran en su casa. Estaba tan pensativo que no se fijó en otro taxi que se detenía junto a la acera, apeándose del mismo la frágil figura de Florentina. Esta se restañaba la sangre del labio con un pañuelo. Corrió hacia él y ambos se dirigieron rápidamente a la intimidad del apartamento. «Te quiero, Richard», fueron sus primeras palabras. «Y yo también», dijo Richard, tomándola en brazos y estrechándola con fuerza como si ello fuese a resolver sus problemas. Florentina estrechó también a Richard mientras él hablaba. «Me amenazó con dejarme sin un centavo si me casaba contigo. ¿Cuándo entenderán que no nos importa un comino su dinero?» Quise recurrir al apoyo de mi madre, pero ni siquiera ella pudo dominar el furor de mi padre. La echó de la habitación. Nunca vi que la tratase así antes. Ella lloraba, lo cual reforzó mi resolución. Le dejé con la palabra en la boca. «¡Dios mío! Espero que no vaya a desahogarse contra Virginia y Lucy! ¿Qué pasó cuando se lo dijiste al tuyo? Me pegó», dijo Florentina en voz muy baja. «Por primera vez en mi vida. Creo que nos mataría si nos viera juntos. Richard, cariño, es preciso que nos vayamos de aquí antes de que empiece a buscarnos, pues será este apartamento el primer lugar que registre. Tengo mucho miedo. No hay motivo para tener miedo. Nos vamos esta noche, y tan lejos como no sea posible, y que se vayan al infierno los dos. ¿Cuánto tardarás en hacer el equipaje?» Preguntó Florentina. «No puedo», dijo Richard. «Ahora me es imposible volver a casa. Haz tus maletas y vámonos. Llevo como unos 100 dólares y mi violonchelo, que todavía está en la habitación. ¿Qué te parece eso de casarte con una fortuna de 100 dólares? Como empleada de unos almacenes supongo que será lo normal. Y pensar que yo quería ser una esposa mimada. «Ahora querrás pedirme la dote, imagino», rebuscó en su bolso. «Bien, tengo 212 dólares y la tarjeta American Express. Me debes 56 dólares, Richard Kane, pero te daré facilidades a razón de un dólar al año. Creo que me gustaba más la idea de la dote», dijo Richard. Florentina hizo las maletas en media hora. Luego se sentó al escritorio y escribió una nota para su padre, en la que decía que no deseaba volver a verle hasta que aceptase a Richard. Dejó el sobre en la mesita de noche. Richard pidió un taxi. «¡Idlewild!», dijo, después de meter en el portaequipajes las tres maletas de Florentina y su violonchelo. Cuando llegaron al aeropuerto, Florentina hizo una llamada, y quedó muy aliviada al recibir la contestación esperada. Comunicó el resultado a Richard y éste sacó los billetes. A las siete y media, el Super Canstall Asian 1049 de la American Airlines despegaba iniciando su vuelo de siete horas. Richard ayudó a Florentina a ponerse el cinturón. Ella le sonrió. «¿A qué no sabe usted cuánto le quiero, señor Kane?» «Sí, creo que sí, señora Kane», contestó él. «Aún habrás de arrepentirte de lo que has hecho esta noche». Él no replicó enseguida, sino que se limitó a permanecer sentado, inmóvil, mirando al vacío. Luego dijo solamente. «¡No quiero que vuelvas a comunicarte con él jamás!» Ella salió sin contestar. Se quedó solo en su sillón de cuero carmesí, el tiempo parecía congelado. Ni siquiera oyó el timbre del teléfono. El mayordomo llamó discretamente a la puerta y entró. «Un tal señor Abel Rosnovsky al aparato, señor. ¿Está usted en casa?» William Kane sintió una fuerte punzada en el estómago. No tenía más remedio que contestar. Se puso en pie, y solo mediante un esfuerzo supremo evitó volver a caer en el sillón. Acercándose al teléfono, descolgó. «Habla William Kane. Aquí Abel Rosnovsky. Eso es, y cuando se le ocurrió la idea de juntar a su hija con mi hijo. Sin duda alguna, cuando fracasó tan estrepitosamente en el intento de arruinar mi banco. No sea tan maldito. Abel se contuvo antes de proseguir. Deseo impedir ese matrimonio tanto como usted. Yo jamás me he propuesto quitarle a su hijo, de cuya existencia acabo de enterarme hoy. Quiero a mi hija más de lo que le odio a usted, y no quiero perderla. ¿No podríamos reunimos para elaborar algún plan? No», dijo William Kane. «¿A qué remover el pasado ahora, Kane?» «Si sabe dónde están, quizá logremos detenerlos. Eso es lo que usted quiere también. ¿O va a ser tan condenadamente orgulloso y no hacer nada, contemplando cómo su hijo se casa con mi hija, en vez de colaborar?» William Kane colgó y regresó a su sillón. El mayordomo apareció de nuevo. «¿La cena está servida, señor? No cenaré, y no estoy en casa. Sí, señor», dijo el mayordomo, tras lo cual salió. Otra vez a solas, William Kane se quedó sentado y nadie le molestó hasta las ocho de la mañana siguiente. 14. Mientras el vuelo 1049 aterrizaba en el Aeropuerto Internacional de San Francisco, Florentina confiaba en que las cosas no hubieran sido demasiado rápidas. Pero apenas puso Richard los pies en la pista, vio que una mujer enorme se abalanzaba sobre ellos y echaba ambos brazos al cuello de Florentina, mientras ésta no lograba rodear con los suyos a Bella. «Eso sí que es anunciarse con poco tiempo, ¿verdad? Mira que llamarnos cuando estabais a punto de tomar el avión. Lo siento, Bella. No lo sabíamos hasta qué. No seas tonta. Claude y yo estábamos quejándonos porque no sabíamos qué hacer esta tarde». Florentina río y presentó a Richard a sus dos amigos. «Ese es todo vuestro equipaje», preguntó Bella, contemplando las tres maletas y el violonchelo. «Tuvimos que irnos más bien deprisa», explicó Florentina. «Bien, aquí has tenido siempre tu casa», dijo Bella, cargando enseguida con dos de las maletas. «Gracias a Dios, Bella, no has cambiado nada», dijo Florentina. «En un sentido sí he cambiado. Estoy embarazada de seis meses. Lo que pasa es que soy como un panda gigante, nadie lo nota». Las dos jóvenes esquivaron los coches que iban y venían a la salida del aeropuerto para dirigirse hacia el estacionamiento, mientras Richard acarreaba el violonchelo y Claude cerraba la marcha. Durante el recorrido hasta San Francisco, Bella les reveló que Claude había entrado como socio en la asesoría jurídica Pillsbury, Madison y Sutrou. «¿Lleva buena carrera, no?», comentó. «Y Bella es profesora de educación física en el instituto, y no han perdido ni un solo partido de hockey desde que los entrena ella», dijo Claude, no menos orgulloso. «¿Y tú, a qué te dedicas?», dijo Bella al tiempo que apuntaba con el dedo al pecho de Richard. «Por tu equipaje, hay que suponer que eres un músico sin empleo. No precisamente,» rió Richard. «Aspiro a ser banquero, y mañana saldré a buscar trabajo. Vais a casaros. Dentro de tres semanas, como más pronto», dijo Florentina. «Quiero casarme por la iglesia, de modo que antes han de leernos las amonestaciones. Así, viviréis en pecado», dijo Claude mientras pasaban por el lado del cartel «Bienvenido a San Francisco, automovilista prudente. Como una pareja moderna. Es lo que yo quería, pero Bella jamás lo consintió. ¿Y por qué salisteis tan repentinamente de Nueva York?», preguntó Bella sin hacer caso del comentario de Claude. «Florentina les contó cómo había conocido a Richard, y la enemistad tradicional que había entre los padres de ambos. Bella y Claude oyeron el relato con incredulidad y guardaron un silencio poco habitual, hasta que el coche se detuvo. «He aquí nuestro hogar», dijo Claude, pisando el freno con fuerza y dejando el coche en primera. Florentina salió a la calle en cuesta y observó la vista no del todo despejada sobre la bahía. «Nos mudaremos más arriba cuando Claude sea socio titular del bufete», dijo Bella. «De momento no hemos llegado más lejos. Es fantástico», dijo Florentina al entrar en la casita, y sonrió cuando vio que el paraguero estaba lleno de palos de hockey. «Os llevaré a vuestra habitación para que podáis deshacer el equipaje», Bella condujo a sus dos invitados por una estrecha escalera de caracol a la habitación del desván. No será como la suite presidencial del varón, pero es mejor que ingresar en una comuna callejera. Algunas semanas después, Florentina descubrió que Bella y Claude se habían pasado la tarde subiendo la cama de matrimonio al desván, y bajando las dos camas individuales, de manera que Richard y ella pudieran pasar la primera noche juntos. Eran las cuatro de la madrugada, hora de Nueva York, cuando por fin consiguieron acostarse. «Bien, ahora que ya no está libre Grace Kelly, supongo que habré de conformarme contigo. Aunque quizá Claude tenga toda la razón, tal vez deberíamos vivir juntos en pecado. Si tú y Claude vivierais juntos en pecado, nadie en San Francisco haría el menor caso. ¿Alguna queja por ahora?» «Sí. Siempre quise dormir con un hombre que usara el lado izquierdo de la cama. Por la mañana, después de un desayuno al estilo de Bella, Florentina y Richard ojearon los periódicos en busca de empleo. Nos convendría encontrar algo enseguida. Con nuestro dinero no creo que aguantemos más de un mes», dijo Florentina. «Puede que a ti te resulte más fácil. No creo que haya muchos bancos dispuestos a darme empleo sin un título, o por lo menos sin referencias de mi padre. No te preocupes», dijo Florentina, enmarañándole el cabello. «Podremos más que los viejos». Los hechos dieron la razón a Richard. Florentina solo necesitó tres días, y sus futuros patronos un telefonazo a la dirección de personal de Bloomingdales, para conseguir empleo en un comercio de moda juvenil llamado Way Out Columbus, que había solicitado una vendedora dinámica, en las páginas del Chronicle. El gerente no tardó más de una semana en darse cuenta de que había hecho un buen fichaje. Por su parte, Richard peregrinó por San Francisco, de banco en banco. Los directores de personal siempre le decían que telefonease un par de días más tarde, y cuando lo hacía resultaba que en este momento no tenemos plaza, para una persona con sus calificaciones. Richard iba poniéndose cada vez más nervioso a medida que se acercaba la fecha de la boda. «No se les puede reprochar», le explicó a Florentina. «Todos tienen negocios con mi padre, y prefieren no indisponerse con él». «Atajo de cobardes. No se te ocurre nadie que haya tenido pleitos con la banca Lester y en consecuencia no quiera operar con ella». Richard sepultó la cabeza entre las manos y meditó un rato la pregunta. «Sólo el Bank of America. Mi padre tuvo un conflicto con ellos acerca de una garantía crediticia que tardaron mucho tiempo en pagar, lo cual le causó una gran pérdida en intereses. Juró que jamás volvería a trabajar con ellos. Vale la pena intentarlo. Les llamaré mañana». Al día siguiente, durante la entrevista, el gerente le preguntó a Richard si el motivo de dirigirse a ellos en petición de empleo era su notoria ruptura con su padre. «Sí, señor». «Bien, pues entonces tenemos algo en común. Empezará usted el lunes como auxiliar de caja, y si realmente es usted hijo de William Kane imagino que no estará demasiado tiempo en esa categoría». El sábado de su tercera semana de estancia en San Francisco, Richard y Florentina contrajeron matrimonio en una sencilla ceremonia que tuvo lugar en la iglesia de San Andrés, en California Street. El padre O'Reilly se desplazó desde Chicago, en compañía de la madre de Florentina, para oficiar el desposorio. Claude acompañó a la novia al templo antes de correr al lado de Richard para asumir sus funciones de padrino, mientras Bella, inmensa en su túnica premamá, actuaba de madrina. Los seis lo celebraron aquella noche con una cena en el restaurante Di Maggios, de Fisherman's Wharf. Los salarios semanales reunidos de Richard y Florentina no alcanzaron a cubrir el importe de la factura, por lo que Zapia hubo de contribuir. «La próxima vez que vosotros cuatro queráis salir a cenar, llamadme y vendré con el primer avión», agregó Zapia. El novio y la novia se acostaron a la una de la madrugada. «Nunca pensé que acabaría casándome con un cajero de banco. Nunca pensé que acabaría casándome con una dependienta, pero supongo que sociológicamente somos una pareja ideal. Confío en que no quede todo en sociologías», dijo Florentina al tiempo que apagaba la luz. Abel intentó por todos los medios a su disposición averiguar dónde estaba Florentina. Después de varios días de llamadas telefónicas, telegramas e incluso tentativas de hacer intervenir a la policía, comprendió que sólo le quedaba un camino. Marcó un número de Chicago. «Diga», contestó una voz no menos fría que la de William Kane. «Sin duda sabes por qué llamo. Lo supongo. ¿Cuánto tiempo hace que sabías lo de Florentina y Richard Kane? Unos tres meses. Florentina vino a Chicago y me lo contó todo acerca de él. Más tarde le conocí en la boda. Ella no ha exagerado. Es un hombre excepcional. ¿Sabes dónde están ahora?», preguntó Abel. «Sí. ¿Dónde?». Averígualo tú, y se cortó la comunicación. Otra persona que no deseaba ayudar. Antes sí, sobre el escritorio, tenía sin abrir el expediente con los detalles de su próximo viaje a Europa. Lo ojeó con escaso interés. Dos billetes de avión, dos reservas de habitación en Londres, Edimburgo y Kanes. Dos billetes para la ópera, dos para el teatro, pero esta vez asistiría sólo una persona. Florentina no iba a estar presente en las inauguraciones del Edimburgo varón y el Kanes varón. Cayó en un sopor intranquilo del que no deseaba ser despertado. George le encontró derrumbado sobre su escritorio a las ocho de la mañana siguiente. Le prometió a Abel que para cuando éste regresara de Europa él habría localizado a Florentina, pero Abel, después de releer una y otra vez la carta de su hija, ya sabía que aun cuando ello se consiguiera Florentina no consentiría en verle. 15. ¿Desearía obtener un préstamo de 34.000 dólares, dijo Florentina? ¿Para qué se necesita ese dinero? Preguntó fríamente Richard. Para pagar el arrendamiento de una casa en Novgill y abrir allí una tienda de modas. ¿Cuáles son las condiciones del arrendamiento? A 10 años, con opción a prórroga. ¿Qué garantía se ofrecerá para solicitar el préstamo? Tengo 3.000 acciones del consorcio Varón. Pero esa es una compañía privada, dijo Richard, y las acciones carecen de valor efectivo, de momento que no están admitidas a cotización. Pero el Grupo Varón vale 50 millones en buen dinero de curso legal, y mis acciones representan el 1% de la compañía. ¿Cómo entró en posesión de esas acciones, señora? Mi padre es el presidente de la compañía y me las regaló para celebrar mi vigésimo primer cumpleaños. Entonces, ¿por qué no le pide el dinero prestado directamente a él? Ah, diablos. No me digas que serán tan exigentes. Me temo que sí, Jessy. Todos los directores de bancos serán tan duros como tú. Nunca me trataron así en Chicago. Es porque entonces tenían la garantía de la cuenta de tu padre. Nadie que no te conociera sería tan servicial. El gerente de un departamento de préstamos ha de considerar siempre, ante una nueva operación, que la misma no será reembolsada, de modo que si el riesgo no está cubierto por lo menos dos veces, se juega el empleo. Cuando prestas dinero has de situarte al otro lado de la mesa y considerar el punto de vista del otro. Todos los que piden prestado están seguros de tener entre manos un asunto infalible, pero el gerente sabe que más de un 50% de las operaciones que se le plantean fracasarán o, en el mejor de los casos, se cerrarán sin pérdida ni ganancia. Así pues, ese gerente ha de seleccionar y elegir con cuidado, para estar seguro de encontrar siempre una manera de recobrar su dinero. Mi padre solía decir que en la mayoría de las operaciones financieras se calcula un beneficio de un 1% para el banco, y que ello no daba margen para una pérdida del 1% sino una vez cada cinco años, como mucho. Todo esto parece lógico. Entonces, ¿qué puedo contestar a eso de pídale el dinero directamente a su padre? Di la verdad. Recuerda que el crédito se funda en la confianza, y si ellos saben que siempre serás franca, te respaldarán cuando te veas en un aprieto. Todavía no has contestado a la pregunta. Les dices, sencillamente, mi padre y yo hemos discutido por un asunto de familia, y ahora quiero abrirme paso por mi cuenta. ¿Crees que eso servirá? No lo sé, pero en caso afirmativo al menos habrás empezado con todas las cartas sobre la mesa. Comencemos otra vez, desde el principio. ¿Es necesario? Sí. Nadie está obligado a darte dinero, Jessy. Desearía obtener un préstamo de 34.000 dólares. ¿Para qué se necesita ese dinero? Para pagar el arrendamiento de una. La cena está lista, rugió Bella. Mi salvación, dijo Florentina. Solo hasta que termine la cena. ¿Cuántos bancos vas a visitar mañana? Tres, el Bank of California, el Wells Fargo y el Cracker. Oye, ¿por qué no me doy una vuelta por el Bank of America y me pasas los 34.000 dólares por la ventanilla? ¿Por qué en Estados Unidos no hay cárceles mistas? Claude asomó la cabeza. Daos prisa, vosotros dos, o no va a quedar nada para vosotros. George dedicó tanto tiempo a seguir la pista de Florentina como a sus actividades de director gerente del Grupo Varón. Estaba empeñado en obtener algún resultado concreto antes de que Abel regresase a Europa. Una de las puertas a las que llamó le respondió mejor que a Abel. Zapia le informó con satisfacción de que viajaba frecuentemente a la costa para visitar a los felices recién casados. Le bastó a George con una llamada a una agencia de viajes de Chicago para saber que el destino de tales viajes era San Francisco. A las 24 horas tenía la dirección y el número de teléfono de Florentina. En una ocasión, George incluso consiguió dialogar brevemente con su ahijada, pero ella estuvo bastante reticente con él. Henry Osborne se presentó con la excusa de ayudar, pero pronto se puso de manifiesto que únicamente trataba de averiguar lo que estaba ocurriendo en la vida de Abel. Incluso trató de presionar a George para que le prestase más dinero. Tendrá que esperar a que haya regresado Abel, le dijo George, cortante. No sé si podré aguantar tanto tiempo. Lo siento, Henry, pero no tengo poderes para autorizar préstamos personales. Aunque sea un miembro del Consejo de Administración. ¿Llegará usted a lamentar esa decisión, George? Al fin y al cabo, sé más que usted acerca de los comienzos de este consorcio, y estoy seguro de que no me faltarán otros dispuestos a pagar por esa información. George siempre se presentaba en el aeropuerto de Aydlwild 30 minutos antes de la hora señalada para el retorno de Abel. Sabía que el varón, como si fuese un director recién nombrado, siempre estaba impaciente por enterarse de las novedades ocurridas en la empresa. Pero esta vez estaba seguro de que la primera pregunta de Abel versaría sobre otro asunto. Como siempre, Abel fue el primero en pasar por aduana, y una vez él y George se veían sentados en el compartimiento trasero del Cadillac de la compañía, no solía perder el tiempo en charlas. ¿Qué novedades hay? exigió Abel, sobradamente consciente de que George sabría a qué se refería. Unas buenas y otras malas, dijo George, accionando un botón cerca de la ventanilla. Un panel de vidrio se elevó entre el chofer y los pasajeros del automóvil, mientras Abel tamborileaba con impaciencia sobre el apoyabrazos. Florentina sigue en contacto con su madre. Vive en un pequeño apartamento de San Francisco, en compañía de unos amigos de sus tiempos de Radcliffe. ¿Casada? Sí. Abel guardó silencio unos instantes, como si le costara asimilar el significado de la contestación. Y el hijo de Kane. Encontró empleo en un banco. Al parecer le costó bastante, porque se supo que no había terminado el curso en la Escuela de Administración de Harvard y que su padre no iba a recomendarle. Muchos no quisieron emplearle para no enemistarse con Kane. Finalmente ha ingresado como auxiliar de caja en el Bank of America, con un salario bastante inferior a lo que podía pretender con sus estudios. Y Florentina. Trabaja como encargada en una tienda de modas llamada Way Out Columbus, cerca de Golden Gate Park. Además ha intentado pedir un crédito en varios bancos. ¿Cómo? Dijo Abel, en tono de preocupación. ¿Acaso está en apuros? No, busca capital para abrir un negocio propio. ¿Cuánto pretende obtener? Necesita 34.000 dólares para arrendar un pequeño edificio que ha quedado libre en North Hill. Abel meditó un rato estas informaciones. Haz que consiga ese dinero. Procura que la transacción parezca un préstamo normal, y asegúrate de que no se me pueda relacionar con ella, volvió a tamborilear en el apoyabrazos. Esto debe quedar entre nosotros dos para siempre, George. Como quieras, Abel. Y tenme informado de todo lo que haga, por trivial que parezca. Y Richard Kane. No me interesa, dijo Abel. Y ahora, ¿cuáles son las malas noticias? Dificultades con Henry Osborne, otra vez. Por lo visto debe dinero en todas partes, y estoy bastante seguro de que su única fuente de ingresos eres tú. Todavía no sé ir con amenazas, de revelar que repartiste sobornos al principio, en la época en que te hiciste cargo del consorcio. Dice que ha guardado todos los papeles desde su primera entrevista contigo, cuando según él obtuvo un pago extra después del incendio del antiguo Richmond, en Chicago. Va diciendo por todas partes que tiene un archivo de 10 centímetros de espesor acerca de ti. Mañana me las entenderé con Henry, dijo Abel. Cuando llegó Henry para la entrevista privada, Abel ya se había puesto al corriente de todas las actividades de la empresa. Contempló a su interlocutor, el hábito de la bebida y las deudas empezaban a dejar su huella. Por primera vez Abel pensó que Henry aparentaba más años de los que tenía. Necesito un poco de dinero para salir de una mala racha, dijo Henry aún antes de que se dieran la mano. Llevo una temporada un poco mala. Otra vez, Henry. A tu edad deberías haber aprendido un poco más. ¿Cuánto te hace falta esta vez? Diez mil me sacarían del apuro, dijo Henry. Diez mil, si la veo Henry con rabia. ¿Qué te has creído que soy, una mina de oro? La otra vez fueron cinco mil nada más. La inflación, dijo Henry con risa fingida. Es la última vez, ¿entiendes? Dijo Abel mientras sacaba la chequera. Como vengas a mendigar otra vez, te echo del consejo de administración y te dejo sin un centavo. Eres un verdadero amigo, Abel. Te juro que no volveré más, te lo prometo. Nunca más, Abel vio que Henry tomaba un puro de la cigarrera que tenía delante, sobre el escritorio, y lo encendía, en veinte años George jamás se había atrevido a tanto. Gracias, Abel. No lamentarás tu decisión. Henry salió tranquilamente del despacho, dando grandes bocanadas de humo. Abel aguardó a que se cerrase la puerta y llamó a George por el intercomunicador. Apareció casi enseguida. ¿Qué ha pasado? He cedido por última vez, dijo Abel. No sé por qué lo hago, me ha costado diez mil. Diez mil. Dijo George, con un suspiro. Puedes estar completamente seguro de que volverá. Estoy dispuesto a apostar. Mejor será que no lo haga, porque he acabado con él, dijo Abel. Por muchos favores que me haya hecho en el pasado, estamos en paz. Algo nuevo sobre mi chica. He gestionado un crédito para Florentina con el Cracker National Bank de San Francisco, dijo George. Tiene una entrevista el lunes próximo con el encargado de la sección. Para ella la operación será como un préstamo, sin ningún favor particular. En realidad le cargan medio punto por encima de lo acostumbrado, así que no tendrá motivos para sospechar. Lo que ella no sabe es que el dinero está cubierto por tu garantía. Gracias, George, es perfecto. Te apuesto diez dólares a que devuelve el crédito dentro de los dos años y no necesitará pedir otro. Tenme al corriente de todo lo que haga. De todo. Aquel lunes Florentina visitó tres bancos. El Bank of California mostró cierto interés, el Wells Fargo un y el Cracker le dijo que volviera. Richard reaccionó con alegría y sorpresa. ¿Qué condiciones habéis discutido? El Bank of California pidió el 8% y quedarse con la escritura del arrendamiento. Cracker exige el 8 y medio, la escritura y mis acciones del consorcio varón. Buenas condiciones teniendo en cuenta que no poseen antecedentes tuyos, pero significa que deberías realizar un beneficio del 25% antes de deducir impuestos, solo para cubrir gastos. Lo he calculado todo, Richard, y creo que haré un 22% el primer año. Ayer por la noche estudié esos números, Jesse, y eres demasiado optimista. No tienes ninguna posibilidad de conseguirlo. En realidad, creo que la compañía perderá de 7 a 10 mil dólares el primer año, por lo que habrás de confiar en que el banco tenga fe en tu futuro a largo plazo. Eso es justamente lo que dijo el oficial de créditos. Cuando te comunicarán lo que hayan decidido. Hacia el final de la semana. Es peor que esperar el resultado de un examen. ¿Se ha portado usted bien, Kane?, dijo el gerente. He recomendado a la central su ascenso. He pensando que. Sonó el teléfono sobre el escritorio del gerente. Este lo descolgó y escuchó. Es para usted, dijo con cara de sorpresa, antes de pasarle el auricular a Richard. El Bank of California dice que su comisión de créditos rechazó mi petición de préstamo, pero la cracker ha dicho que sí. Oh, Richard. No es maravilloso. Sí, señora, son buenas noticias en efecto, dijo Richard evitando mirar al gerente. Muy amable de su parte, señor Kane. Pero resulta que ahora tengo un problema sociológico y me preguntaba si podría serme de ayuda. Quizás si se pasara usted por el banco, señora, podríamos discutirlo con mayor detalle. ¡Qué gran idea! Siempre he soñado con hacer el amor dentro de la caja fuerte de un banco, rodeada de billetes. Miles y miles de Ben llaman Franklin mirándome. Estoy de acuerdo con su propuesta, señora, y llamaré para confirmársela cuanto antes. No tarde mucho, o tal vez decida retirar mi cuenta. En el Bank of America estamos siempre al servicio del cliente, señora. Pues mirando mi cuenta no se nota mucho. Y colgó. ¿Dónde lo celebramos? Preguntó Richard. Ya te lo dije por teléfono, en la caja fuerte del banco. Cariño, cuando llamaste estaba reunido con el gerente, quien me ofrecía el tercer puesto del departamento de Internacional. Es fantástico. Así será una celebración doble. Vámonos al barrio chino y tomaremos cinco platos preparados y cinco Coca-Colas gigantes. ¿Por qué cinco, Jessie? ¿Por qué Bella viene con nosotros? Dicho sea de paso, señor Kane, me gusta más que me llame señora. No, creo que seguiré llamándote Jessie. Me recuerda lo mucho que has progresado desde que nos conocimos. Por la tarde Claude apareció con una botella de campaña debajo de cada brazo. Vamos a abrir una enseguida para celebrarlo, dijo Bella. De acuerdo, asintió Florentina. Y la otra. Se guarda para una ocasión especial que ninguno de nosotros pudo prever, dijo Claude con firmeza. Richard abrió la primera botella y llenó cuatro vasos, mientras Florentina guardaba la otra en el frigorífico. Al día siguiente ella firmó el arrendamiento de la casita de Knob Hill, y los Kane se mudaron al pequeño piso encima del local de la tienda. Florentina, Bella y Claude pasaron los fines de semana pintando y limpiando, mientras Claude, el más artista de los cuatro, rotulaba el nombre Florentinas, en azul claro sobre la fachada, encima del escaparte. Un mes más tarde estaban listos para la inauguración. Durante su primera semana como propietaria, encargada y contable, Florentina se puso en contacto con todos los proveedores que había conocido cuando trabajaba con su padre en Nueva York. Tardó poco en llenar la tienda de artículos, todos a noventa días. Florentina abrió su pequeño negocio el 1 de agosto de 1958. Siempre recordó la fecha, porque poco después de medianoche Bella dio a luz un bebé de cinco kilos. Florentina envió un gran número de cartas para anunciar la inauguración, eligiendo para ello el día anterior a la fecha anunciada por el gobierno para el aumento del franqueo de tres a cuatro centavos. A sus antiguos patronos Way Out Columbus, les quitó una dependienta llamada Nancy Ching, que tenía los encantos de Maisie, aunque afortunadamente su coeficiente de inteligencia no era el de Maisie. La mañana de la inauguración las dos chicas esperaban junto a la entrada con jubilosa impaciencia, pero en todo el día solo entró una persona en la tienda, y fue para preguntar el camino. La mañana siguiente entró una mujer joven y se pasó una hora viendo todas las blusas procedentes de Nueva York que tenían, después de probarse varias se fue sin comprar nada. Por la tarde, una mujer de edad madura estuvo largo rato revolviendo las cosas y finalmente compró un par de guantes. ¿Cuánto le debo? preguntó. Nada, dijo Florentina. ¿Cómo que nada? inquirió la señora. Regalo de la casa. Es usted la primera cliente que ha comprado en Florentinas, con que no le cobraremos. Qué amable, dijo la señora. Se lo contaré a mis amistades. Cuando yo compraba en Bloomingdale's jamás me regalaste unos guantes, señorita Kovats, dijo Richard aquella noche. Si continúas así habrás quebrado antes de que termine el mes. Pero aquella vez se equivocaba. La señora resultó ser la presidente de la Liga Juvenil de San Francisco y una sola palabra suya valía más que un anuncio a toda plana en el Chronicle. Durante las primeras semanas Florentina trabajó casi 18 horas al día, pues tan pronto como cerraba se dedicaba a repasar el inventario, mientras Richard hacía la contabilidad. A medida que transcurrían los meses empezó a preguntarse si la pequeña tienda llegaría a producir beneficios alguna vez. Al final del primer año se reunieron con Bella y Claude para celebrar la pérdida de 7.388 dólares. Presentaremos mejores resultados el año que viene, dijo Florentina con firmeza. ¿Por qué? Preguntó Richard. ¿Por qué aumentarán nuestras facturas de alimentación? Es que Bella se viene a vivir con nosotros. No. Es porque estoy embarazada. Richard no cabía en sí de gozo, y su única preocupación fue que no pudo evitar que Florentina trabajase hasta el mismo día que le tocaba ir a la clínica. Celebraron el final del segundo año con un pequeño beneficio de 2.000 dólares y un hijo de tamaño natural que pesó 4 kilos y 100 gramos. Tenía una sola tetilla. En cuanto al nombre del recién nacido si era varón, estaba decidido con muchas semanas de antelación. George quedó tan sorprendido como satisfecho al verse nombrado padrino del niño de Florentina. Y aunque no quisiera confesarlo, Abel también se alegró, pues no en vano aprovechaba cualquier oportunidad para enterarse de los acontecimientos de la vida de su hija. Un día antes del bautizo George tomó el avión con destino a Los Ángeles, a fin de supervisar las obras del nuevo varón. Abel quería tener el edificio terminado en septiembre, para que pudiera inaugurarlo John Kennedy todavía durante la campaña electoral. Una vez persuadido de que se cumpliría el plazo fijado por Abel, George se dirigió a San Francisco. Por su carácter, George tardaba mucho tiempo en tomarle aprecio a una persona, y aún más en tenerle confianza. No ocurrió así con Richard Kane. George simpatizó con él enseguida, y después de ver todo lo que Florentina había conseguido en tan poco tiempo, comprendió que ello no habría sido posible sin el sentido común y la cautela de su marido. George se propuso darle claramente a Abel su opinión acerca del muchacho, cuando estuviese de vuelta en Nueva York. Después de una cena en la intimidad, los dos hombres se pusieron a jugar al batgamán, a dólar el punto, y comentaron el bautizo. Fue bien distinto al de Florentina, dijo George, y Richard no pudo por menos de reír al figurarse a su suegro pasando la noche en la cárcel. Está sacando dobles todo el rato, comentó George, mientras tomaba un sorbo de la copa de Rema y Martín que le había servido Richard. Mi padre. Dijo Richard, y tras titubear un momento prosiguió, mi padre decía que echar la culpa a los dobles era excusa de mal perdedor. George lo celebró con una carcajada. Y, ¿cómo está su señor padre? Ni idea. No he tenido ninguna relación con él desde que Jesse y yo nos fuimos para casarnos. George no entendía que llamase Jesse a su ahijada. Cuando se enteró del motivo, se dijo que tendría que contárselo a Abel. Lamento que su padre lo haya tomado, por lo visto, igual que Abel, dijo George. Estoy en contacto con mi madre, prosiguió Richard después de tomar un sorbo de coñac, pero no me parece que papá vaya a deponer su actitud, sobre todo si Abel continúa con el intento de aumentar su participación en la Lester. ¿Está usted seguro de eso? Preguntó George en tono de sorpresa. Hace dos años no había banquero en Wall Street que no lo supiera. Abel se ha vuelto muy obstinado, dijo George. No consigo hacerle entrar en razón. Pero no creo que cause molestias por ahora, agregó antes de saborear nuevamente el coñac. Richard no quiso preguntarle el por qué, considerando que cuando George quisiera explicarse con más detalle, lo haría. Por cierto que si gana las elecciones Kennedy, Abel cuenta con alguna posibilidad de conseguir un cargo menor en la nueva administración, continuó George después de reposar la copa. No creo que llegue a más. Embajador en Polonia, indudablemente, dijo Florentina, que entraba con una bandeja cargada de tazas de café. Sería el primer inmigrante de origen polaco en merecer tal honor. Conozco esa ambición desde nuestro primer viaje a Europa. George no contestó. Interviene en este asunto Henry Osborne. Preguntó Florentina. No, ni siquiera está enterado, dijo George, arrellanándose en su sillón. Tu padre ha dejado de confiar en él. Desde que perdió su escaño en el Congreso, Henry se ha mostrado como un aliado poco seguro, por no decir algo peor, y tu padre quiere echarle incluso del consejo de administración. Al menos, papá se ha dado cuenta por fin de que Henry es un mal elemento. Creo que siempre lo ha sabido, pero no se puede negar que Henry le fue muy útil a tu padre mientras estaba en Washington. Personalmente creo que todavía es peligroso, aunque no esté en el Congreso. ¿Por qué? Preguntó Florentina desde su asiento en el rincón de la habitación. Porque sospecho que sabe demasiado acerca de la enemistad entre Abel y el padre de Richard, y si contrae más deudas me temo que tratará de vender información directamente al señor Kane. Jamás, dijo Richard. ¿Cómo puede estar tan seguro? Preguntó George. No me diga que no lo sabe, después de tantos años, replicó Richard. George miró alternativamente a uno y otra. ¿Saber, qué? Es evidente que no, dijo Florentina. Va a necesitar uno doble, dijo Richard, tras lo cual le sirvió a George una buena copa de coñac antes de proseguir, Henry Osborne odia a mi padre aún más que Abel. ¿Cómo? ¿Por qué? Se incorporó George en su asiento. Henry estuvo casado con mi abuela, después de la muerte del abuelo, explicó Richard. Se sirvió otro café antes de continuar, hace muchos años, cuando él era joven, intentó timarle a mi abuela parte de la fortuna familiar. Osborne no lo consiguió porque papá, que tenía entonces sólo 17 años, descubrió que sus antecedentes en Harvard y su servicio militar eran falsos, y procedió a expulsarle de su propia casa. ¡Homo jezu! exclamó George. Me pregunto si Abel sabrá algo de eso, dijo, olvidándose de su turno de juego. Por supuesto que sí, dijo Florentina. Supongo que ese fue el factor que le decidió a utilizar a Henry desde el principio. Necesitaba tener a alguien de su parte, en la seguridad de que no podía irse de la lengua con Kane. ¿Cómo lo has averiguado? Lo deduje cuando Richard descubrió que yo no era Jessica Bax. Casi todas las pruebas acerca de Henry están en un archivador que papá guarda bajo llave en un cajón de su escritorio. Creí que ya era demasiado mayor para aprender tanto en un solo día, comentó George. Aún no ha terminado de aprender, dijo Richard. Henry Osborne nunca fue a Harvard, nunca estuvo en la guerra, y su verdadero nombre es Vittorio Togna. George se quedó con la boca abierta, incapaz de articular palabra. También sabemos que papá posee el 6% de la banca Lester. Imagínate los problemas que ocasionaría si pudiera echar mano de un 2% más, dijo Florentina. Creemos que pretende comprarle ese 2% a Peter Parfit, el recién cesado presidente de la Lester, con el objetivo final de echar a papá de su propio consejo de administración, agregó Richard. Eso pudo ser cierto en el pasado. ¿Y por qué no ahora? Preguntó Florentina. Abel no continuará con una cosa tan absurda como querer echar a tu suegro del banco mientras Kennedy piensa en él como posible embajador en Varsovia. Así que no hay nada que temer en ese sentido. Quizás esto te permita considerar tu asistencia como invitada a la inauguración del nuevo varón de Los Ángeles por parte del candidato. ¿Hay alguna posibilidad de que Richard sea invitado también? Ya sabes cuál es la respuesta a eso, Florentina. ¿Otra partida, George? Dijo Richard, cambiando de conversación. No, gracias. Conozco a un ganador en cuanto lo veo, sacó la cartera y pagó 11 dólares. Pero sigo creyendo que ha sido gracias a los dobles. 16. Nancy Ching llevó bien la tienda mientras Florentina estaba en la clínica, pero una vez el joven Kane quedó alojado en su cuna de la habitación de atrás, Florentina se apresuró a volver al trabajo. Cuando le envió las primeras fotografías a Mr. Edbold, le explicó que esperaba poder desempeñar las responsabilidades de madre hasta que fuese imprescindible contratar a otra persona. Aunque no creo que sea posible encontrar a alguien como usted fuera de Machadam, agregó. Durante sus dos primeros años de matrimonio, tanto ella como Richard se concentraron en el progreso de sus respectivas carreras. Cuando Florentina abrió su segunda tienda, Richard había subido también una categoría en el escalafón bancario. Florentina hubiera preferido dedicar más atención a las tendencias de la moda, y no tanta a las cuentas diarias, pero no se veía capaz de pedirle a Richard que dedicase todas las noches a los libros, después de regresar del banco. Comentó sus audaces ideas para el futuro con Nancy, que no estaba del todo conforme con que se hicieran tantos pedidos de las tallas pequeñas. Servirán para mí, sonrió la menuda china, pero no para la mayoría de las mujeres americanas. No estoy de acuerdo. La esbeltez va a ponerse de moda, y hemos de anticiparnos, y ser las primeras. Si las mujeres americanas se proponen adelgazar, se verá una revolución dietética que hasta a ti te hará parecer gorda. Nancy soltó la carcajada. Teniendo en cuenta nuestros pedidos para las tallas 38 y 40, más vale que no nos equivoquemos. Ni Richard ni Florentina volvieron a mencionar el espinoso tema familiar, ya que después de la visita de George habían abandonado toda esperanza de reconciliación. Ambos hablaban por teléfono con sus respectivas madres, y aunque Richard recibía cartas de sus hermanas, le entristeció el no poder asistir a la boda de Virginia. Aquella desafortunada situación se habría prolongado indefinidamente, a no ser por dos acontecimientos, el primero de ellos difícilmente evitable, mientras que el segundo fue debido a contestar al teléfono la persona equivocada. El primero advino como consecuencia de ser Los Ángeles la ciudad a la que tocaba el turno de inaugurar un hotel varón. Florentina siguió con gran interés el curso de las obras, mientras ella se disponía a inaugurar su tercer establecimiento. El nuevo hotel quedó terminado en septiembre de 1960, y Florentina se tomó una tarde libre para asistir a la ceremonia inaugural, que corría a cargo del senador John Kennedy. Se situó detrás de la gran multitud que había ido a ver al candidato, mientras ella no le quitaba ojo a su padre. Parecía bastante avejentado y desde luego estaba más grueso. Al fijarse en las personas que le rodeaban comprendió que ahora debía estar muy bien relacionado en los círculos del Partido Demócrata. Se preguntó si, en caso de salir elegido Kennedy, se le ofrecería a su padre la oportunidad de servir bajo sus órdenes. El excelente discurso de bienvenida que pronunció a Bell impresionó a Florentina, pero quien verdaderamente la cautivó fue el joven candidato presidencial, que para ella parecía personificar la Nueva América. Después de escucharle, deseó con pasión que John Kennedy fuese el nuevo presidente. Tan pronto como terminó el discurso salió del recién inaugurado varón decidida a consagrar su tiempo a la campaña de Kennedy y enviar dinero al distrito noveno de Illinois, aun suponiendo que su padre habría contribuido con una suma que haría parecer minúscula la aportación de ella. Richard seguía siendo un inconmovible republicano y partidario de Nixon. Seguro que recuerdas lo que contestó Eisenhower cuando le preguntaron acerca de vuestro nuevo campeón, se burló Florentina. «¿Alguna cosa poco halagüeña, supongo?» Un periodista le preguntó, ¿en qué decisiones importantes ha participado el vicepresidente? ¿Y cuál fue la respuesta de Aik? «Si me da una semana de tiempo, a lo mejor se me ocurre alguna». En las semanas restantes de la campaña, Florentina dedicó todo su tiempo libre a enviar sobres y contestar llamadas telefónicas en la oficina principal del partido en San Francisco. Estaba convencida de que, a diferencia de las dos elecciones anteriores, los demócratas tenían esta vez un hombre a quien ella podía apoyar sin reservas. La última confrontación televisada entre los dos candidatos reavivó en ella las ambiciones políticas que por culpa de Henry Osborne habían estado a punto de extinguirse. Estaba deslumbrada por el carisma y por la profundidad política de Kennedy, y se preguntaba cómo podía votar a los republicanos nadie que hubiera seguido la campaña. Richard le observó que un carisma y una buena presencia no podían pesar más que una política de futuro y unos antecedentes conocidos, aunque estos incluyeran algún que otro punto oscuro. Richard y Florentina pasaron en vela la noche de las elecciones, siguiendo los resultados. Los altibajos, los giros y las sorpresas duraron hasta llegar a California, donde Kennedy ganó la presidencia por el margen más reducido de la historia electoral norteamericana. Florentina estaba fuera de sí de júbilo, mientras Richard mantenía que jamás habría ganado Kennedy a no ser gracias al alcalde de Ely y a las urnas de Cook County, o a la falta de ellas. ¿Votarías tú la candidatura demócrata si me presentase yo? Eso dependería de su programa político. Soy un banquero, no un sentimental. Pues bien, frío y rígido banquero, quiero abrir el cuarto establecimiento. ¿Cómo? dijo Richard. Hay una ganga en San Diego, un edificio con solo dos años de arrendamiento, pero podría ser prorrogable. ¿Cuánto? 30.000 dólares. ¿Estás loca, Jessy? Tu beneficio previsto de este año se va en la ampliación. Y hablando de ampliación, estoy embarazada otra vez. Cuando el trigésimo quinto presidente pronunció su discurso inaugural, Florentina y Richard vieron la ceremonia por televisión, en el apartamento de arriba de la primera tienda. Desde este momento y lugar llevada amigos y enemigos el mensaje de que la antorcha ha pasado a una nueva generación de americanos, nacidos en este país, templados por la guerra, disciplinados por una paz amarga y difícil. La mirada de Florentina no se apartaba ni por un instante del hombre en quien habían confiado tantos americanos. Cuando el presidente Kennedy terminó su alocución con las palabras. No os preguntéis qué puede hacer vuestro país por vosotros. Preguntaos qué podéis hacer vosotros por vuestro país. Florentina vio que la multitud se ponía en pie, y se halló ella misma participando en el aplauso. Se preguntó cuántas personas estarían aplaudiendo en otros hogares de toda América, y se volvió hacia Richard. No está mal para ser un demócrata, dijo él, al darse cuenta de que aplaudía también. Florentina sonrió. ¿Crees que estará allí mi padre? Indudablemente. Así solo nos queda sentarnos a esperar el nombramiento. George les escribió al día siguiente para confirmarles que Abel había asistido a los actos oficiales en Washington, y terminaba con las palabras. Tu padre tiene mucha confianza en lo de ir a Varsovia, y yo también confío en que, si le ofrecen ese cargo, será más fácil convencerle de que admita a Richard. ¡Qué gran amigo ha resultado George! comentó Florentina. Tanto para Abel como para nosotros, dijo Richard, pensativo. Florentina repasaba todos los días los nuevos nombramientos, a medida que iba anunciándolos el secretario de prensa, Pierre Salagnar. Pero el anuncio relativo al embajador en Polonia todavía no salía. 17. Cuando Florentina vio el nombre de su padre en el periódico, era casi imposible pasarlo por alto, los titulares ocupaban todo lo ancho de la primera página. Detención del varón de Chicago. Florentina leyó la noticia con incredulidad. Nueva York, Abel Rosnovsky, el hotelero internacional conocido por el sobrenombre de varón de Chicago, fue detenido por agentes del FBI a las 8 y media de la mañana de hoy, en un apartamento de la calle 57 Este. La detención tuvo lugar cuando la noche anterior acababa de regresar de un viaje de negocios a Turquía, donde inauguró el Istanbul Varón, el hotel más reciente de su cadena. Rosnovsky fue acusado por el FBI de soborno y cohecho en 14 estados. El FBI desea interrogar también al excongresista Henry Osborne, cuyo paradero se desconoce en Chicago desde hace 15 días. El abogado defensor de Rosnovsky, H. Trafford-Hilkes, negó los cargos en unas declaraciones y agregó que su cliente presentaría una explicación completa que le esculparía totalmente. Rosnovsky ha sido puesto en libertad bajo fianza de 10.000 dólares. La noticia seguía diciendo que desde hacía algún tiempo circulaban en Washington rumores de que Rosnovsky estaba siendo considerado por la Casa Blanca como próximo embajador norteamericano en Polonia. Florentina pasó en vela aquella noche, mientras se preguntaba cómo había podido ocurrir y se imaginaba lo que debía sufrir su padre. Supuso que Henry andaría metido en aquello y decidió no perderse ni una migaja de la información que llevasen los periódicos. Richard intentó consolarla diciendo que no existía el hombre de negocios que en algún momento de su carrera no hubiese recurrido a sobornos, por pequeños que fuesen. Tres días antes de la fecha fijada para el juicio, el Departamento de Justicia localizó a Henry Osborne en Nueva Orleans. Fue detenido, inculpado y pasó inmediatamente a disposición del Ministerio Fiscal. El FBI pidió un aplazamiento al magistrado Prescott para interrogar al excongresista Osborne acerca del contenido de un expediente sobre Rosnovsky que había llegado recientemente a manos del Servicio de Investigación. El juez Prescott concedió al FBI cuatro semanas más para preparar el caso. La prensa no tardó en descubrir que Osborne, apurado por sus considerables deudas, había vendido el expediente acumulado durante sus diez años de pertenencia al Consejo de Administración del Consorcio Varón a una empresa de detectives privados de Chicago, en cambio seguía siendo un misterio cómo el expediente estaba ahora en poder del FBI. Florentina temió que con Henry Osborne como principal testigo de cargo, su padre sería condenado a muchos años de cárcel. Tras otra noche de insomnio, Richard le aconsejó que se pusiera en contacto con él. Ella aceptó y le escribió una larga carta, en la que le aseguraba que estaba a su lado y creía en su inocencia. A punto de cerrar el sobre, lo pensó mejor y se dirigió a su escritorio, de donde tomó la foto de su hijo que a ella más le gustaba para enviársela al abuelo. Cuatro horas antes del comienzo del juicio, un funcionario de prisiones que llevaba el desayuno encontró a Henry Osborne ahorcado en su celda. Para colgarse había utilizado una corbata de Harvard. ¿Por qué se ha suicidado Henry? Le preguntó Florentina a su madre aquella misma mañana, cuando hablaron por teléfono. Ah. Es fácil de explicar, replicó Zapia. Henry creyó que el investigador privado que pagó sus deudas solo quería el expediente para extorsionar a tu padre. ¿Y cuál era el verdadero motivo? El expediente halló un comprador anónimo en Chicago por cuenta de William Kane, que fue quien se lo pasó al FBI. Florentina no podía evitar un sentimiento de odio cuando pensaba en William Kane, y le era imposible dejar de desahogarlo en Richard. Aunque evidentemente Richard estaba también furioso por el comportamiento de su padre, como descubrió Florentina al escuchar una conversación telefónica entre él y su madre. ¿Has estado bastante duro? le dijo cuando colgó. Pues sí. La pobre mamá está entre dos fuegos. Todavía no hemos visto el último acto de esta tragedia, dijo Florentina. Regresar a Varsovia era la ilusión de toda la vida para mi padre. Ahora no se lo perdonará jamás al tuyo. Una vez iniciado el juicio, Florentina se mantuvo al corriente llamando cada tarde a Zapia, después de que ésta hubiese regresado del Palacio de Justicia. Mientras escuchaba los puntos de vista de Zapia sobre los acontecimientos del día, a veces dudaba de que ambas desearan el mismo resultado. El juicio empieza a inclinarse a favor de tu padre, dijo a mediados de la semana. ¿Cómo lo sabes? preguntó Florentina. Como el FBI ha perdido a su principal testigo de cargo, al cabo de los primeros interrogatorios se les ha ido el caso de las manos. Trafford Hill se está pintando a Henry Osborne como una especie de pinocho y la nariz ya toca el suelo. ¿Significa eso que se va a demostrar la inocencia de papá? Yo no lo creo, pero los magistrados predicen que el FBI acabará por hacer un trato. ¿Qué clase de trato? Bien, si tu padre se confiesa culpable de algunas irregularidades, ellos desistirán de las principales acusaciones. ¿Se librará con una multa? preguntó Florentina con ansiedad. Si tienes suerte. Pero el juez Prescott es muy severo, con que aún podría terminar en la cárcel. Confiemos en que sea solo una multa. Zapia no hizo ningún comentario. El varón de Chicago sentenciado a seis meses y puesto en libertad condicional. Anunció el boletín de noticias de la radio, que Florentina escuchó en el coche mientras iba al banco para reunirse con Richard. Estuvo a punto de chocar con el Buick que circulaba delante de ella y se metió en zona prohibida, por lo que apenas pudo prestar atención a lo que decía el locutor. El FBI ha retirado las principales acusaciones de soborno contra el llamado varón de Chicago, Abel Rosnovsky, quien se reconoció culpable en dos casos de intento de cohecho. El jurado fue desconvocado y el juez Prescott dijo en sus conclusiones, la libertad de empresa no incluye el derecho a sobornar a funcionarios públicos. El cohecho es un delito, peor aun cuando lo comete una persona inteligente y competente, que no debería descender a esos niveles. En otros países, agregó el juez, el cohecho podrá ser una práctica aceptada, mas no sucede así en los Estados Unidos. El juez Prescott condenó a Rosnovsky a seis meses de prisión con libertad condicional inmediata, así como a una multa de 25.000 dólares. En otro orden de cosas, el presidente Kennedy ha aceptado acompañar al vicepresidente en la visita del próximo otoño a Dallas. Cuando Florentina apagó la radio se dio cuenta de que alguien golpeaba el cristal de su ventanilla, y lo bajó. ¿No sabe que no puede estacionar aquí, señora? Sí, contestó Florentina. Lo siento, pero va a costarle 10 dólares. 25.000 dólares y seis meses sin aplicación de la privación de libertad. Pudo ser peor, comentó George en el coche, durante el retorno al varón. No olvides que se ha perdido lo de Polonia, dijo Abel, pero ahora todo eso es historia. Comprale a Parfit el 2% de las acciones del Alester que necesitamos, aunque nos cueste un millón. Con eso se completa el 8% que hace falta para acogerse al artículo séptimo de los estatutos del banco y poder machacar a William Kane en su propio consejo de administración. George asintió con tristeza. Pocos días más tarde, el Departamento de Estado anunció el nombramiento del nuevo embajador americano en Varsovia, en la persona de John Murskabot. 18. El segundo acontecimiento ocurrió la mañana siguiente al veredicto del juez Prescott. Sonó en la tienda el supletorio del teléfono del piso, y como Nancy estaba retirando del escaparate las prendas de verano a fin de colocar la nueva colección de otoño, se puso al aparato la misma Florentina. Ah. Deseaba saber si está el señor Kane, dijo una voz de señora que parecía muy lejana. No, lo siento, ya se ha ido al banco. Quiere dejar un recado. Habla Florentina Kane. Hubo unos instantes de silencio, y luego la voz dijo. Aquí Katerine Kane. Por favor, no cuelgue. ¿Por qué iba a colgar, señora Kane? Dijo Florentina, mientras le flaqueaban las rodillas a tal punto que hubo de sentarse en una silla junto al teléfono. ¿Por qué debe usted odiarme, querida, y no puedo reprochárselo? Contestó enseguida la madre de Richard. No, desde luego que no la odio. No. Quiere que Richard la llame a casa cuando regrese. Oh, no. Mi esposo no sabe que estoy en contacto con él, y se enfadaría mucho si lo averiguase. No, lo que deseo en realidad depende de usted. De mí. Sí. Deseo mucho visitarles a ambos y conocer a mi nieto, si usted me lo permite. Me agradaría mucho, señora Kane, dijo Florentina, no muy segura de haber estado lo bastante cordial. Es usted muy comprensiva. Mi esposo asiste a un congreso dentro de tres semanas, en México, yo podría tomar el avión el viernes, solo que habría de regresar el lunes por la mañana. Cuando Richard se enteró de la noticia, se encaminó derecho al frigorífico. Florentina le siguió, asombrada, pero sonrió al ver que se dedicaba a descorchar la botella de cruz que había dejado Claude. Tres semanas más tarde, Florentina acompañaba a Richard al aeropuerto para darle la bienvenida a su madre. ¿Qué hermosa es usted? Fueron las primeras palabras de Florentina después de saludar a aquella dama elegante y esbelta, que no mostraba señales de haber pasado las últimas seis horas en un avión. Hace que me sienta terriblemente embarazada. ¿Qué esperabas, querida, una especie de ogro con cuernos colorados y rabo? Florentina río mientras Catherine Kane, la rodeaba con el brazo y echaban a andar juntas, olvidándose por el momento de su hijo. Richard se sintió aliviado al comprobar que se hacían amigas tan pronto. Cuando llegaron al apartamento, Catherine reaccionó de la manera tradicional al ver a su primer nieto. Me gustaría que tu padre pudiese conocer a su nieto, dijo. Pero me temo que han llegado a una situación tal, que no querrá ni mencionarlo. ¿Sabes algo más que nosotros acerca de lo ocurrido? entre ellos. Preguntó Richard. No lo creo. Tu padre negó el apoyo del banco a Davis Leroy cuando la cadena de hoteles de este se vio en apuros, y por eso el padre de Florentina culpa a mi marido por el subsiguiente suicidio del señor Leroy. Todo ese desafortunado episodio podía haber concluido ya, a no ser por la intervención de Henry Osborne, suspiró. Espero vivir lo suficiente para ver solucionada esa pendencia. Me temo que hasta que no muera uno de los dos, el otro no recapacitará, dijo Richard. Son tan condenadamente obstinados. Los cuatro pasaron un fin de semana estupendo, aunque el nieto de Kate se pasó la mayor parte del tiempo arrojando sus juguetes al suelo. El domingo por la noche, cuando acompañaron a Kate al aeropuerto, ésta convino en visitarles otra vez aprovechando el primer viaje de negocios de su marido. Las últimas palabras de Caterine para Florentina fueron. Si mi marido llegase a conocerte, comprendería por qué Richard se ha enamorado de ti. Mientras agitaba la mano en señal de despedida, su nieto repetía la única palabra de su vocabulario, Papa. Caterine Kane río. ¡Qué machismo el de los hombres! Esa fue también la primera palabra de Richard. Te ha contado alguien a ti cuál fue la tuya, Florentina. Annabelle vino al mundo entre bajidos pocas semanas más tarde, y Richard y Florentina lo celebraron por partida doble al final del año, cuando ella justificó beneficios por 19.174 dólares. Richard decidió conmemorar la ocasión dedicando una fracción de dicha suma a cuotas de inscripción en un club de golf, el Olympic. Las responsabilidades de Richard en el Departamento de Internacional del Banco fueron ampliadas, lo que le obligaba a regresar una hora más tarde. Florentina decidió que había llegado el momento de contratar una niñera, a fin de poder dedicarse plenamente a las tiendas. Sabía que no conseguiría encontrar una Miss Treadgold, pero Bella le recomendó una joven negra llamada Carol que, recién terminados los estudios, tenía dificultad para hallar empleo. El niño de Florentina rodeó con ambos brazos a Carol tan pronto como la vio, y aquella comprendió entonces que los prejuicios son algo que los hijos aprenden de los padres. 19. No puedo creerlo, dijo Florentina. No creí que llegase a ser posible. Es una noticia estupenda. Pero ¿qué le hizo cambiar de opinión? Los años no pasan en balde, se oyó la voz de Catherine Kane, desfigurada por la línea telefónica, y teme que si él y Richard no ponen fin a sus diferencias, pronto tendrá que retirarse del Alester sin dejar a su hijo el puesto en el Consejo de Administración. Además piensa que su más probable sucesor será Jake Thomas, y como el señor Thomas solo tiene dos años más que Richard, no es fácil que quiera dar un puesto en el Consejo a un Kane más joven. Me gustaría que estuviera en casa Richard para poder darle la noticia, pero desde que le han nombrado jefe del Departamento de Internacional pocas veces regresa antes de las siete. Le alegrará mucho. Procuraré no ponerme demasiado nerviosa cuando me presente a su esposo, dijo Florentina. No estarás ni la mitad de nerviosa que él en ese momento. Pero no temas, querida. ¿Está dispuesto a sacrificar el cordero mejor cebado para el regreso del hijo pródigo? ¿Has sabido algo de tu padre desde la última vez que hablamos? Nada. Creo que no habrá jamás cordero cebado para la pródiga. No te desanimes. Aún es posible que suceda algo que le haga ver la luz. Lo pensaremos juntos cuando vengas a Nueva York. Me gustaría creer que hay esperanzas de reconciliación con papá, pero yo casi las he abandonado todas. Bien, pues felicitémonos de que al menos uno de los padres haya recobrado el sentido común, dijo Caterine. Te visitaré para organizar todos los detalles. ¿Cuándo podrás venir? Podría ser este fin de semana. Cuando Richard regresó a casa aquella noche tuvo una gran alegría, y después de leerle a su hijo el siguiente capítulo del cuento infantil se sentó a escuchar los detalles de la novedad comunicada por su madre. Podríamos ir a Nueva York en noviembre, más o menos, dijo Richard. No sé si podré esperar tanto. ¿Has esperado más de tres años? Sí, pero ahora es diferente. Tú siempre quieres tenerlo todo solucionado enseguida, Jesse. Eso me recuerda que acabo de leer tu presupuesto para la nueva tienda en San Diego. Y bien. En principio la idea me parece sensata y la apruebo. Cielos. ¿Qué pasa? Jamás pensé escuchar tales palabras viniendo de usted, señor Kane. Espera un momento, Jesse. No es una aprobación completa, porque hay en tu programa de expansión una parte que no entiendo, y es la necesidad de contratar un diseñador propio. Eso es fácil de explicar, dijo Florentina. Aunque ahora tenemos cinco tiendas, las compras de prendas de vestir todavía representan un 40% de mi cifra de negocios. Si vendo prendas de mi propio diseño, tengo dos ventajas evidentes, la primera, reducir gastos en seguida, y la segunda, anunciar en adelante un producto propio. Pero también tiene un gran inconveniente, objetó Richard. ¿Cuál? Que no hay ningún abono por las prendas que devuelvas antes de 90 días, puesto que son nuestras. De acuerdo, dijo Florentina. Pero este problema perderá importancia en cuanto nos desarrollemos más. Y si consigo el diseñador idóneo, las prendas de nuestra marca acabarán vendiéndose incluso en los establecimientos de la competencia. Ha dado resultado esto con otros diseñadores. En el caso de Pierre Carden, el diseñador ha llegado a ser más famoso que los establecimientos. No será fácil encontrar un hombre así. No le he encontrado yo a usted, señor Kane. No, Jessie. Yo te encontré a ti. Florentina sonrió. Dos hijos, la sexta tienda, y pronto serás invitado a formar parte del Consejo de Administración de la Lester. Y lo más importante, voy a tener ocasión de conocer a tu padre. ¿Qué más podíamos desear? Todavía no ha sucedido. El típico banquero. Diga lo que diga el hombre del tiempo, tú esperas que llueva a media tarde. Annabelle empezó a llorar. ¿Lo ves? Dijo Richard. Tu hija está dando la lata otra vez. ¿Por qué ha de ser siempre tu hijo el bueno y mi hija la mala? Pese al deseo de Florentina de ir a Nueva York en cuanto Kate volvió a la costa este, sus ocupaciones la retuvieron, abrir la nueva tienda en San Diego, atender los otros cinco establecimientos, buscar el diseñador adecuado y, al mismo tiempo, tratar de ser una madre. A medida que se aproximaba la fecha del viaje a Nueva York fue poniéndose cada vez más nerviosa. Renovó con cuidado su propio guardarropa y compró prendas nuevas para los pequeños. Incluso le compró a Richard una camisa nueva con un fino rayado rojo, aún sospechando que sólo se la pondría los fines de semana. Florentina se pasaba las noches en vela por temor a no parecerle bien al padre de Richard, mientras éste le recordaba una y otra vez las palabras de Caterine, «No estarás ni la mitad de nerviosa que él». Para celebrar la inauguración del sexto establecimiento y la inminente reconciliación con su padre, Richard llevó a Florentina a una representación de cascanueces con la Compañía Nacional de Ballet Italiana, en el World Memorial Opera House. Richard no hizo mucho caso de la función, pero le sorprendió ver que Florentina seguía igual de nerviosa y tampoco atendía a la representación. Cuando se encendieron las luces en el entreacto le preguntó si le pasaba algo. «Sí. He tenido que esperar más de una hora para averiguar quién ha diseñado estos fabulosos figurines», dijo Florentina, mientras se ponía a ojear el programa. «Yo los describiría como horribles», dijo Richard. «Eso es porque no tiene sentido del color», replicó Florentina. Tras hallar lo que buscaba, se puso a leerle a Richard las informaciones del programa, se llama Gianni di Faranti. La biografía dice que nació en Milán en 1931 y que esta es su primera gira con la Compañía de Ballet del Estado Italiano desde que salió del Instituto de Arte Moderno de Florencia. «Me pregunto si aceptará dejar la compañía y trabajar para mí. Yo no lo haría, conociendo la situación de la empresa como la conozco», dijo Richard, jovial. «Tal vez él sea más atrevido que tú, querido. O tal vez este loco. Al fin y al cabo, es italiano». «Bien, solo hay una manera de averiguarlo», dijo Florentina, al tiempo que se ponía en pie. «¿Y cómo te propones hacerlo? Yendo a los camerinos. Te perderás la segunda parte de la función. Esa segunda parte no va a cambiar toda mi vida», dijo Florentina, dirigiéndose hacia el pasillo. Richard se reunió con ella y salieron del edificio, el cual rodearon en busca de la entrada de artistas. Un joven guarda abrió la ventanilla. «¿En qué puedo servirles?», dijo, en tono de no tener muchas ganas de hacer tal cosa. «Tengo una cita con Gianni Di Faranti», dijo Florentina con mucha seguridad. Richard le lanzó una mirada de censura. «El nombre de usted, por favor», dijo el guarda, y descolgó un teléfono. Florentina came. El guarda repitió el nombre al aparato, escuchó unos instantes y colgó. «Dice que no ha oído ese nombre en toda su vida». Florentina se quedó un instante sin saber qué replicar, pero Richard sacó la cartera y dejó un billete de 20 dólares en la repisa de la ventanilla, delante del guarda. «A lo mejor conoce el mío», dijo Richard. «Será mejor que lo pregunte usted», replicó el guarda, guardándose el billete con aire de indiferencia. «Por esa puerta, siga el pasillo a la derecha. Es la segunda puerta de la izquierda», añadió, y cerró de golpe la ventanilla. Richard condujo a Florentina hacia la entrada. «No existe el hombre de negocios que en algún momento de su carrera no haya recurrido a sobornos, por pequeños que sean», se burló Florentina. «No te piques ahora porque tu mentira no haya colado», sonrió Richard. Cuando llegaron al camerino, Florentina llamó con energía y se asomó al interior. Un italiano alto, de cabello negro, estaba sentado en un rincón comiendo espagueti con tenedor. La primera impresión de Florentina fue admirativa. Llevaba tejanos hechos a medida y una excelente americana azul sobre una camisa deportiva de cuello abierto. Pero lo que más la sorprendió fueron los largos dedos de artista de aquel joven. Tan pronto como vio a Florentina se puso en pie, con ágil movimiento. «Ya ni», empezó ella, impetuosa. «¡Qué privilegio!» «No, él está en el lavabo», dijo él con melodioso acento italiano. Richard sonrió burlonamente y fue castigado con un puntapié en el tobillo. Florentina estaba a punto de decir algo cuando se abrió la puerta y apareció un hombre de estatura no superior al metro sesenta y bastante calvo, y eso que según sabía ella por el programa no había cumplido aún los treinta. Usaba ropas bien cortadas, pero la pasta italiana había afectado mucho más a su línea que a la de su amigo. «¿Quiénes son estas personas, Valerio?» «Soy la señora Florentina Kane», dijo ella, anticipándose a la respuesta del joven. «Y este es mi esposo Richard». «¿Qué desean?» preguntó sin mirarla, mientras tomaba asiento frente a su compañero. «¿Ofrecerle la oportunidad de ser mi diseñador?» «Iván», dijo el otro, echando los brazos al aire. Florentina respiró hondo. «¿Quién más ha hablado con usted? Yves Saint Laurent en Nueva York, Pierre Carden en Los Ángeles, Balma en Chicago. Hace falta que siga. ¿Pero a qué no le han ofrecido una participación en los beneficios?» «¿Qué beneficios?» iba a decir Richard, pero recordó la patada en el tobillo y prefirió guardar silencio. «Tengo ya seis establecimientos y tengo pensando abrir otros seis», continuó Florentina, impulsiva, confiando en que ya ni Di Faranti no se hubiera fijado en las cejas dramáticamente alzadas de su marido al escuchar sus palabras. «La venta de Saint Laurent ya los alcanza ahora», dijo Di Faranti, «siempre sin mirarla». «Sí, pero ¿cuánto le han ofrecido?» «25.000 dólares al año y un 1% de los beneficios. Yo le ofrezco 20.000 y el 5%.» El italiano hizo un gesto despectivo con la mano. «25.000 dólares y el 10%». Dijo ella. El italiano se echó a reír, se puso en pie y abrió la puerta del camerino, como indicando a Florentina y a Richard que salieran. Ella se mantuvo firme. «Usted es la clase de persona que querría disponer de Zeffirelli como escaparatista para su próxima tienda, esperando retener además a Luigi Ferpotsi como asesor honorario. Aunque no creo que sepa de qué le estoy hablando». «Luigi es íntimo amigo mío», dijo Florentina, altanera. El italiano se puso en jarras, riendo estruendosamente. «Todos los americanos son iguales. Ahora dirá usted que el Papa se viste en su establecimiento». Richard simpatizó hasta cierto punto con él. «Voy a recoger su farol», se ignora. Ferpotsi acudió a ver nuestra representación en Los Ángeles la semana pasada, y estuvimos hablando largo rato de mi trabajo. «Por fin he encontrado la manera de librarme de usted». Dejando la puerta abierta, Faranti acudió al teléfono que tenía sobre el tocador del camerino y sin más palabras marcó el prefijo 213. Mientras esperaba la comunicación, nadie dijo nada. Luego Florentina captó una voz conocida. «Luigi». Dijo di Faranti. «Soy Yanni. Tengo aquí a una americana, la señora Kane, que dice ser amiga suya». Escuchó unos instantes, haciéndose cada vez más amplia su sonrisa. Luego se volvió hacia Florentina. «Dice que no conoce a ninguna señora Kane, y que tal vez estaría usted mejor en Alcatraz». «No me gusta Alcatraz, pero pregúntele si cree que lo construyó mi padre», dijo Florentina. Yanni di Faranti repitió las manifestaciones de Florentina al aparato. Mientras escuchaba la respuesta, su rostro adquirió una expresión de asombro. Luego se volvió hacia ella. «Dice si se ha traído su propia tetera». Florentina necesitó aún dos almuerzos, una cena con Richard, una con sus banqueros, y un considerable anticipo, para persuadir a Yanni y a su amigo Valerio de que se mudasen de Milán a una nueva casa en San Francisco, y para que el diminuto italiano se convirtiera en diseñador oficial de su empresa. Florentina confiaba en que eso fuese lo que le hacía falta para triunfar. Mientras andaba empeñada en convencer a Yanni, casi olvidó que solo faltaban seis días para el viaje a Nueva York, al objeto de conocer al padre de Richard. Florentina y Richard estaban desayunando aquel lunes por la mañana cuando el rostro de él se puso tan pálido, que ella creyó que iba a desmayarse. «¿Qué ocurre, cariño?». Él le mostró la primera página de Lowell Street Journal como si no pudiese articular palabra. Florentina leyó los lacónicos titulares y devolvió en silencio el periódico a su marido. Él releyó el encabezamiento, como para asegurarse de entender plenamente su significado. Las palabras eran de una sequedad y un impacto asombrosos. William Lobel Kane, presidente y director general de la Banca Lester, ha dimitido tras la junta del pasado viernes. Richard sabía que en el mundo de los negocios se interpretaría de la peor manera posible una dimisión tan súbita, no acompañada de ninguna explicación ni de un comentario sobre un mal estado de salud. Sobre todo cuando a su único hijo, banquero también de profesión, no se le ofrecía su puesto en el consejo de administración. Abrazó a Florentina y la retuvo con fuerza contra su pecho. ¿Significa eso que se cancela nuestro viaje a Nueva York? No, salvo que tu padre haya tenido que ver en esto. No es posible. No lo permitiré, después de haber esperado tanto. Sonó el teléfono y Richard se inclinó para tomar la llamada, sin soltar a Florentina. Diga. Richard, soy tu madre. No he podido salir de casa hasta ahora. ¿Te has enterado de la noticia? Sí, acabo de leerla en el Wall Street Journal. ¿Cómo es posible que papá haya renunciado? No estoy enterada de todos los detalles, pero según tengo entendido el señor Rosnovsky poseía el 6% de las acciones del banco desde hace 10 años, y no sé por qué motivo solo necesitaba el 8% para poder quitarle la poltrona a papá. Invocando el artículo séptimo, dijo Richard. Sí, así es, pero no sé lo que significa eso. Bien, pues se trata de una cláusula que papá hizo incluir en los estatutos del banco para que no fuese posible echarle. Creyó que la cláusula era segura porque su autoridad solo podía ser discutida por quien poseyera al menos un 8% de las acciones. Nunca se figuró que nadie que no fuese de la familia pudiese reunir un porcentaje tan grande del capital de la compañía. Papá jamás habría cedido su 51% de Keini Cabot para ser presidente de la Lester, si hubiera previsto que un tercero en discordia podía obligarle a dimitir. Pero eso todavía no explica que tuviese que dimitir. Supongo que el padre de Florentina consiguió de algún modo hacerse con el 2% que le faltaba. Con eso tenía los mismos poderes que papá y podía hacer insostenible su situación como presidente del banco. ¿Hacer insostenible su situación? ¿Cómo? Richard comprendió que su padre no le había confiado a nadie, ni siquiera a Kate, lo que ocurría en el banco. Entre las previsiones del artículo séptimo, si recuerdo bien, continuó Richard, se estipula que quienquiera que posea un 8% de las acciones puede frenar durante tres meses cualquier operación relacionada con el banco. Por el balance que publica el banco sé que el señor Rosnovsky poseía el 6%. Supongo que habrá obtenido de Peter Parfit el 2% restante. No, esas acciones no las consiguió de Parfit, dijo Kate. He sabido que tu padre logró asegurarse de esas acciones haciendo que un amigo de confianza las comprase por mucho más de lo que valían. Esa es la razón de que estuviese tan sereno y confiado en cuanto al porvenir últimamente. Entonces, el verdadero misterio es cómo obtuvo el otro 2% de las acciones el señor Rosnovsky. En el Consejo de Administración no había nadie dispuesto a desprenderse de sus acciones, a no ser que. Los tres minutos han terminado, señora. ¿Dónde estás, mamá? Estoy en una cabina pública. Tu padre prohibió que ninguna de nosotras volviese a hablar contigo, en cuanto a Florentina, no quiere ni verla. Pero si ella no tiene nada que ver con esto. Ella. Lo siento, señora, pero han terminado los tres minutos. Yo pago la conferencia, señorita. Lo siento, señor, pero se ha cortado la comunicación. Richard colgó, contrariado. Florentina alzó la mirada. Cariño, podrás perdonarme por tener un padre que hace esas cosas horribles. A él no se lo perdonaré jamás. No hagas juicios temerarios, Jesse, dijo Richard, al tiempo que le acariciaba el cabello. Sospecho que si alguna vez descubrimos toda la verdad, veremos que la culpa se reparte por igual entre ambos. Ahora, pequeña, piensa que tienes dos hijos y seis tiendas que atender, y yo, sin duda, una cola de clientes furiosos en el banco. Olvida todo este incidente, porque estoy convencido de que lo peor ya ha pasado. Florentina siguió abrazada a su esposo, agradeciendo la esperanza que expresaba con sus palabras, aunque sin compartirla. Abel leyó el anuncio de la dimisión de William Kane en la misma edición del Wall Street Journal. Descolgó el teléfono, marcó el número de la banca Lester y solicitó hablar con el nuevo presidente. Pocos segundos más tarde, se ponía Jake Thomas. Buenos días, señor Rosnovsky. Buenos días, señor Thomas. Le llamo únicamente para confirmarle que esta mañana pondré a su disposición mi 8% de las acciones, contra el libramiento de 2 millones de dólares. Muchas gracias, señor Rosnovsky. Es muy generoso de su parte. No hay de qué, señor presidente. No es sino lo que convinimos cuando me vendió usted su 2%. Florentina se dio cuenta de que tardaría en reponerse del golpe infligido por su padre. Se preguntaba cómo era posible seguir queriéndole, y odiarle al mismo tiempo. Procuró dejarse absorber por su creciente imperio y quitarse de la cabeza la idea de volver a ver jamás a su progenitor. Florentina recibió otro golpe menos personal, pero no menos trágico para ella, el 22 de noviembre de 1963. Richard la llamó desde el banco, lo cual no había hecho jamás, para contarle que habían disparado contra el presidente Kennedy en Dallas, y que según las primeras noticias se temía por su vida. 20. El nuevo diseñador italiano de Florentina, Gianni Di Faranti, sugirió que todas las prendas llevasen dos Fs mayúsculas entrelazadas en el cuello o en el dobladillo. Era un detalle que causaba impresión y prestigiaba a la empresa. Aunque Gianni era el primero en confesar que con ello plagiaba una idea utilizada antes por St. Laurent, tuvo éxito sin embargo. Florentina halló tiempo para volar a Los Ángeles al objeto de inspeccionar una finca de rodeo Drive, en Beverly Hills, que estaba en venta. Después de verla le dijo a Richard que proyectaba un séptimo establecimiento Florentinas. Él contestó que tendría que estudiar con cuidado las cifras antes de aconsejarlas sobre si aceptar la oferta, pero que como tenía mucho trabajo en el banco a lo mejor tardaría un poco en poder hacerlo. No era la primera vez que Florentina se daba cuenta de que necesitaba un socio, o por lo menos un administrador, ya que Richard padecía un exceso de trabajo. Le hubiera gustado pedirle que dejase el banco, pero no se atrevía a ello. Podrías poner un anuncio en el Cranical, a ver cuántas respuestas llegan, dijo Richard. Yo te ayudaría a seleccionarlas, y podríamos entrevistar juntos a los candidatos más interesantes. Florentina siguió las instrucciones de Richard, y al cabo de pocos días recibieron un aluvión de cartas de banqueros, abogados y contables, todos los cuales mostraban considerable interés por la oferta. Richard ayudó a Florentina en la selección previa, a media tarde interrumpió la lectura de una de aquellas cartas y dijo. Estoy loco. Lo sé, cariño. Por eso me casé contigo. Hemos despilfarrado cuatrocientos dólares. ¿Cómo? Tú decías que este anuncio iba a ser una buena inversión. Richard le tendió la carta que estaba leyendo. Parece un individuo recomendable, dijo ella después de ojear el texto. Puesto que trabaja en el Bank of America, tendrás tu opinión sobre si es la persona indicaba para emplearle como administrador. Muy indicada. Pero ¿quién crees que ocupará su puesto, si deja el banco para trabajar contigo? No tengo ni idea. Pues yo, posiblemente, ya que se trata de mi jefe, dijo Richard. Florentina soltó la carcajada. Y pensar que no me atrevía a pedírtelo. De todas maneras, me parecen bien gastados los cuatrocientos dólares, socio. Cuatro semanas más tarde Richard Kane dejó el Bank of America y entró en la empresa de su mujer como socio al 50% y director financiero de Florentina, INC, de San Francisco, Los Ángeles y San Diego. Y llegaron otras elecciones. Florentina no participó en ellas porque el crecimiento de sus dominios la tenía demasiado ocupada. Le confesó a Richard que no confiaba en Johnson, y al mismo tiempo despreciaba a Goldwater. Richard había puesto una pegatina en el coche, que Florentina arrancó enseguida. O, más H2O igual a 1964. Convinieron en no volver a discutir la cuestión, aunque Florentina se regocijó en noviembre, cuando se produjo la marejada demócrata. Durante el año siguiente sus dos hijos crecieron con más rapidez que la compañía, y eso que en ocasión del quinto cumpleaños de su hijo se inauguraron dos Florentinas más, la de Chicago y la de Boston. Richard reiteraba sus cautelas en cuanto a la velocidad con que nacían nuevas tiendas, pero Florentina no aminoraba el ritmo. Con tanta clientela nueva deseando llevar las prendas de Gianni di Faranti, pasaba la mayor parte del tiempo buscando ciudades para la primera implantación. En 1966 solo quedaba una ciudad importante que no ostentase un Florentinas. Comprendió que podían pasar años antes de que hubiese un local vacante en la única avenida apropiada para el Florentinas de Nueva York. 21. ¿Eres un viejo estúpido y obstinado, Abel? Lo sé, pero a mi edad ya no voy a cambiar. Pues yo te digo que por mi parte, nada va a impedirme que acepte la invitación. Abel hablaba desde la cama. Apenas salía de su ático desde el grave acceso de gripe sufrido seis meses antes. Después de un largo viaje por Polonia, George era casi su único contacto con el mundo exterior. Sabía que su mejor amigo tenía razón, y se sentía tentado. Se preguntó si Kane iría. Deseaba que así fuese, pero lo dudaba. Aquel hombre era tan obstinado como él mismo. George expresó en voz alta lo que Abel estaba pensando. Apuesto a que William Kane irá. Abel no hizo ningún comentario. Lo de Varsovia, está todo a punto. Sí, replicó George con tono cortante, molesto porque el otro hubiera cambiado de conversación. Todos los contratos están firmados, y Leon Gronowski no ha podido estar más atento. Leon Gronowski, nuestro primer oriundo polaco embajador en Varsovia, pensaba Abel. Jamás conseguiría rehacerse de. En tu último viaje a Polonia, el año pasado, conseguiste todo cuanto podías esperar. Llegarás a inaugurar el Warsaw Baron. Siempre quise que lo inaugurara Florentina, dijo Abel en voz baja. Pues invítala, pero no cuentes con mi apoyo. Todo lo que has de hacer es admitir la existencia de Richard. Y hasta tú te habrás dado cuenta de que su matrimonio es un éxito, pues de lo contrario no estaría eso sobre el tapete. George volvió la mirada al otro lado de la habitación. Allí, apoyada contra un florero, se mostraba una invitación no contestada. Al parecer, todo Nueva York estuvo presente cuando Florentina Kane inauguró su nuevo establecimiento en la quinta avenida. Luciendo una túnica verde especialmente diseñada para ella, de cuello alto con la famosa doble F, Florentina recibió a todos sus invitados en la puerta del establecimiento para saludarlos y obsequiarles con una copa de champaña. Catherine Kane fue de las primeras en llegar, acompañada de su hija Lucy, y pronto la tienda se llenó de personas a las que Florentina apenas conocía o que incluso jamás había visto antes. Poco después llegó George Novak, cuya primera petición satisfizó mucho a Florentina, ser presentado a los Kane. «Viene más tarde el señor Rosnovsky». Preguntó ingenuamente Lucy. «Me temo que no», replicó George. «Le dije que era un viejo estúpido y obstinado, por perderse una recepción tan buena. Ha venido el señor Kane. No, últimamente no se encuentra bien y apenas sale de casa», dijo Kate, y luego le confió a George una noticia que alegró mucho a éste. «¿Cómo está papá?» susurró Florentina al oído de George. «No muy bien. Le dejé en el ático, acostado. Quizá si se entera de que esta noche vas a...» «Quizá», dijo Florentina. Tomó a Kate del brazo y se la presentó a Zapia. Durante unos instantes, ninguna de las dos señoras dijo nada, y luego Zapia rompió el hielo. «Encantada de conocerla al fin. Ha venido su esposo con usted». El local se llenó tanto que los invitados apenas podían moverse, el rumor de las risas y conversaciones no dejaba lugar a dudas acerca del éxito de la inauguración, pero en aquel momento a Florentina sólo le importaba una cosa, la cena de aquella noche. Fuera se había reunido un gran gentío en la esquina de la calle 56, y la circulación en la avenida estaba casi parada mientras hombres y mujeres, jóvenes y viejos, curioseaban a través de las lunas de los escaparates. En la acera de enfrente, un hombre se ocultaba en un portal. Llevaba abrigo negro, bufanda al cuello y sombrero bien calado en la cabeza. La tarde era fría y el viento silbaba por la quinta avenida. «Mal día para gente vieja», pensó, preguntándose si había sido prudente al abandonar el calor de la cama. Pero había decidido que nada le impediría presenciar la inauguración de aquella tienda. Jugueteó con la cadena de plata de su muñeca y recordó el nuevo testamento que había hecho, y en el que no dejaba la reliquia de la familia a su hija, como había prometido en principio. Sonrió contemplando a los jóvenes que entraban y salían del espléndido establecimiento. A través del escaparate divisaba a su exesposa en conversación con George, y luego vio a Florentina, lo que hizo rodar una lágrima por su arrugada mejilla. Estaba todavía más hermosa de lo que él había recordado. Deseaba cruzar la calle que lo separaba y decir, «George tiene razón, he sido un viejo estúpido y obstinado durante demasiado tiempo. Podréis perdonarme, pero no hizo sino quedarse allí mirando, como si tuviera los pies clavados en el suelo». Vio al lado de su hija a un joven alto, seguro de sí mismo y de porte aristocrático, no podía ser sino el hijo de William Kane. Un hombre extraordinario, le había dicho George. ¿Cómo le había descrito? Es la fuerza de Florentina. Abel se preguntó si Richard le odiaría, y se dijo que no podía ser de otro modo. El anciano se levantó el cuello del abrigo y volvió sobre sus pasos para regresar al varón. Al alejarse de la tienda vio a otro hombre que venía despacio por la misma acera. Era más alto que Abel, pero su paso era igual de claudicante. Sus miradas se cruzaron, aunque solo un segundo, y cuando pasaron el uno al lado del otro el más alto de los dos levantó su sombrero. Abel devolvió el cumplido y se fueron cada uno por su lado, sin cruzar ni una sola palabra. «Gracias a Dios, ya se ha ido el último», dijo Florentina. «Y apenas hay tiempo de tomar un baño antes de cambiarnos para cenar». Caterine Kane la besó y dijo. «Nos veremos dentro de una hora». Florentina cerró la puerta de entrada de la tienda y, tomando a sus hijos de la mano, se dirigió con ellos al pie. Desde su primera visita a Nueva York, era la primera vez que se alojaba en otro hotel que no fuese el varón. «Otro día triunfal para ti, cariño», dijo Richard. «Lo será también la noche». «Va. No digas tonterías, Jesse. Papá te adorará». «Hace tanto tiempo, Richard». Richard entró detrás de ella en el pie y, tras alcanzarla, le rodeó los hombros con un brazo. «Diez años perdidos, pero ahora tenemos oportunidad de enmendar el pasado», dijo, mientras conducía a su familia hacia el ascensor. «Voy a cuidar de que laven y vistan a los niños mientras tú te bañas». Florentina se relajó en la bañera y se preguntó cómo resultaría la velada. Desde que Caterine Kane le comunicó que el padre de Richard deseaba Bels a todos, temió que volviese a cambiar de opinión. Pero ahora solo faltaba una hora. Se preguntó si Richard sentiría la misma intranquilidad. Salió del baño y se secó para luego ponerse un asomo de Joey, su perfume favorito, y un vestido largo de color azul especialmente elegido para la ocasión, pues Kate le había dicho que el azul era el color favorito de su esposo. Buscó entre sus joyas algo sencillo que ponerse, y eligió el anillo antiguo que tantos años atrás le regalara el benefactor de su padre. Cuando hubo terminado se miró con ojos críticos en el espejo, 33 años, ni tan joven como para que pudiese llevar minifalda, ni tan mayor que pareciese elegante. Richard entró procedente de la habitación contigua. «Estás deslumbradora», dijo. «El viejo se enamorará de ti tan pronto como te vea». Florentina sonrió y se dedicó a cepillar el cabello a los niños mientras Richard se cambiaba. Su hijo, que tenía ya siete años, llevaba su primer traje y parecía todo un hombrecito, Annabelle llevaba un vestido rojo con ribete blanco, y para ella la nueva moda de la minifalda no era problema. «Creo que ya estamos preparados», dijo Florentina cuando reapareció Richard. No daba crédito a sus ojos, pues se había puesto la camisa de fino rayado rojo. El chofer abrió la puerta del Lincoln de alquiler y Florentina subió al compartimiento posterior, detrás de sus hijos. Richard se sentó delante. Mientras el automóvil circulaba lentamente por las congestionadas calles de Nueva York, Florentina guardó silencio. Richard se volvió y le acarició la mano. El chofer se detuvo frente a un elegante apartamento de ladrillo visto en la calle 68. «Ahora, niños, no olvidéis vuestros modales», dijo Florentina. «Sí, mamá», contestaron al unísono, escasamente impresionados por la idea de conocer al fin a uno de sus abuelos. Aún no se habían apeado todos del coche, cuando la puerta principal de la casa fue abierta por un hombre de edad en bata, que se inclinó ligeramente. «Buenas noches, señora», dijo. «Y me alegro de volver a verle, señor Richard». Kate les esperaba en el salón para darles la bienvenida. Los ojos de Florentina se dirigieron enseguida hacia un gran oleo que representaba a una bella mujer sentada en un sofá de cuero carmesí, con las manos sobre el regazo. «Es la abuela de Richard», dijo Kate. «Yo no llegué a conocerla, pero es fácil ver por qué estaba considerada como una de las grandes bellezas de su época». Florentina seguía mirando fijamente la pintura. «¿Pasa algo malo, querida?», preguntó Kate. «El anillo», respondió ella con un hilo de voz. «Sí, es hermoso, ¿verdad?», dijo Kate, alzando la mano para mostrar mejor un anillo de zafiro y brillantes. «William me lo regaló cuando pidió mi mano». «No, el del retrato», respondió Florentina. «Ah, el antiguo». «Sí, es magnífico. Fue propiedad de la familia durante generaciones, pero hace años que no aparece y temo que se haya perdido. Cuando le hice observar a William esa desaparición me dijo que no sabía nada». Florentina levantó la mano derecha, y Kate contempló el anillo antiguo con incredulidad. Todos miraron el cuadro, no podía haber ninguna duda. «Fue un regalo de bautizo, pero nunca supe quién lo hacía», dijo Florentina. «Dios mío!», exclamó Richard. «Nunca se me ocurrió pensar que. Y mi padre tampoco lo sabía, ni lo sabe», dijo Florentina. Una doncella entró en el salón. «Disculpe, señora. He anunciado al señor Kane la llegada de todos, y ha dicho si serían tan amables de subir el señor Richard y su esposa». «Subid vosotros», dijo Kate. «Yo iré dentro de un rato con los niños». Florentina tomó del brazo a su marido y empezó a subir, tocándose el anillo antiguo con nerviosismo. Cuando entraron en la habitación vieron que William Lobel Kane estaba sentado en el sillón de cuero carmesí, al lado de la chimenea. «¿Qué hombre tan distinguido?», pensó Florentina, al advertir por primera vez cuál sería el aspecto de su marido cuando fuese anciano. «Papá, te presento a mi esposa», dijo Richard. Florentina se adelantó y fue recibida por una cálida y amable sonrisa en el rostro de William Kane. Richard esperó la contestación de su padre, pero Florentina supo que el anciano ya no podría hablar con ella.